Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Omnibus. Conquista infinita capítulo 1 autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weifink. Comprehensive man. Infinite conquesta autor. ¿Rulon? O las flotantes de pincel y tinta persiguen al misterioso viajero y llegan a este mundo llamado Shingyue. La raíz, el mago, el asiento del espíritu heroico, el jardín de abalón, innumerables mundos paralelos y esas deslumbrantes damas y hermanas. Ya sea un horno, Sakura Matou, una bomba de agua, Rintosaka, un horno, Jade, una pistola de clavos, yer, o incluso el tornillo de banco legendario, estamos bien. Industria pesada de Shingyue, te lo mereces. Capítulo 1 Frente a las algas de Jade de pelo dorado y cara blanca, crack. Crack, con el sonido nítido, Fungy pisó el balasto de vidrio disperso y entró en la habitación llena de sangre y humo de armas. Sosteniendo el revólver con solo una bala, caminó hacia el cadáver ensangrentado paso a paso. Yusen Ryunosuke, el ex asesino se ha convertido en un charco de escoria sangrienta, y la bala de calibre 11, 43 milímetros ha desgarrado por completo su cuerpo. Su cabeza se convirtió en escoria, su cuello se desgarró y apareció un agujero sangriento en su corazón, Fungy también pisó especialmente el brazo roto con el hechizo de comando pintado. U, reprimiendo la emoción en su corazón, Fungy recogió el muñón y el brazo roto, y frente a él, el círculo mágico rojo brillante se estaba atenuando gradualmente. Es este el hechizo de comando, al sentir las tres líneas pintadas en el dorso de la mano de Yusen Ryunosuke, el rostro de Fungy mostró una leve alegría. Era el trampolín que usaba para ponerse en contacto con los magos, y era su única oportunidad de alcanzar la magia. Es un mercenario, el sabueso de guerra más humilde, después de cruzar al mundo luna, reemplazó a este pobre hombre como mercenario y heredó sus habilidades de francotirador y su experiencia en la guerra. Sin embargo, no es suficiente. Dado que vino a este mundo lleno de misterio, ¿cómo podría Fungy estar dispuesto a ser mediocre? Espíritus heroicos, magos, vórtice de raíces, hay tantas novedades, suficientes para que Fungy abandone todo para perseguir, anhela una vida extraordinaria, en lugar de una muerte ordinaria en este mundo. Por esto, prefiero no pagar ningún precio. Como resultado, aceptó el empleo de Emiya Kiritsugu y participó en la guerra del santo grial como francotirador mercenario. Sin calificaciones, sin líder, o incluso un circuito mágico, para Fungy, la guerra del santo grial es su única oportunidad de alcanzar el misterio. Por lo tanto, siguió y asesino a Yuyuryunosuke sin decírselo a su empleador, Kiritsugu y Miya. En el momento en que el asesino obtuvo el comand de Spell para convocar a Caster, Fungy se quitó la vida de manera decisiva e incluso destruyó su cadáver por si acaso. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, Fungy agarró con fuerza el brazo roto de valor residual, planeando guardarlo, buscando un cirujano confiable y uniendo el trozo de piel con el comand de Spell dibujado en el dorso de su mano. Pero justo en este momento... La, el brillo de Jin Hong estalló en el círculo mágico que refutó el trono del espíritu heroico, y el poder incondicional mezclado con la divinidad también se vertió en el cuerpo de Fungy. Espera, de repente sonó una llamada suave en su mente, escuchando las palabras del dios, la conciencia de Fungy se volvió borrosa, y su palma también presionó con fuerza el comand de Spell. Muy bien, la voz que sonaba en su mente era tan dulce y grasosa, incluso Fungy, endurecido por la batalla, sintió una explosión de calor y un impulso incontrolable salió del cuerpo que no había estado cerca de una mujer. Por mucho tiempo. Crujientes y dulces, cálidos y fríos, los sentimientos diametralmente opuestos hicieron que el pensamiento de Fungy se estancara por un tiempo, pero no hay duda de que la llamada encantadora definitivamente era de una chica encantadora. Chico lindo, ah, ah. Chan y je, me devuelves mi orientación sexual normal. Su mente estaba conmocionada, y había un ligero dolor de hormigueo en el dorso de su mano, Fungy volvió en sí, y el hechizo de comando en la piel de Yusen Ryunosuke ya había sido grabado en el dorso de su mano. Era un hechizo de comando con tres pinturas en una simetría central, similar al hechizo de comando de Kanlan Akuno, que siempre lo hacía sentir una inexplicable sensación de familiaridad. En este momento, la llamada volvió a sonar. Entonces, haz un contrato, pequeño y lindo maestro. Sama al escuchar esa tierna llamada, Fungy siempre sintió una malicia inexplicable. Aquí, un poder invisible permanecía a su alrededor y una sensación de ingravidez envolvía su cuerpo. En otras palabras, su cuerpo espiritual fue arrancado sin piedad, su visión se muló gradualmente, su conciencia se durmió lentamente, y su yo como ser humano fue erosionado por la divinidad, en este momento, aturdido, vio a templo hecho de oro. Magnífico, majestuoso y atmosférico, todas las palabras de alabanza que los seres humanos pueden pensar no pueden describir este magnífico templo, ni pueden explicar el trono dorado en el centro del palacio, incrustado con innumerables joyas. Y, la enorme chica zorro que yacía en el trono. Bueno, una niña muy grande, de unos cinco o seis pisos de altura, estaba recostada en silencio en el amplio y suave sofá como una carretera, despreciando en broma al humilde mortal que tenía delante. Sí, eso era desprecio, desprecio descarado. A la tilde a tilde es realmente raro poder entretener a los invitados aquí, se dijo a sí misma, mientras que la conciencia de Fangi todavía estaba borrosa, y ni siquiera podía responder a sus palabras juguetonas. Preséntate, mi concubina esta mamomae, eh, no importa si llamo a mi concubina Mitra o Amaterasu o Mikami, por supuesto, incluso si llamo a mi concubina Tonadiu, o está bien ser Surilla, Ruger, o incluso Helios y Ra. La mayoría de estos nombres han sido escuchados por Fangi. Tienen nombres diferentes, pero tienen el mismo significado. La imagen positiva del sol, la luz e incluso todo. En este momento, todos convergieron en uno, convirtiéndose en un individuo único e irrepetible, un sol completo. En otras palabras, esa es la esencia del ser humano, la maldad llamada bestia. Bueno, es lo mismo que pensó el maestro. Omnibus. Conquista infinita capítulo 2 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink con una sonrisa traviesa en su rostro, el gran zorro que se hacía llamar Tamamomae se rió entre dientes levemente. Su enorme figura no hizo que Fangi sintiera el más mínimo disgusto o timidez, por el contrario, había una inexplicable sensación de intimidad y una tonta posesividad brotó de su corazón. El es un dios después de todo, incluso con una apariencia tan majestuosa, es la encarnación y la derivación de la perfección a los ojos de los seres humanos. No hay poros grandes ni olor desagradable. Por el contrario, la fragancia embriagadora permanece alrededor. Fangi nariz, déjalo disfrutar de esto. Eso es tilde, eso es tilde. El cuerpo de concubina es la encarnación perfecta. No debes pensar en cosas que son escandalosas. Por favor, no entres en detalles sobre el peso y las medidas de las niñas, hablando de basura nutritiva, Tamamomae volteó. A través de las páginas sin escrúpulos, siguiendo los pensamientos de Fangi, siguió pensando en él en su mente. Entonces, déjame explicarte. Como la concubina de bestia, ella fue sellada en la parte más profunda del trono heroico por el poder restrictivo del mundo luna luna. Y la concubina no está dispuesta a vivir sola aquí por el resto de su vida, después de todo, la belleza de una niña es hermosa. Aún necesitas un hombre bien informado para apreciarla. Así que la concubina intervino en el llamado de la guerra del santo Grial, respondió a tu extraño ideal y llamado, y luchó por ti como tu espíritu heroico, por supuesto, lo anterior es que te mentí. En este momento, el rostro del gran zorro mostró una sonrisa juguetona única en una niña, así como un toque de soledad. Si puedes ayudar a la concubina a salir de este maldito lugar, y mucho menos luchar por ti, incluso si puedes gobernar el mundo entero y convertirte en el furioso rey Zou, será fácil. Pequeño maestro. Oh, la concubina que ha estado esperando por tantos años y héroe. Aquí, una sinfonía emocionante, acompañada por áreas épicas y magníficas, sonaba en este templo. Pede. Debido al comienzo de la escritura, sentimos que no era interesante, así que cambiamos el comienzo, y el comienzo original se convirtió en el siguiente capítulo narrativo. Bueno, no hay una gran imagen en internet frente a Yuzao, así que lo hicimos un poco en el juego y lo reparamos durante mucho tiempo. Tamamo es mío, no lo robes. Pluma flotante y tinta ondulada, tuya. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Una recompensa por cada dos mil puntos. Viv más un capítulo. Capítulo 2. Lao Jin no tiene miedo. ¿Nombre? Fan Ji, nacionalidad. Gente de Songzhou. ¿Género? ¿No puedes verlo? En este momento, en el hotel residencial estrecho y estrecho, la dama alta de negro estaba interrogando a este hombre despectivo. En esta cálida tarde de primavera, vestía una gruesa gabardina negra forrada con un traje negro, su corbata y cinturón no eran artículos de calle, y sus zapatos de cuero negro reflejaban la tenue luz del sol fuera de la ventana. Todo su cuerpo estaba impecable, como si tuviera el hábito de la limpieza, sus movimientos eran libres, fáciles e indulgentes, y su aura era indiferente y persistente. Especialmente en Dongguin, donde la temperatura supera los 30 grados, su vestimenta fresca es aún más agresiva. Por supuesto, esto solo hace que la gente sienta que es un tonto. Tsk, es la primera vez que veo a un francotirador que salta como tú la alta y bien proporcionada Maia-san con una cara llena de desprecio, suspiró y casualmente dejó caer la información y el currículum del hombre. En el grueso currículum, escribió sus numerosos logros, como matar a más de 20 miembros de la organización de resistencia, destruir varios vehículos blindados pesados, y completar de forma independiente cientos de tareas de decapitación, estas cosas, en Jiu-Yu Maia, parecían inútiles. De hecho, como francotirador, tu fuerza y calificaciones son suficientes, dijo solemnemente. Pero esta vez, el objetivo no es el líder de la frágil organización de resistencia, ni el estúpido conductor del vehículo. Lo sé, Fungi sonrió juguetonamente, agitó los brazos de manera extravagante y frívola, y dijo con indiferencia, ¿No es un mago? El mago que fue asesinado por mí puede llenar un tanque séptico. Más que eso, frente a este hombre ignorante, Jiu-Yu Maia suspiró de nuevo. ¿Conoces el espíritu heroico? ¿Eh? Aunque Fungi parecía confundido, sus ojos se apretaron bruscamente. Espíritus heroicos, o sirvientes, sus verdaderos obstáculos son estos tipos que trascienden el sentido común. Al ver la apariencia confusa de Fungi, Jiu-Yu Maia no tenía la intención de seguir explicando, pero agitó la mano y dijo. De todos modos, solo necesitas cooperar con Kiritsugu para atacar a esos magos cuando sea necesario. Garantizado para completar la misión. Al escuchar esto, las pupilas arrugadas de Fungi se relajaron gradualmente y la arrogancia en su rostro también se disitó. Dijo en broma. Lucha por ti, tirano local, ah, va, mi empleador. Chico travieso. Recogiendo el estuche del arma en el suelo y arrojándolo sobre la colcha de Fungi, Jiu-Yu Maia giró la cabeza y salió del hotel, como si fuera demasiado perezosa para prestar atención a este bastardo revoltoso. Bueno, Maia no pudo soportarlo. Matar a este bastardo de un solo tiro ya le ha dado a Kiritsugu una bofetada en la cara. Slap, Fungi respiró aliviado cuando escuchó que la frágil puerta de madera se cerraba de golpe y se desplomó en el suelo sucio sin poder hacer nada. Era un asesino, o más bien un francotirador con grandes habilidades. Mano. Al menos, el ser humano que reemplazó es así. De muy mala manera, cruzó al mundo llamado Shin-Yu, reemplazó al francotirador retirado de la fuerza de mantenimiento de la paz y fue reemplazado por el francotirador original. Contratado por el protagonista, Emiya Kiritsugu, vino a Fuyuki City para realizar una misión de francotirador. La remuneración del empleador es extremadamente generosa y, una vez completada, vale millones de dólares. La misión también es bastante simple, al menos la descripción de la misión es muy simple. Maestro de magia de francotirador, no hay límite de tiempo, no importa cuál sea el objetivo, los medios son arbitrarios, mientras el mago dentro del alcance de la ciudad de Fuyuki sea el objetivo de Fangi, la cabeza de cada mago tiene un precio de cientos de miles de dólares. Este precio ha superado con creces a la mayoría de los líderes del ejército de resistencia de Oriente Medio, e incluso Fangi tuvo que suspirar de emoción por la generosidad del empleador. Pero desafortunadamente, este precio no es suficiente para hacerlo morir. Un espíritu heroico, sentado en el piso frío, Fangi sintió un escalofrío en su corazón. Bajo el control del miedo en su corazón, su pensamiento pareció congelarse aún más. En el vuelo hacia aquí, este mortal que se originó en cierto mundo reemplazó al francotirador original que había experimentado muchas batallas, y también ganó su experiencia de francotirador y sus habilidades de combate, Omnibus. La conquista del infinito capítulo 3 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Sin embargo, como un forastero bien versado en los originales, sabía que no era suficiente. La bala de francotirador con núcleo de acero no puede penetrar el vestido del maestro. La mina táctica de espada ancha es más difícil de romper a través de la defensa del Cervant. Incluso los explosivos de polisobutileno no pueden amenazar al espíritu heroico encarnado en espíritu. No tiene posibilidades de ganar, es sólo carne de cañón desechable. Incluso desde el punto de vista de Emiya Kiritsugu, él es inferior al papel higiénico. Al menos después de que se haya limpiado el papel higiénico, aún se puede dejar un cadáver completo, con una charla decadente, el forastero que acababa de llegar al mundo lunar se enfrentó a una situación inimaginable. Y no tiene dedos de oro, ni complementos del sistema, e incluso sus inhibiciones lo ignoran. Demasiado humilde, demasiado bajo, demasiado arodino. Sin mencionar la intromisión en la guerra del Santo Grial, es bastante difícil sobrevivir incluso en ella. Y si renuncio a esta misión de empleo, Emiya Kiritsugu no me perdonará, para evitar que la información se filtre, definitivamente me silenciará. Había una sonrisa libre y fácil en su rostro, esa tímida y cobardemente como si la bruma soplada por la brisa se disipara, se burló. Después de todo, en su mente, los seres humanos son equivalentes. En comparación con los seres humanos del mundo que están a punto de ser salvados por él. Realmente humilde, como dijo, se levantó lentamente, con el temperamento de un francotirador, hizo que su cuerpo fuera extremadamente duro, incluso como un asiático con poca fuerza, podía aplastar a Eishumi con flexibilidad. Debajo de la gruesa gabardina y el traje, estaban los músculos aerodinámicos llenos de poder explosivo. Apretó los puños con fuerza y... Escuchó el sonido de sus puños clac clac. Luego, sonrió con indiferencia. Ya que estoy aquí, ¿cómo puedo estar dispuesto a ser mediocre? Sonrió libremente, juguetona y sombríamente, su sonrisa se volvió cada vez más distorsionada, y la presión se acumuló en su corazón también. Seguido, derramado, y luego clac. Se abrió el estuche del arma, y... Bajo su hábil ensamblaje, sostuvo el oscuro y pesado rifle de francotirador antimaterial barret XM-109 firmemente en su mano. El peso de 46 libras completas hace que este pesado rifle de francotirador sea comparable a un balde lleno de agua. Incluso si la condición física de Fangie es excelente, no puede llevar este pesado rifle de francotirador para completar caminatas tácticas complejas. Poco. Y su retroceso anormal, de modo que sólo puede disparar en una posición boca abajo, el calibre más grande y la velocidad de la cámara más baja hacen de este rifle de francotirador de servicio pesado un francotirador de mal gusto. Por supuesto, no es el arma principal de Fangie, sino un arma de fuego especial que Fangie le pidió temporalmente a Hiu Yumai ya que la transfiriera de la casa de Inzburn para compensar su salida a los magos. Suficiente. En el momento en que sostuvo el rifle de francotirador, la respiración lenta de Fangie se disipó y sonrió libremente. Científico Hedy, no contenga la respiración ocho veces y golpee su cabeza a 800 millas de distancia. Esta ola, firme. Capítulo 3 de Broken Killer Caza, comienza, Fangie se quitó su gruesa gabardina negra y escondió la pesada caja de armas en la parte superior de la azotea en la azotea fría y ventosa. Acto seguido, tiró el walkie-talkie, el móvil y hasta unos auriculares por la azotea. Todas estas cosas son equipos preparados por la familia Inzburn para él, y estos equipos definitivamente tienen un localizador para confirmar su posición. Por lo tanto, tiene la intención de sembrar dudas, para completar el plan que ha planeado durante mucho tiempo. E, después de ordenar todo, se puso un chándal gris y sucio. A diferencia del francotirador de mente limpia que reemplazó, Fangie de otro mundo es pragmático. Solo si puede lograr el objetivo, nunca le importa si los medios son crueles o no, y mucho menos que tan descuidada esté la ropa. Apoyado en la cerca, mirando el casco antiguo de la ciudad de Fuyuki a lo lejos, a unos cientos de metros de este edificio se encuentra la residencia ancestral de la familia Tosaka en la vena espiritual. Con la ayuda de una vista dominante, Fangie instaló una cámara equipada con un teleobjetivo en el último piso del edificio y observó la situación de la casa ancestral de la familia Tosaka a través del muro cortina de vidrio. Luego, conecte la cámara a la computadora portátil y transmita los datos de vídeo a la red en forma de capturas de pantalla, tomando capturas de pantalla cada 10 segundos para garantizar la claridad de la imagen. La razón por la que no subimos vídeos directamente es porque la World Wide Web en esta era está muy de moda, e incluso una imagen un poco más clara puede llevar a la imagen grande mata al gato, por no hablar del vídeo de alta definición. Sin embargo, las capturas de pantalla realizadas en una frecuencia de tiempo específica son suficientes para permitirle a Fangie captar las tendencias en la casa ancestral de Tosaka. Luego, agarró otro teléfono móvil 2G equipado con la función MMS, tomó un grueso revólver M460XVR y dejó el techo frío y desolado libremente. Este revólver tiene un calibre pervertido de 11,43 milímetros. Ha estado con Fangie durante mucho tiempo, y su rendimiento confiable y su poder cruel también hacen que Fangie confíe en él. Pero ahora, dado que el rifle de francotirador pudo haber sido manipulado, Fangie tuvo que dejarlo salir de los ríos y lagos nuevamente. Con el revólver de gran calibre alrededor de su cintura, caminó rápidamente, como un transeúnte que trotaba y hacía ejercicio, dando vueltas por las calles de la ciudad de Fuyuki, patrullando gradualmente su objetivo. El cínico joven de pelo naranja quebrado era el objetivo de su viaje. De hecho, en la Cuarta Guerra del Santo Grial, la mayoría de los maestros tenían un pensamiento maduro y tácticas agudas, pero hubo excepciones. Además de Beber Velvet, Yusen Ryunosuke, que es un asesino, es un kaki tan suave a los ojos de Fangie. No creas que Yu Yu Ryunosuke, conocido como asesino, es terrible, su poder de disuasión se basa en esta sociedad pacífica y la cruel tortura del objetivo secuestrado. Si Yu Yu Ryunosuke fuera arrojado al caótico Medio Oriente, sin importar cuán hábil fuera para matar personas, no despertaría el temor de los residentes allí. En un lugar donde la muerte se considera de sentido común, Fangie, que es un cazador, desprecia a Yu Yu Ryunosuke, que está matando a ciudadanos comunes. Este tipo de escoria, puede golpear 10. Especialmente con un arma de fuego, Yu Yu Maiya puede matar fácilmente a este idiota, sin mencionar a Fangie, que es bueno para disparar a los enemigos. Con un desprecio condescendiente, Fangie encontró al asesino de pelo naranja dando vueltas por la ciudad. Para encontrar este producto, Fangie perdió el tiempo agachándose frente al vídeo de tráfico en la ciudad de Fuyuki, analizando minuciosamente la ley de sus acciones. Omnibus. Conquista infinita capítulo 4 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Como asesino, Yu Senryu no Suke también tiene una experiencia anti-investigación bastante buena, pero esta experiencia aún es demasiado amateur para Fangie. Con la ayuda de la forma habitual de esconderse, Fangie siguió al asesino y lo observó, observándolo paso a paso para encontrar la presa, llamando a la puerta de la presa y luego corriendo, era un edificio residencial. Yu Senryu no Suke se encontró a una familia de cinco inocentes, y mientras otros residentes trabajaban durante el día, irrumpió brutalmente y lanzó una cacería repugnante. Al igual que el lobo que se precipitó en la casa cerdito, sin escrúpulos masacró a los civiles desarmados, mordisqueando sus vidas, comiendo su carne y sangre, y picoteando sus miedos, al hacer esto, satisfizo la alegría de su corazón. En este momento, Fangie ya había forzado la puerta de otra casa residencial, con la ayuda de esta casa residencial vacía, así como las tuberías de agua y los acondicionadores de aire en la pared exterior del edificio de tres pisos, se movió paso a paso. Paso a la ventana de la sala de estar donde se encontraba Yusen Longzizuke. La sala de estar originalmente cálida se convirtió en un purgatorio de color sangre por las atrocidades de Yusen Longzizuke. La pobre familia de cinco, solo los niños débiles fueron atados por él, viendo a Yusen Longzizuke usar el cadáver como un cadáver. Materiales, un círculo mágico sucio. Está dispuesto. Eso era exactamente lo que esperaba Fangie, el círculo mágico se usaba para convocar espíritus heroicos, y el asesino sostenía un precioso libro mágico, arrastraba la sangre pegajosa por el suelo con un trapeador y dibujaba hechizos precisos sin cuidado. En el aire acondicionado fuera de la ventana, Fangie observó la escena a través del espacio a través de las gruesas cortinas. Ciudadanos inocentes fueron brutalmente masacrados e ignorados, los gritos de impotencia y la ira de los niños, los cadáveres fueron cortados y se hizo oídos sordos, la ira se acumuló en su corazón, pero Fangie todavía estaba en cuclillas en silencio sobre el aire acondicionado, mirando. Yusen Ryunosuke dibuja un círculo mágico que convoca espíritus heroicos paso a paso. Su mano izquierda apoyó el percutor de la pistola y lo abrió suavemente. En la recámara del arma, en la bala hueca de color bronce, la ira en el corazón de Fangie se estaba acumulando. En este mismo momento, ¿quién está ahí? Él, giró la cabeza, la sonrisa sombría distorsionada por la alegría se mostró frente a los ojos de Fangie. Yusen Ryunosuke sonrió como si estuviera roto. Pd. El comienzo de este nuevo libro es relativamente suave, y no es un flujo invencible tradicional, pero unos cinco capítulos en el ritmo, seguirá siendo bastante col. Masaje de manos el protagonista del plugin, aquí, explota el tipo de luna, nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Una recompensa por cada dos mil puntos. Bipi un nuevo capítulo. Capítulo 1. Torre del reloj, por favor recoja. 20 años. Tosakaki se frotó los ojos ligeramente secos y miró el cielo brumoso de Londres fuera de la ventana. Han pasado 20 años desde que vino a este mundo, y ha pasado de ser un bebé al apuesto joven que es hoy. No he visto un cielo despejado en 11 años. Tosakaki suspiró, el cielo en Londres siempre es tan malo, todos los días son tan densos con neblina, desde que entró en la torre del reloj hace 11 años, hasta ahora, ha nunca cambió. Sí, su apellido es Tosaka, y Tokioni Tosaka, a quien los chefs lunares llaman en broma la culpa de este mundo, es su padre. Nacido en 1974, resultó ser similar a las dos hermanas de la familia Ozaki, mientras que su hermana Tosaka Rin era 14 años menor que él. Tosakaki es un viajero, un viajero que descendió al mundo lunar, una persona afortunada que no fue descubierta por Alaya y encendió la linterna del cielo. Bajo la visión del mundo de Shinjue, si el viajero no tiene una pierna dorada fuerte, es imposible sobrevivir sin problemas, y lo que Tosakaki ha obtenido es un talento mágico que es comparable a eso, solo superado por Kang. El talento mágico de Aokosaki. Y donde está ahora está el cuerpo principal de la Asociación Mágica de Londres, el lugar llamado Torre del Reloj. El mismo Tosakaki se ha convertido en uno de los magos más destacados en los últimos años. Solo hay más de 10 magos designados por la corona en el mundo, por lo que puede tener uno en el edificio principal de la Torre del Reloj. Una oficina espaciosa, o más bien un dormitorio. Ki Tosaka, de 20 años, subió al trono designado por la corona hace dos años después de Aozaki Orange y Alaya Zonglian. Al mismo tiempo, debido a la inconformista magia de contrato, tiene el nombre de el jade de la escritura. Tosakaki, que tiene tanto designación de corona como rango de color, sin duda ha subido a la cima del mago y se dirige hacia el trono de la magia. Pero debes saber que aunque Tosakaki tiene un fuerte talento mágico y una mente madura traída por la transmigración, no podría haber logrado tal logro a una edad tan temprana. ¿Pagó el precio? Sí, el precio. Dejó que su compañero de clase, Araya Zonglian, quien ya se había convertido en un mago coronado en ese momento, intercambió una solicitud para ayudarlo a despertar el origen. El origen es algo extremadamente peligroso, y el despertar del origen puede hundirse en una esperanza instintiva ilimitada. Una vez que se despierte el origen del despertar, la persona despierta será tragada por los instintos de innumerables generaciones, y luego la persona despierta se convertirá en un individuo fusionado por innumerables vidas anteriores. Afortunadamente, como viajero, el que no tiene una vida anterior en este mundo Shingyue despertó fácilmente su origen sin ser tragado por sus instintos. Con la conveniencia de su origen, se convirtió con éxito en el pináculo de los magos y se convirtió en el objetivo de la admiración de todos. El origen del juramento de Tosaka es contrato, que le permite obtener el doble de resultado con la mitad de esfuerzo cuando aprende el conocimiento de la sesión, aunque su mentor es Enola y Barruereta Atolón de la División de Creación. Originalmente, con el talento de Tosaka Ki, sus habilidades mágicas únicas y su falta de antecedentes, era muy probable que los nobles celosos le dieran un nombre designado por un sello, y viviría una vida huyendo a partir de ese momento. Pero debido al mentor de Tosaka Ki, el señor de la División de Creación, y la confianza de Enola, uno de los tres grandes nobles, Tosaka Ki se convirtió en el yerno de la familia Edelfeld. Towers admitió que en el mismo año, él recibió la gran designación después de Aozaki Orange. Aunque la familia Edelfeld tiene mucho amor por la familia Tosaka, que son las tres familias de la familia Fuyuki, también son suaves en términos del excelente talento mágico de Tosaka y el rostro del creador del señor Enola y... Tosaka Ki, quien se ha convertido en la corona, es naturalmente muy poderoso, mucho más fuerte que la designación de posición de color de Kenneth. Con su magia de contrato única, incluso puede usar un hechizo de comando sin ella. Manipular espíritus heroicos. La expresión de su contrato mágico es muy simple. Cuando el contrato hecho por el pacto Tosaka es aprobado por ambas partes, el contrato será aprobado por la conciencia mundial del mundo lunar, y luego, una vez que una de las partes viole el contrato, el mundo ser castigado castigo consciente y ejecución. Por lo tanto, tanto la fuerza vinculante como la equidad están mucho más allá de los documentos de autoaplicación comúnmente utilizados por los magos, lo que también permite que Tosaka Ki asista muchas decisiones importantes en la torre del reloj. Junto con el fuerte apoyo del mentor de los tres nobles principales, se convirtió en uno de los miembros principales de la torre del reloj como no noble. Se puede decir que Tosaka Ki está a la altura de la torre del reloj. Pero Tosaka Ki sabía que esto no era suficiente, estaba lejos de ser suficiente, sin mencionar a los poderosos discípulos muertos en Juehi y los magos de las cinco leyes, solo los espíritus heroicos en la guerra del santo Grial podrían destruirlo fácilmente. Sin encantamiento inherente ni magia poderosa y noble fantasma, no tiene poder para controlar la trama clave. El mundo Shingyue no es un mundo seguro ni un mundo tolerante. Como un mago que puede morir en un experimento mágico en cualquier momento, naturalmente no es una profesión tan simple. Es más, lo que quiere es cambiar las tragedias que existen en el mundo de Shingyue, cambiar a Matou Sakura, cambiar a Asakami Fujino, cambiar a Ujin Bamber y cambiar el destino de Karen. Ahora que se ha convertido en un transmigrador, si ni siquiera puede cambiar la trama, ¿cuál es la diferencia entre eso y el pescado salado? Por lo tanto, lo que necesita es el santo Grial, no la fuente etérea, sino el tercer método materialización del alma llevado en el santo Grial. Solo al convertirte en mago puedes realmente tener un lugar en la luna, y el llamado mago de la corona, aunque incomparablemente poderoso a los ojos de los magos comunes, es solo una carne de cañón de alto nivel. Juehi golpeó con una mano. Al mismo tiempo, Tosakaki también se está preparando para la guerra del santo Grial. Omnibus. La conquista del infinito capítulo 5 Autor. Runon. Pluma flotante Weifink Para cambiar el destino de Matou Sakura, justo ayer, Tosakaki intercambió los accesorios necesarios en manos del señor de la división maldita, Higumale, a costa de ayudar a Higumale a firmar un contrato con otros. Entonces la trama se acerca, esta guerra del santo Grial, no sé a quién convocaré. Tosakaki se levantó del lado Chuan, caminó hacia la ventana delgada y estrecha y observó el ajetreo debajo de la torre. Los magos de, no pudieron evitar suspirar, sintiendo melancolía por su desconocido destino. Dándose la vuelta, Tosakaki miró a Lubia Serinta, que estaba durmiendo en su Chuan y estaba despeinada. Tuvo que suspirar, joven, es tan hermoso. El loli europeo es realmente delicioso. Capítulo 2 Lubia, por favor recoge. Bueno, cariño, déjame dormir un rato. Tosakaki empujó a Lubia a Greta Edelfeld, que todavía confiaba en su Chuan, y luego, con su delicado rostro enterrado en su cabello dorado, comenzó. Hablando aturdido. Mirando a Lubia, que todavía estaba acostada en su Chuan sin querer levantarse, Tosakaki no pudo evitar sacudir la cabeza, se sentía muy impotente por su perezosa prometida. Aunque el cuerpo es muy suave y todavía está dentro de la vida útil de la loli, y en el futuro se la denominará la grulla entre las damas, pero ahora, no hay duda de que es solo una linda loli quien depende. En ella misma. Sin embargo, Tosakaki miró el reloj en la esquina de la habitación, que tenía una historia de cientos de años y todavía estaba trabajando duro. La hora de la clase de la mañana se acercaba. Aunque el 80% de las veces se saltaba el desayuno, Lubia se saltaba el desayuno. La clase pero es responsabilidad de su prometido. Tal vez habrá gente aburrida que diga que son lolicón o algo así. Entonces Tosakaki fue cruel y dejó de apreciar la postura durmiente poco femenina de la niña, tomó su cuello y la arrastró fuera del Chuan. Bien, ¿qué estás haciendo? Lubia frunció el ceño con insatisfacción mientras miraba al joven que la había despertado de sus dulces sueños por medios violentos. Oye, me acabo de quedar dormido. Estuviste tan intenso anoche que no dormí bien en toda la noche. Mirando a la chica frente a él con un acento amarillo en silencio, Tosakaki sintió que él era el racional. Se rompió la cuerda. Obviamente escuchaste que regresaría a la ciudad de Fuyuki hoy, así que querías hablar conmigo toda la noche, ¿qué pasa con la expresión despiadada en mi rostro ahora? ¿Quién más te enseñó a hablar un acento amarillo? ¿Cómo puede ser? Reparado. Tosakaki lanzó un puño de hierro de la justicia sobre Lubia, ignorando a Lubia, que se cubría la cabeza con lágrimas y los ojos nublados. Hablando de eso, Lubia de la iglesia abrió el acento amarillo, probablemente, no ella misma. Tosakaki recordó que Lubia podría convertirse en la cabeza de la familia Etfield y no pudo evitar guardar un segundo de silencio por la familia Etfield. Se dice que cuando el actual jefe de la familia Etfield, ese viejo aburrido y terco, vio que había entrenado a su hija para ser así, no se peleó consigo mismo. Aunque si realmente pelea, no le tendrá miedo en absoluto. Pensando en esto, Tosakaki se volvió y miró a la linda chica, o una joven, que todavía confiaba en Chuan. No tienes permitido decirle una palabra sucia delante de tu madre, no quiero pelear contra ese viejo terco otra vez, Tosakaki tocó la cabeza de Lubia y miró a Lubia con ojos amables, dijo. La costilla que fue volada por la magia de la gema del viejo Etfield la última vez todavía duele, aunque también la dejé volver a acostarse durante medio año, y casi se fue directamente al suelo. Tosakaki se frotó la costilla que acababa de crecer el año pasado, estaba extremadamente indefenso con la suegra que nunca tuvo el cultivo de una dama y la golpeaba sin decirle una palabra. Por supuesto, solo puedo actuar como una niña mimada frente aquí, ni siquiera con mi madre. Lubia puso una mirada que me elogió, me elogió rápidamente, la apariencia de la niña no violó la armonía en absoluto jugando lindo. Tosakaki sintió que sus ojos fueron apuñalados por la luz blanca, y Shinfu estaba lleno de su propio pecho. ¿Qué hay de malo en decir? Puede ser lo mismo actuar como un niño mimado que abrir un acento amarillo en ti mismo. Pero al pensar en cierta heroína del día y la noche de ri, Tosakaki se sintió aliviada. No está mal de todos modos, ¿no? De todos modos, date prisa y dame mi clase de la mañana. Si escucho al señor Karel hablando de tu tardanza, estarás muerto. Volviendo al tema, Tosakaki una vez más puso una mirada amable y miró a las delicadas hebras pi de Lulu. Bia. ¿Cuándo fue la última vez que golpeaste su stock pi? Pero en resumen, se siente muy bien. El cuerpo de Lubia se encogió instintivamente, recordando el miedo a ser dominada. Luego saltó por el gran chuan cálido y cómodo de Tosakaki. Corre a tu ropa. Ignoró a Yuan Sakaki y miró su cuerpo, se quitó el pijama beige y dejó que Yuan Sakaki, que no miraba de reojo, tuviera un buen festín para los ojos. Bueno, todavía está un poco más carnosa, pero creo que su nutrición es buena y su desarrollo es perfecto. Lubia se puso rápidamente su ropa azul y blanca, trotó y agarró su pequeña bolsa, ignorando a Tosakaki, quien ya se había deleitado con sus ojos. La bolsa con incrustaciones de Lazy está cargada con algunos libros de sentido común sobre los conceptos básicos del aprendiz de magia y, por supuesto, algunas gemas que son esenciales para la magia de gemas, aunque Tosakaki siempre ha estado educando a este loli como una especie de placer físico y mental. Entretenimiento. Pero todavía es necesario que ella vaya a un estudio formal y sistemático del conocimiento mágico. Aunque el tutor de importación paralela de su clase puede derrotar fácilmente a 10 de ellos. Iré primero a la escuela, cariño, te llevaré en el avión por la noche. No me extrañes. Con eso, Lubia abrió la puerta de la habitación, que era extremadamente pesada en estilo gótico antiguo. Pero bajo la bendición de la magia, incluso las jóvenes adolescentes pueden alejarlos fácilmente. Va, la puerta está cerrada. Tosakaki miró a Chuan con la ropa de cama desordenada y tuvo que sacudir la cabeza con una sonrisa irónica, sin embargo, las criadas lo limpiarían de todos modos, y estos malditos nobles mágicos no tenían rival en términos de disfrutar la vida y el entretenimiento. Tosakaki calumnió en silencio a los nobles de la torre del reloj, diciendo que él también era un noble ahora que ingresó a la familia Edelfeld. Tosakaki guardó el vestido mágico sobre la mesa. Este es el vestido mágico Fenrir Sulfusulbefra, Fenrir Sulfusulbefra, que hizo él mismo después de consultar los datos, investigarlos y desarrollarlos. El vestido mágico expresado en forma de se dice que la pulsera es omnipotente, como los lobos voraces del marqués de Bauban. El lobo de Fenrir puede invocar la proyección de Fenrir de la mitología nórdica. Manada de lobos. La proyección invocada tiene todas las propiedades de Fenrir, una vez tragada por una manada de lobos, todo se convertirá en nada y no habrá razón para sobrevivir. Y la manada de lobos de Fenrir también heredó algunas de las divinidades insignificantes de Fenrir, por lo que es suficiente para luchar contra los magos abiertos. Por cierto, basado en el fuerte poder mágico de Tosakaki, es suficiente para convocar a miles de lobos que se extienden por todas las montañas. Esta es también una de sus cartas de triunfo más poderosas, que se ha convertido en una de las designaciones de campeonato. Tosakaki salió de su habitación y caminó hacia el departamento del departamento creativo, respondiendo a los magos que lo adoraban con una sonrisa amable en el camino. El departamento del señor de la división de creación, X, está a la vuelta de la esquina. Justo cuando Tosakaki estaba a punto de llamar a la puerta. Sonó una voz un poco vieja pero hermosa. No hay necesidad de pararse afuera de la puerta, entra, mi aprendiz. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 6 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Pd. Lubia es la compañera de clase y rival de Rin Tosaka en la Torre del Reloj. Para más detalles, vea el nuevo libro en el último episodio de Fatesta y mi YouTube para su colección. Pide una colección de dientes bucales. Pregunta por la colección. Capítulo 3 Reliquias Sagradas, por favor recolecte. Ya no tienes que pararte afuera de la puerta, entra, mi aprendiz. Una vieja pero hermosa voz vino desde el interior de la casa. La puerta de la Torre del Reloj es generalmente muy fuerte y la capacidad de aislamiento acústico es extremadamente fuerte, pero el suave sonido de la casa penetra fácilmente la puerta gruesa. Tosaka aquí se encogió de hombros y abrió la puerta hacia adelante, sin sorprenderse. De hecho, solo unas pocas combinaciones mágicas pequeñas pueden lograr este resultado, y como mago de la corona, Tosaka aquí solo todo lo anterior se puede lograr instigando la propia magia. Entonces, ¿qué pasa con que vengas a mí de nuevo, mi aprendiz más orgulloso, no deberías ir a tu ciudad natal, la ciudad de Fuyuki? Empujando la puerta para abrirla, la que estaba frente a Kitosaka era una mujer un poco mayor, que vestía una túnica marrón merdosa, la túnica envolvía su cuerpo. Ella es la maestra de Aozaki Orange, una maga llamada Inolai, más tarde, la mentora de Tosaka Rin. Esta maga ha enseñado a muchos discípulos excelentes, que van desde un individuo poderoso y perfecto como Aozaki Orange hasta un tipo como Araya Zongren que hará lo que sea necesario por sus ideales. Sin duda, es la líder en el campo de la educación en la Torre del Reloj y la cabeza de la familia Baluereta, uno de los tres principales nobles de la Torre del Reloj. Sin embargo, sentarse frente a Tosaka aquí así no ejerció ninguna presión sobre Tosaka aquí. Porque en los últimos diez años, ha estado familiarizado con las palabras y los hechos de su mentor. A sus ojos, el mentor es solo un mago ordinario que quiere ser un artista callejero con sus propios sueños. Maestro, esta noche voy a la ciudad de Fuyuki para participar en la Cuarta Guerra del Santo Grial. He venido aquí para despedirme de usted, dijo Tosaka aquí respetuosamente, sabía que la mujer frente a él, sin importar lo que pasara. Respetuoso. Eso no es todo lo que quieres decir, ¿verdad? Inolai miró fijamente a su amado aprendiz, conocía demasiado bien los hábitos de su aprendiz y él no pensaría dos veces en su despedida sin importar nada. Por supuesto, no sé cuál es la actitud del mentor hacia la participación de Kenneth el mero Archibald en esta Guerra del Santo Grial, preguntó Tosaka aquí casualmente. Su opinión sobre su mentor todavía le otorgaba gran importancia. Quiere que su mentor lo saque por la puerta cuando regrese a la Torre del Reloj después de haber resuelto al director Ken. Kenneth, depende de ti, él es la columna vertebral de la aristocracia, solo superado por tu genio en los últimos años, pero escuché que tu relación con él no es muy buena, entonces depende de ti, pase lo que pase, el él, la familia medio también será transportada por nosotros. Enola sabía lo que su aprendiz quería saber, por lo que respondió directamente a la solicitud de Tosaka aquí. Tosaka aquí estaba a punto de darse la vuelta y marcharse cuando la voz de la maestra llegó desde el interior de la casa. Tosaka aquí hizo un gesto con la mano para indicar que lo sabía y cerró la puerta del tutor con respeto. Ve cómo has estado. También necesita ir a su taller de magia para preparar algunas cosas necesarias. En este momento, una voz rechinante vino desde detrás de Tosaka aquí. No te atreves a participar en la Guerra del Santo Grial, ¿pediste ayuda de tu mentor? Tosaka aquí se dio la vuelta y apareció una cabeza de limón amarillo anaranjado frente a Tosaka aquí. Le monead, ah no, Kenneth miraba agresivamente al rival frente a él, no podía perdonarse sus repetidas derrotas a manos del oponente. Kenneth está decidido a derrotar por completo a su viejo enemigo en esta Guerra del Santo Grial, el mago del Lejano Oriente que siempre tiene una sonrisa falsa en su rostro. ¿No es este el director Ken? ¿Por qué ocurrió la lesión la última vez, así que viniste a pedirme que te enseñe de nuevo? Tosaka aquí miró al director Ken con una media sonrisa y trató con este hombre que insistía en proteger el dignidad de los nobles le monead, tiene medios y experiencia considerables. Los estudiantes que pasaban sintieron la baja presión aquí y se desviaron, no querían verse afectados por los dos genios de la Torre del Reloj. Puedes reírte ahora. En esta Guerra del Santo Grial, definitivamente te haré saber que la gloria de los nobles es inviolable. Kenneth también sabía que el poder de combate por sí solo podría no ser el oponente del oponente. Hace el ridículo. Pero una vez que se agrega el poder de los espíritus heroicos, no es seguro. Debido a la fuerza de los espíritus heroicos, la brecha entre los magos se reduce infinitamente. Tal vez esta Guerra del Santo Grial es la oportunidad de derrotar a este tipo. Kenneth le dio a Tosaka aquí con severidad, giró la cabeza y se fue, iba a ver si la reliquia sagrada de Alexander Iscamble que había preparado estaba en su lugar. Es imposible para él obtener una reliquia sagrada tan fuerte. Kenneth pensó eso. Tosaka aquí miró la espalda de Kenneth y sacudió la cabeza en silencio. El aire de Lemoniac todavía era demasiado pequeño. ¿Cómo podría un alma atada por la llamada noble gloria poder dedicarse a la magia misteriosa? Miró a su alrededor y miró a su alrededor, ahuyentando a los estudiantes que temían que el mundo no fuera caótico y estaban listos para ver bromas, y luego continuó caminando hacia su taller de magia. También fue a ver si su santa reliquia estaba en su lugar. Tosaka aquí fue al taller de magia bajo la división de creación. Como mago del más alto nivel de corona, Tosaka aquí naturalmente tiene un taller de magia con un solo propietario de la torre del reloj, y no necesita alquilar un taller de magia al mismo precio alto que esos estudiantes trabajadores. Y el talento de Tosaka aquí radica en hacer disfraces mágicos, incluso disfraces conceptuales, y su propio poder de combate también está por encima de sus propios disfraces poderosos. Al mismo tiempo, los trajes personalizados por él también se venden bien en el área de la torre del reloj, y la artesanía heredada de Inola, el señor de la división de creación, también es buscada por nobles estúpidos y ricos. Incluso algunos vestidos mágicos en forma de gema que pueden almacenar magia temporalmente, la burguesía de la torre del reloj en ese momento era mucha gente, y algunos magos que eran tan altos como el nivel de color no estaban exentos. Tosaka aquí abrió la puerta de su taller de magia. A diferencia de esos talleres de magia abarrotados con plantas que crecían en las paredes, todo en el taller de magia de Tosaka aquí, que buscaba la eficiencia, era solo ordenado. Pasó junto a la mesa de trabajo utilizada para hacer el vestido mágico, donde había una caja prominente. Tosaka aquí desató la caja de cartón sobre la mesa, revelando una escama carmesí que brillaba con brillo. Tosaka aquí pareció escuchar al dragón rugir en su oído. Pede. ¿Adivina quién es el espíritu heroico del protagonista? Nuevo libro para la colección. Gracias lectores por coleccionar este libro. Capítulo 4. Las escamas inversas de King Yi, por favor recolecten. Las escamas brillan con un suave resplandor de color carmesí, y el brillo ligeramente disperso coincide con las líneas de las escamas, haciendo que las personas se sientan tan hermosas como un caleidoscopio. Tosaka aquí pellizcó suavemente las escamas del tamaño de un disco, y el toque en sus manos fue cálido y suave, como la piel humana. Bajando lentamente la balanza, Tosaka aquí sintió como si algo faltara en su corazón, y una sensación de vacío surgió espontáneamente. Después de despertar su origen, se apresuró hacia una meta más alta cada día. Durante más de diez años, Tosaka aquí a por primera vez sentí un vacío por dentro. Se frotó las cejas, la enorme obsesión del origen diluyó este vacío trivial, y volvió a concentrar su mente. Sin duda, esto es lo real, la escala inversa de lo real, y no es un tuatar occidental que existe como una especie de fantasía. Omnibus. Conquista infinita capítulo 7 autor. Runon. Pluma flotante Weifink. Pero es comparable a los dioses, el largo del este. Y este trozo de escamas carmesí es sin duda excelente en cuanto al color y textura, si realmente quieres compararlo, me temo que es un tesoro único en el mundo. Si esta escala se puede convertir en un arma conceptual, me temo que puede defenderse contra el bombardeo indiscriminado provocado por los personajes de nivel corona. Esta escala de nivel de tesoro ha consumido la enorme riqueza que Tosaka aquí ha obtenido en los últimos diez años. Debes saber que el vestido mágico hecho por Tosaka aquí es el más vendido, y se puede decir que las personas de alto nivel en él se puede decir que la torre del reloj tiene uno. En particular, el vestido auxiliar Dios desciende al mundo BKB, hecho por él puede hacer que los magos sin base física alcancen el nivel de resistir el acero con un cuerpo mortal, por lo que sin duda es amado por los magos novatos. Para decir realmente el valor de esta escala, se puede cambiar por una pequeña ciudad remota. Y el dueño original de esta larga escala fue el largo llamado Kinji, la niña enferma que no fue reconocida por otros y murió con su amante. Es un tesoro tan grande que no puedo evitar sentir que quiero tenerlo en mis brazos, murmuró Tosaka aquí para sí mismo, sin saber si estaba hablando de esta hermosa escama o de la que provocan las escamas. Sí, una chica sin igual. Entonces este tesoro, yo, Tosaka aquí lo aceptaré con una sonrisa. Tosaka aquí sonrió con una sonrisa escalofriante, como si estuviera planeando algo. Si estornuda cuando habla de los demás, Kiyoime en el salón del valor probablemente debería tener fiebre alta. Tosaka aquí puso longscale en sus brazos y luego reunió el equipo que necesitaba para este viaje del taller de magia. Una piscina mágica portátil hecha de ámbar enorme, totalmente cargada. Completa el conjunto con una gabardina larga con fuerte barrera. Armado con un talismán contra la magia profética, prepárate. Con grandes fluctuaciones en el poder mágico, se coloca en su manga un bastón de color rojo claro con un rubí incrustado en la parte superior. Finalmente, miró las líneas rojas en su cuerpo, como las líneas mágicas del mítico vestido de Gilgamesh, con una tenue luz roja, y la frecuencia de parpadeo se mantuvo estable, lo que indica el buen funcionamiento de este vestido auxiliar. La versión completa de los dioses descendió a la tierra, funcionando sin problemas. Al final, Tosaka aquí confirmó que su rey todavía estaba en sus brazos, era un arma que podía ser entregada incluso bajo el ataque de un mago, y su última pieza de ajedrez se llamaba rey. Ahora, incluso un alón de la especie de fantasía puede masacrar fácilmente frente a él. Este es el poder de la designación de la corona. Tosaka aquí se enderezó, sacudió su cazadora y salió de su taller de magia. Todavía tiene mucho trabajo por hacer y volará al aeropuerto de Londres por la noche. El tiempo se estaba acabando y caminó rápidamente hacia el patio fuera del edificio de ciencias de la creación. Luego torció el brazalete gris plateado en su mano derecha. Al momento siguiente, surgió una gran cantidad de poder mágico, y los estudiantes que pasaban por el patio se sintieron como un bote en el mar. Estos magos novatos que tal vez no puedan alcanzar la posición de apertura en su vida, algunos de ellos se dieron la vuelta y huyeron por temor a ser lastimados, y aún más, se sentaron en el suelo aterrados y avergonzados. Varias chicas se bengritaron. El poder mágico comenzó a condensarse, y al instante siguiente, un grupo de lobos del tamaño de un ternero y cubiertos de pelaje gris, construidos por sombras, ocuparon todo el patio, con cuarenta o cincuenta lobos. Gran mago, no sé por qué me llamaste para que esperara. El lobo alfa líder le preguntó a Tosakaki en un discurso anticuado. Su cabeza de lobo ligeramente inclinada mostraba que estaba dedicado a la persona que tenía delante. Lealtad. Sí, estos lobos gigantes conservan una inteligencia similar o incluso superior a la de los humanos comunes. Están más cerca de los espíritus heroicos que los familiares convocados. Estoy a punto de irme de aquí, por favor hágales saber a mis amigos que me iré en el vuelo de esta noche y hablaré sobre los pedidos pendientes cuando regrese. Tosakaki de repente recordó que había varios magos que le habían pedido algunos vestidos mágicos. No tenía tiempo para sentarse en el taller de magia y hacer artesanías lentamente, por lo que tuvo que posponerlo. En cuanto así esos magos cancelarían la orden en un ataque de ira, ¡Ja, si pueden encontrar un mago con mejor destreza que Tosakaki! Algunas órdenes más no afectarán la vida de Tosaka. Sigue tus órdenes, mi maestro. El lobo gigante bajó el lobo de nuevo, sintiendo las coordenadas enviadas por el poder mágico de Tosakaki. Luego, en el momento siguiente, los lobos se fueron como flechas del polvo. Solo había unos pocos magos novatos de pie o acostados en el patio vacío, atónitos mientras veían a los lobos irse. Tosakaki no pudo evitar sentirse un poco avergonzado al ver esto, sería malo si interfiriera con las clases en el aula barullereta de la maestra Inola. Entonces, Tosakaki casualmente eligió a la estudiante más hermosa que cayó al suelo, dio un paso adelante mientras la otra parte temblaba y se acercó a la otra parte como un caballero, con la cara de Kenneth en su rostro. Dijo una sonrisa falsa. Lo siento, te asusté, ¿estás bien? Tú, hola, eres su excelencia Tosaka. La estudiante miró el rostro de Tosakaki y de repente reconoció que esta es su línea de sangre y no ídolos complicados de magos. Un mago que ha subido al nivel de corona de cinco generaciones de sangre. ¿Estás bien? ¿Aún puedes ponerte de pie? Continuó preguntando Tosakaki, pero no retiró la mano. Gracias la niña vio a su ídolo, que ya no estaba nervioso antes, sosteniendo con fuerza la mano derecha de Tosakaki, y lentamente se levantó del suelo. No importa, originalmente fue mi error. Después de ver a los estudiantes presentar el orden restaurado, Tosakaki caminó hacia la única puerta de la torre del reloj. No tenía mucho tiempo que perder. Si todavía quería mantente alejado, o si Sakazakura regresa a la ciudad de Fuyuki antes de ser profanado. Pero esta chica se parece a Rin-chan. No sé cómo se siente invitarla a salir. Pede. Adivina el nombre de la chica. Modelo de personajes prototipo de luna. El nuevo libro busca coleccionar, el autor busca coleccionar 365 grados. Capítulo 5 Fuyuki City, para la colección. En el avión de Londres a Fuyuki City, Japón. Tosakaki lo hizo en una lujosa habitación privada, sosteniendo una copa con un líquido rojo sangre en la mano. El vino tinto en la copa se ha vuelto un poco pegajoso debido a su era. Bajo la luz dorada de la habitación privada especial, se refleja la luz ámbar. Él era el único pasajero en el avión. Como la designación de la corona de la torre del reloj, Tosakaki disfrutó de privilegios sin precedentes. Este avión es uno de ellos. Por supuesto, no me malinterpreten, la propiedad del avión sigue estando en manos de la torre del reloj, y la docena de magos que son la corona tienen el privilegio de alquilar el avión gratis. Sería bueno tener a Lubia para acompañarlo, Tosakaki extraña la ternura de la chica, pero también sabe que Lubia, que no es ni medio asertiva, no puede participar en un juego peligroso como la guerra del santo grial. Porque entonces es probable que la pierda para siempre. Omnibus. Conquista infinita capítulo 8 Autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weifink. Tosakaki agitó el vino tinto en su copa, recordando la escena antes de irse. En el aeropuerto, un apuesto joven y una joven separaron uno al lado del otro. Cariño. Debes volver pronto. La joven miró a su amante y las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas. Querida es la más fuerte. Ki, debes ganar. Sin embargo, su delicado brazo que sostenía a Ki Tosaka no quería soltarlo de todos modos. Cariño, no me acostumbraré sin ti. Aunque no vio su rostro, no había duda de que su voz estaba entrecortada. Entonces, debes regresar a salvo. La ropa de Tosakaki estaba ligeramente empapada, y la niña lloró en silencio, su cuerpo temblaba levemente y sus brazos fuertemente entrelazados, confiando en silencio en el apego de la niña. Ella, no quiere ser separada. No te preocupes, soy una corona, esa escorría aburrida, puedo aplastarlos fácilmente con una mano. Tosakaki fingió ser arrogante y estaba consolando a la niña en sus brazos. Aunque era muy reacio a dejar que esta encantadora chica lo dejara, tenía que cambiar la guerra del santo grial y salvar la vida de la persona que era importante para él. Esa chica llamada Matousakura, su hermana menor en esta vida. Una chica en sus brazos y pensando en otra chica, soy realmente un cabrón, Tosakaki negó con la cabeza y dejó atrás sus pensamientos. Ahora que vives de nuevo, por supuesto, tienes que satisfacer tus propios deseos como te plazca. Todo lo que sé es que me gustan todos y no los abandonaré. Tosakaki ha vuelto a fortalecer su creencia, la creencia de que quiere abrir un palacio de cristal. Entonces, regresemos, hace frío tan tarde, no te resfríes, estiró la mano y acarició el cabello castaño dorado de la niña, el color del cabello era como un hilo dorado, lo que lo hacía sentir más. Como una joya rara. Lupia soltó los brazos que envolvían a su amante, sabía que esta corta separación probablemente era inevitable. Miró a su amante con lágrimas en los ojos, como si fuera a dejarla si no se daba prisa. Entonces, me voy, ten cuidado, he hecho arreglos para que ignora y te cuide. Entonces, Tosakaki miró a Lupia significativamente. Además, no olvides tu tarea, de lo contrario, regresa y espérame. Como un caballero, no podía esperar para sentir la suavidad de las nalgas de Lupia. H.M.P.H., gran pervertido, simplemente muere. Lupia sintió que estaba triste por alguien en vano, y era muy difícil cambiar. Sintió la más mínima dulzura en su corazón. Con un puchero en la boca, trotó hacia el auto conducido por su mayordomo. Antes de que el auto se alejara, la chica le hizo una mueca juguetona a Tosakaki. Al ver alejarse el automóvil clásico, Tosakaki sacó en silencio un pequeño amuleto. Era un vestido mágico especialmente preparado para personas como él que no habían heredado el sello mágico, y se usaba especialmente para la comunicación remota. Oye, es un tutor, me temo que tengo que pedirte algo. Tosakaki no esperó la respuesta del tutor de Inora y continuó por su cuenta. Una vez que no vuelvo después de dos meses, mi magia al sello en el taller se desbloqueará automáticamente y contiene la mayoría de mis ahorros a lo largo de los años, así como un concepto único de arma hecho por mí. El lado opuesto estaba en silencio, Tosakaki sabía que el otro lado debía estar escuchando su discurso. Ese es mi regalo de cumpleaños para Lubia. Si no vuelvo, puedes confiárselo a ella. Tosakaki sonrió abiertamente. Además, Lubia te preguntará, mentor, ese pequeño ama más a Lai Chuan, no dejes que ese pequeño llegue tarde. Tosakaki estaba esperando la respuesta de la otra parte, aunque lamentaba mucho molestar al mentor. Pero en la torre del reloj, me temo que solo puede confiar en su propio mentor. Eres realmente problemático, niño. Debes volver con vida. Si no quieres que esa niña quede viuda, finalmente, de acuerdo con la tradición del pueblo Dongguin, te deseo unas artes marciales prósperas y prósperas. La voz seca del maestro vino del lado opuesto. Creo que venir al maestro también es una gran carga. Mi discípulo más orgulloso original se ha convertido en una designación de sello, refiriéndose a las naranjas Kanzaki, y ahora el discípulo se va al lejano oriente. Para participar en la pelea del mago, y la anciana también lleva una gran carga. Cerró el talismán con un poco de culpa y Tosakaki caminó hacia la puerta de embarque, no le dijo a Die que tenía una razón para ir allí. Después de unas horas, el avión aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Fuyuki. Tosakaki salió de la cabina lentamente, porque era un avión especial, por lo que no hubo problemas al bajar del avión. Por supuesto, el viaje fue excepcionalmente fluido, lejos de los secuestros y accidentes que lo acompañaron en el anime. Por supuesto, robar un avión con una corona sentada sobre él, ningún ladrón sería tan imprudente. Mirando a Tosaka Tokyomi, quien era tanto desconocido como familiar frente a él, Tosakaki no pudo evitar suspirar porque no se había visto en 11 años. Con el fin de mejorar su fuerza lo antes posible, en los últimos 11 años, sin importar cómo lo convenciera Tokyomi Tosaka, Tosakaki nunca regresó ni una sola vez. Han pasado 11 años y la relación entre los dos se ha vuelto extremadamente débil. Me pregunto si Tokyomi está aquí para darle la bienvenida a su hijo, o es una designación de la corona. ¿O ambos? Finalmente estás dispuesto a volver, que Tokyomi Tosaka no pudo evitar suspirar ante la crueldad del tiempo mientras miraba a su hijo, quien hacía tiempo que había perdido a su relación. Justo esta tarde, adopté a tu hermana, Sakura, a la familia Matou, de lo contrario, nuestra familia podrá reunirse bien. Tokyomi Tosaka miró a su hijo con una expresión de pesar en su rostro. Contando la experiencia de la tarde, yo no tengo idea de los errores que cometí. ¿Qué? Tosakaki escuchó las palabras y empujó a Shichen frente a él, y corrió a la mansión Matou en su memoria sin mirar atrás. Asegúrate de ponerte al día. Nuevo libro para la colección. Gracias lectores por sus favoritos. Capítulo 6 La melancolía de Matou Zouoyan, por favor recógelo. Asegúrate de ponerte al día. Mientras Tosakaki corría, pensó que ya había calculado el tiempo y pensó que había mucho tiempo, pero Tosaka Tokyomi no esperaba que Tosaka Tokyomi empujara a su hija al nido de gusanos tan pronto. Los edificios de ambos lados galoparon hacia atrás, y el enorme poder traído por la runa y la magia celta de la era de los dioses hizo que Tosakaki fuera como un auto de carreras que aceleraba en la montaña del nombre del otoño, el duro suelo de asfalto fue pisoteado en pedazos, él es ahora la velocidad del automóvil está mucho más allá del límite de los automóviles comunes. Si alguien desafortunadamente se detiene frente a él, me temo que se convertirá en una niebla de sangre en un instante. Síntesis. La conquista del infinito capítulo 9 Autor Rulon Pluma flotante Weyfink Inesperadamente, también tuve un tiempo en el que era una hermana controladora, Tosakaki se rió de sí mismo y luego saltó sobre los obstáculos al borde de la carretera y con el enorme poder que trajo el salto, saltó al techo del apartamento al borde de la carretera. De un solo golpe. El poder de Dios desciende a la tierra estaba perfectamente exprimido y podía saltar casi 10 metros en un solo paso. Incluso la casa que pisó no pudo resistir el impacto y se rompió. No sé cuántas personas lo harán. Va a reparar el techo esta noche. Rápido, más rápido Tosakaki seguía aumentando su velocidad y finalmente, llevando la ráfaga de viento, se apresuró a abrir la puerta de la mansión Matou. Es realmente sombrío, espero que Sakura esté bien. Tosakaki miró la tranquila mansión de Matou frente a él. A diferencia del libro original, no había insectos silenciosos. Me temo que esos insectos están inactivos en secreto debido a este invitado no invitado. Barra. Qué distinguido invitado, no sabía que el jade de la dignidad de la torre del reloj llegó hoy a la humilde casa, cuál es tu propósito. Una voz ronca y vieja flotó desde el jardín frente a él. La voz hizo que las personas se sintieran extremadamente maliciosas y escalofriantes cuando la escucharon. Viejo bicho, no tengo tiempo para decir tonterías contigo, entrega a mi hermana, Tosaka Sakura, y luego muere obedientemente, rugió Tosaka quien voz baja, con el rostro lleno de sonrisas arrogantes. Estás hablando de tu hermana menor, Matou Sakura, que ya ha sido adoptada por el jefe del clan Tosaka del clan Matou. Matou Zuojan salió de la habitación y parecía que no tenía miedo del furioso Yuan en absoluto. Sakachi. Deliberadamente puso énfasis en las palabras Matou y patriarca, como si quisiera advertir a Tosakaki. Che, sabía que no tenía nada que decir con una escoria como tú. Tosakaki sacó su propia varita de su manga. Una gran cantidad de magia estaba almacenada en la varita mágica, y la varita roja estaba grabada con densos encantamientos, aunque el conocimiento de Matou Zuojan no los reconocía a todos. Muerte a mí. Viejo insecto. La varita se volvió carmesí y el poder mágico surgió en ella. Una bola de fuego del tamaño de un lavabo envolvió el cuerpo de Matou Zuojan y bajo el poder explosivo como varios juegos de rol agrupados, el cuerpo de Matou Zuojan compuesto de insectos instantáneamente se convirtió en cenizas e incluso la habitación a un lado. Las duras paredes de la mansión de Tom también se derrumbó. Mirando el pozo profundo en el patio con un diámetro de 5 o 6 metros, Tosakaki estaba satisfecho con su obra maestra. Aunque nunca ha participado en las 5 bolas de fuego, siempre le ha gustado el poder simple y rudo de las bolas de fuego. Por lo tanto, las bolas de fuego lanzadas por las válidas fortalecidas alcanzaron un nivel increíble. Si la barrera protectora que viene con el cortavientos no es lo suficientemente fuerte, me temo que incluso yo me veré involucrado en este golpe. Tosakaki reflexionó sobre sus propias deficiencias y usaría esto como un medio de ataque de largo alcance en el futuro. Empujando la puerta que estaba escondida en la mansión Matou, Tosakaki quería correr para encontrar a su hermana. El salón, no allí. Dormitorio, no allí. En el estudio, todavía no había una figura de Tosakasakura. Eso solo puede estar ahí, el corazón de Tosakaki se hundió, esto era lo último que quería ver. Tosakaki buscó la puerta secreta y finalmente encontró el pasaje subterráneo que conducía al almacén de insectos. Hay un enorme edificio subterráneo almacén de insectos debajo de la casa Matou, que es el antiguo nido real de Matou Zayian. Hay innumerables tipos de insectos criados por Matou Zayian, y los insectos grabados también están incluidos. Está aquí. Tosakaki abrió de una patada la puerta de madera del almacén de gusanos. En el borde del almacén de gusanos, una joven de cabello negro se paró en silencio, con un cuerpo ligeramente tembloroso, lo que sin duda hizo que la gente quisiera abrazarlos. Como diga, Sakura. ¿Estás bien? Tosakaki abrazó a Matou Sakura y abrazó su pequeño cuerpo. Por suerte, no parece haber sido herido. Tosakaki respiró aliviado en su corazón y finalmente lo alcanzó. Sakura, te llevaré ahora. Tosakaki soltó a Matou Sakura y revisó un poco su cuerpo para ver si no había heridas, y no había señales de insectos con su poder mágico. ¿Quién eres? Hermano Ki. Matou Sakura vio a sus parientes perdidos hace mucho tiempo y se arrojó a los brazos de Tosakaki, hermano Ki, papá ya no me quiere. Tosakaki suspiró levemente, después de todo, Tosaka Tokio era sólo un excelente mago. Sin embargo, esto también se debió a la participación de Matou Zuoyan. Entonces, en cualquier caso, es más agradable que el viejo insecto muera. Si no te mato hoy, no puedo pasar por mi mente. Pero es mejor enviar a Sakura a un lugar seguro primero. Pensando, Tosakaki estaba a punto de levantarse e irse. En este momento, hubo una conmoción en el almacén de insectos. Inumerables gusanos salieron de los agujeros en el almacén de gusanos y atacaron a Kitosaka con sus dientes y garras. Pensando que puedes irte tan fácilmente después de venir aquí. Realmente no tomas en serio a mi familia Matou. Una figura se reunió en el mar de insectos frente a él y era la sucia piedra de tinta de Matou que acababa de ser quemada. A las llamas. Así es, simplemente no te tomo en serio. Para mantener tu vida útil, ¿cuánta fuerza tienes todavía en tu punto máximo? Tosakaki se rió entre dientes, ya había adivinado esta situación y no podía matar. Él el gusano que realmente llevaba el alma de Matou Zayian no podía destruirlo por completo, pero todavía estaba preparando los accesorios para ser utilizados. Arma conceptual utilizada para detectar almas humanas. El arma conceptual, que fue hecha por el señor de la división maldita, Jibumale, y entregada a Tosakaki, puede identificar claramente las almas a su alrededor y puede usarse para localizar el insecto que lleva el alma de Matou Zayian. Pero antes de eso, Tosakaki activó su traje mágico nuevamente, la varita se iluminó con colores brillantes nuevamente y más de una docena de grandes bolas de fuego fueron expulsadas, destruyendo el mar de gusanos frente a él nuevamente, y junto con la aparición en Matou de Irti y Inkstone fue reducido una vez más a cenizas. Afortunadamente, el almacén de insectos de la familia Matou consideró la posibilidad de ser atacado por enemigos extranjeros y lo fortaleció con magia, de lo contrario, Tosakaki sería enterrado vivo. Es realmente aburrido. Antes de esperar a que saliera la próxima ola de insectos de las profundidades del almacén de insectos, Tosakaki abrió el arma conceptual en su mano y tres puntos rojos brillaron en el espejo con la palma grande, uno era Tosakaki y el otro era Sakura, el otro es el gusano que debería haber muerto hace mucho tiempo. Entonces seré yo quien acabe con tu hipócrita vida. Nuevo libro de colección. Nuevo libro para la colección. Gracias a los lectores por la colección. Capítulo 7 Matou Sakura, por favor recoge. Entonces déjame acabar con tu hipócrita vida. La varita escupió una gran cantidad de llamas, envolviéndolos a los dos. Entonces Tosakaki recogió a Matou Sakura, pensando en las profundidades del mar de insectos y corriendo, donde está el escondite del alma de Matou. La llama flotó sobre los dos como un abrigo de plumas. La fuerza de manipulación mágica del nivel de la corona hizo que la temperatura del abrigo de plumas de llama alcanzara miles de grados, pero los dos dentro ni siquiera sintieron el cambio de temperatura. Inumerables insectos y polillas corrieron hacia el abrigo de plumas de la llama y luego se quemaron en un cadáver chamuscado, sin excepción. Matou Sakura se acurrucó en los brazos de Tosakaki, mirando con miedo el denso enjambre de insectos fuera del mar de fuego. Pensando en ello, es posible que no pueda olvidar la situación actual en unas pocas décadas, tal vez odie a estos malditos bichos por el resto de su vida. Tosakaki tocó con cariño el cabello negro de Matou Sakura, y luego aumentó la temperatura de la llama y el volumen de la ropa de plumas. Aunque la mayor parte de su poder mágico se había consumido, realmente no quería que su hermana entrara en contacto con un objeto tan sucio. Cosas que... Cargando llamas, los dos se apresuraron desde el mar de insectos a un lugar escondido en el almacén de insectos, donde Bachen era el último escondite de Matou Zoken. Eso es todo, Makiri. Tosakaki tenía una sonrisa despectiva en su rostro, Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 10 Autor Rulon Pluma flotante Weifink Mirando el pequeño cubículo escondido en la pared, Tosakaki agitó su brazo derecho, y el poder traído por el circuito del patrón mágico en su cuerpo permitió que su mano penetrara fácilmente en la pared reforzada con magia. Las paredes están extremadamente limpias, y hay un gusano de carne blanca y regordeta dentro de las capas de barreras mágicas. No, por favor, perdóname, ya no pediré la adopción de Tosaka Sakura. Si no estás satisfecho, también puedes ver los materiales mágicos que se ha acumulado durante cientos de años. Años. Si estás dispuesto a dejarme ir, entonces todo será tuyo. Matou Zuoian tropezó y gimió, sus palabras ya no estaban en las garras del cizu anterior, como un perro viejo desesperado. Entonces firma un contrato, bajo el nombre de la esmeralda de mi contrato. El poder mágico de Tosaka aquí brotó, y con una mano, dibujó un contrato simple en el vacío. Tosaka aquí heredará toda la riqueza, el conocimiento y el poder de la familia Matou. ¿Juras en nombre del maestro de la familia Matou? Que la familia Matou me será leal de generación en generación y se convertirá en mi sirviente más leal, entonces yo te perdonaré esta vez. Está bien. Tosaka aquí ya sonrió, todo lo que la familia Matou ha acumulado a lo largo de los siglos, todavía es muy tentador pensar en ello. Y ha estado obsesionado durante mucho tiempo con la ley mágica de la familia Matou. Está bien, el anciano firmó este contrato, y espero que puedas tratar a la familia Matou con amabilidad. Matou Zuoian aceptó de mala gana este contrato injusto. Su poder mágico se tejió en una gran mano en el aire, dejando su marca en el contrato mágico. Entonces, eso es todo lo que se necesita. La voz de Matou Zuoian ocultaba la alegría de escapar de su vida. Sin embargo, no se lo esperaba. Al momento siguiente, el torrente de poder mágico ahogó a este diminuto gusano de carne, y las capas de barreras mágicas ni siquiera pudieron detenerlo por un momento. ¿Cómo puedes? La voz involuntaria de Matou Zuoian fue ahogada por el torrente de magia, y ya no dejó rastro en este mundo. Tosakaki sonrió, nada orgulloso de haber matado a un poderoso mago. Como amo, ejecuto a mis esclavos, no importa. Miró con desprecio el cadáver del gusano que se convirtió en cenizas. ¿O te estás tomando a ti mismo demasiado en serio? Se dijo a sí mismo, me temo que es imposible que Matou Zuoian escuche su voz ahora, ¿verdad? Tú, que ni siquiera puedes derrotar al mero mago de apertura, ¿cuál es el valor de ser mi sirviente? Tosakaki vio desaparecer el cadáver de Matou Zuoian con el fuerte viento provocado por la explosión. No puede evitar sacudir la cabeza. Perseguir la inmortalidad forma parte de la naturaleza humana, pero renunciar al poder por la inmortalidad es una estupidez. Después de pensarlo, sacó a Matou Sakura del almacén subterráneo de insectos y colapsó completamente el lugar antes de irse. Después de todo, si la gente común se enterara, la santa iglesia lo molestaría como una mosca. Aunque no tiene miedo, sigue siendo una molestia después de todo. ¿Qué es lo siguiente? Acepta a la próxima familia Matou. Entonces Tosakaki volvió a subir las largas escaleras y llamó a la puerta de Matou Zuo 1. No sé si es por confianza o por miedo Matou Zuoian. Matou Zuo no se atrevió a abrir la puerta para ver qué pasaba. No sé quién es su excelencia. Matou ella tembló en su corazón. Dado que esta persona apareció frente a su habitación, me temo que el viejo monstruo de Matou Zuoian ya es feroz. Mi nombre es Tosakaki, un mago de la torre del reloj. Antes de su muerte, el señor Matou Zuoian me confió a la familia Matou. No quiero matar a personas inocentes indiscriminadamente. Tu familia puede irse. Dijo algo que no encajaba en el prólogo, pero sabía que Matou Zuo 1, que estaba frente a él, ya había entendido lo que quería decir. Entendido, su excelencia Tosaka, nos iremos ahora. Matou Zuo 1 entendió la gravedad del asunto. Tenía miedo de que el mago frente a él matara a su familia en un ataque de ira, por lo que sólo podía escapar lo antes posible, pero era su deseo escapar de las garras del viejo insecto. Entonces eso es todo. Si no te vas antes de la madrugada, no tienes que irte, amenazó Tosaka aquí, no quería tener problemas inesperados. Sí, mi señor Matou Zuo inclinó la cabeza muy obedientemente, con la intención de llamar rápidamente a su hijo y a su esposa para que se fueran juntos. Temprano en la mañana, Tosaka aquí tomó todo el botín de la familia Matou, ya fueran libros mágicos o propiedades, y destruyó todo lo que no se pudo quitar. Quiere destruir por completo los cimientos de la familia Makili durante cientos de años y dejar que esta familia desaparezca por completo en el polvo de la historia. Entonces deberíamos irnos también, Sakura. Tosaka aquí abrazó el precioso libro mágico, lo que hizo que su deseo de sostener a Matou Sakura en sus brazos se hiciera añicos y tuvo que dejar que Sakura lo siguiera, incapaz de sentir el encanto de Ruán de Matou Sakura, Tosaka aquí tiene algo remordimientos. Finalmente, antes de irse, Tosaka aquí lanzó todas las bolas de fuego de la varita, encendiendo por completo a la familia Matou. Cientos de años de edificios se reducirán a cenizas. Entonces, ¿dónde debo organizar a Sakura? De todos modos, la familia Tosaka no puede regresar, Tosaka aquí pensó en silencio en la solución. Luego vi un lobotel al costado de la carretera. Eso es todo. Así que Tosaka aquí hipnotizó fácilmente al dueño del hotel y obtuvo la mejor habitación privada. Entonces, Sakura, buenas noches. Acostado en el gran chuang del hotel, Tosaka aquí abrazó a Sakura con fuerza. Pero es aburrido dormir así, en y echan síntesis. Conquista del infinito capítulo 11 Autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weifink mató a Sakura se negó a regañadientes, pero Tosaka aquí fingió no escuchar. Trátalo como la timidez de una niña. Pregunta por la colección. Nuevo libro para la colección. Gracias lectores por sus consejos y flores. Capítulo 8 La llegada de Kiyomi, por favor recoja. Tosaka cabe el libro en su mano, y el autor de este libro es la famosa doncella de invierno Justiz Alizleitz Bonnein Zberlum, esta es la llamada puerta trasera de la guerra del santo grial, y también es el fundamento de la triada real del santo grial. Usar algunos hechizos únicos para determinar el tipo de espíritus heroicos convocados, o cantar hechizos de comando para privar al oponente, estos son medios para hacer trampa en la guerra del santo grial, y todos están registrados en este delgado libro. No esperaba obtener este tipo de medios, debes saber que Tosakaki eligió este libro solo porque vio el nombre de la santa doncella del invierno. Tosakaki negó con la cabeza. Aunque la intensidad de la batalla de ayer no fue demasiado fuerte, también agotó todos los trajes mágicos de su cuerpo. Si no hay un método de carga especial, solo puede restaurarlos lentamente con su propio poder mágico. Y todo el equipaje de Tosakaki todavía estaba tirado en el aeropuerto, y Tokio ni ya había traído su equipaje cuando quería venir a Tosaka. Sin embargo, algo tan grande sucedió anoche. Solo hay un puñado de personas en la ciudad de Fuyuki que tienen la capacidad de convertir a la familia Matou en una antorcha. El idiota sabe que lo hizo él mismo. ¿Cómo puede decirle a Tosaka Tokio mi? ¿Acabaste decir que le robé a tu hija adoptiva y que esa familia también fue masacrada por mí? No vuelvas a informar pensamientos poco realistas, suena tan conmovedor. Pero Tosakaki sigue siendo un caballero decente frente a la gente, no un pervertido que mata a toda la familia a voluntad, así que no quiero decir palabras tan engañosas de todos modos. En cuanto a la conspiración de hablar directamente sobre Matou Zorken, realmente, ¿quién lo creería? Es mejor inventar una excusa casualmente. Entonces, lo más importante es ir a la casa de Tosaka para recuperarlo. Quiero decir, quiero recuperar mi equipaje. De todos modos, la guerra del santo Grial comenzará hace más de un mes, así que no importa si llama al espíritu heroico y espera. Sin embargo, realmente no quiero enfrentar a mi padre en este mundo. Oye, Sakura, ven a casa conmigo. Tosakaki sonrió amablemente, con la expresión soy una cuñara en su rostro. Pero, hermano, mi padre ya no me quería. Matou Sakura se encogió, sus ojos se nublaron, como si fuera un cachorro abandonado. No te preocupes, mi hermano irá y convencerá al jefe del clan Tosaka. Efectivamente, Tokioni Tokioni estaría mejor si muriera. Está maldito si tienes una hija tan buena. Tosaka calumnió, pero no pudo decirlo claramente frente a Matou Sakura. Entonces prepárate y vámonos. Tosakaki depositó el botín en la habitación del hotel, y luego salió del hotel con arrogancia con Matou Sakura. Por supuesto, ignoró al comerciante sonriente, pero de todos modos ya había compensado con mucho dinero. Los dos hermanos y hermanas salieron del hotel y caminaron hacia la casa Tosaka. En el camino, también me encontré con el matón número uno de Fuyuki, Fujimura Tiger, que estaba persiguiendo a otros. Aunque el tigre todavía es muy pequeño ahora. Los dos llegaron a la residencia de la familia Tosaka y no eligieron tocar la puerta como los invitados comunes. Tosaka aquí usó directamente su enorme poder mágico para nivelar la barrera mágica alrededor de la casa Tosaka. La frágil barrera de advertencia ni siquiera pudo mantenerse por un momento y fue destrozada directamente por el poder mágico que brotaba. Solo puedo intimidar a un mago como Tosaka Tokyomi que ni siquiera ha alcanzado la posición de sacrificio. Pero Nagato Tosaka en ese entonces era un mago que también era un mago dedicado, porque ni siquiera tomó bien las medidas mágicas de protección en la puerta de su casa. Tosaka aquí suspiró que no tenía timidez como descendiente de la familia Tosaka en absoluto. Como transmigrante, calumnió a los ancestros de su cuerpo sin ninguna presión. Tosaka Tokyomi sintió que su barrera mágica fue barrida en un instante y no pudo evitar horrorizarse, agarró el bastón de rubi que tenía en la mano y estaba a punto de huir, pero como cabeza de familia todavía eligió para echar un vistazo tal vez algún mago acaba de venir de visita. Tosaka aquí no sabía cuánta presión había ejercido sobre Tosaka Tokyomi y su golpe parecido a un respiradero, pero pensó que sería mucha. Tosaka Tokyomi salió de la casa temblando y no pudo evitar dar un suspiro de alivio cuando vio a Tosaka aquí parado frente a la puerta, al menos su vida fue salvada. Resulta ser Ki, no sé por qué estás aquí. El rostro de Tokyomi Tosaka estaba lleno de sonrisas, tenía mucho miedo de su propio hijo, que conocía al asesino que acababa de matar a Matou Zuoyan. ¿Comida? Tuve un pequeño disgusto con la familia Matou, así que traje a Sakura de regreso, ¿cuidarás de ella? Preguntó Tosaka Ki en un tono incuestionable, no quería dejar que Matou se fuera después de que él se fuera. Sakura fue tratada injustamente. Por supuesto, Sakura es mi hija. Tokyomi Tosaka no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Como mago, hay innumerables ejemplos de parientes que se matan entre sí. Los magos con mucho más poder que la gente común, naturalmente, ya no siguen el sentido común de los demás. Mundo. El poder es mucho más débil que el de la otra parte, por lo que tiene que elegir comprometerse. Además, Sakura es de hecho su hija. Bueno, ¿dónde está mi equipaje? Tomaré mi equipaje y me iré, no será un problema. Tosaka Tokyomi no quería contactar a Tosaka Tokyomi en absoluto. Tosaka Tokyomi sin duda estaba calificado como mago, pero como mago un padre es verdaderamente un fracaso. Tosaka Ki recogió su equipaje y se giró para irse, Sakura también tomó fotos de la intimidación de su padre y ni siquiera se despidió de Tosaka Ki. Efectivamente, todo fue culpa de Tokyomi. Ki Tosaka transportó todo su equipaje al hotel, luego ojeó el cuaderno mágico de la familia Matou, esperando aburrido que llegara la noche. Esta noche, planea invocar un espíritu heroico. Por la noche, Tosaka Ki caminó hacia los suburbios desiertos y pintó un círculo mágico perfecto con el mercurio mágico que se había preparado hace mucho tiempo. Pero la diferencia es que hay dos círculos mágicos más pequeños al lado del círculo mágico, uno significa contrato y el otro significa sesión. Ki Tosaka no sólo quería un espíritu heroico para luchar en la guerra del santo Grial, sino también un serván que siempre pudiera acompañarlo. Esto era inalcanzable para el original, pero después de leer la literatura de la santa doncella del invierno, todavía encontró la manera. Mientras el poder mágico no se interrumpa, el espíritu heroico puede vivir en este mundo para siempre. Yuan Sakaki invocó el poder mágico en su cuerpo y comenzó a cantar el mantra. Sé lleno, déjalo estar lleno, déjalo estar lleno, déjalo estar lleno, déjalo estar lleno. Declaro que tu cuerpo obedece mis órdenes y mi vida está con tu espada. Responderé a la llamada del santo Grial. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 12 Autor Rulon. Pluma flotante Weifink Juro aquí que deseo lograr todas las buenas obras del mundo y deseo matar todas las malas acciones del mundo. Entonces, Tosakaki hizo una pausa y recitó el mantra que no debería haber aparecido. Cuando vengas a este mundo y sírveme, tomaré tu mano. La persona en la cadena, tú, está rodeada por los tres espíritus de las palabras durante siete días de la rueda de la represión, el guardián de Libra. Una luz blanca brillante apareció en el círculo mágico. Y luego, en la niebla blanca, una chica con un kimono se calmó. Te pregunto, ¿eres mi esposo en este mundo? Pede. El encantamiento no tiene en cuenta la cantidad de palabras, no tengo agua, de verdad. Rodando quiero coleccionar el nuevo libro. Cuanto más coleccione, más rápido se actualizará. Capítulo 9 King Yi es gravemente enfermo, por favor recolecte. Te pregunto, ¿eres mi esposo en este mundo? La chica con un kimono negro frente a ella tiene el cabello rosa blanco que es diferente de los demás y sus delicados rasgos faciales hacen que lo que significa ser una belleza pintoresca sea vívido. Ella usa un par de cuernos similares a Wee King Lee en ella cabeza y sostiene un par de cuernos en sus manos. El abanico dorado plegable y los accesorios dorados para el cabello también brillan en la oscuridad. La ternura de una niña y la artoria que vino como un sable son los dos límites. A diferencia del sable heroico, lo que sostiene la niña es algo que hace que la gente quiera abrazarla. La fragilidad de la piedad. Pero como la clase berserker con la capacidad de lucha más poderosa entre los espíritus heroicos, ella es muy diferente de otros espíritus heroicos que también son berserkers. Sus ojos todavía están claros y su locura no afecta su voluntad. No, tal vez se está volviendo más enfermizo. Enfermizo es una palabra que aparece a menudo en las obras de anime, la más representativa es la heroína en diario del futuro, mi esposa Juno. Lo que es diferente de su apariencia delicada es la locura interior y el deseo de matar a Lu, lo más importante es el amor penetrante por el héroe Amano Shuiui. Ese tipo de amor distorsionado es la encarnación de la chica en Ferd. De hecho, la chica enferma es a menudo el límite de un tipo de amor. Oficialmente, es debido al amor excesivo que no es aceptado y reconocido por los demás. Kingi es una niña en Ferd. Como ella, la infinita obsesión de que la persona que ama es diez mil veces más importante que ella misma le ha permitido degenerar sin problemas de humana a una especie larga que también tiene un lugar en los dioses. Aunque al final murió con la persona que amaba, el final que obtuvo no fue bueno, pero debo decir que esta es la encarnación de su amor. Y esa basura no aprecia a esta chica, así que lo aceptaré con una sonrisa. Tosakaki pensó sin presiones, aunque Kiyoime es una chica enferma que está muy mal en todos los sentidos. Pero ese amor no se puede fingir. Entonces, Tosakaki no dudó, dio un paso adelante y abrazó a la aterrorizada Kiyoime. Entonces no pudo evitar decir, de ahora en adelante, eres mío. La conexión mágica entre los dos se ha suavizado, lo que significa que temo que ninguna cantidad de distancia pueda separarlos. En la comisura de la boca de Kiyoime se llenó de satisfacción y su corazón se llenó de satisfacción. Esta vez finalmente fue reconocida, no rechazada como un caso atípico. Fue genial participar en la guerra del santo Grial. Esta vez, pensó con satisfacción que aunque sabía que los sentimientos del joven por ella podrían no ser tan puros, no le importaba en absoluto, siempre y cuando alguien pudiera aceptarla, estaría bien, siempre y cuando haya personas en este mundo un lugar reacio para vivir. Está bien por esta razón, incluso si te envías al lobo feroz frente a ti. Las personas que nunca han sido amadas no quieren pedir demasiado. Entonces, el contrato está establecido. Cuando la voz de Tosakaki cayó, una tormenta que contenía poder mágico se desató y el espíritu heroico Berserker, llegó la longevidad de Kiyoime. Entonces regresemos primero. Tosakaki revisó los atributos de Kinji. Como era de esperar, los atributos de Kinji eran extremadamente débiles, tan débiles que incluso el clon de Hassan no era necesariamente un oponente, pero los atributos débiles correspondientes trajeron poderosos tesoros de nivel ex. To'ol, el aliento de un Kiyoime de nombre largo. Darse la vuelta y crear un Samadhi nacido del fuego representa una forma concentrada de chorro de llamas que puede matar instantáneamente a todas las existencias, y no importa cuán fuerte sea la defensa, no puede evitar que sea penetrada. Si Gilgamesh resiste este golpe frente a Kiyoime, me temo que incluso la armadura dorada se reducirá a cenizas en un instante, sin importar qué defensa esté frente a ella, será insignificante. Esta es también la última carta de triunfo de Kiyoime, me temo que un golpe agotará la magia de Tosakaki. ¿Vas a volver a nuestra casa? Mirando a Kiyoime, que estaba sonrojada, Tosakaki se quedó un poco sin palabras, pero no había nada que pudiera hacer. Después de todo, según sus estándares mágicos, mantener un espíritu heroico permanentemente en el mundo requiere una gran cantidad de poder mágico, y la clase de berserker en sí es conocida por su alto consumo de magia, por lo que sólo puede elegir los claros. Que no consumen mucha magia a Hirai como un sirviente. Pero aún así, la efectividad de combate de Tosakaki se redujo considerablemente. Para ser honesto, sería del nivel de 100 Kiyoime y Tosaka al nivel de 80 Kiyoime y Tosaka. Quejándose inconscientemente de la debilidad de Tosaka y Tosakaki como mago, los dos caminaron juntos hacia el Hotel del Amor. En cuanto a por qué preguntaste por qué era un lobo hotel, por supuesto que era para compensar al diablo. Porque a diferencia de otros espíritus heroicos, esta situación en la que los dos están vinculados por un contrato le permite directamente a Kiyoime obtener la carne que Alexander Iscamble ha estado anhelando. Pero al mismo tiempo, trae un gran consumo de poder mágico y no se puede espiritualizar, y también está restringido por comer y respirar. Sin embargo, comparado con esto, obviamente es mejor tener un espíritu heroico como apoyo en el futuro. Pensando en ello, los dos se abrazaron y entraron al Lobotel al lado de la carretera. Kiyo Saka, que tiene una altura diferente a la de los Dongying y Qingji, que es lindo y tierno, naturalmente atrajeron la atención de muchas personas. Además, el cabello rosado y blanco de Qingji no era nada fácil de explicar. Esta guerra del santo grial se llama Guerra Shinari. En este momento, el cosplay aún no se ha desarrollado. Si la gente común se sorprende y se dispersa, la confidencialidad de la identidad del espíritu heroico no será alta. Para mantenerlo en secreto, y sintiéndose un poco infeliz, Tosaka aquí puso decisivamente una capa de fantasma sobre Kiyoime. El esposo es realmente considerado. Síntesis. Conquista del infinito capítulo 13 Autor Runon Pluma flotante Weifink Qingji estiró su cabecita y la frotó en los brazos de Tosaka aquí, y no sabía si era la raza larga la que tenía este hábito o si estaba actuando como una niña malcriada. Llámame maestro. Y camina bien. Tosaka aquí no se conmovió en absoluto, porque la parte superior del par de cuernos realmente duele. Sí, maestro. Kinyi inclinó la cabeza coquetamente e hizo un puchero con su delicada lengua. Quizás las serpientes largas y tienen grandes similitudes. Y el maestro del japonés es decididamente mucho mejor que el inglés. Satisfecha, Tosaka aquí extendió la mano y lamió el cabello blanco como la nieve de Kiyoime y el par de largos cuernos negros como el azabache. Y Kiyoime lo siguió de cerca. Aunque su rostro estaba sonrojado, no habló en absoluto. Dejó que Tosaka aquí moviera sus cuernos. Su rostro sonrojado parecía estar humeando. Tosaka aquí dijo que estaba demasiado oscuro para ver. Bienvenido. Con la voz de la camarera, Tosaka aquí preparó la mejor habitación, con la intención de ayudar a Kiyoime a reparar al demonio. Este lugar es tan hermoso. Vivamos aquí en el futuro. Kingi miró el vestido rosa en la habitación del hotel, se arrojó felizmente sobre el chuan y lo abrió felizmente. Entonces comencemos a prepararnos para curar a los demonios. Tosaka aquí optó por ignorar por completo la actuación infantil de Kiyoime. Aunque era la corona designada en la torre del reloj, ya había experimentado muchas batallas, pero un espíritu heroico tan hermoso aún así siente una fatal atracción por él. Sin embargo, después de un tiempo se arrepintió. Kingi, no me molestes, ¿quieres estrangularme? Gimió Tosaka aquí. Nuevo libro para la colección. Cuanto más recopiles, más agregaremos. Capítulo 10 Reposición de los demonios y reposición de los demonios, por favor recopile. Temprano en la mañana, Kito Saka, que estaba acostado en el chuan rosa del Hotel del Amor, miró impotente a Kiyoime, que estaba envuelto alrededor de él. Aunque la chica no lo estranguló hasta la muerte como anoche, no fue mucho. Mejor Kito Saka el circuito de patrón mágico rojo brillante dibujado en el cuerpo parparea constantemente, y el vestido auxiliar Dios desciende al mundo está a punto de desintegrarse debido a la opresión de fuerzas externas. Pero gracias a la existencia de este vestido auxiliar, Tosaka aquí escapó con vida. Pensando en la noche anterior, Tosaka aquí no pudo evitar romperse la boca, fue una locura. Temprano en la mañana, en una habitación de hotel, Kiyoime se paró frente a Tosaka aquí sin reservas, mostrándole su figura perfecta. Los dedos torcidos mostraban que su corazón no estaba nada tranquilo. Eso, maestro, es la primera vez para una niña, por favor, tenga piedad de maestro. Después de hablar, se quitó la ropa a una velocidad que no coincidía con la expresión tímida de su rostro. Tosaka aquí miró a Kiyoime, cuyos ojos eran verdes con luz, y no pudo evitar temblar por un momento, pero como una torre de reloj, todavía no estaba dispuesto a renunciar a esta oportunidad de besar a Fangze. Es mejor ser mago. Puedes usar descaradamente la excusa de compensar la magia. Efectivamente, ser mago es realmente bueno. Mirando la piel de Jade blanco puro de Kiyoime, Tosaka aquí no pudo evitar suspirar ante la perfección del espíritu heroico. Sin embargo, al momento siguiente lo lamentó mucho, olvidó un hecho importante. Todos deben saber que los largos se transforman de Hiao Hiao, ya sea Hiao Hiao o serpiente, siempre les encanta enredar lo mismo. Instintivamente, Kiyoime se envolvió con fuerza alrededor del cuerpo de Ki Tosaka, e incluso se liberó el poder del espíritu heroico. Al momento siguiente, Tosaka aquí abrió la barrera en un reflejo condicionado, pero aún así, la barrera se apretó y se hizo añicos un momento después. La carne poderosa traída por Dios desciende al mundo compensa el apretón de Kinji, las líneas mágicas en todo su cuerpo emiten una luz roja deslumbrante y el poder mágico de Tosaka aquí se precipita, pero no puede lastimar a Kinji así. Así que aguanta el dolor. En cuanto al uso del hechizo de comando, Tosaka aquí todavía no puede darse el lujo de perder a esa persona. Usó el hechizo de comando porque no podía soportar la presión del espíritu heroico porque estaba compensando con el espíritu heroico, que es demasiado débil. Afortunadamente, Kinji también sintió el cambio en su maestro, por lo que se relajó un poco. Maestro, ¿estás bien? Preguntó Kinji Mengmen, ni siquiera se dio cuenta de que el maestro debajo de ella estaba a punto de arrodillarse. Está bien, Tosaka aquí estaba muy deprimido, era competitivo y no quería admitir la derrota frente a su cervant, así que ignoró los huesos que crujían y miró fijamente a los ojos de Kiyoime con una expresión relajada. En los ojos alargados del sedorado, no se ve la majestuosidad habitual y el amor profundo, sino una sonrisa juguetona. Tosaka aquí se dio cuenta de que había sido engañado, pero sólo podía admitirlo. Después de todo, invitó directamente a una chica que sólo se conocían desde hacía menos de una hora para compensar al demonio. En cualquier caso, la culpa era suya. Propio. Entonces, comencemos con eso, Kiyoime tomó la iniciativa y besó los labios de Tosaka aquí. Con el intercambio de fluidos corporales, el poder mágico en los dos comenzó a fluir. El poder mágico que salió de Kitosaka se reunió en Kinji, y el núcleo espiritual de Kinji había desaparecido debido a su cuerpo físico y el poder mágico se distribuyó uniformemente en su cuerpo. Estoy muy feliz, sintiendo el calor que traía la magia, Kinji murmuró para sí misma y luego abrazó a su maestro con fuerza. Entonces, Tosaka aquí no supo lo que pasó. Tosaka aquí, que había agotado su poder mágico, se duermió definitivamente hasta la madrugada. En cuanto a si Kiyoime le hizo algo, solo la chica que lo envolvía lo sabía. Tosaka aquí rompió con fuerza el brazo que envolvía su cuerpo y luego lo sacó de los brazos de Kinji. Ahora tenía dolor en todo el cuerpo. Realmente admira tanto a esos largos caballeros ahora, qué tipo de vida llevan. Es realmente vergonzoso. Suspiró Tosaka aquí, su calidad física aún está demasiado lejos del espíritu heroico. Incluso con la ayuda de los dioses, ni siquiera tiene la fuerza del rango e debes saber que incluso el Kiyoime más débil puede penetrar fácilmente la placa de acero. Tosaka aquí se frotó la cintura dolorida y luego empujó suavemente a Kiyoime, que aún dormía profundamente. Parecía que el poder mágico de Kiyoime se había recuperado por completo. Pero Kinji frotó la mano de Yuan Sakaki con una cara encantadora y continuó durmiendo profundamente. Inesperadamente, Kinji también tiene los atributos de Laichuan. Tosaka aquí no pudo evitar sacudir la cabeza. Recordó a Lubia, que estaba muy lejos en la torre del reloj de Londres. Se preguntó cómo estaría ahora. Le gustaba Laichuan si su mentor le enseñaba. Ah. Síntesis. Conquista del infinito capítulo 14 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Lubia, que estaba en el taller de magia común a la torre del reloj, estaba haciendo un experimento mágico, cargando una pequeña pieza de rubí, pero su estornudo repentino arruinó el trabajo por el que había estado trabajando tan duro. No lo hagas. No lo hagas. No sé si ese bastardo me extraña. Mirando el rubí que se hizo añicos frente a sus ojos, Lubia quería llorar sin lágrimas. En su tiempo libre, no se olvidó de quejarse de alguien en la ciudad de Fuyuki. King Yi, es hora de despertar, todavía tengo cosas que hacer hoy. Tosakaki alteró la temperatura circundante con poder mágico, y la habitación originalmente cálida se volvió tan fría como una bodega de hielo, tratando de despertar a King Yi, pero la chica en el Chuang todavía inmóvil, no, durmió más profundamente. Después de todo, las serpientes hibernan, ¿verdad? Al darse cuenta de que había cometido un pequeño error, Tosakaki no lo corrigió, directamente pellizcó la delicada nariz de Kiyoime. Ah, déjame dormir un poco más, anoche fue tan difícil. King Yi gimió y estiró su cuerpo, y luego volvió a la cama. ¿Qué diablos me hiciste anoche, y no importa lo que pienses, soy más miserable? Tosakaka calumnió. No importa. No es nada importante de todos modos, hazlo tú mismo. Pensando, Tosakaki estaba a punto de levantarse e irse. Entonces me iré, solo contáctame con el contrato si tienes algo. Diciendo eso, Tosakaki estaba a punto de salir de la habitación. ¿Qué? ¿Quieres abandonarme cuando obtengas al maestro? King Yi, que todavía estaba acostada en el chuan, se arrojó sobre el cuerpo de Tosakaki y luego amenazó con saña. Si se atreviera a sentir con la cabeza, probablemente moriría unas cuantas veces incluso con un hechizo de comando. Debido a la situación, Tosakaki negó desesperadamente con la cabeza. Eso está bien, pensé que me ibas a abandonar, maestro. Tosakaki respiró aliviado al sentir que la negrura de la chica cerrada a su espalda había disminuido levemente. Entonces vístete rápidamente y sígueme. Le dio una orden a King Yi en un tono incuestionable y no tuvo mucho tiempo para jugar con ella. Sí, 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 mi amo. Kiyo y me saltó juguetonamente hacia su kimono negro, mostrando su hermosa figura a Tosakaki. Esto es realmente una molestia, Tosakaki se tocó la nariz. Nuevo libro para la colección. Cuanto más recopiles, más agregaremos. Capítulo 11 Yusen Ryunosuke, por favor recopile. Ha pasado un mes así. En el último mes, Tosakaki leyó todos los libros encontrados de la familia Matoui, por cierto, convirtió las escamas invertidas de Kiyo y me en un arma conceptual, que usa como protector del corazón. Este armamento conceptual, llamado escamas de King Yi por Kiyo y me, ha sido maximizado por la excelente tecnología de Tosakaki. La barrera defensiva que se puede enviar y recibir pasivamente es suficiente para resistir el ataque de los espíritus heroicos. Por supuesto, si Hassan es este espíritu heroico. Con habilidades de ataque más débiles solo puede suspirar en el escudo. Con esta capa de protección, ya no tienen miedo de que Hassan los mate con una daga, y las condiciones de vida de Kiyo y me y Tosakaki también son una locura. Una y otra vez, si no fuera por el miedo a perder el santo grial. Guerra, me temo que los dos se habrían ido a jugar a otro lado. Por supuesto, Kiyo y me no enregó deliberadamente el cuerpo de Rao Tosaka como el primer día, lo que también le permitió a Tosaka disfrutar de la vida de ser servida por un espíritu heroico. Hay asesinos corriendo por la ciudad de Fuyuki, y la policía ha comenzado a participar en el arresto. Con las noticias transmitidas en la televisión a su lado, Tosakaki, que estaba en un estado de pereza, también se animó. ¿Ha comenzado la trama? Murmuró Tosakaki para sí mismo, debido al contrato, no tenía que temer que Kingi escuchara su voz. Entonces, ¿Juego, Kiyoime? Preguntó Tosakaki con una sonrisa a Kiyoime, de repente tuvo una buena idea. Entonces, ¿Qué tipo de juego es, maestro? No puedes hacerlo con H, solo puedes jugarlo cuando duermes por la noche. Kiyoime sigue siendo una chica más tradicional, pero no está tratando de seducir a Tosakaki. Entonces el juego es atrapar a ese asesino primero, y la recompensa aún no se ha decidido. Hablemos de eso más tarde, Tosakaki negó con la cabeza, estaba indefenso ante la naturaleza bondadosa de Kingi, sin importar lo que fuera, King. Ji siempre puede desviarse en la dirección de las 18 prohibiciones. Ve por tu cuenta, te animaré, Kingi no estaba interesada en este tipo de cosas aburridas en absoluto. Al ver que no pudo atraerla hacia su maestro, volvió la cabeza con enojo. Está bien, está bien, Tosakaki no tiene nada que ver con la pequeña Kingi. Después de todo, Kingi sigue siendo muy concienzuda como su compañera Chuan. Para mejorar su vida por la noche, solo puede dejarla ir. No es fácil encontrar al asesino Yusen Long Nosuke en la enorme ciudad de Fuyuki, Tosakaki, que no tiene ni idea, solo puede balancearse como una mosca sin cabeza. Sin embargo, no es que no haya salida, Tosakaki, que tiene mucha magia, todavía es fácil encontrar un asesino. En pocas palabras, una vez que encuentras el cabello o la ropa del oponente, puedes usar la magia de la división de la maldición para localizar al oponente. Aunque el estudio de Tosakaki sobre la magia de la división de la maldición es sin duda el peor entre varios temas, pero en el proceso de escalar la designación de la corona esto todavía está un poco complicado en el medio, aunque la magia más difícil aún puede ser imposible, pero el hechizo de localización simple sigue siendo fácil. Pero antes de eso, todavía tengo que ir a la estación de policía para que Yusen Long Nosuke me deje un poco de cabello. Bajo el control de la magia de la hipnosis, la policía dio obedientemente su única pista sobre Yusen Long Nosuke. Mirando el cabello corto en su mano, Tosakaki sonrió maliciosamente, este tipo no puede escapar ahora. Como resultado, Tosakaki preparó el lanzamiento del hechizo de rastreo en el acto y, a la luz de la magia, encontró la existencia de Yusen Long Nosuke. En un sitio de construcción en las afueras de la ciudad. En el sitio de construcción en las afueras de la ciudad, Kitosaka le hizo una seña a Kiyoime, y los dos se subieron a un taxi y se dirigieron al sitio de construcción. En cuanto a por qué no tenían que correr, no tenían miedo de que Yusen Long Zizuke se escapara de todos modos, y los dos, naturalmente, no tenían prisa. De hecho, Yusen Long Zizuke no es una persona común, aunque tiene la identidad de un asesino, también es hijo directo de la familia Yusen, una familia mágica, pero la familia Yusen ha disminuido en su generación, y solo algunos libros son sigue circulando. Yusen Long Nosuke, quien tiene un talento mágico muy alto, convocó a Barba Azul, una clase de hechicero, a través de un libro de magia sobrante. Hay que decir que si Yusen Long Nosuke elige embarcarse en el camino de la magia, puede ser más fácil que ser un asesino. Por supuesto, incluso el actual patriarca Tosaka, Tokion y Tosaka puede ser muy inferior. Síntesis. Conquista del infinito capítulo 15 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink sin darse cuenta de que estaba calumniando a Tosaka Tokion y nuevamente, Tosaka aquí llevó a Kiyoimi a rodear el sitio de construcción abandonado. No discutiré por qué se abandonó el sitio de construcción, pero es bastante grande en sí mismo, pero para un espíritu heroico y un mago del rango de corona, dos personas pueden rodear un edificio tan grande. Para asegurar el buen éxito de este viaje, Tosaka aquí hizo otra ubicación de Yusen Long Nosuke abajo del edificio y vio que el letrero que simbolizaba a Yusen Long Nosuke todavía estaba en algún lugar del edificio, Tosaka aquí pensó que este viaje era demasiado fácil. Efectivamente, el mago es una muy buena profesión. Tosaka aquí, pensando tan felizmente, entró al edificio abandonado. Pero al momento siguiente, la realidad le dio una fuerte bofetada en la cara. Una luz plateada brilló y Lono Nosuke Uyu, que había estado esperando en la sombra de la habitación durante mucho tiempo, mató a Tosaka aquí. Afortunadamente, la escala de King G abrió con éxito el escudo protector, y Yusen Long Zizuke rebotó fuertemente en la pared y se desconocía su vida y muerte. Si fuera un mago sin defensas, podría estar muerto. Tosaka aquí no pudo evitar relamerse los labios, casi paga el precio de su arrogancia. En este momento, sopló una ráfaga de viento frío y Tosaka aquí sintió como si hubiera entrado en el frío invierno y el duodécimo mes lunar. Kiyoime, que estaba a un lado, vio que su amante estaba casi herido y finalmente cayó en la oscuridad. El cabello rosado y blanco de la niña revoloteó, y toda la persona liberó el aura de una bestia salvaje, lo que hizo que Tosaka aquí fuera bastante irónico. Estoy bien. Confía en mí. Tosaka aquí se acercó, abrazó a la furiosa Kiyoime con fuerza y le susurró suavemente al oído, queriendo llamar a esta chica. Bueno, pensé, pensé. En los brazos de Tosaka aquí hubo un sonido de asfixia intermitente. La chica que no quería lastimar a su amante lloró nerviosamente. No te preocupes, está bien. Tosaka aquí acarició el cabello largo de la niña y la consoló. Los dos se abrazaron hasta que se puso el sol. Y Yusen Longnozuke también se desmayó por el bien de la cara. De vuelta en el hotel, Tosaka aquí rápidamente compartió su plan con Kiyoime, estás convocando un espíritu heroico, entonces, ¿qué tal si usas esto como una reliquia sagrada? Quería usar Yusen Longnozuke para convocar al lanzador Pele. Adivina quién es el lanzador convocado por Tosaka aquí. Pregunta por la colección. Nuevo libro para la colección. Si hay más colecciones, agregaremos más. Capítulo 12 Tama Momae, por favor recógelo. Estás invocando un espíritu heroico, entonces, ¿puedes usar esto como una reliquia sagrada? ¿Por qué? ¿De quién es esta reliquia sagrada? ¿No la acabas de traer? Tosaka aquí tomó el sobre y miró los ojos dorados de Kinghi, y Kinghi tenía una sonrisa astuta en su rostro. Oh, solo úsalo. Definitivamente puedes convocar a un muy buen compañero. Recuerda usar el círculo mágico del contrato que creaste tú mismo. No hay duda de a quién está calculando. ¿Quién va a tener mala suerte otra vez? Después de pensarlo, Tosaka aquí pensó en el escenario de Kiyoime que había visto hace mucho tiempo. Si quieres convocarla, es realmente una buena opción. Tosaka aquí guardó el sobre a sabiendas, listo para usar el mercurio mágico para describir el círculo mágico. Así es, ella es diferente a mí, tiene una gran figura. Al ver que el maestro accedió a su grosero pedido, Kiyoime saltó sobre Tosaka aquí con alegría. Oye, también debes traerla a la den. Kiyoime vendió a su amiga sin ninguna presión psicológica y usó su largo cuerno para frotar el shion de Tosaka aquí. Desde que se ajustó la vestimenta auxiliar, Tosaka dijo que ya no le teme a este nivel de daño. Entonces te escucharé. Creo que después de descubrir que un amigo la vendió así, podría tener una expresión muy linda, Tosaka aquí también sonrió maliciosamente y una gran malicia impregnó todo su cuerpo. Sí, sí, su expresión de enojo es la más linda, pero, ¿cuándo la conociste? Kingi negó con la cabeza de una manera linda y luego cambió de tema, exudando una aura negra, como un fantasma en el infierno. El fantasma malvado Raksasa, aparentemente cayó en un enegrecimiento. No te preocupes, solo sé de su existencia en el Salón del Valor, pero nunca nos hemos conocido. Pero, Kiyoime parecía un poco preocupada y luego sacudió la cabeza. Haz esto de todos modos. El bastardo ha abierto el harén, así que solo acepta mi recompensa. Mientras decía eso, Kingi huentocó los labios de Tosakaki, y después de un tiempo sus labios se separaron, Kingi volvió a su apariencia habitual, como un Yamato naleco. Los sirvientes generales se quedaron de pie, observando en silencio a Tosakaki empacar los suministros mágicos para la invocación del espíritu heroico. Bueno, aunque su experiencia de vida no es tan trágica como la mía, no puedes decepcionarla, dijo Kingi vacilante, convocó a sus amigos al mundo y no dudó en compartir a su amante con ella, pero ella misma es aún vacilante, después de todo, siempre hay una gran brecha entre los espíritus heroicos y los maestros. No te preocupes, Xiao Kingi, definitivamente no la decepcionaré. Soy un hombre que quiere abrir un gran palacio de cristal. Tosakaki tocó la cabeza de Kingi y la consoló, no se dio cuenta de que estaba en lo más mínimo que declaración de basura. Oye, oye, oye. Kingi sonrió tontamente, todavía disfrutaba ser cuidada por el maestro. Entonces vámonos. Los dos salieron del hotel sin detenerse y se dirigieron directamente al parque en las afueras de la ciudad. Por supuesto, también llevan en sus manos al desafortunado Yusenlong Nosuke. Se desconoce la vida y la muerte de Yusenlong Zizuke. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 16 Autor Rulon Pluma flotante Weifink Entonces esto es todo. Después de establecer la barrera para dispersar a los ociosos, Tosakaki estaba listo para convocar al espíritu heroico. La descripción del círculo mágico se completó y el resto fue cantar el encantamiento. Cuando los labios de Tosakaki se abrieron ligeramente, el suave encantamiento fluyó de su boca y estaba familiarizado con el sistema del santo grial y conectado al circuito mágico. Esta vez, Long Nosuke Yu Yu será el proveedor del poder mágico y el contrato y el comand de Spell todavía están firmemente en manos de Tosakaki, por lo que no hay necesidad de preocuparse por la rebelión del espíritu heroico. Al mismo tiempo, con el logro de Tosakaki de la magia del contrato y la magia de la ley, siempre que exista este hechizo de comando, puede dar órdenes a los espíritus heroicos sin restricciones. Con el flujo de poder mágico, el círculo mágico emana una luz roja brillante y la gran fuente de poder mágico del santo grial se reúne aquí, y el espíritu heroico en el salón del valor en Alaya está a punto de llegar. La luz roja en el círculo mágico parpadeó, y los dos círculos mágicos adicionales vinculados arriba parpadearon con la luz esmeralda, que era la gloria de la esmeralda de la acción del rango de la corona. La magia de las especies alienígenas interfirió con el advenimiento de espíritus heroicos. Tosakaki tiene la intención de hacer que el espíritu heroico esté completamente subordinado a él, en lugar de un contrato a corto plazo. Después de que terminó el encantamiento, el círculo mágico de repente emitió una luz blanca deslumbrante, y una figura delicada emergió de la niebla blanca que emanaba del círculo mágico. La ceremonia de invocación se completó con éxito. Tosakaki no es un mago como Tosakarrin que puede dejar caer la cadena en cualquier momento. Con más de 10 años de entrenamiento mágico, es fácil para él completar esta simple ceremonia. Para él, en comparación con invocación para un espíritu heroico del trono de héroes, es más problemático hacer un arma conceptual de alto nivel. Bueno, por favor dame un consejo antes de hablar con el lanzador Kamamo. La chica zorro se inclinó, pensando en el maestro frente a ella y la saludó. Luego, sin darse cuenta, levantó la cabeza y vio a la amiga perdida hace mucho tiempo en frente a ella. ¿Oye? Kingi, ¿por qué estás aquí? ¿Cuándo viniste a este mundo? No pude encontrarte en el salón del valor. Pensé que te había pasado algo. El pequeño zorro cauteloso vio a su amigo. Señaló a Kingi y preguntó una y otra vez. ¿Podría ser que convoqué al cuerpo principal del espíritu heroico, no al clon? Tuve mucha suerte, Tosakaki pensó en esto y no pudo evitar chasquear los labios. Ja, no te preocupes, no existí bien aquí. Además, he preparado un lindo regalo para ti esta vez en este mundo. Kingi se rió entre dientes y miró el nerviosismo frente a ella, como si estuviera a punto de saltar. El pequeño zorro sonrió maliciosamente. ¿Ah? ¿Por qué mi cuerpo no tiene un núcleo espiritual? ¿Condensé con éxito la carne? El pequeño zorro revisó su cuerpo felizmente. Esto fue realmente una alegría inesperada para ella y quería hacer algo al respecto. Para ella, la esposa perfecta, no hay mejor regalo que un ati de carne que pueda existir en este mundo. Esto también significa que ella puede existir en este mundo para siempre, si Tosakaki no corta el suministro de poder mágico. Entonces, ¿quién es mi maestro? Tama Momae miró al joven frente a él con sospecha. Su poder mágico provenía de Yusen Long Nosuke y el contrato y el hechizo de comando estaban en Tosakaki. Tu maestro soy yo. En cuanto a la fuente de la magia, te lo explicaré lentamente. Por ahora, Yuan Sakaki miró el cuerpo y la figura perfecta de Yuzao y no pudo evitar tocar su nariz. Perfecto compañero Chuan. Vamos a maquillar al diablo. Pide colección. Pide una recompensa. Más colecciones y recompensas, agregaremos más. Capítulo 13 La flor del zorro, por favor recógela. Delante de Tamamo, hay un zorro llamado cabello dorado y cara blanca, un dios con nueve colas, una pseudo mitificación del sol. Pero hoy, Kuo Tamamo siente que se ha encontrado con el mayor dilema de su vida. Entonces ven y sana al diablo conmigo, dijo el joven frente a él. No sintió la más mínima vergüenza. ¿Qué, qué? Yuzao Kian sintió que sus orejas estaban rotas y escuchó algo que no debería escucharse y la cola del lindo zorro se levantó. Entonces, ven y sana al diablo conmigo el joven continuó hablando descaradamente, sin darse cuenta de la confusión de la chica frente a él. Hablando de eso, ¿no es demasiado decir algo como vas a cortarte el pelo? A una chica que acabas de conocer, ¿na? ¿nani? Kingji tiene un pervertido. La joven zorra se precipitó a los brazos de su amiga a su lado presa del pánico. No esperaba que su maestro en esta vida fuera tan directo y pervertido. Como espíritu heroico, ¿qué me pasa a mí, que soy el maestro, para inventar al demonio, ¿qué piensas, Kiyoime? Tosaka aquí miró a Kiyoime con una mirada perpleja, como si realmente no supiera por qué él el pequeño zorro estaba emocionado. Eso es natural, lavaré a Shiaoyu y te lo daré. Kingji agarró el cuello de Yuzao de una manera malvada, oliendo la fragancia de su cabello, y sus ojos dorados fueron todos traídos por jugar con amigos. Ven a sonreír. ¿Quién, quién va a ser lavado y enviado arriba, Kingji, por favor déjame ir, no quiero alimentar al tigre con mi cuerpo. Yuzao estaba revoloteando en los brazos de Kingji, pero Kingji ya la había agarrado firmemente. ¿Por qué mi maestro es así? Además, ¿por qué me haces esto, Kiyoime? Tamamo Mae luchó débilmente, pero debido a la falta de poder mágico, no pudo liberarse de la mano de Kiyoime. Bueno, no necesitas comunicarte demasiado profundamente, está bien, Tosakaki se inclinó frente al fuerte grito de ayuda de Tamamo, Wendocó los delicados labios frente a Tamamo, y luego con el intercambio de fluidos corporales entre los dos. Dos, el poder mágico comienza a circular. El propio poder mágico de Yusen Long Nosuke es extremadamente insuficiente. No ha tenido ningún entrenamiento mágico. Es difícil para él proporcionarle al lanzador todo el poder mágico. Si no es por su sirviente en la Cuarta Guerra del Santo Grial, tiene la ciudad de Luoyan. Gilles de Rice, que enseñó este corazón mágico infinito del horno, probablemente se retirará al comienzo de la guerra. Por lo tanto, aunque Tamamo Mae, cuya fuerza y durabilidad son ambas e, tiene requisitos extremadamente bajos de poder mágico, todavía no puede cumplir con los requisitos mínimos. Con la circulación de los fluidos corporales de los dos, se comenzó a concluir un contrato más profundo, y el enorme poder mágico del contrato Tosaka se suministró al cuerpo de Tamamo Mae. Con el flujo de poder mágico, Tamamo luchó cada vez menos, y gradualmente disfrutó de la sensación de estar inundado de poder mágico, y ya no rechazó a los familiares de Tosaka aquí. Se dice que la barrera de expulsión de los ociosos producida por la torre del reloj es realmente útil, y nadie ha visto lo que sucedió. De lo contrario, Tosaka aquí, quien es conocido por abusar sexualmente de niñas, definitivamente no podrá escapar. Tosaka aquí, quien elogió la barrera producida por la torre del reloj, soltó gradualmente a Tamamo Mae y, de paso, extendió la mano para limpiar el fluido corporal de la comisura de la boca de Tamamo Mae. Pero los ojos de Yuzao se clavaron en los dedos de Tosaka aquí, y los dos dedos de Tosaka aquí emitieron un crujido y se estimó que la fractura era inevitable. Oye, oye, amablemente te ayudo a curar a los demonios, ¿por qué me muerdes? Tosaka aquí miró a Tamamo antes con una cara enojada, sacó los dedos de su boca y escribió un truco de magia curativa. Bastardo, no te dejaré ir. Tamamo Mae, quien se liberó de los brazos de Kiyoime, corrió hacia Tosaka aquí como un sabueso. Kiyoime, la instigadora del lado, sonrió maliciosamente punto síntesis. Conquista del infinito capítulo 17 Autor, Rulon, Pluma flotante Weifink, los dos estaban enredados en una bola y cada golpe frente a Tamamo daba toda su fuerza con una expresión en su rostro que quería matar a Tosaka aquí y lo mordió hacia Tosaka aquí. Kiyoime, ven y sálvame. Tosaka aquí, que estaba apoyando a Yuzao antes, vio que las cosas no iban bien y le pidió ayuda a Kiyoime a su lado. No quería ser mordido por Yuzao y cubierto de heridas. Los zorros también son caninos. Ah, este es el primer buen de Shiaoyu, tienes que ser responsable, bromeó Kimji, que estaba a un lado, como si no hubiera nada, sin darse cuenta de la situación de su maestro. De todos modos, sálvame primero. Tosaka aquí abrió el vestido auxiliar para sostener la pequeña boca de Sakura Tao que estaba a punto de morder, y pidió ayuda a Kiyoime, que no tenía nada que hacer. Kiyoime ignoró a alguien, tarareó una pequeña melodía y recogió los suministros mágicos del suelo. Es casi suficiente, Shiaoyu, volvamos a la estación. Después de un rato, Kimji se tapó la boca y se rió entre dientes cuando vio a Tosaka aquí, que ya estaba despeinado, y a Tamamo, que probablemente estaba sin aliento. HMPH, maldita serpiente muerta, si no fuera por ti, ¿cómo podría unirse este bastardo? Yuzaokian pisoteó el suelo, todavía enojado, culpando a sus amigos. ¿Cómo quieres que me case en este caso? Tamamomai, quien tenía el deseo de ser una esposa perfecta, tenía lágrimas en las comisuras de sus ojos agraviados. Bueno, quería mostrarte una broma, Kimji estaba un poco nerviosa cuando vio que su broma había ido demasiado lejos. ¿Por qué no me lo dejas a mí? Tosaka aquí, que estaba desaliñado y tenía marcas de dientes en la cara, le dijo suavemente a Kimji, que ya estaba un poco nervioso. No quería poner ansioso a Kimji. Diciendo eso, abrazó a Tamamomai, quien estaba llorando en secreto. Tamamo antes de resistir simbólicamente, al ver que Tosaka aquí todavía no la iba a soltar, lloró aún más en los brazos de Tosaka aquí. ¿Por qué no te casas conmigo, simplemente trátalo como mi recompensa por tomar tu primer buen? Tosaka aquí seguía susurrando descaradamente frente a Tamamo. ¿Qué, qué? Yuzao miró al joven frente a él y no pudo evitar sentirse aún más agraviado. Entonces, tienes que ser responsable, la goda del zorro no es tan fácil de ganar. Al escuchar el discurso desvergonzado de Tosaka aquí, Tamamo antes cayó en sus brazos como resignado, sonrojado por las lágrimas, murmuró. Bueno, no te preocupes, seré responsable de eso y seré responsable por el resto de mi vida, Tosaka aquí ahí se enfureció ante la suave espalda de Tamamo y la consoló suavemente. En cuanto así pensó en su corazón que un pequeño zorro comenzaría, solo él lo sabría. Oye, volvamos, volvamos a nuestra casa. Agregó Kingi y agregó que no quería ver la tristeza excesiva de su amiga. Bueno, está acordado, debes ser responsable. El pequeño zorro mostró una sonrisa astuta, miró a los ojos atónitos de Tosaka aquí y saltó felizmente. Tosaka aquí no pudo evitar tocarse la nariz y Kingi lo arrastró avergonzado. Estaba lloviendo en este momento. Un día soleado y lluvioso llamado las bodas del zorro. Si desea coleccionar libros nuevos, pida recompensas, pida flores, si tiene más colecciones y recompensas, agregaremos más. Capítulo 14 Lion Tribulation Gieli, por favor recójalo. Hola, estoy en el Lion Tribulation Gieli inferior. Lion Gieli es diferente de su apariencia y se para humildemente frente a la juventud. Entonces, demuéstrame tu valía, reina de la tribulación del león, dijo el joven. Pero con una sinceridad muy solemne en sus ojos. De Lion Tribulation Gieli todavía recuerda el encuentro con el joven. Ese día, fue al departamento del señor Higumarley de la división de maldición. Se preguntó si había algo más que pudiera salvar y se lo recomendó a este joven. Aunque el joven no pudo descifrar la magia maldita en el cuerpo de Lion Gieli, aún así le dio un vestido mágico que podría usarse para suprimir la maldición. Provenía de Fenrir, un lobo con divinidad. Desde entonces, Lion Tribulation Gieli ha sido leal a este joven. Originalmente era un mercenario indiferente y se incorporó a un pequeño equipo bajo la sección de creación de la Torre del Reloj junto con sus socios. Un equipo notorio llamado Equipo de Campo de la Torre del Reloj. Por lo general, son una de las pocas tareas que realizan para recolectar los objetos mágicos peligrosos que se transportan a la Torre del Reloj y para mantener la seguridad de la sección de creación. Esto también los ha hecho criticados todo el tiempo. Por supuesto, bajo el protección de las dos coronas nadie se atrevió a hacer comentarios irresponsables sobre estas viciosas patas de perro. Aquellos que se atrevieron a apuñalar fueron expulsados de la Torre del Reloj y se convirtieron en un mago errante o cayeron directamente en la zanja de la Torre del Reloj. Afortunadamente, nadie se ha atrevido a enfrentarse abiertamente al equipo de campo de la Torre del Reloj. Cada vez que Lion Tribulation World entra desde la primera puerta, siempre verás a un mago desolado acurrucado en la esquina. Entonces, según el reglamento de gestión, la multa está bien y el desalojo es expulsado. Al final, dejó un lugar de infamia y se convirtió en un héroe que defendió en secreto la rama de creación de la Torre del Reloj. Por supuesto, esto es lo que él piensa. Pensó que esta vez no debería ser una excepción. Hace tres días, en el robo del león en Londres, estaba en un pub con sus compañeros, celebrando que acababa de apoderarse de una antigüedad que no le pertenecía a un pobre mago novato del último hijo. Fragmento de la capa roja del héroe llamado Alexander Iscamble. Esto es también para lo que su empleador, el señor Tosakaki, lo nombró. Aunque lo que hizo el mago novato no violó las reglas de administración de la Torre del Reloj personalizadas por Loren Orari. Pero, ¿quién le pidió que fuera nombrado por su empleador para llevarse esa supuesta rediquia sagrada? En cuanto al nombre a ese mago novato, el maestro Leon Gie no recordaría tales detalles. Síntesis. Conquista del Infinito Capítulo 18 Autor Rulon Pluma flotante Weyfink De todos modos, parece que es un pollo débil que nunca superará la posición de sacrificio en su vida. Despreciando a cierto futuro mentor de la corona en su corazón, Leon Tribulatio Gie Libertio Media taza de cerveza en su gran boca, y una gran cantidad de cerveza suave se derramó de la gran boca del tazón. Gastado tan poco, no puedo evitar sentir un poco de lástima. Por cierto, esa maldición fue llamada infertilidad por Tosaka-sama, en chino. Es una pena que el robo del león nunca haya entendido la ortografía del chino, de lo contrario, me temo que reducirá en gran medida la lealtad de alguien. Shishijijili sintió su bolsillo abultado y no pudo evitar suspirar a alguien que todavía estaba en la ciudad de Fuyuki. Debes saber que el señor Tosaka-ki es llamado alquimista en la torre del reloj. No es que tenga nada que ver con los chicos del Instituto Atlas, sino que puede convertir elementos mágicos humildes empoderosos. El vestido mágico, lo que hizo que los ingresos de Tosaka-ki alcanzaran fácilmente en unos pocos años el nivel en el que podría comprar un país pequeño. Incluso en comparación con algunas familias que han experimentado cientos de años, la liquidez de Tosaka es aún más aterradora e incluso más desalentadora. Se dice que la familia Edfield está dispuesta a dejar que la hija mayor se case con Tosaka, e incluso dejar que Lubia Greta Edelfeld esté con Tosaka tan temprano a pesar de su reputación, todo porque Tosaka tiene unas técnicas terribles para hacer vestidos mágicos. Con toda la torre del reloj como grupo de clientes y otra corona como patrocinador, se puede decir que Tosaka-ki es una de las personas más poderosas de la torre del reloj. El profesor Kenneth que es un mago es mucho peor. Al menos cuando se trata de tratar con personas, el humilde Tosaka-ki es más capaz de alejarse de los magos comunes. Leon Giehiel regañó en secreto a cierto profesor de cabeza de limón, bebiendo cerveza y divirtiéndose con sus amigos. En las primeras horas de la mañana, llegó una llamada telefónica desde la lejana ciudad de Fuyuki. Es hora de contar, el león robó el mundo y fue al aeropuerto de Tokio para interceptar el siguiente lote de mercancías para Tokio-nitosaka. El transportador no debería haber llegado a la posición abierta. Dirige a tus subordinados para completar esta tarea con éxito. Si puedo volver con vida de esta guerra, es posible que pueda comenzar la molesta maldición sobre ti. La voz masculina baja no esperó la respuesta de Leon Giehiel y colgó solo. Después de colgar el teléfono, supo que Leon Tribulation World nunca estaría a la altura de sus expectativas. Siga su voluntad, su excelencia emperador de los hechos. Leon Giehiel sabía que la otra parte no podía escucharlo, pero aún así dijo esto al micrófono, lo que era una señal de su lealtad. Es hora de que los muchachos se vayan, el resto del vino se beberá en el avión y los generosos patrocinadores les han dado otra misión. Si no quieres darte una palmada en el trasero y marcharte, date prisa y síguenos. Dijo, recogiendo su bolsa de tenis, dentro hay un vestido mágico hecho por Kito Saka, una escopeta que puede penetrar la armadura de un tanque. Leon Tribulation World ignoró los murmullos de los compañeros de equipo detrás de él, abrió la puerta y caminó hacia la noche. Tres días después, centro de carga del aeropuerto de Tokio. Leon Giehiel que no ha dormido durante dos días, miró fijamente la salida del centro de carga, gastó mucho dinero para completar esta importante tarea e incluso usó el vestido mágico para detectar si el oponente tenía poder mágico. Pero durante los últimos dos días, ningún mago ha aparecido a la vista de Leon Giehiel y justo cuando Leon Tribulation Giehiel se preguntó si se había perdido cierto carguero conjunto, finalmente, apareció el señor principal. Mirando al mago que apareció frente a él, Leon Giehiel se quitó las gafas de sol, tomó a sus compañeros de equipo y tocó con cuidado la salida del centro de carga. Luego, con la patada habitual, la gruesa puerta se abrió de una patada. El equipo de campo de la torre del reloj está haciendo negocios y las personas ociosas están esperando morir y los muchachos involucrados sostendrán sus cabezas y se agacharán para mí. Leon Giehiel amenazó el centro de carga con la escopeta de calibre super grande en su mano y luego usó la escopeta para ponerse en cuclillas. Señale al mago que acaba de recibir un paquete rojo. Entregue las cosas y luego pague la multa obedientemente. Xixi Giegie, que gritó las palabras habituales como de costumbre, no notó la luz de la espada que destellaba en la mano del mago. Al momento siguiente, la sangre salpicó. Nuevos libros para colección, flores, recompensas, premios y flores, o si tienes más colecciones, agregaremos más. Capítulo 15 Dejín Twinkle se perdió en el camino, por favor recógelo. La sangre salpicó, pero no era la sangre del robo del león. El patrón mágico rojo brillante protege el cuerpo del león Giegielli, y el vestido auxiliar universal llamado Dios Celestial desciende a la tierra para que no tema el daño ordinario, y la daga acilada está bloqueada por el cuerpo sólido traído por el patrón mágico en el superficie del cuerpo Ben. Debo mencionar que todos los miembros del equipo de campo de la torre del reloj están equipados con un vestido auxiliar gratuito Dios desciende al mundo, así como un vestido mágico para cada persona creado por Tosakaki, aunque puede que no sea tan poderoso como la esencia espiritual de la luna, pero sigue siendo una gran bendición para aquellos que comen con la cabeza. Esta es también la razón por la que están dispuestos a subirse al avión temprano en la mañana y correr hacia esta tierra del lejano oriente. Por supuesto, el alto costo de la misión también es una de las razones. El mago entrante fue golpeado por un fuerte golpe de Leon Hiehieli y voló boca abajo y resultó gravemente herido. Los compañeros de Leon Hiehieli también recogieron del suelo la reliquia sagrada de Tokion y Tosaka, la primera serpiente en la historia. Incluso el vestido mágico fue inútil. Algunas personas resolvieron fácilmente al mago. Planearon salir del aeropuerto y pasar un buen rato. Se dice que la industria aduanera en Japón es muy buena. Pensando así, el mundo del robo de leones se fue a llamaron al teléfono de su empleador, Tosakaki. Afortunadamente, la misión se completó con éxito. La reliquia sagrada se recuperó y la otra parte no fue asesinada. ¿Tienes alguna instrucción? Leon Tribulatio en real me informó las buenas noticias a su empleador y todavía estaba muy satisfecho con su comportamiento. No es nada, regresa a Londres con la reliquia sagrada, recuerda conservar la reliquia sagrada y no la pierdas pase lo que pase, si crees que no puedes hacerlo, dáselo a mi maestro, Lore Noray, recuerda, no quiero escuchar sobre las noticias de la reliquia sagrada Lost. Además, los fondos de la misión se han acreditado en su tarjeta, así que descanse bien, es un trabajo duro. Diciendo eso, Tosakaki colgó el teléfono. Esta vez, los fondos de la misión fueron decenas de miles de libras esterlinas, en este momento, decenas de miles de libras son suficientes para comprar un bloque en una ciudad común, y solo Tosakaki puede recompensar tan generosamente a sus hombres. Pequeños, dejen de trabajar y compartan el dinero. Leon Giegeli arrebató la reliquia sagrada de sus compañeros de equipo y luego la escondió cuidadosamente en sus brazos para asegurarse de que no se perdiera, luego recogió la bolsa de tenis y la trajo con un grupo de magos, se alejaron, ignorando por completo a la multitud dispersa y al pobre repartidor que cayó al suelo. En cuanto a los testigos, que la iglesia de la Santa Iglesia se ocupe de eso, no es eso en lo que son buenos de todos modos. Yuki Tosaka guardó el teléfono en el balcón. A diferencia de los magos tradicionales, todavía usa la comodidad de la tecnología moderna, por lo que no se opone en absoluto al uso de productos de alta tecnología. Fuera de la ventana, los días soleados y lluviosos de la boda de Uziua seguían cayendo, pero desafortunadamente Tamamo Kian insistió en no tocarlo, e incluso la comunicación con King Hi fue solo un beso, y la locura del pasado desapareció por completo. Por el bien de Yuzao Kian, King Hi no le jugó una mala pasada al pequeño zorro con nadie, y honestamente, la Ichuan durmió. Oh, realmente no puedo vivir sin ella. Mirando a King Hi tumbado perezosamente en la cama, Tosaka Ki reprimió el impulso en su corazón, y tengo que decir que la curva que se avecina de la serpiente es aún más atractiva. Olvídalo, sigue trabajando, Tamamo Zen, deja de jugar con juegos eléctricos y ve a monitorear el aeropuerto en la ciudad de Fuyuki. Tosaka Ki miró impotente a Tamamo Zen, quien fue abusado por la computadora y quería llorar sin lágrimas, y le dijo que se diera prisa monitoreando el aeropuerto en la ciudad de Fuyuki, no quería que saber supiera las noticias después de su llegada, sería demasiado tarde. Está bien, maestro Tamamo Ma, que había sido abusado y desesperado, abandonó decisivamente el motor eléctrico, luego tomó el espejo llamado Piedra Asesina y se preparó para monitorear de forma remota el aeropuerto en la ciudad de Fuyuki, esperando que el grupo de sables lanzara ellos mismos en la red. Llámame perro Shijin Sama como Kiyoime. Tosaka Ki sostuvo la cola del zorro con malicia y amenazó. No, pervertido. Gran pervertido. Síntesis. Conquista del infinito capítulo 19 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink Tamamo Ma, naturalmente, rechazó esta solicitud e irrazonable y arrancó con fuerza su cola de la mano de alguien. Ignorando las bromas de los dos, solo miré la mansión Tosaka. Maestro, su sagrada reliquia fue interceptada por el equipo de servicio de campo de la torre del reloj en el aeropuerto de Tokio. ¿Qué debo hacer? Kotomine Kirei informó a Tosaka Tokio de las desafortunadas noticias con voz firme, sin el más mínimo indicio de que no lo hice. Date cuenta de cuánto golpeó esto a Tosaka Tokio ¿Qué, qué? La reliquia sagrada fue interceptada por la gente en la torre del reloj. Obviamente no es un artículo peligroso, y esto es el lejano oriente, ¿cómo esos villanos estiraron sus manos aquí? Gritó Tosaka Tokio y con sorpresa, afortunadamente, Aoi Tosaka y su hija ya se habían ido de la ciudad de Fuyuki, de lo contrario, él las habría asustado. ¿Qué debo hacer? Sin Gilgamesh, ¿cómo podría obtener una ventaja en la guerra del santo Grial? No se preocupe, maestro, todavía tiene la ayuda de la iglesia de la santa iglesia, y ganaremos. Kotomine Kirei dijo con calma. La voz reconfortaba, pero no parecía tener ningún efecto. Maldita sea, debe ser ese bastardo de Tosaka aquí. En realidad interceptó mi reliquia sagrada. Tengo que denunciarlo a la iglesia del santuario por romper las reglas. Gritó Tosaka Tokio y enojado. El sentimiento de Kotomine Kirei que fue bautizado por su saliva. Eso, maestro, cortar la reliquia sagrada por adelantado no es una violación, por favor, cálmese, no hay razón para que la iglesia tome medidas por la disputa entre los magos, es más, este asunto en sí tiene el trasfondo del reloj torre, la iglesia, me temo que la iglesia no interferirá. Kotomine Kirei le explicó con calma la situación actual a su mentor, pero Tosaka Tokio no parecía aceptarlo. Entonces solo puedo usar la reliquia sagrada que preparé antes. Espero poder invocar un espíritu heroico más fuerte. Se lamentó Tosaka Tokio y sabía que la situación general estaba establecida y solo podía esperar la cooperación entre él y Kotomine Kirei. Más apropiado. Con eso, sacó una pequeña caja polvorienta de la esquina del taller de magia. Cuando se abrió la caja, un brillo deslumbrante brilló en el taller de magia subterráneo. Era una flecha pulida por una gema azul. La gema brillante reflejaba la luz, haciendo que todo el taller de magia subterráneo pareciera un sueño. Solo mirando la apariencia, el valor de esta gema definitivamente no es barato, sin mencionar el valor que aporta la leyenda histórica como una reliquia sagrada. Se puede decir que una sola gema puede hacer que los llamados nobles de la torre del reloj quiebren, incluso la familia Tosaka, conocida por su riqueza, es bastante dolorosa. Entonces, prepárate para convocar al espíritu heroico, se está haciendo tarde, es más seguro liquidar al espíritu heroico antes. Tokion y Tosaka sostuvo la gema, su rostro estaba lleno de dolor, pero tenía que tomar una decisión. Espero que la leyenda me deje convocar a esa heroína el nuevo libro pide colección, pide flores, pide recompensa, si la recompensa llega de 2000, se agregará un capítulo, y la misma flor se agregará a la capítulo 16 atarrante, por favor recopile. La flecha cristalina emana un brillo deslumbrante que proviene de lo divino. Tal vez esta flecha alguna vez estuvo hecha de cobre o hierro, o incluso simplemente pulida de una piedra al azar. Pero ahora eclipsa todas las gemas. Cuando se untó con la sangre de Calidon, su naturaleza más fundamental cambió y se convirtió en una gema de divinidad y hechos antiguos. Llamada The End of Calamity, una gema inscrita con los hechos de Atalanta. Espero que Atalanta pueda llegar a esto mundo sin problemas, es realmente una elección inútil. Tosaka Tokyomi perdió la pequeña caja de madera con las gemas en la mesa del taller de magia, no se atrevió a usar una grande. Porque esta es la última garantía para cumplir su deseo y mantener su vida. Maldita sea, si no, Tosaka Tokyomi dudó, sabía que nada se podía cambiar, el espíritu heroico excepcional que había preparado podría no ser utilizado, pero Atalanta también era un buen espíritu heroico, aunque era mejor que el de Gilgamer. Peor, pero la situación actual no puede pedir más. Maestro, el círculo mágico de invocación de espíritus heroicos está listo. Kotomine Kirei se quedó a un lado respetuosamente, no quería provocar a Tosaka Tokyomi quien estaba furioso. Oye, convoquemos al espíritu heroico, tu asesino también debería ser convocado después de hablar, Tokyomi y Tosaka entró en la habitación junto a él y se preparó para la ceremonia de invocación. Él sabe que su talento siempre ha sido inferior al de los demás, especialmente a sus propios hijos, que están muy por detrás punto si no fuera por la identificación de la magia, me temo que Tosaka Tokyomi pensaría que Matou Kariya cambió su apellido a Wan. Pero en términos de habilidades básicas, Tokyomi Tosaka nunca ha descuidado a nadie, e incluso la corona de arriba no subestimará las habilidades básicas de este mago de mediana era. Sin embargo, para el aprendizaje de la magia, las habilidades básicas son sin duda el elemento más inútil, y el talento más importante es exactamente lo que le falta a Tosaka Tokyomi. La ceremonia de invocación del espíritu heroico comienza con Tosaka Tokyomi cantando el encantamiento, y el torrente de poder mágico comienza a fluir. El flujo constante de poder mágico significa que el manipulador tiene un fuerte control sobre el poder mágico. Desde este punto de vista, Tosaka Tokyomi no es inútil. Palabras con poder mágico fueron escúpidas de la boca de Tosaka Tokyomi, el poder mágico comenzó a acumularse y el espíritu heroico comenzó a dominar junto con la niebla blanca que se difundía desde el círculo mágico. Al momento siguiente, una deslumbrante luz blanca comenzó a parpadear, pero Tosaka Tokyomi no se atrevió a taparse los ojos. No es que tenga miedo de no poder ver la apariencia heroica del espíritu heroico, sino que tiene miedo del pecado del espíritu heroico. Una persona que es muy aburrida de adentro hacia afuera, esto es de la evaluación de Gilgamesh de Tosaka Tokyomi, rígido pero lleno de asombro por los espíritus heroicos, pero al mismo tiempo se atreve a sacrificar todo por la magia, incluso su familia, y por el bien. Llegar a la raíz y romper las reglas. Siempre ha seguido sus objetivos y no ha cambiado en nada, en su opinión, todo menos la magia es un florete, pero es ridículo que la magia no le favorezca. Cuando la niebla blanca se disitó, un cuerpo exquisito emergió del círculo mágico. Su delicada nariz movió levemente, olfateando el olor en el sótano húmedo, y no pudo evitar fruncir el ceño, era natural, pero no le gustaba mucho este tipo de ambiente. Atalanta levantó su mano levemente, y con la magia y el concepto condensados, un arco corto emergió del vacío. El arma oscura llamada Tauropolo se exudaba un aliento fascinante, cazando a Atalanta, cuya habilidad ha sido mejorada a noble fantasma, puede aplastar todo mientras ya que tiene un arco y una flecha en la mano. Entonces, ¿eres mi maestro? Pensó Atalanta, luciendo como un tipo anticuado. Ella nació en el bosque y no era una buena pareja para una persona así. Tokio Mishimoto Saka, el gran héroe de Arcadia, espero tener el santo grial contigo. La humildad de Tokio Mishimoto hace que la gente se vea incómoda, y Atalanta también está arrugada y delicada. Sus cejas y las orejas de gato en su cabeza se doblaron ligeramente, obviamente. Se sentía muy incómoda con Tosaka Tokio ni siendo tan humilde. Arquero Atalanta, convocado en consecuencia, luego se concluye el contrato. Atalanta no dijo mucho, y el tiempo con el maestro no sería demasiado largo de todos modos. Entonces él también asintió en respuesta, y luego ignoró a su maestro, se convirtió en un cuerpo espiritual y desapareció en el aire poco a poco. Si vienes a mí otra vez, primero daré una vuelta e investigaré el terreno. Si no lo creía, Atalanta dejó el sótano que la hacía infeliz, y el maestro que la hacía aún más infeliz. Si, por favor camina despacio. Omnirus. Infinite Conquest Capítulo 20 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Tosaka Tokyomi no parecía ver el disgusto de Atalanta, y aunque ya se había ido, insistió en hablar así en el sótano vacío. Este es su autocultivo como mago, y no puede abandonarlo pase lo que pase, ya sea la vida o el dinero, no es tan importante como su condición de mago, es por eso que persigue el autocultivo en todo momento. Pero, ¿por qué Atalanta es solo una niña? Tosaka Tokyomi negó con la cabeza y dejó de pensar en ello, también guió la práctica de magia de su aprendiz Kotomine Kirei. En cuanto al fracaso de esta competencia, solo puedo esperar que Tosaka Rin y que la hija mayor pueda cumplir su deseo. Atalanta miró el cielo gris en la ciudad de Fuyuki y no pudo evitar fruncir el ceño, una pizca de impotencia se reveló en sus ojos dorados. Aunque ya sabía que este mundo se ha vuelto así, todavía es inaceptable, sacudió su pequeña cabeza y luego saltó hacia el antiguo árbol a su lado como un gato civeta, acariciando las cicatrices del gran árbol. Estoy tan asqueado por el clima y el entorno actual que no puedo evitar querer disparar a través de los edificios de gran altura. Pero eso sería perjudicial para esta guerra del santo grial. Pensando en algo tan peligroso, Atalanta mostró una leve sonrisa en la comisura de su boca, cooperando con el gran árbol en el que se apoyaba, como un hermoso pergamino. Luego, sacó su arco y flechas como una ráfaga de viento, y las flechas cristalinas salieron disparadas como la luz, atravesando innumerables árboles que bloqueaban el camino. Un lobo de pelaje plateado con flechas atravesándolo huyó de la jungla. Quiero huir del dios de la muerte. ¡Oops! Perdí el tiro. Mostró una sonrisa juguetona, una sonrisa brillante que no estaba decepcionada en absoluto por su propia culpa. De un vistazo, es obvio que fue disparado deliberadamente. Luego, persiguió al lobo que estaba desesperado y corrió hacia las profundidades de la jungla. Interesante, interesante, Atalanta. Tosaka Ki, que estaba lejos del hotel del centro, sintió el daño en su familiar y cortó el poder mágico que le suministraba al lobo. No puedo dejar que me persiga aquí. Luego miró a la chica con orejas de gato que había aparecido antes con el vestido de reconocimiento. Una sonrisa maliciosa apareció en la comisura de su boca. Atalanta, sucede que está en el rango de mi guarnición, así que lo aceptaré con rudeza. Pido una colección de libros nuevos, una recompensa y flores. La colección es 200 más una actualización y la recompensa y las flores son 2000 más uno más. Capítulo 17 La melancolía de Emilia Kiritsugu, por favor recoja. Corten. La chica con orejas de gato miró al lobo gigante plateado que se había convertido en un poco de magia y lo cortó con tristeza. No esperaba estar tan atenta. Olvídalo, mago, definitivamente dispararé a través de ti con mis propias manos, dijo Atalanta al bosque desierto. Como un espíritu heroico, naturalmente sintió las miradas indiscretas desde un costado. Pero para ella, todos son enemigos que deben ser derrotados de todos modos. Cuando matar, todo depende de su propio estado de ánimo. Inmediatamente después, estiró sus pies descalzos y destrozó el equipo de observación mágica de Tosakaki. Es así. Tosakaki miró la pantalla repentinamente oscura, imaginando los pies de Jade que vio hace un momento, y no pudo evitar levantar las comisuras de su boca. No te preocupes, la persona que disparará a través de ti soy yo, mi presa, Atalanta, te convertirás en mi cosa. Las comisuras de su boca mostraban una malicia penetrante, y se alejó de Tosakaki con una sonrisa perfecta. Su rostro apareció, y no podía esperar para tomar a esta heroína en sus brazos. Pensándolo cuidadosamente, la chica con orejas de gato es realmente demasiado linda. Atalanta corría despreocupada hacia el bosque en las afueras de la ciudad, su extrema agilidad la hacía sentir como una brisa y nadie podía capturar su figura. No esperaba que un tipo excesivo quisiera poseerlo con malicia. Hijo del bosque, acerquémonos al bosque, pensando de esta manera, Atalanta ignoró a su maestro y corrió hacia el bosque al que estaba a punto de llegar, no quería quedarse en una ciudad tan inmunda ni por un momento. Por otro lado, Emilia Kiritsugu, quien estaba lejos en la tierra del invierno extremo, estaba explicando la composición de la impresora a su esposa, Iris Biel, Fennie Inzbern, aunque estaba seguro de que su esposa no lo entendería. Aunque no lo entiendo, Kiritsugu definitivamente ganará esta guerra del santo grial. Ella escuchó confundida la explicación de su esposo y, por cierto, lo consoló. Este hombre llamado Emilia Kiritsugu tenía ideales persistentes y grandes, y ella creía que definitivamente tendría el santo grial y cumpliría su deseo. Si Tosakaki supiera sus deseos, probablemente se reiría a carcajadas. Un mundo sin guerra es un deseo infantil y ridículo. Incluso el niño más pequeño sabe que un mundo sin luchas dejará de existir. ¿Cómo es posible que las vicisitudes de la vida del tío ni siquiera entiendan una verdad tan simple? ¿O fingir que no entiendes? ¿Pero son estos los maestros de esta guerra del santo grial? Me pregunto qué piensa Kiritsugu de ellos. Le preguntó ella y a Kiritsugu quien estaba ocupado a su lado en un tono coqueto. Todavía estaba preocupada por su esposo. En esta guerra del santo grial, Tosaka Tokyomi y Matoukari ya no tienen nada que temer. Un mago anticuado e incompetente puede ser asesinado fácilmente y el otro es sólo un novato, ninguno de los cuales es mi enemigo. En cuanto a Kenne de la torre del reloj, aunque puede ser un enemigo fuerte, se enteró de la torre del reloj que su reliquia sagrada original se había perdido y el espíritu heroico reseleccionado puede no ser demasiado fuerte o problemático. Miya Kiritsugu comentó sobre los tres anteriores gente en un tono relajado y parecía que realmente no los tomaba en serio. Las dos personas más importantes en Miya Kiritsugu dejó escapar un largo suspiro y encendió el cigarrillo en su mano. El sacerdote llamado Kotomine Kire es sin duda uno de los talentos más destacados entre los representantes de la santa iglesia. Me temo que será difícil enfrentarlo de frente dijo Miya Kiritsugu a Iris Biel con una cara amarga. Realmente no tenía nada que ver con Kotomine Kire ni siquiera Kiritsugu es un oponente. Las delicadas cejas de Iris Biel se fruncieron ligeramente. Sentía que su esposo le tenía demasiado miedo al enemigo pero también estaba preocupada por su esposo. Si, para alguien como el que no tiene deseos realmente no tengo nada que hacer pensó Miya Kiritsugu dio una fuerte bocanada de cigarrillo sintió el humo difundirse en su pecho y no pudo evitar reducir la presión. Pero Kotomine Kire y Okenet son mejores este tipo. Emiya Kiritsugu golpeó la foto de Tosakaki sobre la mesa desahogando el miedo de que estaba a punto de enfrentarse a un enemigo tan aterrador. Tosakaki, el hijo de los padres de Tosaka fue a la torre del reloj a estudiar a la edad de 9 años. Es un verdadero genio en el camino de la magia solo superado por Araya Zonglian y Aozaki Orange para obtener el derecho a hablar. En la torre del reloj. La familia de Fer, cuyo maestro son los tres nobles de la torre del reloj y el señor de la sección de la creación, la señora Inola. Emiya Kiritsugu no pudo evitar limpiarse la frente, luego miró directamente a Elisbiel, quien estaba de pie junto a él. Los ojos claros originales fueron reemplazados por ansiedad y miedo. Síntesis. Conquista de lo ilimitado capítulo 21 lo que es aún más aterrador es que él es una corona y la designación de la corona de la torre del reloj no está disponible para nadie y los magos de la segunda y siguiente posición de color pueden ser cientos de miles, pero la corona solo hay más de 10 personas en toda la torre del reloj. En la historia de la torre del reloj durante cientos de años, la designación de la corona es el honor supremo, solo el mago más avanzado puede tenerlo y solo 100 la gente ha ganado este título. Pero no es el más aterrador. Emiya Kiritsugu apagó la colilla de un golpe y luego apretó el borde de la mesa. Sabes, ni siquiera tiene 20 años. Solo hay unas pocas personas en la torre del reloj que tienen 20 años. Sin duda, están parados en la cima del mago. Lo anterior demuestra que es una persona omnipotente, extremadamente astuta en el combate, e incluso Kenneth, uno de los genios de la torre del reloj, será derrotado por él en unos cuantos rounds, hasta el momento nadie conoce su verdadera fuerza. No tengo debilidades. A excepción de un ligero gusto por las mujeres, casi no tengo defectos, no me importa mi familia, no me importa mi riqueza, no me importa lo que los demás piensen de él, y no me importa. Incluso tener un sentido del honor como mago, simplemente diciendo eso, Emiya Kiritsugu golpeó fuertemente la mesa. Desahoga la impotencia en su corazón. Es casi como un mago. Este alquimista que siempre muestra una sonrisa es el tipo que se para en la parte superior del mago y mira a todos desde arriba, Irisbiel se sacudió a sí misma. No quería que su esposo se pusiera demasiado nervioso con ella. Espalda del esposo, pero ella también escuchó la situación crítica y no pudo evitar fruncir el ceño. A menos que Emiya Kiritsugu parecía pensar en algo. Apretó los puños. Luego miró a Irisbiel a su lado, los ojos de Halcón incomodaron a Irisbiel, pero aún así animó a su esposo con una sonrisa. A menos que finjas ser el maestro y te mataré con un solo golpe desde una larga distancia. Emiya Kiritsugu apretó los puños de mala gana. Es todo lo que puedo hacer, lo siento por ti, Eye. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Recoge 200 más un capítulo, flores y recompensa 2000 más un capítulo. Gracias por tus favoritos. Capítulo 18 Lolita de Cabel Blanco Jack, recógelo por favor. Entonces, ¿has encontrado alguna presa otra vez, el perro promiscuo Shuyuhin-sama? King-Hee inclinó la cabeza como una chica linda, pero sus ojos dorados parecían haber una llama encendida en ella, como si el malvado demonio Yaxa estuviera a punto de salir de ella. Ah, ah, ¿escuchaste eso, Kiyoime? Tosakaki se tocó la cabeza y miró a Kiyoime con honestidad. Completamente sin miedo a la ira de Kiyoime. Por supuesto que es archera Atalanta. De esta guerra del santo grial. La otra parte es una chica con orejas de gato que se adapta muy bien a mi gusto extraño. Aunque King-Hee era una persona antigua que no se resistía mucho a la poligamia, no quería compartir a su amante con los demás, especialmente si la otra parte era un gato salvaje que no sabía de dónde venía. ¿Qué vas a comer hoy? Kiyoime, que tiene la habilidad inherente de Use Work Specialization X, tiene la intención de ganar un punto en esto, pero parece que no hará realidad su deseo. Ah, el almuerzo, Tamamo ya se ha ido a preparar, así que no te molestes. Corrió a la cocina muy animada. No quiere que la molestes, ¿verdad? Tosakaki todavía estaba monitoreando obedientemente todo el Fuyuki donde existe la posibilidad de que aparezcan espíritus heroicos en la ciudad, incluso el silbato oscuro que Atalanta sacó en la mansión Tosakaki acaba de recrear un familiar a seguir. Pensándolo bien, no me perderé ninguna información importante. Ah, maldita sea, ¿cómo puedo mostrar mi feminidad así? Kiyoime rodó sobre Chuan, sin tener el comportamiento femenino del pasado. Tosakaki se tocó la nariz y, para no causar problemas, pretendamos ignorarlo. Kiyoime, voy al balcón para hacer una llamada telefónica. Por favor, ayúdame a mirar la pantalla. No te pierdas ninguna información. Tocó la cabecita de Kingi y sintió el suave cabello rosado y blanco. Caminé hacia el balcón con mi celular. En este momento, nadie lo vio, y en la iglesia de la Santa Iglesia, brilló una espléndida luz mágica. La iglesia subterránea de la iglesia del Santuario Kirei. ¿Qué está pasando? Tokio Nitosaka miró al espíritu heroico que su aprendiz acababa de invocar, y no pudo evitar quedarse estupefacto. Una joven de cabello blanco vestía una armadura negra ligera de la magia de invocación del espíritu heroico sal de la matriz. Yo, no sé, de hecho soy el Hassan convocado. Kotomine Kirei no pudo evitar sentirse asombrado por la situación inesperada frente a él. Claramente convocó a Hassan, quien era el asesino, pero éste apareció. Joven con el pelo blanco plateado, lo que le hizo preguntarse si había leído el hechizo equivocado. El sirviente asesino ya que el destripador respondió a la llamada. La joven de cabello blanco escupió palabras con indiferencia desde la pequeña boca de Sakura Tao. El rostro inexpresivo y la voz inmutable mostraban que se trataba de un Sanu calificado. Pero pensándolo bien, realmente tiene una gran afinidad con Kotomine Kirei. Asesino de Jack el destripador, no sé qué tan fuerte es en comparación con Hassan, pero no creo que sea demasiado débil. Esta vez tienes suerte, Kirei. Dijo Tokio mitosaka a Kotomine Kirei con una sonrisa. Debido a que Jack el destripador tiene una invisibilidad diferente a la de Hassan, Jack, que no ha sido convocado hasta ahora, naturalmente no tiene la misma debilidad de pérdida de información que Hassan. Sí, maestra. Kotomine Kirei miró su espíritu heroico y pensó en su propia hija, sin saber cómo había estado en la iglesia. Si supiera sobre la situación de Karen, Kotomine Kirei no habría hecho mucho, él era una persona así. Si no pasa nada, dejaré que Jack el destripador investigue al enemigo. Kotomine Kirei le preguntó respetuosamente a Tokio mi. Todavía es muy respetuoso con su maestro mago. En cuanto a si es filial de su maestro o un hábito que ha cultivado, solo él lo sabe. Adelante, Atalanta tampoco puede ser contactada. Espero que no dejes que Assassin vaya demasiado lejos, para no ser incapaz de volver a ayudar. Dijo Tokio mitosaka a Kotomine Kirei, su espíritu heroico archer ya era desconocido. Solo puedo esperar que la otra parte no ataque en este momento. De lo contrario, me temo que solo puedo usar el Command Spell para forzar la invocación. Tosaka Tokio mi no pudo evitar cubrirse la cabeza y pensar. Pero cuánto puede hacer un asesino, quién sabe. Por otro lado, el castillo de Inzbern estaba enterrado en la nieve. Emilia Kiritsugu representó cuidadosamente el círculo mágico con Mercurio encantado, no quería perder su última gota que salvaba vidas así. Entonces Kiritsugu quiere convocar a esa Alteza el rey Arturo. Iris Biel se cubrió la boca y acarició la vaina utilizada para convocar al rey Arturo. Omnibus. La conquista del infinito capítulo 22 Autor. Runon. Pluma flotante Weifink. Un fantasma noble llamado Avalon. Aunque no sé de dónde ese viejo upstack Whitebone Inzbern consiguió esta vaina. Emilia Kiritsugu sacudió la cabeza cuando vio que el círculo mágico que había dibujado estaba llegando a su fin sin problemas. Sacudió la cabeza y sonrió, pero si la fuerza entre los maestros no es suficiente para equilibrarse, compitamos con la fuerza de los espíritus heroicos. Se rió de sí mismo, poseyendo la reputación del asesino de magos, no tuvo más remedio que admitir que soy inferior a la corona de alguna torre de reloj. Después de todo, existe una brecha de poder absoluta entre ellos. Al igual que la brecha entre él y el espíritu heroico. No importa, Kiritsugu definitivamente ganará, después de todo, los ojos de Iris Biel estaban llenos de fascinación y confianza en Emilia Kiritsugu. Después de todo, tienes una gran meta. Emilia Kiritsugu no pudo evitar sacudir la cabeza al escuchar esto. El curtido en la batalla no es tan ingenuo como Iris Biel, sabe que no importa cuán grandes sean sus deseos, no es una excusa para que la otra parte le perdone la vida, lo que necesita es fuerza absoluta. Ahora está persiguiendo este nivel de fuerza, y no duda en suplicar por el anciano llamado propietario de la familia Inzbern, aunque a sus ojos, el anciano que llevó a cabo el desagradable experimento también es uno de sus objetivos de muerte segura. Uno es eso. Entonces comencemos a invocar espíritus heroicos. Emilia Kiritsugu hizo una pausa por un momento, descartó las colillas que se quemaron en la comisura de su boca y luego estiró los brazos, comenzando con el círculo mágico y el flujo de poder mágico. El encantamiento escupió de su boca, y el encantamiento que se había practicado varias veces no se perdió. Pero al momento siguiente, cuando el espíritu heroico apareció del círculo mágico, pareció ver su derrota en esta guerra. Porque una hermosa niña estaba allí, ocupando el lugar donde debería haber estado el rey Arturo. Su hermosa armadura blanca emana brillo y su delicado rostro es entrañable. Y un cabello mudo se balanceó ligeramente en el viento generado por el círculo mágico. Entonces, la hermosa y encantadora chica habló. Seruán Saber respondió a la llamada. ¿Eres mi maestro? Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Doscientos colecciones más una actualización, dos mil flores y recompensas más una actualización. Capítulo 19 Sable Lily, por favor recoge. Saber Lily, responde la llamada, si eres mi maestro, entonces firma un contrato. El caballero blanco puro gimiró al hombre frente a él con vicisitudes, muy ella, que a rara vez vienen al mundo, tiene muchas ganas de esta guerra. Desafortunadamente, su maestro no lo creía así. Emiya Kiritsugu sacó la pitillera de su bolsillo con manos temblorosas y encendió otra con sus manos temblorosas. La mano que sostenía el cigarrillo temblaba incontrolablemente. Finalmente suprimió las palabrotas de su boca. Después de todo, incluso si es una mujer, siempre que sea un espíritu heroico, no importa cuán débil sea, es mucho más fuerte que su desconocido mago asesino. Para evitar ser encabezado por el espíritu heroico que acababa de conocer, lentamente contuvo las palabras indecentes en sus labios. ¿Entonces eres la hija del rey Arturo? Perdona mi ofensa, ¿podría ser una hija ilegítima? Pero una persona sin historia no puede convertirse en un espíritu heroico. Inmediatamente después, Emiya Kiritsugu de repente aplaudió, como si pensara en algo. ¿Eres la diosa del lago? Disculpa mi ofensa, no sé cuál es tu verdadero nombre. Emiya Kiritsugu sintió que las cosas podrían cambiar. Tal vez esta es la diosa del lago que otorgó la espada sagrada del rey Arturo. Si así que esta guerra del santo grial no está completamente libre de azar. Maestro, eres realmente interesante. Soy Lili, saber Lili. La gente me llama Artur Arturia, el rey de Gran Bretaña. Por supuesto, todavía soy muy incompetente, la chica interrumpió las palabras de Emiya Kiritsugu, pero no lo estaba. Enojada porque Emiya Kiritsugu la trató como a otra persona. Pero también destrozó la última esperanza de Emiya Kiritsugu. Mientras la voz de la chica caía, el cigarrillo en la mano temblorosa de Emiya Kiritsugu cayó al suelo helado, no podía creer que fuera verdad. ¿Arthur Pandaragón? Preguntó Emiya Kiritsugu con el último rayo de esperanza. Sí, preferiría que otros me llamaran Artur Arturia. Esto te molesta. Mirando a Emiya Kiritsugu con una cara perezosa frente a ella, Lili no pudo evitar estirar la mano y estrecharla frente a su maestro. Agitar. Entonces, Emiya Kiritsugu extendió la mano y lo abrió. Si ese es el caso, olvídalo, tus atributos no son malos. Ve a ser el guardaespaldas de Iris Biel y protege la seguridad de mi esposa. Emiya Kiritsugu sostuvo su frente con desesperación, aún no podía reconocer que el gran rey Arturo sería una niña. Sin embargo, Lili no estaba insatisfecha con el comportamiento grosero de Emiya Kiritsugu. Llena de energía, sacudió la cabeza y caminó al lado de ella. Esta es la señora Lin, maestro, no sé cómo llamar a la señora. La niña mostró una ceremonia de caballero muy solemne. Desde este punto de vista, todavía era un caballero solemne. Aunque su expresión de sonrisa era un poco insatisfactoria. Sin embargo, si dejamos que nuestro protagonista lo vea, tengo miedo de que grite tan lindo una y otra vez, y lo abrace una y otra vez. Por supuesto, el pervertido que sigue sus propios deseos no está aquí. Bueno, mi nombre es Irisbiel, gusto en conocerte, respetado rey de los caballeros. Ella no es tan discriminatoria contra el género del rey de los caballeros como su esposo, por lo que aún así saludó a Dilly con rigor. No seas tan serio. Ver una expresión tan seria te recordará la vieja cara de Merlin. Es realmente desagradable. La doncella caballero miró a su alrededor y se burló de cierto gran mago con un tono enérgico. Parecía que ella realmente sentía algo por él. Merlin, muy molesto. Pero no está mal aquí. No hay edificios tan exquisitos en el vecindario británico. Este es un lugar llamado Iglesia, ¿verdad? El caballero G de color blanco puro sonrió y le preguntó a Egie, quería hacerse amiga de esta dama de cabello blanco, después de todo, su maestro era difícil de tratar a primera vista. Ah. Bueno, sí, el castillo de Inzbern tiene mucha belleza, así que déjame mostrarte el lugar. Después de un breve estupor, Egie volvió a su estado normal. Knig, también está llena de buena voluntad, sin mencionar que según Kiritsugu plan, me temo que se llevarán bien durante mucho tiempo. No está bien no llevarse bien. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 23 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Egie se animó. Quiere tener el primer amigo de su vida. Entonces, ignorando al malhumorado tío Kiritsugu, llegó a Lili hacia la puerta. Las jóvenes y muchachas abandonaron la iglesia solemne entre risas. Dado que ese es el caso, solo podemos ejecutar de acuerdo con el peor plan. Emiya Kiritsugu apretó los puños en secreto, ya tenía la determinación de sacrificar al espíritu heroico, a Egie e incluso a sí mismo. Todo por la justicia del mundo. Pensando en una razón tan altisonante, se rió de sí mismo, sin saber de qué se estaba riendo. Tal vez se trata de Emiya Kiritsugu. Por otro lado, en el Hotel del Amor, Tosakaki estaba comiendo el almuerzo de su esposa preparado por Tamamo antes, y no pudo evitar derramar lágrimas de felicidad. ¿Cómo se puede hacer este tipo de comida que puede ser sublimada en un fantasma noble con materiales tan superficiales? Si lo pones en el espíritu de comer a la barda, puede aplastar todo. La esposa y el zorro a su lado agitaban nerviosamente la esponjosa cola de zorro detrás de él, mientras miraban a Tosakaki, que estaba saboreando el almuerzo de su amada esposa, este espíritu heroico contuvo la respiración y esperó el final de la degustación del maestro. Es realmente excelente, debo decir, tus habilidades culinarias en Tamamo pueden haber mejorado. Tosakaki tragó la tempura de camarones fritos en su boca, suspiró y tocó la pequeña cabeza de Tamamo No dirá que es porque las orejas de zorro son demasiado suaves y cómodas para tocar. ¡Ja ja! Gran éxito. Yu Zhaokian saltó con fuerza y tocó el techo con una sonrisa de satisfacción en su rostro. No hay nada más placentero para ella que satisfacer a su amo. Corten, si el maestro lo necesita, yo también puedo hacerlo. Dijo celosamente Kim Ji a un lado, pero aún no se atrevía a dejar de mirar la pantalla del vestido mágico. No quería a su maestro ser defraudada por su abandono del deber oportunidad perdida. Bueno, sé que Kim Ji también puede hacerlo, Tosakaki estuvo de acuerdo felizmente, no quería que Kim Ji estuviera celoso de Xiao Yu, o de lo contrario habría un derramamiento de sangre. Entonces Tamamo-san, empaca y prepárate para salir conmigo. Kiyo-i me cuidará mi taller de magia. Tosakaki comió el último bocado de arroz y luego ordenó a sus seguidores. En cuanto al taller de magia, lo organizó casualmente en unos pocos días. En cuanto a qué tan efectivo puede ser, no lo sé. Al ver que sus dos espíritus heroicos no se oponían a sus órdenes, Tosakaki sintió los cientos de lobos gigantes que fueron liberados antes a través del flujo de poder mágico, al ver que los lobos se habían formado, sonrió con satisfacción. Luego, ve a cazar a ese lindo gatito. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Colecciona 200 más un capítulo y premia con flores 2000 más un capítulo. Capítulo 20 Cazando gatos, por favor colecciona. Atalanta se apoyó en un árbol antiguo y se sentó torcida en el dosel, rollendo con apatía frutas silvestres que no sabía dónde encontrar. Va, va, es realmente desagradable. Dijo, con sus manos de gato, aplastó fácilmente la fruta y la arrojó por el árbol. Dije, ¿cuánto tiempo tienes que mirar, ya que estás aquí, sal? ¿O ni siquiera tienes las agallas? Atalanta abrió sus perezosos ojos verde ámbar y toda la persona había un aula extremadamente peligrosa. Ese es el orgullo de ser un niño mimado de la naturaleza en el bosque. Él sabe claramente que está rodeado de enemigos, pero no le teme a los enemigos múltiples. Para Atalanta, no importa cuántos enemigos haya, lo mejor que puede hacer es obligarla a sacar una cuerda extra. Sin embargo, la situación actual puede no coincidir con la realidad que ella imaginó. Sin embargo, una densa manada de lobos surgió del bosque. En un entorno especial, estas proyecciones divinas pueden lograr un efecto similar de invisibilidad. Para convertirse en el escudo del aliento de los espíritus heroicos, al menos tiene el grado de D. Pero para la Valkiria con orejas de gato, esto no tiene sentido, en su coto de caza, Atalanta puede ver fácilmente a sus enemigos, e incluso si cae en una situación desventajosa, aún puede tener la posibilidad de contraatacar. Además, a ella ni siquiera le importaban los meros lobos. Sin embargo, el verdadero maestro acaba de aparecer. Un hombre con una gabardina negra salió de las sombras de los árboles, seguido por una chica con una cola de zorro rojo fuego. El joven llamado Tosakaki tenía una leve sonrisa en su rostro, después de todo, cualquiera podría reírse alegremente si una táctica tan tonta pudiera tener éxito. Todo gracias al intrépido orgullo de la heroína llamada Atalanta. Extendió su mano izquierda y movió el brazalete a su derecha, si alguien probara el brazalete actual con un vestido de identificación de poder mágico, sería cegado en un instante. El vestido mágico llamado Fenris Wolves se ha transformado en un arma conceptual. El aura mágica deslumbrante en el brazalete ilumina el bosque oscuro con facilidad. El mago llamado Tosakaki está haciendo todo lo posible para infundir magia en el brazalete. Sus pensamientos están manipulando a miles de lobos. El lobo gigante fue invocado desde el vacío para unirse a los ya equipo extremadamente lleno. Cada lobo gigante con pelaje plateado representa que el bosque que no es muy desfavorable para la próxima batalla de Atalanta. Ha sido cubierto de densos lobos y no hay lugar donde esconderse. Al momento siguiente, mil criaturas divinas, la proyección del lobo gigante llamado Fenrir, aullaron juntas. Todo el bosque hervía con el aullido del lobo, los árboles temblaban, el viento temblaba y los lobos llenaron todo el bosque de acuerdo con las posiciones establecidas, cortando la ruta de escape de Atalanta. Esta es una hazaña que sólo puede lograrse en el campo en el que es bueno por la parte superior del mago, llamada Designación de la Corona. El arma conceptual que Tosakaki pasó un año construyendo ejerce el poder que sólo puede lograrse por un fantasma noble. Un poder llamado Milagro. Las encarnaciones de la divinidad deambulaban por la selva, a veces aullando en el aire, a veces corriendo ordenadamente punto desde una altura, los lobos trazaban un complejo círculo mágico. Por cierto, se colocó una densa barrera en la periferia del bosque. Entre la barrera que Tosakaki colocó casualmente, algunas se usaron para expulsar a los ociosos, algunas se usaron para bloquear criaturas y otras se usaron para cortar la conexión de la magia. Esto también hizo que Tosaka Tokioni no pudiera contactar a su espíritu heroico por varias horas. En unas pocas horas de tiempo de preparación, Tosakaki completó una emboscada mortal, utilizando la estúpida arrogancia de Atalanta para establecer innumerables formaciones que causarían dolores de cabeza a los espíritus heroicos ordinarios. Pero sólo fue un dolor de cabeza. SÍNTESIS CONQUISTA DEL INFINITO CAPÍTULO 24 AUTOR RUNON PLUMA FLOTANTE WEIFING ¿Hay tantos lobos? ¿Es realmente un poco problemático? ¿Es esto en lo que confías? MAGO La gloria de Atalanta como un espíritu heroico la hizo rehacia admirar el peligro creado por este mago, pero se arrugó levemente. Heroína estaba un poco nerviosa ahora. Si hubiera sabido antes que no habría esperado a que el mago le tendiera una trampa, la arrogancia aún traía malos resultados. Atalanta se paró en el dosel y miró la densa manada de lobos debajo de sus pies, y no pudo evitar rompiendo un sudor frío. Después de convertirse en un espíritu heroico, el incontable tiempo que pasó en el salón del valor ha ido desvaneciendo gradualmente su instinto de caza, y hace tiempo que perdió la voluntad de luchar contra el león. Además, si solo hay lobos, puedes escapar fácilmente, si dedicas un poco de esfuerzo, incluso puedes matar a todos estos lobos gigantes, pero... Sin embargo, el espíritu heroico de la otra parte sigue mirando este lugar con entusiasmo. Como arquera, no es buena en el combate cuerpo a cuerpo, aunque su agilidad es muy alta, puede volar cometas a su antojo, pero si los lobos la detienen, los lobos la matarán. Por supuesto, Tosaka aquí no dejará que Atalanta muera en los lobos de esta manera, su gran lobo feroz todavía está esperando para probar a esta linda chica con orejas de gato. Sin embargo, no es completamente imposible, siempre y cuando el mago muera. Atalanta pensó eso, y apretó el arco del cielo en su mano. Para ella, que se centró en fortalecer los métodos de ataque de largo alcance, se puede decir que matar al líder enemigo es bastante simple. Depende de si la otra parte está preparada, este golpe del favorito de la naturaleza. Señorita Atalanta, ¿por qué no negociamos un trato primero? Tosaka aquí ignoró la mirada asesina de Atalanta y se rió de la arrogancia de la heroína en su corazón, con una cálida sonrisa en su rostro, sugirió Atalanta. Ya tiene la victoria. ¿Te esforzaste tanto en emboscarme solo para negociar un trato conmigo? Es ridículo. Atalanta quería romper esa cara hipócrita, satirizó el ingenio del mago y luego sacó un arco y una flecha. Una flecha de luz similar a un cristal emergió del arco de la bóveda del cielo y se unió automáticamente a la cuerda del arco. La flecha lleva poder, con el poder suficiente para asustar a la gente común y hacerla temblar. Suelta el asedio o muere. Atalanta miró a Kitosaka como una bestia, esperando su respuesta, aflojaría la cuerda del arco en cualquier momento y lanzaría este golpe impactante. La flecha de luz estaba dirigida a Tosakaki y Atalanta exudaba un aula extremadamente peligrosa. Este golpe es suficiente para perforar el oro y romper el jade y es suficiente para romper fácilmente en pedazos a Tosakaki. Excepto por las escamas de King Yi, nada puede hacer que Tosakaki escape. Sin embargo, Tosakaki sonrió levemente, no tenía miedo de esta flecha, incluso si no tenía muchas formas de bloquear el golpe. Quiero decir, ¿no? Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Doscientos colecciones y una más. Dos mil flores y recompensas y una más. Capítulo 21 La ejecución del hechizo frente a Tamamo, por favor recopile. Quiero decir, ¿no? La voz de Tosakaki cayó. Al momento siguiente, los dedos de Atalanta temblaron, como si la chica del piano estuviera sacudiendo las cuerdas. Sin embargo, se lanzó la flecha de luz, y la flecha llevó el torrente de luz y se precipitó hacia Tosakaki. La flecha arrancó un árbol grande a su lado, y el suelo del suelo fue levantado por el huracán llevado por la flecha. La flecha de luz rompió fácilmente la barrera que Tosakaki acababa de establecer, y parecía que Tosakaki estaba a punto de romperse en pedazos. Sin embargo, un pequeño espejo bloqueó el camino de la flecha de luz. La flecha de luz estaba estancada en el aire, y el viento en el aire relinchaba. Era el sonido de la flecha de luz sin la superficie del espejo. Maldición, Cueva de Eitian. Yuzao de Hiaoxhiao se paró frente a su maestro, y su noble fantasma agua, luz solar, Amaterasu, así notó un stone y resistió firmemente frente a Wang Hian. El fantasma noble en forma de espejo giró lentamente con el encantamiento en la boca de Tamamo. Luego, con el final del encantamiento, la flecha de luz se hizo añicos y se convirtió en pedazos de polvo de luz. Al ver que su ataque no surtió efecto, Atalanta suspiró y retrajo suavemente su arco largo, sus ojos esmeralda exudaban llamas que representaban la intención de luchar. Sabía que no sería tan simple en absoluto. ¿Cómo podría un mago tan astuto estar en peligro? Sin embargo, dado que este es el caso, entonces el noble fantasma debe ser enviado. Es realmente imprudente exponer su ajedrez rey antes de la guerra del Santo Grial. Sin embargo, Atalanta pensó en el final de ser enterrada en la boca del lobo, y no pudo evitar fruncir el ceño. Pero no hay otra manera, es mejor que ser enterrado en la boca de un lobo, pero ser tragado por un familiar como un espíritu heroico, es ridículo pensar en eso. Pensando en ello, Atalanta planeó hacer florecer su propio fantasma noble, el fantasma noble llamado la flecha de la oración. El noble fantasma del oponente llamado Arrow of Pryer es suficiente para destruir fácilmente a estos familiares convocados, e incluso lo suficiente como para infligir un gran daño al oponente. La lluvia torrencial de luz que cae del cielo es suficiente para hacer añicos todas las conspiraciones. Sin embargo, al momento siguiente, las palabras del mago interrumpieron sus preparativos. Si usas el noble fantasma, serás asesinado. Los ojos esmeralda de Atalanta miraron al mago que dijo esto, y no pudo evitar fruncir el ceño. No esperaba que este mago fuera tan arrogante, pensé que era un buen objetivo de caza. Sin embargo, algo parece estar mal. Al momento siguiente, la realidad le dio a Atalanta una gran bocetada en la cara. Atalanta fue atacada, llamó un hechizo, y el hechizo de Yantian fue dirigido. Una vez que disparó una flecha de luz hacia el cielo, me temo que el oponente la golpearía en un instante. El gran monstruo llamado Tamamo Mai sostiene un talismán y mira a Atalanta. Una vez que Atalanta tenga algún cambio, el hechizo llamado Conjuring Yantian llegará instantáneamente. Incluso si Atalanta elimina a los lobos con The Arrow será golpeada instantáneamente. Si es atacada por Tamamo Mai, que tiene la habilidad inherente de Spellex, resultará gravemente herida en un instante. Par. Así que Atalanta vaciló. No quería saber las consecuencias de ser herida de gravedad y capturada. El mago que establecería una formación tan astuta no es un caballero decente. Si fuera herido de gravedad y capturado, me temo que realmente convertirse en un libro la trama en Asuntos Domésticos de Atalanta? Puede ser un buen tema, pero definitivamente no es algo que Atalanta esté dispuesto a enfrentar. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 25 Autor. Rulon. Pluma flotante Weyfink Como cazadora, nunca ha sido una presa. Sin embargo, este hombre lo hizo, convirtió a Atalanta, que era cazadora, en una presa indefensa en sus manos. Realmente poderoso Atalanta movió sus labios, y era la primera vez que experimentaba ser un grupo perseguido. Pensando de nuevo en las malas palabras, Atalanta una vez más abrió su arco y flecha, apuntando al gran monstruo llamado Tamamomare. Incluso si mueres, tienes que tirar de una espalda. Sin embargo, al momento siguiente, Tosakaki habló, interrumpiendo nuevamente el plan de Atalanta. Bueno, hagamos un trato, la heroína llamada Atalanta, preguntó Tosakaki con confianza como si la otra parte ya estuviera en su palma. Sabía que la otra parte había llegado al momento en que tenía que trabajar duro. Pero él no quería que una chica tan hermosa desapareciera. Resultó que la otra parte ya sabía su nombre real, y el corazón de Atalanta volvió a hundirse, lo que significaba que sus posibilidades de sobrevivir eran un poco más bajas. No conocer la fuerza del oponente es aún más aterrador. ¿Qué te pasa, mago astuto? Atalanta sintió que no era demasiado tarde para escuchar las palabras de la otra parte, y tal vez habría un punto de inflexión. Inconscientemente, la actitud de Atalanta se ha ralentizado gradualmente y no tiene la determinación de enterrarse en el vientre de un lobo. Al escuchar la respuesta de Atalanta, Tosakaki no pudo evitar sonreír. Luego dijo lentamente. ¿Por qué no rompes el contrato con Tokio ni Tosaka y luego contratas conmigo? Como recompensa, te dejaré con el cuerpo en este mundo, dijo Tosakaki tentadoramente, es un deseo de que todo espíritu heroico permanezca. En este mundo poco sabía, sin embargo, que Atalanta era una excepción. No, no tengo la idea de quedarme en este mundo, respondió Mavernian. Odiaba demasiado el entorno mundial actual. Cuando se exponía a ese entorno, extrañaba el bosque de balaya todo el tiempo. ¿Es así, realmente dejas de pensar en eso? Preguntó Tosakaki a regañadientes, pero la respuesta que obtuvo fue una negativa decisiva. Si ese es el caso, entonces luchemos. Mientras la voz de Atalanta simplemente caía, Tamamo Mae corrió hacia Atalanta, la distancia entre los dos se redujo y el arquero llamado Archer estaría en una situación desventajosa. Muere. Tamamo Mae sonrió y corrió hacia Atalanta, lo que la hizo incapaz de usar el arco y la flecha a su lado, y los dos lucharon juntos. Los dos, que usaban varias artes marciales, dejaron que Tosakaki observara bien sus hermosas figuras. Luego, aléjate un poco. Tamamo antes solidificó un papel talismán del vacío, con un encantamiento negro con el que Tosakaki tampoco estaba familiarizado. Al mismo tiempo, Atalanta sacó un arco y una flecha, apuntando frente a Tamamo. Al momento siguiente, los dos dispararon al mismo tiempo. La conjuración Yantian y la flecha de luz chocaron, cancelándose entre sí, y el polvo se convirtió en luz dispersa en el aire. Luego se convirtió en un huracán en explosión y sopló el polvo levantado alrededor de los dos. Inmediatamente después de un poco de energía, los dos pelearon juntos nuevamente. No hay ganador en esta ronda. Tamamo mostró un hermoso arte marcial antiguo frente a él, su elegante figura se retorció en el aire y se dirigió hacia Atalanta con el poder de matar. Sin embargo, Atalanta también resistió el ataque de Tamamo Mae con un arte marcial que ya dominaba. Al verlos a los dos peleando juntos, Tosakaki no pudo evitar mostrar una sonrisa peligrosa. Después de todo, esta no es una pelea justa. Al momento siguiente, los lobos se precipitaron hacia Atalanta, a punto de ahogarla. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Colecciona 200 más una actualización y recompensa 2000 más una actualización por flores. Capítulo 22 No se pudo capturar, por favor recopile. Los lobos se precipitaron hacia la desprevenida Atalanta. Atalanta, que carecía de habilidad de combate cuerpo a cuerpo, ya no pudo resistir el ataque frente a Tamamo, y ahora los lobos estaban atacando. La tomó con la guardia baja. Atalanta, que logró distanciarse de Tamamo mal, usó sus magníficas artes marciales para ahuyentar a los lobos a su alrededor, y cada golpe convirtió a un lobo gigante en poder mágico. Luchó constantemente con el baúle bow como arma cuerpo a cuerpo. Cada golpe lleva una gran fuerza, como si fuera a rasgar el aire a su alrededor. El lobo gigante que es golpeado ni siquiera tendrá la oportunidad de llorar, y será completamente hecho pedazos. Sin embargo, esto no tenía sentido, los lobos aún se precipitaban uno tras otro, tratando de arrancar un rastro de carne y sangre de esta pobre niña con orejas de gato. Después de un tiempo, tuvieron éxito, y un lobo gigante rasgó la ropa detrás de la espalda de Atalanta y mordió un pedazo de carne y sangre. Como precio, al momento siguiente, Valkyrie enojada lo rompió fácilmente en pedazos con su arco corto. Sin el apoyo del maestro, no pudo recuperarse de sus heridas y solo pudo luchar. Sin embargo, esto también significa que Atalanta está a punto de morir, e innumerables lobos gigantes siguen viniendo aquí, y la docena o más que acaban de matar pasan desapercibidos entre los lobos. No hay duda de que Atalanta está a punto de morir en esta jungla desconocida. ¿O fue recogido por Tosakaki y arrojado sobre la cama? Creo que Atalanta preferiría morir en la batalla. Sin embargo, Tama Momai, que había sido olvidada nuevamente, también aprovechó la demora de Atalanta y preparó su propio hechizo. El loto rojo llamado Speth Yantian floreció en su palma. Atalanta lo golpeó con fuerza. Marcada por el globo, Atalanta intentó esquivar el feroz golpe. Sin embargo, ella fracasó. El hechizo llamado Conjuring Yantian se estrelló con fuerza contra el cuerpo manchado de sangre de Atalanta, el cuerpo mordido por los lobos recibió el golpe y las llamas envolvieron el cuerpo de Atalanta. La explosión resonó en el cielo, e incluso el lobo gigante alrededor de Atalanta fue arrastrado por el huracán provocado por la explosión. El lobo gigante plateado cayó al suelo y se convirtió en polvo mágico cristalino. Y Atalanta, que había recibido por completo el golpe, cayó al pasto, su figura se tambaleó y estuvo a punto de caer. Pero ella insistió en mirar al mago que venía paso a paso, sus ojos estaban vagamente llenos de ira y falta de voluntad, pero más aún estaba perdida por el fracaso. Llamada cazadora, se ha convertido en la presa de otra persona, como un conejo al que le han pillado las orejas y está a punto de ser embolsado por la otra parte. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 26 Autor. Rulon. Pluma flotante Wafing. Quería resistirse a regañadientes, pero el cuerpo que estaba casi destruido ya no podía resistir, por lo que solo podía ver al mago acercarse paso a paso, y luego, este lugar ha sido atacado, y espero que los lectores puedan tomar sus propias decisiones. No sé si es por el dolor en su cuerpo, o por la vergüenza de ser frotada descaradamente por la cola de alguien. Quizás esto último. Atalanta volvió en sí después de un momento y miró enojado a alguien que todavía estaba jugando con sus oídos, con llamas de ira en sus ojos, si no hubiera sido capaz de resistirse, le habría disparado a este maldito tipo con un flecha. Sin embargo, Tosakaki también es atrevido, atreverse a contactar así con el espíritu heroico del enemigo, sin temor al contraataque moribundo del oponente, quizás también tiene el orgullo de ser una corona. Como, lo atrapé, lindo gatito, esta cacería está realmente llena de recompensas. Miró a Atalanta, esta es una descripción detallada, ha sido capturado por un cangrejo de río, y espero ir por mi cuenta tónico cerebral, es un tesoro increíble. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de empacar a Atalanta, un brillo dorado emanó del cuerpo de Atalanta, y el brillo dorado envolvió a Atalanta. Al ver esta escena, Tosakaki no pudo evitar sostener su frente, y esta pretensión fue demasiado. Oye, te enseñaré primero, la próxima vez te dispararé. Atalanta, quien descubrió la mutación, no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio, y la desesperación en sus ojos permaneció, seguida por el fuerte espíritu de lucha, y un poco de cariño. Al momento siguiente, el poder del sistema del santo grial instantáneamente quitó a Atalanta del abrazo de Tosaka y la teletransportó de regreso a la mansión de Tosaka. Al ver a la chica con orejas de gato que finalmente consiguió que sus manos volaran así, Tosaka ki no pudo evitar acariciar su frente y dejar escapar un largo suspiro. Inesperadamente, Tokio ni Tosaka estaba tan alerta que no dudaría en desperdiciar un command speed solo por el peligro que Heroic Spirit podría encontrar. Es un lujo, pero Kitty, definitivamente te atraparé la próxima vez. Determinado en secreto, Tosaka ki canceló el suministro mágico de los globos en el bosque. Al momento siguiente, todo el bosque estaba envuelto en una luz blanca plateada y polvo traído por el poder mágico y luego el polvo con poder mágico se disipó lentamente. Después de un suspiro, Tosaka ki empujó a Yuzao antes y caminó lentamente hacia la carretera. De verdad, no puedes simplemente matarla, gran idiota. Yuzao le gritó a alguien nuevamente, sacudiendo las orejas, sin saber qué hacer. No te preocupes, ella no es una amenaza para nosotros. Tosaka ki acarició el cabello frente a Tamamo, haciendo que la cara de Tamamo se sonrojara. Regresemos, de lo contrario, Kingi debería tener prisa, las voces de los dos se desvanecieron gradualmente en el bosque. El pequeño bosque ha vuelto a su calma habitual y nadie sabrá que aquí acaba de haber una batalla entre héroes. Sin embargo, una figura de cabello blanco salió gradualmente de la hierba a su lado. La gente común olvidará la existencia de esta niña en el momento en que desvíen la mirada de esta niña con cabello blanco. Esta es una habilidad llamada borrado de inteligencia, que le permite ocultar fácilmente su inteligencia. Se paró donde estaba Tosaka ki hace un momento, se palmeó la parte superior de la cabeza sin expresión, luego bajó sus delicadas manos con decepción y se fue lentamente con el fantasma noble llamado Madre de la Desintegración. Sin embargo, no encontró un lobo con pelaje plateado escondido en la hierba a su lado, y se estaba concentrando en transmitir la información que acababa de ver. Por otro lado, Tosaka toquió ni miró a Atalanta que estaba cubierta de cicatrices y no pudo evitar temblar, no esperaba que su hijo llamado Tosaka ki se hubiera vuelto tan poderoso que incluso un espíritu heroico podría jugar con él. Huesos metacarpianos, tenía miedo, miedo del poder conocido como la corona. No se preocupe, maestro, Atalanta, que estaba al lado de su maestro, frunció el ceño cuando vio el estado de su maestro y luego dijo cómodamente, la próxima vez que lo encuentre, definitivamente lo atravesaré. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos VIP serán recompensados. Con un capítulo y el trágico Weber del capítulo 23, recógelo. No te preocupes, definitivamente dispararé a través de él la próxima vez, consoló Atalanta con confianza a su propio maestro. El hombre de mediana edad frente a él. Pero ella no sabe que su apariencia miserable ahora hace que sus palabras no tengan ningún rastro de credibilidad. Entonces, voy a reanudar la magia de inmediato, por favor espera un momento. Tosaka Tokioni suspiró y asintió, y finalmente se permitió creer a la otra parte, después de todo, esta era la base para ganar la guerra del santo grial. Luego sacó una gema de color carmesí de su bolsillo, que parecía ser de gran valor. La gema fue aplastada por Tosaka Tokioni, se convirtió en polvo de cristal y se balanceó sobre el cuerpo de Atalanta, recuperándose del daño que sufrió. El poder mágico se agotó gradualmente, y Atalanta volvió a su estado original, e incluso la ropa de su cuerpo volvió a su apariencia original. La chica con orejas de gato, que estaba llena de vitalidad nuevamente, no salió corriendo de la ciudad con tanta arrogancia. Como antes. En cambio, estaba escondido en silencio en el sótano. A pesar de que este sótano era un lugar que odiaba, ni siquiera se molestó en ir a los edificios de la superficie. Ella ya tiene miedo, miedo del hombre llamado Tosakaki, y después de experimentar ese miedo con sus propias manos, durante mucho tiempo no ha querido ser enemiga de ese hombre insidioso. No quería que la llevaran de regreso a Nguanchuan por nada. Atalanta se puso en cuclillas en la esquina del estudio de magia subterráneo, pensando que Tosakaki se había frotado las orejas antes y no pudo evitar sonrojarse. Por otro lado, Kiyoime miró a su maestro con enojo. En otras palabras, el perro Shuyuhin Samana se escapó para jugar con el pequeño gato salvaje que no sabía de dónde venía y finalmente obtuvo la victoria. Kinyi mostró sus lindos dientes de tigre. Explicó claramente, soy miedo de que ella será castigada por el cielo en el próximo momento. Es un accidente, Kinyi no hagas esto, la atraparé la próxima vez, no te preocupes. Tosakaki, quien consoló a Kiyoime una y otra vez, no sabía si estaba alimentando el fuego, pero a juzgar por su expresión sonriente, no estaba preocupado en absoluto. Ya había entendido el carácter de Kinyi. Esta chica larga no puede cambiar las olas en su palma. De verdad, olvídalo, está bien que no esté serido mientras decía eso, Kinyi caminó hacia el abanico plegable dorado, enfurruñada. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 27 Autor Rulon Pluma flotante Weifink. En ese momento, Tama Momae, que estaba a su lado, agarró la esquina de Tosakaki, que estaba a punto de irse. Señaló un espejo con su mano delgada, un vestido mágico para la investigación arreglado por Tosakaki. Y hay una situación inesperada. Alguien invocó un espíritu heroico en el parque suburbano. Esa persona era Webevilleuit, que había sido capturado por el servicio de campo de la Torre del Reloj. Sin el estado y la fuerza, naturalmente no se atrevió a pelear con el oponente vicioso, y el oponente tomó fácilmente la reliquia sagrada. Además, era su maestro, Kenneth, el señor de la serenidad. No se atrevió a denunciar el caso a la dirección de la Torre del Reloj. Pero tampoco quiere renunciar a esta oportunidad de participar en la guerra del Santo Grial, no quiere renunciar a esta oportunidad de probarse a sí mismo. El encantamiento salió suavemente de su boca, haciendo eco del círculo mágico dibujado con sangre de pollo en el suelo. Tiene la intención de ver qué tan afortunado es y convocar directamente a un espíritu heroico similar a él, tal vez pueda convocar a un individuo muy fuerte. Tal vez incluso más fuerte que Alexander Iscamble, a quien originalmente se planeó convocar. El poder mágico fluye en el aire, y como un mago del rango de último hijo, todavía no puede controlar bien su poder mágico. Se perdió una gran cantidad de poder mágico y se convirtió en motas de polvo ligero en el aire, lo que también representaba la creciente presión sobre Weber. Él mismo tiene poco poder mágico y no puede soportar tal despilfarro. El poder mágico está a punto de agotarse, pero el mantra solo se ha leído a medias. No estaba dispuesto, no estaba dispuesto a fallar por una razón tan estúpida. Si falla así, ¿no probaría simplemente su incompetencia? Se mordió el labio y Jung chupó su propia sangre para despertarse y luego llenó el círculo mágico con una magia más eficiente. Inmediatamente después, el encantamiento estaba a punto de terminar y el poder mágico también se agotó. Los ojos de Weber Velvet se emularon y la pérdida excesiva del poder mágico afectó su visión. Al momento siguiente, una gran cantidad de brillo y niebla blanca salieron del círculo mágico. El espíritu heroico vino a este mundo, Weber miró fijamente a la figura frente a él y no pudo evitar reírse. No es que no haya hecho nada de eso. Entonces, eres mi maestro, muchacho. Al ver a Weber Velvet arrodillado frente a él, el espíritu heroico que acababa de ser convocado estaba un poco infeliz. Entonces el espíritu heroico agitó su mano vigorosamente y un estallido de brillo emergió del vacío. Al momento siguiente, Web vio el brillo más magnífico que jamás había visto en su vida. Que el fantasma noble que la gloria reside en la corona de Lily, Guillotine Breaker sea liberado y siga volviendo al estado de su maestro. Sin embargo, esto fue ineficaz. Su maestro mismo se volvió impotente debido al agotamiento del poder mágico y Weber, a quien el noble fantasma drenó una vez más una gran cantidad de poder mágico, se desmayó. La chica de apariencia inocente dejó de usar el fantasma noble, el culpable estaba mirando inocentemente al maestro desmayado y luego extendiendo la mano y pinchando la mejilla de Weber. Ki Tosaka, quien estaba monitoreando aquí en el hotel, no pudo evitar quedarse un poco sin palabras, puso una mano en su frente y no pudo evitar llorar por el desafortunado Weber. Es realmente difícil tener un espíritu tan heroico sin sentido común. Tosaka Ki, que ha jugado cierto juego móvil de Krypton Gold, naturalmente conocía a esta chica, esta chica llamada Mari Antoinette. Sin embargo, ningún sentido común es un punto lindo para una chica hermosa. Tosaka, que pensaba irreflexivamente en cosas en las que no debería pensar, mostró interés en la chica. Y la inocente niña arrastró a su amo hacia el centro de la ciudad. A ella no parecía importarle en absoluto la vida o la muerte de su amo. Esto también es normal, después de todo, es una niña que dijo el famoso dicho si no hay pan, ¿por qué no comer pastel? Sin sentido común ha llegado a una situación aterradora. Ella es como un cordero débil sin el suministro de poder mágico. Y ella misma no sabía que estaba en una situación tan peligrosa. Hay que decir que la suerte de Weber fue terrible. En otras palabras, su rostro es negro al nivel de un jefe africano. Por no hablar de este lado. A lo lejos, en el sótano de la Santa Iglesia, Kotomine Ri está acariciando docenas de hechizos de comando en su brazo. Acaba de recibir la noticia del sistema del Santo Grial. La invocación de los espíritus heroicos se ha llevado a cabo y los siete héroes antiguos han sido convocados al mundo actual. Pero no pudo evitar sentirse un poco preocupado por su aliado, Tosaka Tokiyomi. ¿Esta guerra del Santo Grial realmente tendrá éxito como planearon para ganar el Santo Grial? Volvió a acariciar el Comandespelli en su brazo y sacudió la cabeza. Debe tener éxito para evitar que esos malvados magos toquen el Santo Grial. Para la justicia. Ganarán. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Doscientos colecciones y una más. Dos mil flores y recompensas y una más. Capítulo 24 Me gustas, señora, por favor recoge. A la mañana siguiente, Tosaka Ki miró fijamente el vestido mágico frente a él. El espejo del vestido mágico mostraba una belleza de cabello blanco y un guardaespaldas rubio de hace un momento. Cuando bajaron del avión, los dos estaban charlando como si no hubiera nadie más, pero ya habían sido monitoreados por alguien sin vergüenza. Tosaka Ki agarró su cintura y poco a poco se levantó de la silla. No fue su culpa. Anoche Tamamomai no sabía si era por la emoción de la batalla o para compensar la insatisfacción de Tosaka por no haberlo hecho. No atrapó al gatito y felizmente rodó con él. Ordenó la lista de Chuan. Debes saber que Tamamomai tiene el hechizo del encantamiento y el pequeño cuerpo de Giao hace que Tosaka Ki entienda lo que es una zorra. Si no fuera por el cálculo, saber vendría hoy a la ciudad de Fuyuki. Me temo que Tosaka Ki aún no puede levantarse de la cama. Síntesis. La conquista del infinito capítulo 28 Autor Runon Pluma flotante Weifink Yuan Sakaki torció su cintura con satisfacción. Debes saber que ha estado luchando hasta el amanecer. Si no fuera por el fuerte apoyo del vestido auxiliar, me temo que su cintura se rompería. Afortunadamente, la calidad de Dios descendió Todeworld es particularmente bueno, así que déjalo tiene un físico que es reacio y heroico para compensar al diablo. En el futuro, el precio de los disfraces auxiliares aumentará, pensó Tosaka Ki, por lo que los magos de nivel medio y bajo de la torre del reloj no tendrán suerte. Tosaka Ki, que disfrutó del servicio del pequeño zorro, miró a Yuzao, que todavía estaba abrazado y duermiendo en el gran Chuan con King Yi, y no pudo evitar suspirar ante la belleza frente a él. Esta es la buena vida. Debes saber que ha estado practicando trucos de magia durante décadas. Básicamente, tiene que hacer vestidos mágicos todas las noches, incluso si tiene relaciones sexuales con otras magas. Y afecta las cosas correctas. Esta vez es la única excepción en su carrera de 20 años, hay que decir que la habilidad del zorro para curar demonios es tan fuerte que casi hizo que Tosaka Ki se resistiera a pensar en ello. Sin embargo, todavía hay negocios esta noche. Pensando así, Tosaka Ki apretó ligeramente los puños y despertó el espíritu de lucha en su corazón. Todavía tiene cosas que hacer. Está relacionado con si Tosaka ganará o perderá la guerra del santo grial. Cortavientos, compruebe si la magia en el cortavientos funciona sin problemas. Luego sacó las escamas de Kiyoime y activó activamente la magia defensiva anterior. Después de ver la magia cubriendo todo su cuerpo, Tosaka Ki respiró aliviado y tomó las escamas en sus brazos. Luego despertó a Kingi, mirando la apariencia aturdida de Kingi, no pudo evitar dudar si la otra parte podría completar la misión tan bien como imaginaba. Y Kiyoime va al hotel para atrapar a la prometida de Kenneth, Sora. Aunque Sora provenía de una familia famosa, su aprendizaje de la magia nunca ha sido muy parentoso. Por supuesto, era relativo a genios como Tosaka Ki y Kenneth. Por lo tanto, incluso un cervante inferior como Kiyoime definitivamente no sería un oponente. Además, si no puedes capturarlo con vida, simplemente matalo directamente. Los lanceros sin el suministro de poder mágico pueden dejarlo retirarse fácilmente. Tosaka Ki no quería que lo mudido encantara su harén. El plan es simple pero efectivo. Mientras este plan tenga éxito, la victoria de la guerra del santo grial básicamente se logrará. Al mismo tiempo, tiene el poder de mando de tres espíritus heroicos. Mientras se aproveche de la cantidad de personas a continuación, puede obtener con éxito el santo grial. De todos modos, Gilgamesh, que es el techo del cervant, no ha sido convocado, por lo que básicamente puede actuar de manera imprudente. Tosaka Ki sonrió con satisfacción, pero no sabía que los participantes en la guerra del santo grial habían cambiado. La trágica aparición brillante todavía está acompañada de cadáveres en balaya, pero esta vez alguien más ha venido a este mundo. Mirando a Kiyoime, quien se quedó aturdida y se quedó dormida después de escuchar el plan, Tosaka Ki no pudo evitar ayudarse en la frente, es realmente confiable. Sin embargo, no hay mejor candidato, por lo que Tosaka Ki se levantó y planeó hacer algo importante. No hay nada más importante que salir con una chica, si lo hay, son dos chicas. Mientras pensaba en ello, Tosaka Ki obedientemente colocó una barrera defensiva en la puerta. No quería que los demás vieran que su hermana dormía, y era suficiente para disfrutar de tan hermosa escena. Sacudió su cazadora y caminó hacia el aeropuerto, ahora es el momento de presenciar sus habilidades de recogida. En el aeropuerto, Lily y la señora Egie, que acababan de bajar del avión, estaban teniendo una conversación amena. Sin la existencia de Emilia Kiritsugu, no había distanciamiento entre los dos. Los héroes de la antigüedad y las exquisitas muñecas hechas por el hombre se convirtió con éxito en el significado real el turno del año pasado. El lirio de amor entre una muñeca que fue creada hace menos de diez años y un espíritu heroico que estuvo activo hace cientos de años es realmente una trama increíble. Pero Kitosaka, que se apresuró desde la distancia, arruinó una escena tan hermosa. Al sentir el creciente poder mágico del hombre frente a ella, Lily no pudo evitar ponerse nerviosa y se paró en secreto frente a ella y el fantasma noble invisible estaba a punto de abrirse. Una vez que el hombre está en problemas, Lily cree que su noble fantasma en Kingsbar y hará que este hombre comprenda la importancia de ser un caballero. Sin embargo, Tosakaki siempre se ha dicho a sí mismo que es un caballero pervertido. Mira la posición vigilante de las dos mujeres frente a ti y el poder mágico que está a punto de liberarse. Tosakaki se enfrentó a las dos bellezas con sus propias características sin rastro de pánico, agitó la mano y dijo hola. Sin miedo al momento siguiente, un encantamiento del rey del viento se pega directamente a su rostro. Aunque a los ojos de los demás, Lily es solo una guardaespaldas obediente, Tosakaki, que conoce la trama, dijo que también es lindo que un hombre se disfrace de mujer. Al ver las acciones de la otra parte, Lily casi libera la barrera del rey del viento directamente. Si no fuera por el centro de la ciudad, Lily habría estado lista para enseñarle cómo ser un hombre. Desafortunadamente, a Lily detuvo a Lily y detuvo las acciones de saber. De lo contrario, Tosaka al menos el che recibirá un duro golpe. Lily, esta es el área del centro, este mago no se atreve a perder el tiempo, escuchemos lo que quiere hacer. No quiero porque el simple acto de coquetear con una chica puede matarte. Entonces, soy el administrador de la vena espiritual Fuyuki, el hijo mayor de la familia Tosaka, Tosakaki, le doy la bienvenida al mago de Inzbern para que participe en esta guerra del santo grial, el maestro de los lanceros aún no ha estado en su lugar, así que no se preocupen ustedes dos, la guerra del santo grial aún no ha comenzado, no sé cómo se llama esta dama. Tosakaki le preguntó a Egie, haciéndose pasar por un caballero, pero acaba de matar a Atalanta que era Archer. Justo antes de la guerra del santo grial, pero las dos personas frente a ti no sabrán la verdad. En cuanto al verdadero maestro de Lily, Emiyaki Ritsugu, me temo que todavía tiene sexo con Kumailla. Tosakaki miró el sable heroico y pensó para sí mismo, ya que Emiyaki Ritsugu no lo aprecia, entonces lo aceptaré con rudeza. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Recoge doscientos más uno más. Recompensa dos mil más uno más. Dos mil flores más una más. Capítulo 25 Un día con sable, por favor colecciona. Entonces, soy el gerente del recipiente del espíritu Fuyuki, el hijo mayor de la familia Tosaka, Tosakaki, le doy la bienvenida al mago de Inzbern para que participe en esta guerra del santo grial, el maestro de los lanceros aún no ha llegado. Así que no se preocupen, la guerra del santo grial aún no ha comenzado, así que no sé cómo llamar a esta jovencita, dijo suavemente el joven frente a él, mirando al joven con una cálida sonrisa al frente. De él, Lily no pudo evitar contener su hostilidad. Soy un participante en esta guerra del santo grial, Iris Bielbone Inzbern, por favor cuídame en el futuro, respondió la señora. Ella y con gracia, reconoció al joven frente a ella, quien fue asesinado por Emilia. El joven al que Kiritsugu temía, por lo que no sabía si dejar que saberlo matara directamente aquí. Tosakaki pareció ver lo que Lily estaba pensando, sonrió levemente y fingió que no le importaba. Los actos hostiles antes de la guerra del santo grial estaban en contra de las reglas. No me arriesgaría a que la iglesia del santo grial me buscará para lastimarlos a ustedes dos, así que no se preocupen, ella asintió levemente, ya que no podía hacerlo. Si se atacan entre sí, esperen a que la guerra del santo grial comience a decidir el resultado. Además, este joven no tiene un espíritu heroico. Creo que realmente no está permitido atacarse entre sí. Si Emilia Kiritsugu todavía estuviera allí, definitivamente se reiría de la infantilidad de Iris Biel y dejaría que saber cortar a este desvergonzado bastardo con una espada. En la guerra del santo grial, pocas personas seguían las reglas y aquellos que las seguían ya estaban muertos. Inumerables personas nos han dicho con sus vidas que las reglas de la guerra del santo grial están destinadas a ser destruidas y tanto Tosaka Tokioni como Medea están entre las mejores. Sin embargo, es una lástima que el señor Emilia Kiritsugu no estuviera allí. En cuanto a la razón, como dije antes, Kiritsugu Papa, quien está comprometido a hacer King con las tres pequeñas melodías, naturalmente no habría pensado que habría un maestro. Que no tiene miedo de que la muerte venga al enemigo. Contacto heroico. Y esa persona resultó ser Tosaka Ki, de quien quería deshacerse pronto. Hay que decir que es un error cuidar de la amante. Sin mencionar a Emilia Kiritsugu, quien todavía tiene intimidad con Kuma Illa, solo hablando de Lily ahora, su estado es muy malo. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 29 Autor. Runon. Pluma flotante Weyfink Merlin murmuró el nombre de su mentor. Por alguna razón, este hombre se veía casi exactamente igual que su mentor. Aunque su apariencia era diferente, su búsqueda de la magia era esencialmente la misma. Esa es la loca búsqueda de la magia, la terquedad que se atreve a pagar todo el precio de la magia, y la absoluta perseverancia y voluntad. Los dos eran tan parecidos que Lily vio la sombra de su mentor en Tosakaki, como si ese apuesto hombre hubiera regresado a su lado nuevamente, acariciando su cabello dorado, enseñando sin rastro de aburrimiento, subió al trono paso a paso. El camino de Arturia fue dado por Merlin, y Merlin fue la razón por la cual Arturia se convirtió en el rey Arturo, si no fuera por la existencia de Merlin, ella podría ser una chica indiferente. Lily miró a Tosakaki, sus ojos se nularon gradualmente, cuando desenvainó la espada en la piedra, cuando se convirtió en rey, cuando todavía era una niña ignorante. Se superpuso a su figura, y en ese momento, fue como si Merlin hubiera regresado a Lily, acariciando su cabello rubio y señalando suavemente sus errores. Lily, ¿estás bien? Al ver que algo andaba mal con su amiga, ella no pudo evitar sacudirla. Mirando a ella, que la miraba con nerviosismo, Lily reprimió las lágrimas en sus ojos por un momento y volvió a ser esa chica animada. Luego, miró a Tosakaki y dijo con un poco de vergüenza. Lo siento, estoy un poco distraído. Ahora, ¿qué te pasa? Tosakaki vio el regreso de Lily a la normalidad y no pudo evitar sentirse un poco decepcionado, la expresión aturdida del rey Arturo no era común. Tengo que decir que este pequeño león es realmente lindo. Realmente quiero tenerla en mis brazos y entender gradualmente los pensamientos de Gilgamesh. Efectivamente, Arturia es el tesoro más preciado en este mundo, el santo Grial o algo así. No hay comparación. Tosakaki negó con la cabeza, no se atrevió a decir estas palabras, de lo contrario, la espaza larga en la mano de Lily le enseñaría directamente cómo ser un ser humano. Bueno, como el maestro de las venas espirituales locales, naturalmente tengo que cuidar de ustedes dos. También podría llevarlos a los dos a visitar la ciudad de Fuyuki. Una vez que el maestro de los lanceros esté en su lugar, lo haré. Vete de inmediato, y no afectará a este lugar. La próxima guerra, dijo, sonriendo suavemente a Lily. También conozco muchos bocadillos aquí, ¿por qué no lo pruebas? En los ojos de Lily, las figuras de Tosakaki y Merlin se superpusieron nuevamente, y no pudo evitar quedarse por un tiempo, y luego aceptó a Tosakaki. Invitación de Ki. Así me secuestró Merlin para convertirme en rey en aquel entonces, pero eso no está mal. Lily sacudió la cabeza enérgicamente para dejar esos pensamientos atrás. Entonces no sé cómo llamar a una dama. Tosakaki sonrió y extendió su mano izquierda hacia Lily. Si Kenneth estuviera presente, habría regañado a Tosakaki por la hipocresía en su sonrisa. Pero ahora Lily no siente que el joven frente a ella sea hipócrita en absoluto. Todavía era una niña porque su disfraz fue desmantelado. Surgió un movimiento inesperado. Lily demostró el estándar absoluto de la caballería a Tosakaki. En la versión antigua de la acción hizo que Tosakaki no pudiera evitar reírse. Luego, Tosakaki también le devolvió la cortesía de una manera directa. Después de verificar la información y contactarlo, su etiqueta natural era casi perfecta y no había nada por lo que ser exigente. No quería decir que ya había tenido malas intenciones contra el rey de los caballeros. La sonrisa en el rostro de Lily se hizo aún más amplia, pensó que este joven era extremadamente interesante, si no fuera el enemigo de esta guerra del santo Grial, podría haberse convertido en un buen amigo. Pero me temo que ahora es imposible, los ojos de Lily se atenuaron un poco y luego volvieron a la normalidad. Luego, los tres caminaron juntos hacia la calle comercial de la ciudad de Fuyuki. Ahora que lo pienso, fue un día maravilloso. Cae la noche. Saber, que estaba masticando la comida de una manera poco femenina, mostró una sonrisa amarga. Nunca había experimentado un día tan maravilloso. Este joven se convirtió en un amigo cercano de ella en solo un día. Ella sintió el poder mágico provocativo del distrito de almacenes de la ciudad de Fuyuki. Estaba llena de expectativas para esta guerra del santo Grial. Sonreír. Me temo que es hora de separarse. Hasta la próxima es el enemigo. Ella pensó en esto, luego giró la cabeza y miró a Tosaka aquí con ojos decididos, su excelencia, es hora de irse, la guerra del santo Grial ha comenzado. Cabello dorado, revelando una sonrisa amable. Adiós, señorita Lily entonces. Se fue de aquí sin dudarlo. Caminando por el camino, pensando en el día que pasó con saber, sonrió levemente, sin rastro de disfraz. Merlin. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Recoge doscientos más uno más. Dos mil más una flor de recompensa. Capítulo 26 Apertura de la guerra del santo Grial, por favor recopile. Entonces, Eddie, vámonos. Lily se tragó la mitad de las albóndigas que le quedaban en la mano, giró la cabeza con rapidez y se dirigió hacia el área del almacén de la ciudad de Fuyuki. Muelle, Weir. Eddie, que estaba muy cerca de ella, no vio un poco de soledad en su rostro. En el hotel del amor, Tosakaki estaba despertando a los dos espíritus heroicos que acababan de despertar. Al ver su apariencia aturdida, Tosakaki estaba realmente preocupado por su propia seguridad. Luego, de acuerdo con el plan original, Kiyoime fue al hotel para secuestrar a Sora, y Tamamo y yo fuimos al muelle para pelear, Tosakaki les ordenó a los dos con una cara seria. Al ver su expresión seria, Kiyoime y Tamamo antes también poco a poco se despertó. Afortunadamente, todavía prestan atención a la situación general, si todavía confían en Chuang, será miserable. Pero tal vez ha sido un día de sueño. Afortunadamente, no sabían que su maestro había coqueteado con el espíritu heroico que era el enemigo solo por un día a sus espaldas. De lo contrario, Tosakaki probablemente moriría varias veces. ¿Ah? ¿Cuál es el plan? Preguntó Yuzaokian tontamente. Mirando a Yuzaokian, que siempre fue linda, Tosakaki puso su mano en su oreja de zorro y luego tenía una expresión seria en su rostro, impotente. Amasando sus orejas. De todos modos, solo sígueme. Te dejaré mi vida más tarde. Vamos, el monstruo de cabello dorado y cara blanca que atraviesa los tres reinos. Tosakaki ignoró la cara roja frente a Yuzao y la retiró. Mano derecha punto omnibus. Infinite Conquest capítulo 30 autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weifink. Oye, oye, soy tan fuerte. Yuzaokian sonrió como una cursi y los ojos de Kingfi estaban a punto de estallar en llamas y sus ojos dorados parecían estar matando espíritus malignos mirándolo fijamente. Con Tosakaki. Kingri, no estés a la altura de mis expectativas, recuerda, si no puedes atraparlo, no importa si lo matas, simplemente no te pongas en peligro, Tosakaki también acarició el rosa blanco de Kiyoime. Cara con una sonrisa amable cabello, pero la preocupación en su lenguaje era genuina. Después de todo, ni siquiera el santo grial es tan valioso como la chica que tiene delante. No me trates como a una niña, no te preocupes, terminaré la tarea del maestro fácilmente. Kiyoime apretó los puños y le mostró su determinación a Tosakaki. Al ver que el servant frente a él no tenía otros problemas, Tosakaki sacó una pequeña daga del bolsillo de la cazadora y se la entregó a Kiyoime. La daga está grabada con runas celtas y ocasionalmente estas runas se mezclan en ella. La textura cristalina de la hoja está cubierta con siniestras líneas rojas que representan la runa de romper al diablo. Extendiéndose por toda la hoja, este es un concepto arma e incluso entre las armas conceptuales, es única. La daga llamada Los Esbirros del Diablo es un trabajo aleatorio de Tosakaki. Originalmente tenía la intención de imitar el efecto del talismán de romper el anillo, pero debido a la limitación de la habilidad del fabricante, no puede hacer eso de todos modos como resultado, esta daga, que es un producto fallido, tiene un efecto similar a la rosa roja de la destrucción, pero es muy inferior al alcance y la calidad de la antimagia. Pero incluso una versión tan debilitada no es algo que el encantamiento de Kenneth pueda permitirse. Basado en el conocimiento que tiene Tosaka de Kenneth, definitivamente gastará mucho tiempo y energía para establecer su taller de magia para proteger a su prometida Sora. También se menciona en el libro original que, como el señor de la serenidad, incluso transformó los pasajes del hotel en otro mundo. Aunque Kiyoime no teme a los monstruos débiles en el canal de alienación, no importa cuán poderosas sean las criaturas alienígenas con la fuerza de los espíritus heroicos, no son enemigos de la unidad. Pero el pasaje laberíntico es inevitable. No puedo pedirle a Kiyoime, cuya fuerza muscular es solo E, que rompa la pared y se apresure. Incluso si Sora hubiera escuchado las noticias, habría huido. Por lo tanto, una herramienta que pueda romper la magia es extremadamente importante. Incluso Kenneth, que es una posición de color, tiene varios disfraces mágicos como complemento a su fuerza. El nombre del mago, si se cuenta el atuendo mágico y el armamento conceptual de varios usos en Tosakaki, me temo que se puede apilar un almacén. Sin embargo, este trabajo también es un tesoro único en la colección de Tosakaki. Esta acción depende de si esta arma conceptual puede cortar con éxito el encantamiento dispuesto por la cabeza de limón. Entonces vámonos. Luchemos con héroes de la antigüedad. Sostengamos el santo grial de los milagros. Tosakaki, que tenía todo listo, tomó la delantera fuera del hotel, y Tamamomae y Kiyoime lo siguieron de cerca. Los tres de ellos estaban en silencio, acumulando intentos de lucha. El cielo escarlata también tiembla por la guerra de esta noche, que está destinada a ser la noche de la lucha de los héroes. Y la ciudad de Fuyuki es el campo de batalla de esta guerra épica. Los siete participantes estaban todos en su lugar, y la cortina roja como la sangre se corrió a la guerra. Comienza la guerra del santo grial. Al caer la noche, una mujer empuñando dos lanzas escarlatas balanceó su aura sin escrúpulos en el muelle de la ciudad de Fuyuki, esperando que un héroe viniera a la exhibición. Las dos largas lanzas escarlatas mostraban fantasmas escarlatas, y un aura siniestra transpiraba sobre ellas, que era el desprecio del asesino de dioses por los dioses. El espíritu heroico llamado Ska permaneció en silencio en el espacio abierto del muelle, sosteniendo dos lanzas a la ligera, pensando que había estado esperando durante mucho tiempo. Es una pena que nadie se haya atrevido a luchar contra ella durante unas horas, aunque Ska no es ese tipo de idiota de las artes marciales, también está muy interesado en luchar contra otros espíritus heroicos. Esta es también la razón por la que dejó el trono de los héroes y vino a este mundo. Estaba aburrida mirando la noche gris en el cielo y no pudo evitar fruncir los labios. Este lugar se sentía peor que la tierra de las sombras, pero no importaba. Después de todo, iba a dejar este mundo. En unos días paño de lana. Agitando aburridamente el arma perforante de la muerte en su mano, Ska no pudo evitar pensar quién sería el primero en desafiarlo, espero que no haya sido demasiado débil. En este momento, dos personas llegaron apresuradamente desde la distancia. Un caballero blanco puro con una armadura blanca pura e irisbiel disfrazada de su maestra. Ellos, que estaban más cerca del muelle, sin duda fueron los primeros en llegar al lugar. Al ver a los lanceros parados en el centro del muelle, Saber apretó la espada ritual en su mano y la ráfaga de viento la cubrió, haciendo que la espada fuera invisible. ¿Hay alguien finalmente aquí? Como puedes ver, soy láncer en esta guerra del santo grial, pero lo siento, no puedo decirte mi nombre real debido al recordatorio del maestro. Aunque dijo eso verbalmente, no había disculpa en su tono. El siguiente es el servante en esta guerra del santo grial, así que no diré ningún chisme innecesario. Saber apretó la espada larga en su mano y señaló a Skala. Entonces, peleemos. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Doscientos colecciones más una actualización, dos mil flores y recompensas más una actualización. Capítulo 27. El viaje de la preservación de las flores de habilidad, por favor recolecten. Entonces, luchemos. Saber levantó su espada larga horizontalmente, luego cargó y cargó contra Skala. No puedo pedirlo. Al ver a la otra parte corriendo hacia él, la boca de Skala mostró una sonrisa tiránica, y las dos lanzas en sus manos temblaron y saludaron a Saber. El fuego de la guerra es inminente. La lanza mágica carmesí y la espada larga e invisible chocaron ferozmente. Los dos compitieron con sus habilidades de manera extremadamente seria, mostrando toda su energía al respetable oponente en el lado opuesto. Las espadas y las pistolas luchaban entre sí, y cada momento había innumerables chispas y el relinchó del viento que salía de entre ellos dos. Al ver esta feroz confrontación, Iris Biel no pudo evitar sentir una opresión en su corazón. Saber está preocupada. A medida que la batalla entre los dos se volvió más y más intensa, incluso Iris Biel, que no era experta en artes marciales, vio que algo andaba mal. Debajo de cada colisión, se oculta el hecho de la victoria y la derrota. Lili, que usó la antigua esgrima celta del campo de batalla, sin duda tenía la ventaja en este duelo, y la esgrima que se abría y cerraba sólo podía seguir bloqueando al oponente. Pero ese es el poder provocado por la liberación del poder mágico. La propia Lili no es buena en los duelos cara a cara. Sólo tiene C en términos de fuerza y durabilidad. No es rival para Ska en términos de calidad espiritual. Tanto la agilidad como la resistencia de A son la fuerza de A, e incluso su fuerza muscular está muy por detrás. Pero confiando en el poder mágico para liberar esta poderosa habilidad, la fuerza muscular de Lili se elevó abruptamente a A, apenas suprimiendo a escala. Pero esto no duró mucho, todo el cuerpo de Lili se llenó de una sensación de vacío provocada por la pérdida del poder mágico, aunque tenía el poder mágico de A, no podía durar mucho. Sin embargo, si dejaba de usar su poder mágico, probablemente sería derrotado por Ska con sus magníficas artes marciales en unas pocas rondas. Pensando así, Saber no pudo evitar sentirse un poco perdido, y luego retrocedió de repente, alejándose de la otra parte. Porque, no puede funcionar, la magia se agotó, niña. Ska se humedeció los labios y dijo con una lengua viciosa. Si supiera que Lili estaba irritada, se enfrentaría al cañón de luz que cruzaba el cielo. Probablemente lo diga. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 31 Autor Rulon Pluma flotante Weifink Tengo que mencionar que el personaje de Ska es un personaje tan malo. Incluso si es extremadamente concienzudo como profesor, lo que es peor es que es un S francamente tembloroso. Sin mencionar al herido Wang Yan, quien siempre es abusado por ella, Saber enfrenta una gran presión en este momento. Sin embargo, creo que solo puedo usar mis propias habilidades de retención. Saber sonrió lentamente, como si mostrara la expresión de un león cazando. Majestad y crueldad conviven en el rostro. Su voluntad se condensa en la mujer que no sabe la verdad, hay que decir que si solo compite en artes marciales, probablemente esté muy por detrás. Pero no es que no haya forma de usar la habilidad de hacer trampa. Saber pensó para sí mismo, y luego se sonrió amargamente. No esperaba perder tan rápido. Ya fuera por la calidad de su cuerpo espiritual o el nivel de las artes marciales, la brecha entre los dos era demasiado obvia. Pensando así, Saber levantó la espada ritual en su mano por encima de su cabeza, no te preocupes, no quería soltar ese cañón de luz. Al momento siguiente, la hermosa música sonó y los pétalos frescos comenzaron a salpicar el cielo. La lluvia de pétalos cubrió todo el muelle. Escaa no pudo evitar quedarse atónito cuando vio la escena frente a él. No debe subestimarse. Cuando los pétalos cayeron, el poder mágico de Saber aumentó salvajemente a una velocidad poco fiable e instantáneamente volvió a su estado original. Esta es una habilidad de retención de nivel ex llamada viaje floral. Una vez que se implementa por completo, puede restaurar el poder mágico de todos los presentes en muy poco tiempo, y el estado de recuperación más preciado durará 10 minutos completos. Saber sintió el poder mágico que se estaba recuperando gradualmente y miró a Escaa frente a ella nuevamente. Apretó la espada larga en su mano y levantó la cabeza con resolución. Sin embargo, no hubo resultado, aunque Escaa había estado en un estado defensivo, todos podían ver que era saber quién estaba realmente en desventaja. La brecha entre los dos no puede ser compensada por la cantidad de poder mágico. Saber todavía está siendo reprimido por las exquisitas habilidades de Escaa, y mantener las habilidades sólo traerá un estancamiento más prolongado. Pero al momento siguiente la situación cambió. El viento se libera. El fantasma noble llamado Barbera del Rey del Viento fue liberado, la forma de la espada oculta no tenía sentido, y la barrera del Rey del Viento fue liberada cuando Escaa estaba indefenso. Escaa estaba aturdida en el verdadero sentido, erigió dos lanzas en un intento de resistir el impacto del encantamiento del Rey del Viento, pero fue en vano. La Escaa en retirada, que fue reprimida por el encantamiento del Rey del Viento, sin duda sufrió un golpe por la ira de saber. Su brazo izquierdo estaba rasguñado, pero el daño no era profundo. Maldita sea. Kenneth, que estaba escondido en el techo del almacén, lo regañó en secreto cuando vio esto, e independientemente de exponer su existencia, lanzó un hechizo de recuperación sobre Escaa. Si no es así, ella, que perdió un brazo, es impotente para luchar contra el sable amenazante, Kenneth no quiere abandonar el escenario así, por lo que solo puede exponer su existencia. En cuanto a escapar directamente, Kenneth, que es un noble, realmente no puede darse el lujo de perder a esta persona, si huye así, manchará su carrera mágica. Inmediatamente después, Kenneth saltó del almacén y el poder de la magia redujo el impacto del aterrizaje. Kenneth, que corría detrás de Escaa, se paró con calma y luego miró a Iris Biel con arrogancia. Einsvern está exhibiendo muñecas esta vez. Realmente es una generación que no es tan buena como una generación. Creo que no puedes completar el milagro de la santa doncella del invierno. Sin embargo, esta guerra del santo grial no fue confiada al asesino de magos, Emilia Kiritsugu vino a llevarla a cabo, ¿qué? La familia de Innsvern, que tenía un mago, incluso le pagó el dinero a un mago malvado. ¿No podemos recaudarlo? ¿Todo? Kenneth seguía burlándose, con una expresión orgullosa en su rostro. Es ridículo, una familia tan antigua en realidad necesita confiar en un extraño para ganar el santo grial. Debes saber que ese tipo ni siquiera es un mago a mis ojos. Escuchando a la otra parte regañar a su esposo por ser un extraño, ella frunció el ceño involuntariamente. Sin embargo, en este momento, ¿oye, no es este el director Ken de la división espiritual, la herida fue tan profunda la última vez? ¿Por qué ladra sin autocultivo? Quito saca desafiante provoca a Kenneth. No le tiene miedo a Kenneth en absoluto. Conociendo los medios y la fuerza de Kenneth, tiene varias formas de enseñarle a Kenneth a ser un bastardo. No podía garantizar que la reina de la Tierra de las Sombras lo protegería. Para permitir que Ska ocultara su largo Kian, habría desperdiciado un hechizo de comando, y la relación entre los dos ya era muy tensa. Basado en el carácter de Ska, probablemente no salvaría a Kenneth. El sonriente Tosaka Kishiran entró lentamente en el escenario donde las flores estaban esparcidas, y en lugar de mirar a Kenneth, quien lo estaba mirando, miró a Ska solo. Me pregunto si este puede ser el maestro de Kuchulaín, el hijo de la luz en Irlanda, la señorita Ska de la Tierra de las Sombras Inexploradas. Tosaka Kile preguntó a Ska fingiendo ser un caballero, pero cualquiera que lo conociera sabía que probablemente tenía malos deseos para Ska. Interesante, ¿cómo supiste mi identidad? Ska tenía mucha curiosidad por el mago que estaba diciendo tonterías frente a ella. Las cosas que simbolizaban su identidad estaban ocultas y, de todos modos, la otra parte nunca la conocería. Sí. Los héroes con armas son extremadamente raros, y aquellos con dos armas son aún más raros. Solo estoy suponiendo. Si no hubiera aceptado voluntariamente, me temo que no podría confirmarlo, su excelencia. ¿Qué fingió ser modesto? Si él mismo no lo cree, no puede decir que la carta que quería sacarte en el pasado nunca se ha sacado. Y bien. Es así. Ska miró a Tosakaki con recelo y, después de un rato, negó con la cabeza y dejó de pensar en esta pregunta. No importa de todos modos, ¿verdad? Tosakaki, definitivamente te derrotaré. En esta guerra del santo grial, debes esperar a morir en este lejano oriente. Kenneth seguía ladrando, pero desafortunadamente nadie estaba presente para prestarle atención. Qué triste. Lily, ¿estás bien? Déjanos la próxima batalla a nosotros, Tosakaki miró a saber con ojos amables, no quería que esta princesa caballero de color blanco puro resultara herida. Sin embargo, desafortunadamente, la otra parte no lo apreció. Este es un duelo entre caballeros. Si todavía tienes un rastro de caballerosidad, no lo detengas. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 32 Autor ¿Rulon? Pluma flotante Weifink Saber obviamente estaba descontento, y no sabía si era porque el duelo entre los caballeros fue interrumpido, o si era porque Tosakaki acababa de regañarme con la mujer frente a él. En resumen, Saber no planeaba mirar a Tosakaki con buena cara, al escuchar que Tosakaki ya no lo detenía, solo podía negar con la cabeza en silencio por Saber. En cuanto a la caballería, tiene una caballería de pedo. Como mago, fue educado para atacar y nunca cara a cara. Tosakaki siempre ha considerado la falta de escrúpulos como su credo de vida. Pero por el favor de saber, Tosakaki dijo que aún lo soportaba. Pero algunas personas no pudieron evitarlo. En este momento, Kenneth, quien fue ignorado por las cinco personas presentes, rugió, su mano brilló con una luz roja, que era el brillo cuando se activaba el Command Spell. La luz escarlata hizo que todos los presentes se pusieran nerviosos. Lo ordené con un hechizo de comando, Ska, mata a Tosakaki, recuerda romper el cadáver en miles de pedazos. Kenneth emitió esta orden bajo su propio riesgo. No importa si lo matan sin la protección del espíritu heroico, no puede esperar a ver el final de su enemigo. Al momento siguiente, Ska corrió involuntariamente hacia Tosakaki, y la agilidad de Aji ni siquiera detuvo a Tamamo antes. Entonces, con la sangre salpicada, Tosakaki soportó completamente el golpe y escupió una bocanada de sangre. Quien lo dejó pararse frente a Tamamo, completamente inconsciente del ataque del oponente, bajo el poder de la escala de King Yi y Dios desciende al mundo de Ska a Hinli Bey y la magia protectora en el rompevientos por un momento fue derrotado, y esto solo redujo un poco la fuerza de Ska. Tosakaki, que recibió el golpe con tanta fuerza, cayó al suelo sin saber si estaba vivo o muerto. Tal vez no muerto, pero definitivamente no mucho mejor, su pecho estaba empapado de sangre y estaba al borde de la muerte. Mirando a Tosakaki tirado en el suelo, todavía había un charco de sangre en el suelo, y Tamamo, quien casi bloqueó el ataque de Ska por un momento, miró fijamente su mano sin comprender, incapaz de creer que todavía estaba enamorado de él ayer. El maestro acaba de caer aquí. Se quedó mirando fijamente sus manos, culpándose a sí misma por su debilidad, el vello de su frente bloqueó sus ojos originalmente claros y ráfagas de energía negra brotaron de su cuerpo. El animado Tamamo Mae desapareció, y lo que vino a este mundo fue un gran monstruo llamado Zorro de Nueve Colas, de pelo dorado y cara blanca. El gran monstruo con la personalidad divina del dios Sol rugió y gritó el nombre de su amante en el campo de duelo cubierto de flores. Todo es mi culpa, si lo detengo, no será así. La voz de Tamao Kian estaba llena de lágrimas y estaba extremadamente arrepentida. Tamamo Mae, que sólo quería ser una buena esposa, ahora se ha visto privada de su único deseo, y lo único que queda es ella como un espíritu maligno. Simplemente, su maestro no ha muerto por completo, así que deja que los espíritus heroicos frente a él lo practiquen por él. Pensando así, Tamao volvió a levantar la cabeza, sus ojos puros se habían perdido y lo que quedaba eran pupilas de bestias salvajes. La ropa de su cuerpo volvió gradualmente a su apariencia original, y la ropa azul original se convirtió en faldas de baile de oro puro. Un vestido de baile dorado y accesorios dorados para el cabello se usan frente a Tamao, lo que muestra el poder de un dios. Ese es el dios del sol, el agua divina llamada Amaterasu, 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 allí notó un stone, que la rodea en silencio, y el poder mágico que surge de arriba se liberará por completo en el próximo momento, y será llamativo. Frente a Tamao, desciende el atuendo mítico. El poder y la ira infinitos fueron inculcados en Tamao Mae desde el salón del valor, y ella apreciaba incomparablemente el poder mágico de su maestro. Cuatro colas rojas ardientes vuelan detrás de la espalda de Tamao antes con la marea de poder mágico. En este momento, ya sea fuerza muscular, durabilidad, agilidad o poder mágico, Tamao se precipita hacia el reino detrás de A. Ese es el talento de siendo un dios el campo de los pasos. Al sentir la oleada de poder, la postura de Tamao Mae cambió gradualmente de la postura de Loli del pasado a la de un hombre incomparablemente rico. Ella acarició suavemente sus labios con sus manos delgadas, con una mirada inusualmente encantadora en su rostro. Mientras alguien vea su apariencia actual, me temo que se hundirá en un instante. Detrás de esa sonrisa encantadora, hay una intención asesina sin fin. Entonces, ¿estás listo para morir? Pede. El protagonista no está muerto, el próximo capítulo estará vivo. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Doscientos colecciones y una más. Dos mil flores y recompensas y una más. El vigésimo noveno capítulo del hechizo mágico Yutianben, por favor recopile. Entonces, ¿estás lista para morir? Murmuró la chica para sí misma en un tono triste. Sus ojos fueron reemplazados por horribles pupilas de bestia, con una intención asesina lanzada a través de su pecho. Y el aire negro invisible parecía cubrir el cielo. La lluvia de flores del viaje de las flores se marchitó una por una a medida que se acercaba a su lado, y el aire negro invisible comenzó a extenderse. Kenneth estaba acurrucado detrás de Scar, y era una noche fría y escalofriante, pero parecía estar expuesto al sol. La ira del dios Sol se reflejó en el corazón de todos, incluso la valiente e intrépida saber temblaba gradualmente, su mano que sostenía la espada ya no era estable y su voluntad ya no era tan firme. Ahí ya, realmente está causando muchos problemas, Scar sonrió amargamente y miró la lanza mágica en su mano, no esperaba que su maestro de repente emitiera tal orden. Tal ataque furtivo realmente empaña su nombre como la reina de la tierra de las sombras. Y la otra parte es sólo la última lucha. Después de todo, el corazón del maestro de la otra parte ha sido atravesado sin duda. Sería terrible si pudiera sobrevivir así. Después de todo, la otra parte no es un no muerto que vive en la tierra de las sombras. El éxito de este ataque es sin duda la negligencia de Tosakaki, en otras palabras, el reconocimiento y confianza del personaje de Scar, quien es la reina, pero nadie hubiera pensado que el maestro del oponente sería tan ignorante de sí mismo. Cara del héroe. Tengo que decir que esto es realmente ridículo. Scar, en quien se confía como un héroe, destruye la confianza de la otra parte. Aunque no es intencional, también tiene un impacto intuitivo. El comando del comando maldice, pero el fantasma eligió seguir el comando de la maldición del comando. También hace que su nombre como héroe sea sombrío. Scar miró con impotencia al maestro que se escondía detrás de él y no pudo evitar suspirar. Parece que va a por todas. Scar apretó su arma con fuerza. Aunque el enemigo estaba lleno de impulso, no carecía de la fuerza de una batalla. Entonces, peleemos. ¿Estás listo para morir? Esta no es una pregunta, sino una declaración débil. A los ojos de Tama Momale, quien ha sido ascendida a Semidios, ya no existe su enemigo de la unidad. Luego, deja que estos héroes mueran por él. Entonces, me levanto. Las cuatro colas de zorro rojo ardiente golpearon el suelo, haciendo un pequeño bache en el suelo, desahogando la ira sin fin en el corazón de su dueño. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Omnibus. La Conquista del Infinito Capítulo 33 Autor Rulon Pluma flotante Weifink Inmediatamente después, con un poco de poder, Tama Momale corrió directamente hacia Skar, quien sostenía dos lanzas frente a Xion. Con el retroceso de este golpe, el suelo pisoteado por esos pequeños y exquisitos pies se hizo añicos, y el grueso suelo de asfalto a base de cemento quedó severamente destruido, revelando un profundo barranco. Con solo pisar ligeramente el suelo, el suelo puede romperse, que ya no está cubierto por la fuerza muscular a con un poder absolutamente inigualable, Tama Momale corrió hacia Skar con una feroz intención asesina. Estaba decidido a vengarse de su maestro, incluso si el opuesto era un héroe famoso durante mucho tiempo. Fue destrozado por este delicado zorro. En el proceso de apresurar al Zee, el aire pareció desgarrarse, con un estallido de sonido que rompió la velocidad del sonido, Yuzao Kian quería matar al enemigo de un solo golpe. Finalmente, los dos extremos del campo de batalla entraron en contacto, y la palma delantera de Tamamo quedó impresa en el arma Chan de Skar frente a él. Al sentir la llegada de Julius Kaa, no pudo evitar retroceder. Al sentir esta fuerza imparable, esto ya no se puede compensar con habilidades. Skar sonrió irónicamente, esta vez tengo miedo de que realmente muera aquí, es ridículo que él, que claramente quería morir en una batalla gloriosa, muriera por una razón tan estúpida. Después de ver el efecto del golpe, Tamamozen continuó matando a Skar. Ella usó las artes marciales antiguas hábiles, y las artes marciales antiguas combinadas con el encantamiento tenían una gran letalidad en cada movimiento. El siguiente golpe aterrizó en el cuerpo de Skar, después de este golpe, Skar resultó gravemente herido y roció una niebla de sangre. Este ya es su límite, y la próxima vez que ataque, me temo que no podrá resistirlo. Pensando en esto, Skar todavía erigió resueltamente el arma Chang, incluso si el próximo golpe será enterrado aquí, incluso si la gloria de esta guerra se ha ido hace mucho tiempo, pero todavía tiene el orgullo de un héroe. Vete al infierno, murmuró el zorro de Xiao Xiao, no podía esperar a que la enterraran con su maestro. Maldita sea, Yu Tian se derrumbra. Ella rugió y recitó el encantamiento, e innumerables poderes mágicos se condensaron en su cuerpo. El poder mágico colapsa y genera constantemente, y el poder se multiplica poco a poco. El encantamiento del lejano oriente comienza a ser liberado por su maestro, y el aura ominosa comienza a elevarse. Después de acumular un poco de fuerza, Tamamo Mae cargó hacia Skar con un aura asesina y golpeó la parte inferior del abdomen desprotegida con un látigo. La conjuración Yu Tianben también ha sido convertida en un asesino masculino por jugadores sin escrúpulos, pero es igual de aguda para las mujeres. Tamamo, que ha sido fortalecido por el poder mágico una y otra vez, tuvo éxito en el golpe anterior, y la agilidad mucho más allá del nivela estaba más allá del alcance de Skar. Bajo la velocidad absoluta, las magníficas habilidades de Skar para matar dioses fueron inútiles. No, todavía hay un ligero efecto, Skar apenas bloqueó el golpe y luego fue expulsado por el interminable golpe gigante. Con un fuerte estallido, el contenedor inocente en el costado fue aplastado por el Skar volador, que atravesó un lado del contenedor y salió disparado por el otro lado. Inmediatamente después, golpeó otro contenedor y ella abolió el contenedor de acero. Me temo que está al borde de la muerte. Con una lesión tan grave, Skar, que estaba en el contenedor completamente abollado, dedujo en silencio su lesión y no pudo evitar sonreír con amargura. Me temo que va a morir aquí. Esta vez. Qué vergüenza morir por razones tan ridículas. Luego, después de que te deshagas de esta maldita mujer, es tu turno. Tama Momae miró a saber, quién quería matar a todos los presentes de una sola vez. Eso es suficiente para despedirlo. Yuzao Kian pensó así, y lágrimas de cristal brotaron de la espantosa pupila de la bestia. Originalmente, sólo quería ser una buena esposa, pero en este mundo, ni siquiera quería que se hiciera realidad. Espera un momento, luego te convertirás en un espíritu maligno. Saber la disuadió así. No quería ver a un espíritu heroico convertirse en un espíritu maligno. Como caballero, también quería ayudar a esta chica triste. Si ese es el caso, entonces muere. Pero Tama Momae no tenía la intención de aceptar la amabilidad de Saber. Tama Momae está listo para apresurarse a matar a Saber y, al mismo tiempo, Saber también se está preparando para liberar a Caliburn. En este momento, llegó una voz discordante. Déjame instruirlo, lanzador Tama Momae, sácame del campo de batalla. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Doscientos colecciones más una actualización, dos mil flores de recompensa más una actualización. Capítulo 30 El final falso, por favor recopile. Ordenalo con el hechizo de comando, lanzador Tama Momae, sácame del campo de batalla. Tosakaki, que estaba luchando por levantarse de la mancha de sangre, estiró su mano y activó el hechizo de comando. Entre los hechizos de comando en forma de seis espadas largas cruzadas grabadas en el dorso de su mano, uno voló hacia Tama Momae, quien todavía se enfrentaba a saber siguiendo la orden de Tosaka. Entre ellos, tres hechizos de comando provinieron de la dedicación de Yusen Longzizuke. Con la llegada del comando espella, la energía negra frente a Tama Momae se atenuó ligeramente. Con lágrimas de cristal en los ojos, Tama Momae se volvió para mirar a su maestro, las lágrimas en sus ojos parecían fluir. Ella lloró y miró a su amo moribundo, sin saber por qué su amo le dio tal orden, pero lo hizo fielmente. Sí, maestro, vámonos ahora, saltó al lado de su maestro de un solo paso, abrazó a Tosaka Ki, que había perdido mucha sangre, con la princesa, y luego abandonó rápidamente el campo de batalla. El suelo se hizo añicos mientras ella pisoteaba con su poderosa fuerza, y Tama Momae no quería demorarse ni un momento. Llévame al templo Liudam, rápido. No puedo durar mucho, Tosaka Ki apretó los dientes y dijo, insistió en no gemir, no quería que Tama Momae se preocupara por sí mismo antes. Ahora Tosaka Ki se encuentra en un mal estado sin precedentes. Ahora su corazón ha sido perforado, y de mala gana confía en el poder mágico para mantener el intercambio de sangre, y el poder mágico también se está agotando debido al derroche de Tamamo-san. Si no piensas en ninguna forma, me temo que morirás en la ciudad de Fuyuki. Al ver a las dos figuras desaparecer rápidamente en la noche, Saber guardó su espaza larga y miró a su alrededor, los anteriores Kenneth y Skaya ya no estaban allí, y el contenedor vacío y Roto narraba en silencio la trágica batalla de ahora. Pensando en ello, corrió mientras Tamamo-mae se retiraba hace un momento. Vamos también, ella y Saber suspiró en silencio, y el amigo que finalmente encontró murió frente a ella otra vez, haciendo que sus ojos se nublaran. Al ver esta escena, ella y acaricia la espalda de Saber en silencio, ella también tiene una muy buena impresión del joven, pero lamentablemente se estima que morirá hoy. Al ver a todas las personas presentes abandonar el escenario, con una brisa invisible, la joven de cabello blanco desapareció lentamente en la noche, y esta noche no está destinada a ser su escenario. Emi-Yakiritsugu, que se había estado escondiendo en el techo, se sintió aliviada al ver que Jack el Destripador, que también se escondía a su lado, se había ido. Sus dedos siempre estaban en el gatillo, pero temiendo la existencia de Jack el Destripador, nunca se atrevió a disparar balas mortales. Sin embargo, ese tipo realmente murió aquí, lo cual es realmente una buena noticia, de esta manera, nadie puede ser su oponente en esta guerra del santo grial. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 34 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. El rostro helado de Emi-Yakiritsugu sonrió luego de una larga ausencia, no esperaba que el tipo que más escrúpulos dejaría del escenario al principio, y tenía que decir que realmente lo sorprendió. Después de pensar felizmente, saludó a Mai-Yahiyuyu, quien también estaba escondida en la grúa, y salieron juntos del muelle. En el otro lado, lejos en el puente Fuyuki, una bonita figura con un arco y una flecha lentamente alejó la flecha de Tosaka aquí que estaba en los brazos de Tamamo. Atalanta lanzó la flecha de luz condensada en su mano, y la flecha de luz cristalina cayó al suelo y se convirtió en pura magia. Ella no necesita hacerlo más, está bien. Atalanta miró a Tamamo antes de desaparecer en el cielo nocturno y suspiró. Luego, contactó a Tosaka Tokyomi en el sótano de la mansión Zaitosaka a través de un contrato. Tosaka Tokyomi estaba esperando allí las buenas noticias. El objetivo del maestro está muerto, pero fue asesinado por los lanceros. Confirma que el corazón ha sido penetrado, relató Atalanta a la ligera. Por alguna razón, su voz era un poco baja. ¿Estás seguro? La voz de Tosaka Tokyomi llevado con alegría, y tal vez un rastro de emoción indescriptible. Si, me iré primero después de eso, Atalanta se levantó y dejó el puente en la ciudad de Fuyuki. No sé de quién fueron las lágrimas que cayeron sobre el puente escarlata, las huellas de Jin Hong eran como manchas de sangre. En el taller de magia de la familia Tosaka, Tosaka Tokyomi se rió cuando escuchó la noticia de la muerte de Tosaka, pero también había una pizca de amargura en su sonrisa. Desde que me uní a esta guerra, debo tener la conciencia de morir aquí. La existencia de la obra de Tosaka en estos días siempre ha sido como una espada acilada colgando sobre la cabeza de Tosaka Tokyomi. Pero, el día finalmente llegó a su fin, y finalmente murió. Tosaka Tokyomi sintió el poder mágico fluyendo en su sello mágico y sacudió la cabeza. Desde el momento en que Tosaka aquí eligió unirse a la familia Eiffel, no tiene nada que ver con la familia Tosaka. Pero es mejor si muere, así estoy un paso más cerca de la raíz del problema. Tosaka Tokyomi apretó los puños, sus ojos se llenaron de la búsqueda del santo grial, y en el suelo en el centro del muelle, los pétalos hechos de poder mágico también desaparecieron con el viento. Por otro lado, Tamamo antes de sostener a Tosaka aquí, galopaba hacia el templo Yudon. Los dos se precipitaron al templo Yudon, y el fuerte sonido del aterrizaje sorprendió a los monjes dormidos en el templo Yudon. ¿Quién eres y qué quieres hacer? Dijo bruscamente Yudon Limwan, que salió corriendo del templo. No pudo evitar tragar cuando miró la enorme depresión en el suelo que pisó Yuzao. El suelo hecho de duras losas de piedra azul fue aplastado fácilmente por los esbeltos pies de Tamamo Mae, y los pisos circundantes se hicieron añicos radialmente. ¿Qué gran cantidad de poder se necesita para hacer esto, cómo puede existir un poder que está casi más allá de la especificación en una mujer débil? Hermano, ¿crees que eso es un monstruo? Gritó Yudon y chen a las cuatro colas de zorro rojo ardiente que flotaban frente a Yuzao. Se ve extraordinariamente llamativo. Cállate, primero regresa a la casa. El templo Lyudon, que solía tener un exorcista demoníaco en el pasado, naturalmente tenía cierta comprensión de los monstruos, y Lyudon Lin vio la hermosa postura de la niña y, naturalmente, sabía lo que significaba. Solo espero que ella no mate a todo el templo Lyudon con rabia. Ahora no hay existencia en el templo Lyudon que pueda enfrentarse a los monstruos. Es una pena que lo que no supiera era que Tamamo Mae era un espíritu heroico, una pseudo-deificación de la materasu al que adoraban. Pero no importa saberlo o no, no puede cambiar nada. Kiki Tosaka, quien salió de los brazos de Tamamo, estiró su mano y señaló a las personas presentes, el poder mágico comenzó a tejer el hechizo y el poco poder mágico comenzó a agotarse rápidamente, pero fue un último recurso. Abandona la casa en el medio del templo, recuerda no dejar que la gente se acerque. Tosaka aquí de mala gana lanzó magia de hipnosis sobre todos los presentes, lo que agotó aún más su poder mágico. No pudo aguantar durante una hora y Tosaka aquí, quien infirió su lesión, sacudió la cabeza y Tamamo lo apoyó antes en el pasillo en medio del templo Lyudon. Las campanas del templo sonaron como un gemido. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Agregaré más si colecciono suficientes. Capítulo 31 No soy un ser humano, por favor recopile. Esta vez, es una gran pérdida. Tosaka aquí negó con la cabeza levemente, pagando un precio tan alto por coquetear con su hermana que realmente no vale la pena. Sin embargo, no importa, no es que no haya medidas de rescate. Después de pensarlo una y otra vez, Tosaka aquí movió de los brazos de Tamamo Mae al pilar vermellón en el salón principal y confió en la existencia del pilar de soporte, apenas se apoyó. Oye, al sentir el dolor de la herida, Tosaka aquí no pudo evitar jadear, pero debido a la existencia de la magia, la herida se selló y no se derramó más sangre. Mirando a su alrededor, no había nada en el centro del salón, y Yuan Banki, apoyándose en la columna de soporte del salón, conectó las venas espirituales aquí, tratando de confiar en las venas espirituales para restaurar el poder mágico y prepararse para el próximo plan. Sin embargo, el poder mágico en las venas espirituales está inusualmente moteado y no quiere que el poder mágico de Dayuan contamine su circuito mágico. Sin embargo, para la corona, todos son problemas pequeños. Entonces, sumergido en su propia sangre, delineó un complejo círculo mágico en el suelo. Las runas en el círculo mágico están anidadas una por una. Según su costumbre, las runas en el círculo mágico son principalmente runas clásicas nórdicas, y algunos detalles están decorados con runas cortas. El círculo mágico contiene runas protectoras comunes, así como marcas mágicas raras que representan la purificación. Todo está listo, Tosakaki soportó el dolor y se sentó lentamente, apoyándose en la columna de soporte de la vida, apoyándose en el suelo. Había lágrimas en los ojos de Yuzao Qian, pero no se atrevió a perturbar los movimientos de su maestro, ni siquiera quería dejar escapar una voz fuerte, para que no se perdiera la última vitalidad de su maestro. Cuando el círculo mágico se llenó de poder mágico, la sangre con mucho poder mágico emitió una fluorescencia roja brillante. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 35 Autor Runon Pluma flotante Weifink Las runas se iluminaron una por una, al ver que todo estaba sano y salvo, Tosakaki sonrió complacido. Parece que su tecnología no está oxidada. El círculo mágico comenzó a ejercer su efecto, con la voluntad de Tosakaki y la vena espiritual extremadamente grande debajo de la ciudad de Fuyuki unidas. Debes saber que para llevar a cabo la guerra del Santo Grial, las venas espirituales de la ciudad elegidas por la Santa Doncella del Invierno son muy extraordinarias, lo que se puede decir que es raro en el mundo, y sólo de esta manera puede el gran Santo Grial, que simboliza el milagro de la Tercera Ley, Sed Llenos. La familia Lyudon está estacionada en las venas espirituales. La selección natural de las venas espirituales es el salón principal. Aquí es donde converge la magia de la ciudad de Fuyuki. Sintiendo la magia majestuosa en las venas espirituales, Tosakaki conocía profundamente su debilidad y sintió el daño en su cuerpo, y en este momento quería volverse más fuerte. Todavía hay tantos misterios en este mundo que no he tocado. No puedo parar así. Con tal rugido, Tosakaki movilizó la vena espiritual de la ciudad de Fuyuki, y se conectó una tubería construida con poder mágico. El pulso espiritual de la ciudad de Fuyuki y el círculo mágico bajo Tosakaki. Este es un acto casi milagroso, sin ninguna preparación, fue conectado al meridiano espiritual solo por medio de un círculo mágico tosco, y la magia casi imposible fue lanzada por él. Sin ningún obstáculo, la vena espiritual se conectó con el círculo mágico debajo de él, el poder mágico moteado brotó a lo largo del circuito falso y la sala quedó cubierta por la luz del arco iris del poder mágico. Si no fuera por la magia de la hipnosis, me temo que los monjes habrían descubierto este lugar hace mucho tiempo. De las venas espirituales, el gran poder mágico de la fuente que no ha sido purificado de ninguna manera fluye junto a Yuan Sakaki. El poder mágico está tan moteado y exuda un brillo colorido. Los magos con un poco de sentido común saben que tal poder mágico no puede ser absorbido. Sin embargo, esto no es un problema para Tosakaki. El poderoso poder de control mágico de la designación de la corona hizo que el poder mágico a su lado se purificara rápidamente y se convirtiera en un poder mágico que era homólogo a la escritura Tosaka. El poder mágico de Ohen se purificó y fluyó hacia el cuerpo de Tosakaki llenando su circuito mágico. El poder mágico creciente instantáneamente llenó el circuito mágico de Tosakaki y luego se convirtió en pedazos de luz y polvo que escapaban de su herida. Sintiendo el cuerpo lleno de poder mágico, Tosakaki sonrió y le sonrió a Tamamo antes con dificultad. Luego sacó una piedra preciosa de color rojo brillante de la gabardina perforada por Skala. El círculo mágico del cortavientos ha sido hecho trizas por las estocadas de Skala y no tiene ningún efecto defensivo. La gema era de un rojo tan brillante y claro, con un luminoso brillo rojo en ella. Al momento siguiente, con el levantamiento del círculo mágico en la gema, todo el salón estaba ocupado por el olor a sangre acre. Preguntando por el repugnante olor a sangre dulce, Tosakaki no pudo evitar sonreír con amargura. Esta gema está hecha de la sangre de más de 10 discípulos muertos y se puede decir que es la herramienta mágica más avanzada. Es el trofeo que Tosakaki ha cazado y matado a los discípulos en los últimos años y más de una docena de discípulos muertos han sacrificado sus largas vidas por esta gema. La mayoría de los discípulos muertos que componen esta gema ni siquiera son magos, son solo algunos vampiros que cazan en virtud de su condición física. El tamaño, la sangre moteada de esos discípulos muertos también se volvió extremadamente pura a medida que la sangre se condensaba. Es posible que esta línea de sangre no tenga ninguna comparación con los 27 antepasados de los discípulos muertos, pero de hecho es extremadamente apreciada por los discípulos muertos comunes. Incluso, la mezcla de sangre en la piedra preciosa, ningún apóstol de la muerte de alto rango puede comandarla con sangre, y debido a la sangre alta, la luz del sol y la plata no se convertirán en su debilidad. Este es también el método que Tosakachiben quería dejar cuando estaba a punto de morir. No esperaba que lo usar ahora, pero una vez que usara esta gema de sangre, sería rechazado por la sociedad humana y no lo haría. Incluso poder volver a la torre del reloj. Tanto la torre del reloj como la iglesia de la santa iglesia están llenas de disgusto por los apóstoles muertos. Una vez expuestos, me temo que la búsqueda de Kian Lire Tosakaki no puede evitar vacilar. Apretó la gema con fuerza y no pudo evitar suspirar. Ahora, hay realmente una opción. Tosakaki negó con la cabeza suavemente y lentamente puso la gema en su pecho, donde estaba su corazón roto. La gema se convirtió de nuevo en sangre cristalina, llenando su pecho. Hacía tiempo que su corazón había regresado a su estado original y la herida abierta comenzó a sanar visiblemente. Sin embargo, la transformación de los apóstoles muertos aún requiere mucho tiempo y no se puede lograr de la noche a la mañana. Sintiendo su transformación gradual en un apóstol muerto, Tosakaki tenía una sonrisa peligrosa en su rostro. Kenneth, espero que no estés muy triste. Sin embargo, al recordar que Kiyoime probablemente había completado la tarea, Tosakaki transmitió información a Kiyoime a través del contrato. Kingri, la base será reemplazada y la misión se completará después del templo Yudon. Después de enviar una carta a Kiyoime, Tosakaki sonrió en silencio, sintiendo el gran santo grial a través de la vena espiritual, que también extraía poder mágico de la vena espiritual. Lily, Ska, Atalanta, Marie, Tamamo Male, Jack, Kiyoime. Creo que esta guerra del santo grial será muy gratificante. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Agregaré más si hay colecciones de flores y recompensas. Capítulo 32 Sora lo consiguió, por favor recójalo. Bajo el hotel Yad Regenki, Kiyoime estaba escondida en las sombras a su lado, con una sonrisa en la comisura de su boca. Todo el hotel Yad Regenki está rodeado por la barrera instalada por Kenneth. En el edificio más alto de la ciudad de Fuyuki, 24 de los 32 pisos están rodeados por una enorme barrera. A los ojos de Kiyoime, hay tres enormes hornos mágicos ardiendo en el hotel. Son hornos mágicos portátiles dedicados a Kenneth. Una vez que se activan los tres hornos mágicos, Kenneth liberar magia a voluntad sin restricciones. No hay necesidad de preocuparse por todos agotamiento de la magia. Pero ahora, sirven a esta barrera, y todo el poder mágico de los tres hornos mágicos se suministra a la barrera. Por lo tanto, los pasillos del hotel se han transformado en espacio, y una vez que ingresan, incluso los espíritus heroicos pueden perderse. También hay una gran cantidad de bestias y espíritus malignos en el hotel conducidos por Kenneth, que guardan lealmente el edificio. Debo decir que Kenneth hizo un trabajo bastante bueno. Incluso Tosakaki tuvo dificultades para montar un taller de magia así, no porque fuera técnicamente difícil, sino como una base que solo duró unos días. La duda es demasiado extravagante. Pero para Kenneth, con el fin de proteger a su esposa y proporcionarle a Ska poder mágico y no poder de lucha, Sora vale cualquier esfuerzo, sin mencionar que Sora es la esposa que ha anhelado, es decir, para la familia archival que es. En, su unión con Sora es necesaria, incluso si el mismo Sora no está dispuesto. Pero esto no significa nada para King Yi, siempre que King Yi esté dispuesta, puede usar un noble fantasma de nivel ex para dar la vuelta y quemar el fuego, y un solo golpe será suficiente para nivelar el edificio y el bloque donde se encuentra. Pero, afortunadamente, Kiyoime se porta muy bien y no escupió fuego directamente en el hotel y haz regente con interés, de lo contrario, Tosakaki, que ha agotado su poder mágico, realmente podría morir en la ciudad de Fuyuki. Kiyoime apretó la raga confiada por Kitosaka en una mano y sostuvo un talismán que podía ver el flujo de poder mágico en la otra mano. Fue a través de este talismán que pudo ver claramente la existencia del horno mágico. Por cierto, en la torre del reloj, este tipo de amuleto mágico hecho por Tosakaki puede producir en más a cientos de ellos todos los días, y se suministra especialmente para aquellos novatos de nivel hijo mayor y último hijo que no pueden claramente mira el flujo de poder mágico. Maestro, el precio es de 5,000 libras, pero todavía hay una gran cantidad de magos que vienen a reconocer la matanza, e incluso los magos mayores los recogen, lo que una vez causó una tendencia. Debo decir que el nombre de los alquimistas es terrible. Sin mencionar a los fanáticos obstinados de Tosakaki, King Yi entró al hotel en forma de espíritu, hizo todo lo posible por suprimir la respiración y luego planeó usar el concepto en su mano para armar un poco a los secuaces del diablo. Destruyendo esta enorme barrera mágica. Síntesis. Conquista del infinito capítulo 36 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Después de caminar hacia nadie, King Yi liberó el cuerpo espiritual y luego perforó el círculo mágico en la pared con los secuaces del demonio. Con el sonido del vidrio rompiéndose, la barrera mágica en el primer piso se hizo ándicos. Sin embargo, ocurrió un cambio repentino, y cuando se rompió la barrera mágica, el poder mágico en todo el edificio hirvió y la barrera se extendió, tratando de detener los pasos de King Yi. Sin embargo, esto no tiene sentido. ¿Che, te han descubierto? Entonces el ataque está listo. Apareció una sonrisa en el rostro de King Yi, y la laga corta en su mano se volvió cada vez más brillante con la instilación del poder mágico. Entonces King Yi levantó su pie y corrió escaleras arriba a varias veces la velocidad de un velocista. La barrera mágica en cada piso fue destrozada por los secuaces del diablo. Ella estaba galopando rápido en el corredor complicado, y todos los monstruos que la bloqueaban fueron instantáneamente asesinado de un solo golpe, y la fuerza del espíritu heroico sin duda se reveló aquí. No había nada que detuviera a Kiyoime, que corría rápido, y la barrera creada por Kenneth era como un pedazo de papel, y parecía una broma bajo el armamento conceptual de Tosaka y la enorme fuerza de Kiyoime. ¡Ah! Un grito vino del corredor. Fue lo último que dejaron los desafortunados viajeros que fueron atacados por los monstruos. Los monstruos bajo las manos de King Hino son enemigos de la unidad. Para esta gente común, pero es mortal. Pero Kiyoime no dudó en absoluto por estas personas, después de todo, a sus ojos, Tosaka de Edlo era todo para ella. Incluso si ella quiere masacrar el hotel, me temo que Kiyoime lo terminará con una sonrisa, tal vez piense que la masacre es el pasatiempo de Tosaka, por lo que lo atenderá en todas partes. Así de horrible es esta enfermedad. Mientras Kiyoime avanzaba poco a poco, se acercó más y más a la habitación de Sora y luego se detuvo en un pasillo. Bajo la insinuación del amuleto, este corredor está cubierto con el poder de la magia, y no hay duda de que una vez que ingreses, entrarás en el laberinto, que también es muy problemático para los espíritus heroicos. Especialmente para Kiyoime, que estaba persiguiendo el tiempo, fue un error fatal. Pero bajo la gaga que Tosaka aquí le dio a Kingi, todo se convirtió en una broma. La barrera de alienación cuidadosamente dispuesta por Kenneth se rompió fácilmente bajo los secuaces del diablo, y hubo estalleros de crujidos. Recordé que todo el pasaje estaba lleno de luz. Y polvo formado por el poder mágico desintegrador. Todo esto es hermoso bajo la iluminación de las luces. Pero Kiyoime lo descartó y continuó corriendo hacia el destino sin detenerse en absoluto. Finalmente, llegó frente a la puerta de Sora y miró la puerta sólida frente a ella. La puerta estaba cubierta con capas de barreras mágicas, pero Kiyoime no planeó usar el concepto para armarla. Ella estiró su mano y golpeó la habitación sólida con un solo golpe. La puerta se hizo añicos con un golpe de barrera mágica. Para el gran poder del espíritu heroico, todo esto pierde sentido. Mirando a Sora, que estaba de pie temblando en el centro de la habitación, Kiyoime respiró aliviado. Afortunadamente, completó la explicación del maestro, para que el maestro no se sintiera decepcionado. ¿Quién eres tú? Las manos de Sora condensaron una pequeña cantidad de poder mágico, pero tenía que proporcionar poder mágico a Scar, especialmente en este momento, Tama Momae estaba golpeando a Scar, por lo que ni siquiera podía realizar magia ordinaria. La pérdida del poder mágico hizo que toda su persona se vaciara. Kiyoime no respondió, y corrió directo a tirarla al suelo con un golpe, luego resistió sobre su espalda, lista para evacuar. Es realmente débil, pero es genial. La misión está completa. Kingi felizmente llevaba su trofeo sobre sus hombros, el cuerpo suave de Sora no podía causar ninguna carga sobre Kingi. El siguiente es el camino de regreso. No sé cómo sentir el dolor en el corazón, Kingi se frotó los senos regordetes y no pudo evitar pensar que el suministro de poder mágico también era un poco inestable. En ese momento, llegó un mensaje de Tosakaki. Kingi, la base será reemplazada. Después de completar la misión, el templo Lyudon al escuchar la voz débil de Tosakaki, Kingi no pudo evitar sentirse apretado y luego corrió hacia el templo Lyudon sin mirar atrás. No te preocupes por nada, la voz de la niña pasó en el cielo nocturno. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Ya sea una colección de flores o recompensas, agregaré más. Capítulo 33 Kinet, quien cargaba con la culpa, por favor recójala. Con un golpe, la puerta del salón principal del templo Lyudon se abrió. La chica que vino tenía dos cuernos de dragón afilados en la cabeza y llevaba un accesorio para el cabello hecho de oro puro. Era Kiyoime quien venía del hotel y a Tosakaki. Mirando a Tosakaki que estaba cubierta de sangre, Kiyoime no pudo evitar quedarse atónita por un momento y luego la arrojó por todas partes, independientemente de la vida o la muerte de Sora sobre sus hombros. Tosakaki, que todavía estaba experimentando la transformación del apóstol de la muerte, escuchó el sonido de Sora golpeando el suelo y sonrió impotente en su corazón. Debe ser doloroso pensar en ello, pero debería ser menos doloroso que yo. Tosakaki pensó para sí mismo con burla que ser perforado en el corazón no era una lesión que la gente común pudiera experimentar y el dolor lo hizo inolvidable. Mirando a Kiyoime que corría hacia Tosakaki, Tamamo se puso de pie y se bloqueó frente a su amigo. La cola de zorro detrás de ella ha regresado. Ya sea un cuerpo mágico o espiritual, ella es extremadamente inestable y su fuerza actual ni siquiera es la de King-ji, pero está exhausta e insiste en proteger a su maestro. Esperando que él regrese nuevamente. Detente, Kiyoime, no molestes al maestro. Dijo Tamamo mae obstinadamente, ignorando la expresión irritada en su rostro, ella no lo dejaría ir sin importar que, una vez que perturbara el proceso de transformación de Tosaka, eso sería un falla. ¿Qué demonios está pasando, Tamamo zen, no dijiste que querías proteger al maestro? ¿Qué está pasando? Los ojos de King-ji se llenaron de lágrimas, acusó imprudentemente a su amiga de que Tosakaki estaba al borde de la muerte. La grave lesión hizo que perdiera el equilibrio, aunque no sabía por qué Tosakaki se puso así, Tamamo mae debe ser la responsable. Entonces, a pesar del cansancio y la culpa en el rostro de Yuzao, siguió culpando y cuestionando, olvidando por completo la amistad entre los dos. Para ella, no hay nada más importante que el maestro, y el suyo propio. El maestro estaba en una situación peligrosa. Por lo que estaba extremadamente arrepentida, ¿por qué no acompañó al maestro a pelear? Si hubiera cometido tal error, se habría suicidado hace mucho tiempo, pensó King-ji enojado, y disgustó aún más al pequeño zorro frente a él. Pero Yuzao quien no se defendió, solo siguió llorando, las lágrimas mojaban el suelo, su lamentable apariencia hacía que la gente la amara y la compadeciera. Después de todo, esto no es para culpar a Tamamozen, después de todo, se debe principalmente a que Tosakaki es demasiado descuidado, y es fácil creer que el espíritu heroico no atacará por su propio honor. Pero a los ojos de Tamamozen, era su propia responsabilidad no proteger a su maestro, por lo que dejó que King-ji culpara. Después de todo, Tosakaki recibió un disparo en el corazón frente a ella, y no esperaba que la otra parte disparara directamente. Suficiente, Kiyoime, no la culpes más, seré custodiado por ti a continuación, no dejes que nadie se acerque. Tosakaki impidió que Kiyoime culpara a Tamamo antes, y luego emitió un tono decisivo. La orden, ahora en importante coyuntura de transformación, no permite ninguna interferencia. Sí, maestro, no dejaré que nadie se acerque, dijo King-ji, y caminó directamente hacia la puerta, sentándose en la puerta, sin consolar a Tamamo, que todavía lloraba en silencio. Comprehensive Comics. Conquest of the Infinite capítulo 37 Autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weyfink. Al ver esto, Tosakaki no pudo evitar sacudir la cabeza, parece que la relación entre ellos tardará un tiempo en recuperarse. Sin pensarlo, continuó controlando delicadamente el poder mágico en su cuerpo, el enorme poder mágico que fluía en su cuerpo, empujándolo poco a poco hacia el apóstol de la muerte perfecto. Sabes, los discípulos muertos tienen una gran ventaja. Sin mencionar que nunca envejecerán. Pueden mantener su juventud para siempre. Al mismo tiempo, también tienen una fuerte inmortalidad. Cualquier herida puede recuperarse, incluso si el corazón está herido. Sacado, puede ser rápidamente a juzgar por la fuerza del linaje transformado por la escritura de Yuan Saka, incluso si se rompe, puede restaurarse a su estado original solo volviendo a empalmar. Incluso el impulso de chupar sangre desaparecerá porque Tosakaki no es un apóstol muerto puro, y chupar sangre se convertirá en un medio para restaurar su poder mágico. Sintiendo que su cuerpo se fortalecía gradualmente, Tosakaki no pudo evitar sonreír. El poder es tan adictivo. El hotel Yad Rejenki se ha recuperado del caos. Una gran cantidad de cadáveres escaparon del hotel. Los cadáveres fragmentados que fueron comidos por los monstruos fueron colocados abajo en el hotel. Estos cadáveres incompletos consistían en docenas de innumerables reporteros y policías estaban rodeando el cadáver e insistiendo en que el otro era espléndido hotel estaba vacío. Los monstruos en él también fueron liberados en puro poder mágico con el regreso de Kenneth. Kotomin Re estaba mirando los cadáveres cubiertos con tela blanca y las luces intermitentes frente a él, temblando de ira. No sólo es injusto con los muertos, sino que como algo tan grande ha sucedido, ya no puede ocultarlo. Su carrera y su posición en la iglesia del Espíritu Santo estaban en peligro. Incluso sus hijos estarán implicados. El mero hecho de que el edificio fuera volado como en el original podría interpretarse como un acto de terror o una fuga de gas. ¿Cómo podría explicar estos cadáveres rotos? Maldito mago, debo hacerte pagar. Kotomine Rizen se acercó enojado y luego usó magia para contactar a Tosaka Tokyomi, el jefe de la familia Tosaka, que estaba lejos. Tokyomi, ¿estás seguro de quién lo hizo? Su voz estaba llena de una ira infinita, lo que hizo que Tosaka Tokyomi en el lado opuesto se riera irónicamente de este maestro de Bajikwan, una zeta que viaja por el mundo, probablemente muy enojado. Esto también es cierto. Tomando la justicia del mundo como su código de conducta y tratando de hacer de su hijo Kotomine Kireyun Santo, probablemente no pueda tolerar este tipo de matanza desenfrenada de personas comunes en absoluto. Está confirmado, es que Nettel Melloi Archival, el jefe de la familia Archival, el conferencista de primer nivel de Serenity y Adek Lottower, realmente no esperaba que cometiera tal maldad. Está bien, provocó deliberadamente Tosaka Tokyomi. La ira de Kotomine Risei para él, Kenneth era uno de los pocos enemigos que se podía ver en la guerra del Santo Grial. Ya sea el espíritu heroico que invoca Kenneth o su propia fuerza, me temo que Tokyomi y Tosaka, que es un mero lugar, no puede competir. Entonces, Tosaka Tokyomi tiene la intención de provocar la ira de Kotomine Risei y confiar en la iglesia del santuario para matar al director Ken. Después de todo, para un mago, los medios sin escrúpulos deberían ser lo mejor que puede hacer punto. Es posible que los magos que siguen estrictamente las reglas ni siquiera sobrevivan como recién llegados. Iniciaré a todos los maestros para que los sitien, e invitaré al señor Tokyomi a participar. Después de la muerte de Kenneth, naturalmente les dará a todos un comand desped como recompensa, dijo Kotomine Risen enojado, no podía esperar. Mago que rompió las reglas fue castigado por el cielo. La iglesia de la Santa Iglesia también suprimirá a la familia Archipelud después de este incidente. Al escuchar esto, Tokyomi Tokyomi no esperaba estar lleno de alegría. Uno de sus hechizos de comando se ha agotado y no puede esperar para agregarlo. Así que sonrió, levantó la copa que había estado sosteniendo en su mano y bebió el vino rojo sangre de un trago. Deseo que nuestra cooperación vaya bien, padre Jan Fenricen, nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Ya sea que haya colecciones o recompensas y flores, agregaré más actualizaciones al capítulo 34 de la cruzada contra el director Ken, coleccione por favor. Ya. Kotomine ríse y golpeó la larga mesa de la iglesia y un gran ruido resonó en la iglesia vacía. Este anciano, que siempre había sido amable, parecía un shura, con una expresión feroz en su rostro y un aire infinita que llenaba su pecho. Justo ahora, trató de engañar a esos malditos reporteros con el argumento de que había muchos perros salvajes cerca, y las víctimas fueron mordidas por perros salvajes, pero no había duda de que falló por completo. Todavía recuerda a los malditos reporteros riéndose de su cara, todo es por culpa del maldito mago. Aunque la razón que pensó era ingenua, realmente no tenía otra opción. ¿Cómo podría la gente encubrir este tipo de cosas? Decenas de personas fueron mordidas en pedazos en el hotel, y casi ningún cuerpo estaba intacto. Además, quienes ingresaron al hotel y al régimen quieran sin duda personas de clase alta, y sus muertes masivas tuvieron un gran impacto en los círculos políticos de la ciudad de Fuyuki, lo que probablemente haría que la persistencia de la iglesia del santuario durante cientos de años se desvaneciera. Especialmente como capataz, no puede escapar de la culpa. Según las noticias de la iglesia, un gran número de sacerdotes han expresado que quieren que renuncie y se disculpe. No nunca. Kotomín Erricen pensó con firmeza, aunque es viejo, todavía tiene objetivos elevados, especialmente Kotomín Echide y todavía necesita su propia ayuda para ingresar a la alta posición de la iglesia del santuario, pase lo que pase, no puede caer aquí. Pensando en esto, empujó resueltamente la puerta de la iglesia y se dijo a sí mismo mirando hacia el cielo oscuro afuera. En vista del hecho de que en esta guerra del santo grial, el maestro mató a una gran cantidad de personas comunes sin razón, así lo ha decidido el supervisor. Hizo una pequeña pausa, como si quisiera que los familiares escondidos en la noche le dieran noticias a sus amos lo antes posible. Dale una cruzada. Su tono era serio y pesado y narró en voz alta. El objeto de la cruzada es Kenneth, el maestro de Lancer en esta guerra del santo grial, y el crimen que cometió en el hotel ya debe ser pagado. Para. Su tono era extremadamente triste, estaba realmente triste por esas víctimas inocentes. Todos los que participen en la cruzada recibirán un command desped como recompensa después de la victoria de la cruzada. Dijo que la recompensa que muchos maestros anhelan, y para todos los maestros, los hechizos de comando son extremadamente importantes. Especialmente para algunos maestros que ya han usado hechizos de comando, para ellos, los hechizos de comando son extremadamente importantes. Para ellos, sus espíritus heroicos ya están en desacuerdo con ellos, y tener un command desped les dará más iniciativa. Los pocos familiares ocultos en la noche transmitieron esta información a sus amos a través de enlaces mágicos. Tosakaki se apoyó contra el pilar vermellón, sintiendo la fuerza de su cuerpo fortaleciéndose paso a paso, y no pudo evitar reírse. Kenneth, esto es solo el comienzo. Espero que puedas seguir viviendo. Tengo más regalos para darte. Kiyoime y Tamamo estaban a su lado, cuidando su seguridad. La conversión casi ha terminado. Por otro lado, en el sótano de la casa de Tosaka, Tosaka Tokiyomi se sirvió elegantemente una copa de vino tinto rojo sangre, sacudiendo la copa, tomó un ligero sorbo. Está de muy buen humor en este momento, y los únicos dos jugadores fuertes en esta guerra del santo grial se retirarán de inmediato. Aunque hay muchos accidentes en esta guerra del santo grial, cree firmemente que él definitivamente ganará el santo grial. Síntesis. Conquista de lo ilimitado Capítulo 38 Autor Rulon Pluma flotante Weifink Finalmente voy a tocar la raíz y cumplir el deseo centenario de la familia Tosaka. Tosaka Tokiyomi apretó el vaso con entusiasmo, pero después de un rato le envió un mensaje a Atalanta con voz profunda. Ve y prepárate para participar en esta cruzada, asegúrate de matar a Kenneth. Mientras Kenneth muera, estará un paso más cerca del santo grial, Tosaka Tokiyomi tomó otro sorbo del dulce vino. Sintiendo el maravilloso sabor del vino derretirse en su boca, no quiso escuchar la respuesta del espíritu heroico, tomó su varita, se levantó y caminó hacia la puerta. Todavía tiene muchas cosas que hacer, y los otros maestros pronto serán descartados. Pensando así, apretó su varita y llamas invisibles flotaron en sus ojos. Ese es el deseo por el santo grial y la búsqueda para llegar a la raíz. Este es él, Tosaka Tokiyomi, un hombre terco y aburrido. Atalanta levantó su arco corto y se sentó en el dosel. Aquí es donde Tosaka aquí la capturó. Ajustó cuidadosamente sus orejas de gato y luego desapareció en el bosque con su arco largo. Poderoso héroe, déjame enviar a la muerte al que te mato. En el castillo en el bosque, Saber finalmente conoció a su verdadero maestro Emilia Kiritsugu. Ese Kenneth cometió tal crimen, debo matarlo, maestro, me apoyarás, ¿verdad? Kiritsugu después de pensar por un momento, aunque su comandesped no era consumido, todavía era un buen momento para participar en esta cruzada. Después de todo, ¿habrá la posibilidad de pescar en aguas turbulentas para entonces? Kiritsugu asintió levemente, de acuerdo con la opinión de Saber, después de todo, es bueno para ambos. Entonces iré a prepararme. Saber salió de la sala de conferencias y se llevó a Madame Elie. De verdad, Emilia Kiritsugu negó con la cabeza sin poder hacer nada, y luego continuó ajustando sus armas de fuego. Lejos en una casa residencial, Beber Werther no sabía nada de estas cosas, sintió la pequeña magia en su cuerpo y sonrió con ironía. Como mago del nivel de hijo mayor, su cantidad total de poder mágico en sí no es mucho, y la existencia de espíritus heroicos hace que su poder mágico esté cerca del agotamiento. ¿Qué trágica será la guerra del santo Grial esta vez? Sonrió impotente mientras volvía a su propio poder mágico una y otra vez. Me temo que no tiene nada que ver conmigo. Kenneth estaba sentado en un sitio de construcción abandonado en las afueras de la ciudad y se sentía extremadamente ansioso. Cuando se apresuró a regresar al hotel y haz regente, su prometida fue secuestrada y él no sabía si estaba vivo o muerto, pero ni siquiera sabía sobre la otra parte. Lo que es aún más excesivo es que la otra parte cortó los circuitos mágicos que controlan a los monstruos y dejó que esos malditos monstruos mataran imprudentemente, lo que lo convirtió en el objetivo de las críticas públicas ahora. Mientras pensaba con ansiedad, usó su poder mágico para restaurar el estado de Ska. Me temo que Ska no podrá jugar por un tiempo. Inmediatamente después de escuchar la noticia de que la iglesia de la Santa Iglesia lo iba a hacer una cruzada, no pudo evitar apretar los puños con ira. Esta guerra del santo Grial no sólo puso en riesgo a su prometida, sino que también hizo que su familia fuera hostil a la Santa Iglesia. Kenneth sabía que si había tal problema, me temo que también se convertiría en el objeto de burla de los demás en la torre del reloj. Estaba feliz ahora porque mató a Tosakaki, pero ahora no está dispuesto. Debe hacer pagar a los que robaron a Sora. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Hay colecciones para recompensar flores, agregaré más. Capítulo 35 Feliz cumpleaños Rin Chan, por favor recoge. El amanecer del amanecer rompe la noche oscura. El primer día ha terminado y comienza el segundo día de la guerra del santo Grial. Templo Lyudam, la enorme depresión en la puerta simboliza la llegada de Tosakaki y los tres, pero los monjes en el templo lo ignoran debido al efecto de la magia. Un paro de manos delicadas empujaron la puerta a vermelón del salón principal, y la entrada de aire fresco diluyó el fuerte olor a sangre en el oscuro salón. A medida que el círculo mágico en el salón se atenuó gradualmente, los pequeños pedazos de luz y polvo traídos por el poder mágico se disiparon lentamente. Tosakaki, que estaba apoyado en el pilar, se enderezó lentamente, sintió el poder contenido en su cuerpo y el poder mágico corriendo como un río, y una sonrisa apareció en su rostro. Después de una noche de tiempo, la transformación del apóstol muerto se ha completado, y todo es tan perfecto. El cuerpo recién nacido contiene una nueva fuerza que es suficiente para perforar la pared de un solo golpe. Tosakaki cree que si se combina con un cuerpo para mejorar la condición física. Con un atuendo mágico, es suficiente para competir con los espíritus heroicos del músculo E. Pero esto no vale la pena mencionarlo por los otros beneficios obtenidos. Después de una noche de instalación mágica, su circuito mágico ha mejorado mucho en términos de dureza y capacidad. Probablemente del nivel de 2 Kenneth al nivel de 3 Kenneth. Aunque no es demasiado alto, le ha llevado más de 10 años alcanzar el nivel actual, y ahora una noche es igual a sus 5 o 6 años de penitencia. El aumento a gran escala del poder mágico le hace pensar erróneamente que él puede usar fácilmente el poder mágico el templo fue arrasado hasta los cimientos. Tal vez realmente lo sea, pero él es extremadamente autodisciplinado y suprime lentamente la arrogancia provocada por el aumento de la fuerza. En otras palabras, si en el pasado podía usar la magia del primer proyecto directamente sin depender del canto del encantamiento, ahora puede usar la magia del segundo proyecto directamente. Según el juego, es su habilidad super mágica. Instante mágico ha sido muy mejorado. Lo que es aún más aterrador es que originalmente sólo se atrevió a leer la gran magia del séptimo u octavo proyecto, la magia ritual se puede liberar usando el cuerpo duro ahora, aunque puede llevar varias horas prepararlo, pero el poder es suficiente para arrasar. Una ciudad plana. Ahora, este poder aterrador está almacenado en su cuerpo. Sintiendo que el sol lo golpeó sin ningún impacto, Tosakaki dejó escapar un suspiro de alivio, parecía que realmente se había transformado en un apóstol de la muerte de alto nivel, no en un gol de bajo nivel. Sin embargo, el poder mágico está demasiado consumido. Tosakaki frunció el ceño y sintió que el poder mágico en su cuerpo estaba a punto de agotarse debido al consumo de una noche. Ya no quería extraer el poder mágico de las líneas ley a través del círculo mágico. ¿Hay mejores opciones, no? Tamazao Santosakaki llamó suavemente, mirando a Tamamomae con preocupación y trotó después de escuchar el sonido. Maestra, ¿cuál es la orden? Miró ansiosamente a su maestra tratando de expiar sus pecados. Aunque Tosakaki nunca la culpó, todavía se sentía un poco culpable. Muestra tu cuello. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 39 Autor ¿Rulon? Pluma flotante Weifink y Tosakaki ordenó lentamente y su voz se volvió incuestionable. ¿Oye? Sí. Tamamomae quería preguntar por qué, pero después de escuchar el tono incuestionable de Tosakaki no pudo evitar hacerlo. Mirando el cuello blanco como la nieve frente a Tamamo, Tosakaki no pudo evitar tragar. Esta es la primera vez que bebo sangre, no sé cómo sabe. Si no sabe bien, no lo volveré a beber en el futuro. Tosakaki pensó en las palabras que hicieron que los vampiros rompieran a llorar y acercó su cabeza de nuevo. Entonces es hora de comenzar, resopló aire caliente en el cuello frente a Yutau, dijo Tiao en tono de broma. Tú, por favor. Aunque Tamamomae estaba un poco temblando, aceptó resueltamente la solicitud de Tosakaki. Tal vez ella también esté deseando algo. Con los colmillos en la esquina de su boca, perforó el cuello blanco como la nieve frente a Tamamo. Un olor a sangre salió de su boca, y antes de que Tosakaki tuviera tiempo de escupir la sangre en su boca, sintió un olor diferente. Era la fragancia de una niña, y un aliento vibrante se extendió por su boca, como vino tinto añejo, espeso y puro. La sangre del espíritu heroico está llena de un gran poder mágico, y el poder mágico llena el circuito mágico vacío de Tosakaki con la entrada de sangre. Sintiendo un sabor diferente, Tosakaki asintió interiormente. El sabor sigue siendo bueno, no como el sabor a óxido que imaginaba, pero lleno de dulzura y fragancia, tengo que decir que es una experiencia diferente. Entonces Tosakaki, como por instinto, inyectó su propio poder mágico a través de la herida. Era magia con un aura rosa, y también era el instinto de un apóstol muerto. E con el gemido de Tamamo, Tosakaki sintió que el cuerpo de la chica debajo de él se calentaba gradualmente, y luego la cara de Tamamo se puso roja. Si estuviera en el anime, probablemente se convertiría en ojos de espiral de mosquito. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente, interminables ráfagas brotaban de su corazón y no podía evitar sentirse incapaz de controlar su cuerpo. Con otro gemido. Debería estar mojado. Tosakaki estimó en secreto, pero no esperaba que su poder mágico todavía tuviera el efecto del amor kui. Parece que he dado un paso más en el camino de los fantasmas y animales autopropulsados. En el futuro, no hay necesidad de abofetear y abofetear, solo chupar sangre hará que las chicas caigan debajo de él. Tosakaki no pudo evitar sentirse lujurioso y luego soltó lentamente a Tamamo antes. Había succionado lo suficiente y el poder mágico convertido de sangre llenó el circuito mágico de todo su cuerpo nuevamente. Una gran cantidad de poder mágico fluye bajo su voluntad, como un soldado en guardia, listo para sacrificar su vida por él en cualquier momento. Y aunque el espíritu heroico no estará anémico, su seguridad aún necesita que Tamamo lo proteja. No quería que su fuerza más fuerte no pudiera luchar durante mucho tiempo debido a su refrigerio momentáneo. Pero mirando a Tamamo-san, que cayó suavemente al suelo, temo que perderá su poder de lucha por un tiempo. Tamamo-mae está muy angustiada ahora, y la pérdida de sangre sigue siendo un pequeño problema, pero el impacto del sentido Kuai anterior la hizo perder temporalmente la capacidad de luchar y se arrastró hasta los pies de Tosakaki débilmente. Antes de ver a Tamamo así, Tosakaki no pudo evitar sacudir la cabeza, la ayudó a apartarse y la dejó descansar lentamente. Después de todo, me temo que no la necesitarán para pelear hoy. Kingri, ¿cómo lograste tu misión? Preguntó Tosakaki con voz profunda, apoyándose en el marco de la puerta, Kiyoime. Está hecho, ¿estás bien? Después de todo, se ha derramado tanta sangre. Kiyoime miró a Tosakaki y respondió con una mirada de sorpresa en su rostro. La trágica situación de Tosakaki ayer la preocupó mucho. Esa señorita Sora ha sido traída aquí, ¿pero quieres descansar de nuevo? Sentí que mi cuerpo estaba lleno de vitalidad. Tosakaki sacudió ligeramente la cabeza y miró el sol que acababa de salir en el cielo. El director Ken está lleno de malicia en sus ojos. Espero que no estés demasiado triste por un tiempo. Pede, hoy es el cumpleaños de Rin Tosaka, ¿por qué no me das una recompensa? Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Ya sea recolectando flores o recompensando, agregaré más. Capítulo 36. El pasado trágico de Kenneth, por favor recopile. El sitio de construcción abandonado en las afueras de la ciudad de Fuyuki está lleno de una atmósfera sombría. El sol ni siquiera puede proyectarse en el edificio oscuro y el edificio abandonado está lleno de polvo. Hay una mujer tan hermosa como un dios, acostada en el polvoriento piso de concreto. El hombre a su lado está en cuclillas a un lado, sosteniendo su cabeza con angustia. El peinado de limón del hombre me dio ganas de reír. Lemonhead, ah, no, el director Ken está angustiado por lo que sucedió ayer, no solo porque la otra parte se llevó a Sora, sino también por la cruzada contra él de la Santa Iglesia. Me temo que una gran cantidad de magos y familiares en la ciudad de Fuyuki están esperando para subyugarse a cambio de hechizos de comando. El cambio de cazador a presa es realmente desagradable. Afortunadamente, mató a ese tipo. Kenneth pensó en Tosakaki, a quien su sirviente le disparó en el corazón y una sonrisa feliz apareció en su rostro. Debes saber que Tosakaki resulta ser el enemigo número uno de la aristocracia en la torre del reloj. Como representante de la aristocracia, Kenneth es naturalmente comparado con Tosakaki todos los días. Pero desafortunadamente, ya sea el nivel de magia, el propio rango, el nivel de alquimia, el comportamiento humano o la fuerza de combate más importante, la brecha entre los dos es como un enorme barranco. Cuando Kenneth todavía estaba preocupado por convertirse en el mago del color designado, ya lo estaba mirando desde el trono de la corona designada. Todavía recuerda la primera vez que Tosakaki lo miró. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 40 Autor. Rulon. Pluma flotante Wayfink era como si mirara a un muerto, como si mirara a un pequeño pedazo de polvo, con un desprecio y una burla interminables. Esta siempre ha sido la fuerza impulsora detrás del progreso de Kenneth, haciendo que la fuerza de Kenneth sea aún más fuerte que en el original. El Kenneth actual es mucho más fuerte que el mago rígido y dogmático de la obra original, ya sea por los medios flexibles de combate o por el conocimiento infinito de la magia, es el nivel que originalmente admiraba. Esto es gracias a la enseñanza cuidadosa de Tosaka de saber que la facción noble a menudo obliga a Kenneth a luchar contra el contrato de Tosaka incluso cuando es irracional. La pareja hace un promedio de una sesión al mes y, lamentablemente, los resultados han sido los mismos durante años. Kenneth es incluso peor que el enemigo de One Harmony de Tosaka. Lo que es aún más odioso es que Tosaka aquí se adhiere al principio de luchar hasta la muerte mientras no pueda matarlo, aunque no puede matar a Kenneth directamente debido a la cara de esas facciones nobles, siempre quedará impresionado. En casi 100 batallas en los últimos años, fue mordido por un lobo gigante, quemado por las llamas, cortado por cuchillas de viento, atravesado por acero, acuchillado por espadas largas, congelado por el hielo e incluso aplastado directamente por la fuerza gigante. Muriendo. Cada vez que era una herida cercana a la muerte, e incluso si hubiera magia, tardaría varias semanas en recuperarse, y luchó contra Tosaka aquí una y otra vez sin miedo a la muerte, solo para ganar aunque sea una vez, lo haría. Ese maldito hombre fue despedazado, aunque fuera para morir juntos. Pero cada vez que falla. Ya sea la reserva de conocimiento mágico, la elección del vestido mágico o incluso el uso de métodos de guerra, los dos están lejos el uno del otro. Por ejemplo, es la brecha entre Emilia Shiro en Fatstein y mi tubo y heroína Emilia. Fue una victoria aplastante una y otra vez. Kenneth, quien cayó en medio de la arena, escuchó los estruendos aplausos y los fuertes gritos de los bastardos impuros de todos lados, así como los suspiros de sus colegas y compañeros de familia por su fracaso. Extremadamente ansioso por terminar con su vida en este momento. Sin embargo, cada vez que veía la expresión hipócrita y repugnantemente humilde en el rostro del hombre parado frente a él, no podía evitar encender una nueva llama en su pecho. Incluso una vez, lo derrotaré, incluso si mueren juntos, lo haré pagar el precio. Finalmente, la guerra del santo grial entró en sus ojos, justo cuando hizo todo lo posible para comprender por qué Tosakaki estaba haciendo una ceremonia tan pequeña, incluso si era la residencia de su familia original, no era digno de una corona. Ve al lejano oriente, a miles de kilómetros de distancia. Además, Tosakaki había roto con su familia hace mucho tiempo, ¿cómo podía ser tan amable ese hombre hipócrita? Sin embargo, Kenneth sintió una oportunidad. El espíritu heroico convocado desde la antigüedad podría compensar en gran medida la diferencia de fuerza entre los dos. También podría usar su familiaridad con el conocimiento de las sesiones de espiritismo para dejar que Sora vaya a la guerra con él. De poder mágico para él. De esta manera, la brecha entre los dos se reduce infinitamente. Siempre que el espíritu heroico convocado sea lo suficientemente fuerte, existe la posibilidad de derrotar a Tosakaki. Para evitar que Tosakaki notara sus intenciones de antemano, incluso preparó en secreto una doble reliquia sagrada. Ya sea un fragmento de capa de Alexander Iskable o una piedra de la Tierra de las Sombras, dibujada por Ska con la runa original impresa, es suficiente para invocar un espíritu heroico lo suficientemente poderoso. Efectivamente, como esperaba, su reliquia sagrada fue robada por un despojo de sangre superficial llamado Beber Velvet. Incluso hubo noticias de que se lo llevó en la cayó de Tosaka, el infame equipo de campo de la Torre del Reloj. Kenneth, que sabía que sería difícil recuperar la reliquia sagrada de esas personas, naturalmente entregó el fragmento de capa con un valor histórico extremadamente alto. Aunque la reliquia sagrada es de gran valor, está lejos de ser un gran problema para Kenneth, quien tiene una gran familia. Entonces usó la reliquia sagrada preparada para convocar al espíritu heroico, el mentor del Hijo de la Luz en Irlanda, la reina del Reino de las Sombras, la guerrera del asesino de dioses, la mujer llamada Skal. Kenneth, que sabía que tenía una buena pieza, no pudo evitar regocijarse. Sin embargo, surgió un desacuerdo entre los dos el primer día que llegaron a Fuyuki. Esa mujer en realidad se negó a ocultar su fantasma noble por el llamado honor. Debes saber que la lanza perforante de la muerte que se eleva es la misma que la lanza perforante de espino mortal de noble fantasma de Kuchulaín, pero es fácil revelar su identidad. Entonces, Kenneth usó extravagantemente un comand desped para hacer que Ska ocultara su noble fantasma. Por esta razón, los dos espíritus heroicos y el maestro también se separaron por completo. Más tarde, en el campo de batalla en el muelle, Kenneth supo que Ska atacaría a Tosaka aquí y no estaba protegido por el espíritu heroico. Pero decidió decididamente morir con el contrato de Tosaka. Resulta que tuvo éxito, no solo se perforó el corazón de Tosaka, sino que también escapó. Kenneth apretó los puños. Vale todo. Se puso de pie lentamente. En este momento, hubo un sonido de alas batiendo. Era extremadamente ruidoso en el silencioso sitio de construcción abandonado. Pede, ya que hoy es el cumpleaños de Tosaka, démosle algunos regalos y flores. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Doscientos colecciones, dos mil recompensas y flores y una más. Capítulo 37 El sonido del fluido de la médula del espíritu lunar aleteando desde fuera de la ventana sin vidrio. Ráfagas de voces golpearon el corazón de Kenneth, como los pasos de la muerte. Kenneth capturó una débil ola de poder mágico, que es un poder mágico que simboliza la servidumbre y la vinculación. Ao no tenía ninguna duda de que era un familiar, un familiar de un mago. Quizás su propósito era el reconocimiento, o quizás se usó para el asalto. Pero eso no le importaba a Kenneth, porque solo significaba una cosa. Ha sido expuesto. Sin la protección del espíritu heroico, ahora es extremadamente frágil. Su espíritu heroico tardará varias horas en restaurar sus huesos que fueron triturados hasta convertirlos en polvo. Era la encarnación de un dios enojado, la lesión de Tamamumae. Aunque hay un poder mágico que se recupera constantemente para Scar, pero al mismo tiempo, el poder mágico de Tamamumae también está haciendo todo lo posible para destruir el cuerpo de Scar. Esa magia divina no es algo que Kenneth pueda eliminar ahora, tal vez Kenneth todavía tenga una forma de hacerlo en su taller de magia. Pero ahora, solo puede confiar en el poderoso cuerpo del espíritu heroico para recuperarse lentamente. Sin mencionar el estado actual de Scar, Kenneth no tiene muchas opciones en este momento. Cabello. Corte. Así que escupió la palabra que significaba tajo. Con un estallido de luz plateada, el familiar desconocido que voló fue asesinado por la esencia espiritual de la luna que emergió de las sombras de la habitación. Hablando de la esencia del espíritu de la luna, tengo que mencionar el propio talento de Kenneth. Los vestidos mágicos hechos de mercurio que pesan 140 kg son extremadamente raros, especialmente cuando los vestidos están compuestos completamente de mercurio líquido. Aquí hay una introducción general a la magia. Este tipo de vestido mágico compuesto completamente de líquido generalmente tiene dos formas, una está controlada por un núcleo, generalmente a través del núcleo para ordenar el líquido circundante para lograr varios medios, pero una vez que el líquido se separa del núcleo o se separa del núcleo el área de influencia fallará y volverá a la normalidad líquida. Al mismo tiempo, una vez que se rompa el núcleo, se quedará corto. Omnirus. Infinite Conquest Capítulo 41 Autor. Rulon. Pluma flotante Weyfink La otra es demonizando el líquido, inculcando una gran cantidad de encantamientos y poderes mágicos, dando forma a todo el líquido en un todo y luego inculcando las ecuaciones de varias acciones que se activan mediante comandos simples que sin duda es mucho más alto. Esto también está más cerca de la esencia del Mon Spirit Marrow líquid. Pero después de leer el libro de incidentes del mello y segundo, Tosakaki naturalmente sabe que no todo es tan simple. Mon Spirit Marrow tiene una sabiduría rígida de bajo nivel. Aunque es de muy bajo nivel, todavía tiene la existencia de la sabiduría. Más tarde, fue entrenada, transformada, por el mello y segundo, Beber Velvet, en una Mercury Maid. Al ponerse en contacto con la identidad de Kenneth como profesor de primer nivel en la división espiritual, Tosakaki ya había resuelto esta pregunta. Kenneth se dio un alma de bajo nivel en el Mercurio Encantado a través de una sesión y luego ordenó el cuerpo espiritual a través de un contrato para lograr el propósito del combate. Esta es también la razón por la que Mon Spirit Essence puede lograr Automato por Tum Defensio, Defensa Automática. Autón Lato por Yulco a Herere, Búsqueda Automática de Enemigos. Tilectus Incursio, Ataque Automático, o incluso Iré. Santio Seguimiento y Destrucción, con un vestido mágico común. Debido a que este vestido mágico ha sido moldeado en una vida rota por Kenneth, una vida hecha confiando en el suministro de poder mágico, aunque la inteligencia puede ser baja debido a la razón del espíritu, sigue siendo un medio increíble. El vestido mágico de Kenneth solo es suficiente para ser llamado a los 100 mejores genios de la torre del reloj en los últimos 100 años. Aunque todavía es incomparable con Tosakaki, Fenrir Swolves se enfoca en el estudio de la divinidad y contiene la proyección de la divinidad, que sin duda es mucho más poderosa que el mercurio hecho por el hombre. Justo ahora, este extraordinario vestido mágico, una existencia que ha llegado al límite del vestido mágico, será fácilmente despedazado por los familiares entrantes. El familiar cayó desde la ventana abierta al edificio abandonado. Era un halcón y sus garras afiladas tenían un aura mágica poderosa adjunta, no había duda de que su dueño lo había fortalecido capa por capa. Al ver al familiar caer en el edificio, Kenneth se sobresaltó de repente. Vi un pequeño amuleto que se cayó de la garra del águila y rebotó en el suelo. Mirando el talismán que exudaba un aura peligrosa y el poder mágico en el talismán que parecía cegar sus ojos, Kenneth ordenó decisivamente la esencia espiritual de la luna que se protegiera. No es que sea tímido, sino que simplemente murió aquí porque no quería vengar su venganza. Incluso Skaha fue abandonada por él y debo mencionar que esta también es su decisión. Después de todo, es posible que Skaha no pueda recuperarse durante mucho tiempo. Si Skaha muere, también podría escapar directamente a la torre del reloj. En ese momento, los colegas de la facción noble definitivamente celebrarán por deshacerse de ese maldito tipo. No puedo morir aquí. Sin embargo, así como Kenneth estaba complacido con su ingenio, el talismán no explotó como una bomba, sino que hizo un sonido como un sonido de alto decibelio. Hola. Audición. Audición. Una fuerte voz masculina salió del talismán y esas voces parecieron golpear la cara de Kenneth, haciéndolo extremadamente infeliz. Parece que ha sido engañado. Solo es posible que el talismán de la comunicación tenga tanto poder mágico. Debe ser un medio dejado por la otra parte para asustarlo deliberadamente. Me temo que la otra parte se está riendo disimuladamente de su actuación sin saber a dónde mirar. De hecho, al ver el suave espectáculo de magia de Kenneth en Tosakaki en el templo de Lyudan, sintió una sensación especial de alegría. Aunque es bueno que los magos tengan cuidado, ni siquiera pueden distinguir los patrones mágicos comunes de almacenamiento de energía en los amuletos, así que qué mago. Tosakaki acaba de hacer este amuleto. Originalmente era un producto popular en la torre del reloj. Todos deben tener un amuleto de mensaje, pero agregó una runa para almacenar poder mágico en el amuleto de una manera desagradable. Deje que este pequeño amuleto parece una bomba mágica peligrosa a primera vista. Desafortunadamente, el señor Kenneth fue engañado por su propia experiencia. Señor Kenneth, ¿cuánto tiempo sin verlo? ¿Cómo está? No importa si es malo. La voz en el costado del talismán fue incomparablemente grosera, provocando a Kenneth, quien ya estaba furioso, frase por frase. Y Kenneth también se volvió extremadamente irritable con la humillación anterior, el poder mágico se reunió en sus manos, y al momento siguiente fue una hoja de viento helado emergiendo del vacío. Ese es el poder de Kenneth, un experto en manipulación de fluidos. Al ver que la otra parte ya estaba enojada, a Tosakaki no le importó, ocultó deliberadamente su voz y continuó hablando. Su voz se volvió aún más juguetona, como si todavía estuviera provocando a Kenneth, quien ya estaba furioso. Entonces, ¿quiere hablar de un negocio, señor Kenneth Lúmeroy Archibald? El tercer capítulo 18 PS. Ya que todos quieren léelo, lo publicaré y eliminaré la parte armoniosa. Si quieres leerlo, puedes venir a mi lugar de intercambio de amigos de libros y pedirme la dirección en el área de reseñas de libros. ¿Quiere hablar de un negocio, señor Kenneth Lúmeroy Archibald? Siguiendo las palabras provocativas del otro lado, una hoja de viento también se precipitó directamente hacia él. Pero en el momento siguiente, la hoja de viento cruzó el costado del talismán y todo el talismán resultó ileso. No fue un error de Kenneth, aunque todavía era débil a los ojos de Tosaka, naturalmente no se perdería un objetivo tan grande porque la hoja de viento creada por la magia podría cortar fácilmente una hormiga. Al mismo tiempo, Tosaka aquí no dispuso ningún arreglo mágico inteligente en este talismán, solo una magia de levitación para hacerlo levitar en el aire. Por supuesto, también hay fragmentos de polvo ligero que emanan ante las runas. Kenneth estaba mostrando misericordia porque el tipo misterioso dijo lo último que quería escuchar. Sola, señora Sola que tengan una buena visita aquí. Sin duda, esta fue la peor noticia para Kenneth, Sola fue capturada por la otra parte y la otra parte todavía fanfarronea y lo amenaza aquí. Lo que es aún más odioso es que ni siquiera tiene los medios para defenderse. Una vez que este maldito talismán sea destruido, nadie sabe cómo será tratado Sola en manos del oponente. Maldita sea. Kenneth reflexionó en su corazón, apretó los puños, no podía renunciar a Sola, Sola no solo era su prometida, sino también una oportunidad para que su familia fuera promovida. Él también es los doce señores. La combinación de los dos puede incluso sacudir el estatus de los tres nobles. Pero ahora, todo ha terminado. Una vez que maten a Sola, Kenneth tendrá una gran responsabilidad y la relación entre las dos familias se deteriorará, todo por culpa de ese tipo misterioso. ¿Qué condiciones quieres? Dijo Kenneth con saña. Fue despreciado por los despreciables métodos de la otra parte y ni siquiera quería revelar su nombre. ¿Cómo podría tener alguna dignidad como mago? Si Tosakaki supiera acerca de los pensamientos ingenuos de Kenneth, probablemente todavía se reiría de él sin piedad. Los magos están destinados a existir a toda costa para lograr sus objetivos, son solo secuestros y no son tan sofisticados. Parece que no ha sido limpiado recientemente, y olvidó cómo Tosakaki lo derribó en la arena con una conspiración uno por uno. Un tipo que está atado por la dignidad de la nobleza es realmente patético. Entonces, ¿cuánto crees que costará hacer que una dama tan juguetona se vaya a casa obedientemente? El hombre de enfrente todavía estaba provocando a Kenneth, pero cuando la ira inicial se disipó lentamente, Kenneth respondió racionalmente. Manga. Conquista infinita capítulo 42 Autor Rulon Pluma flotante Weyfink Luego habló con una cara desagradablemente orgullosa. Si no quieres que te persigan la familia Sopiali y la familia Archipelude, entrega a Sora y perdonaré tus crímenes. Movió su apoyo en voz alta. Sin embargo, para Tosakaki no tenía sentido, pero con una sonrisa maliciosa, puso el amuleto en la boca de Sora. Dígale unas palabras a su prometida, la señorita Sora, a quien le encanta jugar. Con una fuerte malicia en su rostro, su cuerpo gradualmente ejerció fuerza y el poder de los apóstoles muertos se estrelló contra Sora debajo de él una y otra vez. Kenneth, no tienes que hacerlo, búscame, date prisa, vuelve, torre del reloj, vete. La voz de Sora se tambaleaba y no era un murmullo sordo. Bastardo, ¿qué le hiciste a Sora? Kenneth tenía miedo de que Sora resultara herido y pensó que Sora estaba siendo tratado con rudeza. Hay que decir que esto también es un trato grosero. No, nada, señorita Sora, ¿lo cree así? Tosakaki le preguntó a Sora lentamente, con un fuerte color en los ojos. En, seguido del grito bajo de Sora y una respuesta suave. Sora, estás bien. Estoy aquí para salvarte. Kenneth estaba aterrorizado por la lesión de Sora y no pudo evitar palidecer y luego con un tono suplicante, ya no era arrogante. ¿Qué condiciones quieres, por favor no lastimes a Sora? Kenneth estaba extremadamente enredado en su corazón. Una era la noble dignidad en la que insistía y la otra era su amada prometida. Al final, optó por mirar a su novia, sola. Debo decir que Kenneth tiene muchas deficiencias, pero en verdad es un esposo calificado, incluso en una guerra como la guerra del santo Grial, debe compartir el honor con su esposa. Pero era demasiado arrogante. A pesar de que Tosakaki lo derrotó casi cien veces, no cambió su carácter. Creía demasiado en su propio taller de magia y finalmente fracasó debido a su supuesta dignidad noble. Después de todo, quedarse directamente en el hotel más lujoso de la ciudad de Fuyuki sigue siendo un alojamiento de nombre real, así que realmente no tomó en serio a otros maestros. Pero en cualquier caso, como esposo, está mucho más calificado que el señor Emilia Kiritsugu, quien llevó a su amante a ver a su esposa. Tosakaki limpió lentamente la saliva de Sora en el talismán de comunicación, garantizando la operación continua del talismán mágico, y luego dijo maliciosamente. Ve y trae la cabeza de Emilia Kiritsugu, ve y trae al hombre llamado Magia. ¿Qué tal si te doy a Sora? ¿Con la cabeza del hombre del asesino? Dijo Tosakaki con voz profunda, creía que Kenneth estaría de acuerdo. Está bien, dime la ubicación de ese tipo y lo mataré de inmediato, dijo Kenneth sin dudarlo, sentía bastante desdén por el llamado asesino de magos, creía que podría matarlo fácilmente. Su ubicación está en el castillo en las afueras de la ciudad de Fuyuki. Puedes encontrarlo fácilmente. Recuerda traer el espíritu heroico contigo. La otra parte está protegida por saber, uno de los tres caballeros, Tosakaki hizo una pausa. Entonces te deseo un buen viaje. Apagó unilateralmente la magia del amuleto sin esperar la respuesta de Kenneth. Kenneth vio atenuarse la luz mágica del talismán que tenía delante y luego cayó al suelo. Recogió con cuidado el amuleto y lo puso cuidadosamente en sus brazos. Luego comprobó el estado de su espíritu heroico, la reina Ska'a de la Tierra de las Sombras. Creo que al venir a Ska'a por la noche, podrá recuperar su poder de combate en general. Los ojos de Kenneth mostraban una intención de lucha y quería matar al tipo llamado Emiya Kiritsugu de inmediato y dejar que Sora volviera a su lado. Se ha armonizado aquí. Si quieres verlo, ven a mi lugar de intercambio de amigos de libros y pídeme la dirección en el área de reseñas de libros. Y Sora, que cayó suavemente a sus pies, ya estaba tendido en el suelo débilmente. Al ver esto, Tosakaki no pudo evitar sonreír, recordando el sentimiento de hace un momento, y efectivamente, los humanos y los espíritus heroicos son incomparables. Capítulo 39 Sora se paró frente a Tosakaki hace unas horas, su rostro lleno de confianza, creía que Tosakaki, un miembro de la Torre del Reloj, no la mataría, después de todo, su familia y un mago que es un caballero. Sin embargo, ella no sabía que Tosakaki realmente no quería matarla. Puedo hacer que rompas tu compromiso con Kenneth. La primera oración de Tosakaki sorprendió a Sora. Después de todo, nadie sabía sobre su enemistad con Kenneth. Esto no tiene nada que ver contigo. Sora tenía frío. Dijo con una expresión osca. Cara, ella no quería que otros interfirieran en este asunto en absoluto. Puedo hacer que Kenneth rompa tu compromiso contigo. Repitió Tosakaki, no creía en absoluto que una mujer que había estado buscando la disolución de su compromiso con Kenneth no se conmovería en absoluto. ¿Cómo hacerlo? Después de pensar por un momento, Sora estuvo de acuerdo con la propuesta de Tosakaki. Parece que la relación entre ella y Kenneth es extremadamente mala. No lo sabes, es mejor dejar que Kenneth se quede en la ciudad de Fuyuki. Tosakaki inconscientemente insinuó algo, y Sora entendió de inmediato lo que quería decir. Mientras Kenneth muera en la ciudad de Fuyuki, está bien llevar el crimen a otros. Y, como corona, también me uniré a tu familia para compensar la presión causada por la muerte de Kenneth. ¿Qué tal esto? Ve tras tu propio futuro y eliminaré a mis enemigos. Manga. Conquista infinita capítulo 43 Autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weifink lo dijo, y Sora asintió lentamente siguiendo sus palabras. Entonces, ¿qué debemos hacer? Al ver que Sora aceptaba el plan esta vez, Tosakaki no pudo evitar sonreír. Como todos saben, cuando Sora vio la sonrisa de Tosakaki, sintió que se le encogía el corazón, pero al pensar en su futuro, no pudo evitar soportarlo. Usaré el disfraz de secuestrarte como condición, y dejaré que Kenneth intercambie la vida de Emiyakiritsugu. Entonces Tosakaki se detuvo de nuevo. Sería mejor si Emiyakiritsugu lo matara. Incluso si no muriera, su fuerza se reduciría en gran medida. Mirando a Tosakaki. ¿Cómo puedo confiar en ti? No me matarán juntos. Tosakaki puso la expresión de que estaba esperando tus palabras, y luego sacó una hoja de papel. Era un pergamino amarillento con poderosos rastros de magia en él. Selfgeas Crowe y Sora, naturalmente, conocía la función de autoaplicación, por lo que asintió levemente. Los dos firmaron un documento de autocompresión y el pergamino se convirtió en cenizas en las llamas. Entonces, hablemos con Kenneth, dijo Sora, no vio la intensa malicia en los ojos del hombre. Como un espíritu maligno del infierno, pura malicia nauseabunda, con una mirada de desprecio por la naturaleza humana y una mala afición a jugar con los seres humanos. A continuación, necesito que la señorita Sora me haga un favor. Tosakaki miró a Sora como un caballero. Sora también escuchó algo mal en el tono de Tosakaki y no pudo evitar sobresaltarse. ¿Qué? Preguntó, y luego trató de luchar por última vez. Pero al momento siguiente, vio un par de ojos como el cielo nocturno. Era tan hermoso que parecía ser adicta a él, uniéndose a los dos con magia carmesí. Era un proyecto mágico llamado la existencia del ojo mágico y después de que Tosakaki se convirtió en un apóstol muerto, recibió un regalo de la raíz después de entrar en contacto con la muerte. Este par de ojos mágicos tiene la habilidad llamada encanto, hipnosis, análisis y perspicacia, y en términos de calidad, no es mucho mejor que los ojos mágicos artificiales ordinarios. Pero cuando el oponente es atrapado con la guardia baja, puede desempeñar el papel más importante. No hay duda de que Sora frente a él fue golpeado. Ha sido capturado aquí. Si desea la versión original, venga a mi lugar de intercambio de amigos de libros, y la dirección dejará un mensaje en el área de reseñas de libros para encontrarme. Al menos Tosakaki es muy agradable, puro placer. Sin mencionar a los espíritus heroicos y familiares que luchaban por encontrar a Kenneth en la ciudad de Fuyuki, Weber Velvet sintió que su situación actual era terrible. Vive la France. Vitoreó la chica parada en el escenario. Como puede ver, este es un concierto llamado María Antonieta sin tener en cuenta la disuasión de su maestro, en la sala de conciertos del centro de la ciudad, ella canta en voz alta y se abre la habilidad reservada llamada Bel Canto. Cada segundo está tocando las fibras del corazón del público bajo el escenario. Aunque esta habilidad llamada Charming Bel Canto puede parecer un fastidio, es extremadamente útil para desviar el daño causado por el flujo de poder mágico. Pero ahora se está utilizando como base para los conciertos de María Antonieta. La multitud en la ya abarrotada sala de conciertos se balanceaba de un lado a otro al ritmo del canto que fluía de la boca de María Antonieta. Y el señor Weber Werther, que había estado custodiando la puerta del concierto, tenía muchas ganas de llorar sin lágrimas, acababa de recuperarse de la crisis de poder mágico agotado y cayó en una crisis aún mayor. La voz mágica de una niña llamada María Antonieta atrae a todo el que pasa, y por supuesto hay magos que están dispuestos a hacerlo. Debido a que otras personas comunes no podían conocer la existencia de la magia, los magos estaban muy restringidos y simplemente enviaron al demonio para que se estacionara en la puerta de la sala de conciertos. Y el simple hecho de ser un familiar hizo que el señor Webb sintiera mucha presión, sin mencionar a una niña pequeña con cabello blanco que todavía tocaba la música al son de la música. Como mago, Beber conocía naturalmente la identidad de la otra parte. Era un espíritu heroico, se desconocía su nombre real y su rango, pero ver los cuchillos detrás de ella hizo que el señor Beber se sintiera muy difícil de tratar. Al menos su propio espíritu heroico inútil no es un oponente. En otras palabras, no es porque sea un desperdicio, por lo que el espíritu heroico que invoqué también es un desperdicio, no esperaba que las dos personas fueran tan similares por esta razón. Beber suspiró involuntariamente. Con su genio, naturalmente escuchó sobre la tragedia que sucedió en el hotel Yad Regemki en la ciudad de Fuyuki. Fue sólo el desastre de la guerra del Santo Grial lo que causó que tantos civiles inocentes perdieran la vida. Incluso más que saber si podría vivir hasta el final de la guerra del Santo Grial y saber cuán malo era su espíritu heroico, Weber Velvet naturalmente no tenía confianza en absoluto. Pero no reconciliado, sonrió amargamente en silencio, como podría llamar ese genio si ni siquiera pudo superar esta dificultad. En este punto, el concierto terminó. La chica de cabello blanco que era tan delicada como una marioneta se acercó a Mary, ignorando al enojado Weber, y le preguntó directamente a Mary. Entonces, ¿eres mi madre? Chica que parecía una muñeca delicada frente a ella, no sentía que la pregunta que hizo fuera tan extraña. ¿Oye? ¿No sabes quién es tu madre? Al ver que los dos no podían pelear por el momento, Weber se armó de valor y preguntó. No, no sé, nunca la he conocido. Había una sonrisa tímida en el rostro inocente de la chica, tal vez ella también estaba avergonzada por sus propios problemas. Síntesis. Conquista del infinito capítulo 44 Otro autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weyfink Creo que debe ser un personaje muy hermoso, tan hermoso como tú. Señaló a Mary y dijo que, de hecho, Mary poseía la habilidad de retención de nivel B la gracia de Dios. Si realmente cuenta, probablemente sea el espíritu heroico más hermoso de esta guerra del santo grial. Hay que decir que la belleza divina tiene una enorme letalidad para la gente común, e incluso esta es la razón por la que Webeville Webeville no usó el comand de Spell, sino que la complació en la celebración de conciertos. Este tipo de belleza ha alcanzado el nivel de la magia del encanto y afectará inconscientemente la voluntad de las personas. Bueno, qué niña tan sensata, Mary extendió la mano y acarició el cabello corto y blanco como la nieve en la cabeza de la niña de cabello blanco. Y esta chica frotó la palma de la mano de Mary como una pequeña bestia cercana a los humanos. Había una expresión feliz en su rostro. Me temo que este niño nunca ha sido amado. Mary pensó en esto y una mirada de lástima apareció en su rostro. Miró a su maestro y planeó dejar que su maestro decidiera. Esta podría ser una buena oportunidad, pensó Weber Velvet, tal vez podría convertir a esta niña en su aliada para poder tener la oportunidad de obtener el santo grial. En cuanto a esto ¿no es un poco desvergonzado? De todos modos, esta niña preguntó primero. No era que el señor Beber estuviera mintiendo, así que asintió con la cabeza a Mary y Mary sonrió a sabiendas. Tómame como tu madre si quieres. Dijo Mary con una expresión amable en su rostro. ¿Es así, madre? Murmuró la niña para sí misma y... Luego una expresión pura apareció en su rostro. Entonces, ¿puedo preguntarte una cosa? Mamá. La sonrisa se volvió un poco escalofriante por alguna razón, pero Mary asintió de todos modos. Tal vez lo vi mal, ella lo pensó y no reaccionó en absoluto ante la expresión de la niña. Entonces déjame volver a tu vientre, mamá. Con un grito de alto decibelio, la niña, o el espíritu maligno, ya que el destripador sacó el fantasma noble detrás de él, la virgen de la desintegración. Atravesó la cámara Shion de Mary, y luego saltó hacia atrás de inmediato, y también sacó la daga de color negro a Zabache. Una flecha ensangrentada salió disparada del cuerpo de Mary y tocó el escenario. Sin embargo, todos debajo del escenario en este momento parecían estar hipnotizados, estos miembros de la audiencia abandonaron sus asientos y caminaron hacia la salida de la sala de conciertos. Nadie le prestó atención a Mary, que todavía estaba sangrando. A pesar de que esta chica había atraído toda su atención en el escenario hace un momento, estas personas salieron por la puerta como marionetas. Este es el papel de la barrera repelente de humanos, y es la barrera repelente de humanos más avanzada para lograr este efecto, y los asesinos que usan esta barrera de conducción son, naturalmente, los asesinos, el maestro de Jack el Destripador, el niño de Cotomine Rissey, el representante de la iglesia Santuario, Cotomine Kirey. Por cierto, solo hay un lugar para este tipo de encantamiento de exorcismo de alto nivel, y ese es la torre del reloj en Londres, donde la tienda de ropa mágica más famosa es el auditorio llamado Jardín de la Creación, que también está escrito por Tosakaki la industria, donde todos los meses hay vestidos mágicos hechos por Tosakaki e incluso Lore Nola y hechos a mano para subasta. Los ingresos anuales del auditorio son decenas de millones de libras, lo que se puede decir que es una décima parte de los ingresos de la ciudad de Londres. Todo este dinero fluyó al bolsillo de Tosakaki, y luego se convirtió nuevamente en materias primas costosas, y finalmente se convirtió en vestidos mágicos. Incluso los vestidos mágicos más baratos, Tosakaki tuvo una ganancia pura de casi mil libras. Esta industria lucrativa solo es superada por la impresión directa de dinero, razón por la cual a la familia Eichfeld inicialmente no le gustaba Tosakaki, pero luego se volvió extremadamente cercana, con un promedio de millones de libras al año fuera de casa. Las manos de Sakachi fluyeron hacia la familia Eichfeld, lo que le dio a la familia Eichfeld, que se había vuelto un poco atada debido a la necesidad de practicar la magia de las gemas, la capacidad de sostener el frente, permitiéndoles vivir una vida lujosa de aristócratas nuevamente. Incluso Lorbriches Ant del linaje ha afirmado en broma que los Eichfeld habían vendido a su hija por un buen precio. A pesar de que el viejo Eichfeld lo noqueó después, no sabía cuán peligroso sería el pedir que un anciano tan gentil y elegante fuera al jardín de la creación en persona al día siguiente para hacer dentaduras hechas con trajes mágicos. Incluso el viejo Eichfeld dijo que mientras el contrato de Tosaka estuviera de acuerdo, podía cancelar el contrato de matrimonio y casarse con otras familias. Por esta razón, la oficina de Kitosaka en la sede de la Torre del Reloj prepara un promedio de más de 10 tazas de té negro todos los días, y Kitosaka también rechazó severamente a los tipos que vinieron a proponerle matrimonio. Ya sabes, los tres nobles principales son también proponiendo matrimonio entre el equipo, Bridgesan, quien fue golpeado por el viejo Eichfeld, vino a tomarte todos los días, deseando vender a su nieta de inmediato. Y estas chicas son todas de la familia del mago. Tienen una buena educación desde la infancia. Debido a la existencia de la magia, tienen una apariencia hermosa. Lo más importante es que estas chicas tienen sangre mágica de 8 a 9 generaciones. La próxima generación el talento mágico será muy poderoso. Pero todo esto fue rechazado por Tosakaki. La razón es muy simple. No importa lo guapas que sean estas chicas, no son tan interesantes como los personajes de la obra original. Además, Lubia ha sido entrenada por él para ser suave. Y Linda Loli, él cómo puedo estar dispuesto a dejar que la chica que finalmente entrené me deje. Por esta razón, sólo podía abandonar el bosque a regañadientes y continuar colgando de los árboles bajos que cultivaba solo. Volviendo su atención al campo de batalla, el escenario ha sido empapado en la sangre de Mary. Cuando Jack vio que su presa estaba a punto de perder su apoyo, planeó dar un paso adelante para comprenderlo. ¿Podrá finalmente regresar a ese cálido lugar? Pensó, y luego cargó hacia la posición de Mary nuevamente. En ese momento, unos puntos rojos de luz vinieron hacia ella, que era la magia que realizaba Beaver. Esta pequeña magia de un proyecto fácilmente podría quemar a varias personas ordinarias en pedazos, pero Jack ni siquiera parecía tenerlo, y sólo usó su cuerpo para compensar la magia. Y esto también le dio un poco de tiempo a Mary. Mary finalmente se recuperó de su increíble estado. Estiró su brazo blanco como la nieve, y el fantasma noble fue activado por la magia dentro de ella. Una violenta luz blanca barrió hacia Jack el destripador. El brillo que todos aman será inmortal, Cristal Palace. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Capítulo 41 Kotomine Kireyataka, Kagen. El resplandor que todos aman será inmortal, Cristal Palace, vertiendo hacia Jack el destripador con pura magia sagrada. Esa luz es tan santa, como si pudiera lavar los pecados de las personas de un vistazo. Y Jack, quien se detuvo por un momento debido a la pequeña magia de Weber, sin duda fue disparado al suelo por el rayo de luz. Con el poder mágico de la adoración humana, la existencia de Jack está disminuyendo rápidamente. En otras palabras, debe ser purificado. El fantasma noble que una vez mató a la ennegrecida Juana de Arco con un solo golpe volvió a mostrar su poder, y Jack el destripador resultó gravemente herido sin duda. Weber sonrió con amargura al sentir el poder mágico que casi había desaparecido de su cuerpo. Síntesis. Conquista del infinito Capítulo 45 Autor Rulon Pluma flotante Weyfink Como era de esperar, es inútil, incluso el maná proporcionado por la liberación de un noble fantasma ordinario drenará el maná de su cuerpo. Efectivamente, como dijo Kenneth Instructor, sin heredar un poderoso circuito mágico, no lograré mucho éxito en la magia. Sintiendo el vacío alternativo en su cuerpo, Weberville Weed no pudo evitar sacudir la cabeza. Hay que decir que el nivel de los magos tiene una gran relación con los circuitos mágicos y marcas mágicas en sus cuerpos. Aquellos que confían en su talento para la alquimia, como Tosakaki, y finalmente confían en su poderosa capacidad de creación para alcanzar el rango de la corona son siempre una minoría entre la minoría. Los genios son la hechicera más fuerte antemundo, Araya Zonglian, y el sello designado como Kikanzaki Orange. Entre ellos, sólo se puede decir que la relación entre Tosakaki y Araya Zonglian es una relación ordinaria de compañeros de clase, y tal vez haya una relación de uso mutuo. Los dos negociaron al precio del origen del despertar y una ayuda, por lo que Tosakaki todavía le debe a Araya Zonglian una ayuda dentro de sus posibilidades. Si no es inesperado, la llamada ayuda única de Araya Zonglian debería ser dejarse ir para ayudar a las dos ceremonias a vincular la causa raíz. Sin embargo, Tosakaki no lo odiaba en absoluto, y sólo tenía un canal para contactar a Shihie, ¿no? Además de Aozaki Chenxi, se puede decir que Tosakaki y ese titiritero son enemigos mortales. Desde que Aozaki Aoko fue designado como la designación del sello por Aozaki Aoko, Tosakaki estaba a pedido de Aozaki Aoko. Persigue y mata, aunque ella la dejó ir. En el último momento, se estima que ha sido odiada por ella durante mucho tiempo. Después de todo, Tosakaki, quien descaradamente llamó a la dama el rojo del dolor en ese momento, debe ser odiada por las naranjas de Kanzaki hasta el hueso. En el escenario, el cuerpo de María aún sangraba, pero el físico del espíritu heroico la mantuvo en pie. Su amo sigue aquí, no quiere caer así. El rostro de Weber estaba lleno de ansiedad. Era muy simple. Como un mago del nivel del hijo mayor conde, no era bueno en magia curativa en absoluto. Ni siquiera pudo detener el sangrado de la herida en el cuerpo de Mary. Realmente soy un inútil, Weber se rió de sí mismo con una sonrisa irónica, su talento como mago es realmente malo, aunque siempre se ha animado diciendo que es un genio, pero también conoce su propio nivel, eso debes saberlo. Kenneth está en asuedad, ya subió a la posición de sacrificio, y ni siquiera es mejor que la posición abierta. Está bien, maestro. Mary cubrió su horrible herida y luego le preguntó a Jack el destripador frente a él. ¿Por qué haces esto? Jack el destripador mostró una sonrisa pura en su rostro, lo que hizo que la gente quisiera matarla. Eso. Es muy simple, quiero volver al vientre de tu madre, la sonrisa en su rostro se distorsionó gradualmente, como un fantasma. Piénsalo, no tengo madre y ni siquiera puedo nacer. Naturalmente, solo tengo un deseo de volver al vientre de mi madre. Al escuchar las palabras de Jack el destripador, Mary no pudo evitar temblar. Entonces, déjame purificarte. Su rostro mostraba una expresión de simpatía, lo que hizo que Jack el destripador se sintiera enfermo y con ganas de vomitar. ¿Por qué salir ahora y pretender ser un santo, donde estabas cuando sufrimos así? Pensando así, apretó con fuerza a la virgen de la desintegración. La daga corta negra irradió una luz oscura con la ira de su maestro. En ese momento, toda la audiencia en la sala de conciertos se había ido, y una figura salió de la puerta de la sala de conciertos, caminó lentamente hacia el escenario, frunciendo el ceño ligeramente hacia el escenario manchado de sangre. Era el maestro del asesino Jack el destripador, un hombre llamado Cotomine Kirei. Se quedó allí, y sólo el aura escalofriante hizo que Beber se sintiera temblando. ¿El mago de la torre del reloj? ¿Beber Werther? Sí, no sé quién eres. Preguntó Beber con desconfianza. No sabía quién estaba frente a él. Aunque vestía el traje de sacerdote de la santa iglesia, obviamente no era el muy anciano supervisor, el padre Cotomine Rissei. Bajo Cotomine Kirei, un participante en esta guerra del santo grial, Cotomine Kirei respondió rotundamente, y cuando vio a Jack el destripador gravemente herido, no pudo evitar fruncir el ceño, pero no dijo nada. Si abandonas la guerra del santo grial ahora, puedo darte refugio en nombre de la iglesia del santo grial, y puedes buscar protección en la iglesia del santo grial en los próximos días. Beber renuncia al espíritu heroico y se retira de la guerra del santo grial por sí mismo. De esta manera, puede lograr esta victoria sin luchar. Incluso si la otra parte no está de acuerdo, no importa, la otra parte está lejos de la fuerza del espíritu heroico y del nivel del maestro. Si la otra parte no está de acuerdo, mátalo. Cotomine Kirei pensó así, ya había arruinado a innumerables magos bajo sus manos, y como su agente, había experimentado innumerables peleas con magos. ¿Un mago novato en el nivel de hijo mayor? Todavía no le importa. Eso. Web vaciló, no sabía si estar de acuerdo, y no quería pelear más. Miró su espíritu heroico y mostró una clara expresión de rechazo en el rostro de María. El favor de Dios volvió a jugar un papel, y la belleza absoluta hizo que Weber se ausentara. Entonces Weber pareció haber tomado una decisión, la primera vez que estaba tan decidido. Negó con la cabeza con firmeza hacia Cotomine Kirei, rechazando su amabilidad. Entonces, luchemos. Cotomine Kirei anunció en voz alta el comienzo de la batalla. Corrió hacia Weber con las manos vacías, sus puños estaban infundidos con poder mágico y se volvieron extremadamente fuertes. Él demostró perfectamente la mano inicial de Bajicuan. Su centro de gravedad se inclinó hacia adelante y su fuerza se presionó en sus pies delanteros. En un instante, él rompió el suelo del escenario. Luego corrió hacia Weber como una flecha desde la cuerda, con un poder tremendo y un sonido penetrante de romperse en el aire. En este momento, la batalla está a punto de comenzar. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Capítulo 42. La ira de Weber, Gagen. ¿Tengo posibilidades de ganar? La otra parte es un representante de la iglesia de la Santa Iglesia que sólo existe en los rumores de un mago novato. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 46 Autor. Rulon. Pluma flotante Weyfink. No digas que es un pedazo de basura como tú que ni siquiera ha llegado a la posición de apertura. Incluso un rango más alto o incluso una posición de sacrificio no conocen la geometría del cuchillo de mano. Yo, tengo una oportunidad. Weber Velvet, la familia Velvet a la que pertenece, es la única que queda en la actualidad, e incluso su sangre de mago se obtiene de la amante de la amante de la abuela de la amante. Ya sea que la situación económica no tenga nada que ver, o sólo tres generaciones de sangre mágica, ya sea que sea mucho menos que el nivel de conocimiento de esos nobles, o el poder mágico que incluso una persona común y fuerte no puede igualar. El, Weber Werther, no tiene talento para la magia. Aunque es mucho más fuerte que el rey espada sin corona Kuroteiki, el protagonista del héroe del caballero caído, sólo tiene un nivel de entrada. Un talento que ni siquiera puede contarse como un talento de nivel medio o bajo. En una torre de reloj llena de genios, es extremadamente insignificante. Sin mencionar la magia poderosa, es difícil aprender incluso algunos hechizos débiles. En otras palabras, incluso si lo aprendiera, no podría usarlo, sólo quedaban unos pocos circuitos mágicos en su cuerpo. La calidad está moteada y la cantidad es escasa. Si realmente haces una comparación, el flujo de poder mágico en su cuerpo es sólo una décima parte del de Kenneth en el mismo periodo, y sólo una vigésima parte de Tosakaki. Si esos genios estuvieran corriendo ríos mágicos en sus cuerpos, ni siquiera contarían como pequeños arroyos en sus cuerpos. Si fuera una analogía real, podría ser la diferencia entre un inodoro y un grifo. Y el grifo todavía estaba medio tapado. Y la brecha entre él y el almacenamiento de poder mágico de otros genios es aún mayor. La diferencia entre Kenneth es probablemente la brecha entre un camión cisterna y un cubo. Así que no hablemos de esos hechizos de alto nivel. Incluso si los pocos circuitos mágicos en su cuerpo se rompen, no puede liberar una magia ritual a gran escala. Se preparará para la pequeña magia del segundo proyecto durante casi una hora, incluso el nivel más bajo. Incluso la magia del primer proyecto no pudo liberarse en un instante, y fue difícil para él avanzar en el camino del mago. Beber Huerted es un tipo con antecedentes humildes, poca habilidad, escasez de economía, falta de conocimiento e incluso el poder de combate más importante es difícil de mantener. En otras palabras, un pollo débil. Un tipo que parece ser un pollo débil acaba de declararle la guerra audazmente al mejor agente de la santa iglesia, el mejor mago sancionador de herejías y el mejor artista marcial de Bajicuan. Si hay otra oportunidad, Beber no elegirá pelear. Porque no tiene ninguna posibilidad de pelear entre ellos en absoluto. Si no fuera por el uso de Medi de la habilidad reservada a la gracia de Dios, me temo que Weber ya se habría dado por vencido. Obviamente no quiero pelear. Al ver a Kotomine Kirei corriendo directamente hacia él, Beber no pudo evitar maldecir su propia estupidez, ni siquiera tuvo tiempo de sonreír con amargura. Más allá de Kyusu estaba Yin, más allá de Bayin está Bajon y más allá de Bajon está Bají. Ocho palos, ocho grandes movimientos, el tigre sube la montaña con fuerza. La sombra sibilante del puño envolvió a Weber, y Weber sintió que el viento desgarrado parecía romperlo en pedazos. Si te golpean, me temo que morirás de inmediato. Pero Webb sonrió aliviado. La otra parte realmente vino a él desde el principio, incluso si es un pollo débil, no puede despreciarlo así. Después de todo, detrás de él hay un sistema mágico con cientos de años de historia. El poder mágico se ha condensado y él no ha hablado ahora, solo por este momento. Con el flujo del poder mágico, escupió la palabra el llama. Que apuntaba a la magia nórdica. Las llamas se condensaron en su palma y las diminutas chispas se convirtieron en tiras de fuego, que bailaban libremente en su palma. Vinden huracán. El viento sopla detrás de él. Aunque el viento no tiene ningún poder destructivo, el llamado medio de lanzamiento es suficiente. Las llamas comenzaron a elevarse en sus manos y las ráfagas de viento bailaron a su alrededor. Magi. Kning al final, magia. Vamos. En un instante, el circuito mágico que originalmente era un goteo se llenó instantáneamente. El torrente de poder mágico comenzó a acumularse con el paso de su vitalidad. Al momento siguiente, el viento ayudó al fuego, y la enorme columna de fuego era como un fuego rugiente, corriendo directamente hacia Kotomine Kire y Furnin quemándolo, burning. Aliento. Mirando la columna de fuego que se acercaba, los ojos de Kotomine Kire mostraron una mirada de sorpresa, y luego lentamente redujo su impulso. Pisó el suelo con su pie izquierdo y el poder mágico que representaba la protección y el impacto se condensó en los puños de Kotomine Kire. Ocho postes, seis grandes aberturas, en regos. Un puñetazo se estrelló, e incluso el aire circundante emitió un áspero silbido. Entonces, el viento del puño mágico aplastó las llamas traídas por la magia. Kotomine Kire fue devorado por las llamas de la derrota. Problemas. Webb negó con la cabeza con una sonrisa irónica. El circuito mágico en su cuerpo ardía como un dolor. Ese era el precio de usar magia demasiado. Excedió su límite y usó dos magias de ingeniería y una magia. Del segundo proyecto, y el tiempo de preparación es de sólo unos minutos. Aunque el problema no es muy grande, teme que le resulte difícil liberar magia por un tiempo. Y su pequeño poder mágico estaba casi agotado. Además, aunque su enemigo, Kotomine Kirei, fue envuelto por las llamas, no fue golpeado directamente por el impacto de las llamas, por lo que probablemente no hizo mucho daño. Las llamas se disiparon lentamente y, efectivamente, el disfraz de sacerdote de Kotomine Kirei se enagreció y su cabello se quemó un poco, pero no sufrió ningún daño. Hiciste un buen trabajo, dijo Kotomine Kirei con voz profunda. Ha entendido que el mago de este recién llegado ha estado esperando este momento desde el principio. Fue él quien fue demasiado laxo para permitir que el plan de la otra parte tuviera éxito. Este es él como agente y no debería cometer un error fatal. Si el oponente no es un desperdicio como Beber, sino un mago que es un sacrificio. Me temo que el agente llamado Kotomine Kirei se ha quemado en las llamas en este momento y se ha convertido en cenizas. Parece que la vida fácil de estos días lo ha vuelto flojo. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 47 Autor ¿Rulon? Pluma flotante Weifink Tal vez fue su fallecimiento lo que realmente conmovió su corazón, ¿verdad? Kotomine Kirei negó con la cabeza y olvidó la figura en su mente. Él es el agente y no permite el fracaso. Kotomine Kirei una vez más mostró el movimiento inicial, que fue el movimiento inicial del último movimiento en Magic One Three Points of Fades. Weber miró a Kotomine Kirei, que corría hacia él, e hizo todo lo posible por usar la magia de su cuerpo. Sin embargo, el circuito mágico, que había sido dañado en gran número, ya no obedecía las órdenes. Pero en este momento se extrae mucha magia del circuito mágico de Webb. Al momento siguiente, una hermosa apertura barrió todo el escenario. Kotomine Kirei fue lanzado instantáneamente por los aires. Ese es un fantasma noble, un símbolo del espíritu heroico. Que la gloria esté en la corona del lirio, Guillotine Breaker. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Capítulo 43. Bicicleta veloz, ordena primero. Quiero volver a tu barriga, mamá. Ya que el destripador miró peligrosamente la barriga de Mary con una sonrisa atorcida en su rostro. Ja, espíritu maligno, definitivamente te purificaré. María soportó el dolor severo en su cuerpo. Originalmente era sólo un espíritu heroico encarnado por una niña. Una inundación de dolor insoportable. Afortunadamente, el cuerpo construido por el cuerpo espiritual no teme la amenaza de una pérdida excesiva de sangre, pero en contraste, el poder mágico de Weber se pierde más rápidamente. Debo decir que en esta guerra del santo grial, Weber Werther fue realmente miserable. No sólo invocó a la relativamente débil y fuera de línea heroína Mary, sino que perdió la oportunidad de convertirse en el maestro de Alexander Iscambul. Tengo que decir, es sin duda el más débil en esta guerra del santo grial. Además, Mary no poseía ninguna habilidad de combate, por lo que sólo podía confiar en el noble fantasma para bombardear una y otra vez, especialmente cuando el poder mágico de su maestro escaseaba, era aún más difícil ejercer el poder de combate de un espíritu heroico. Pero ya sea la luz que todos aman será inmortal lo que golpea la popularidad del oponente, o la corona del lirio que puede curarse y dañar al mismo tiempo, es un buen noble fantasma. Especialmente para Jack el Destripador. Entonces, aquí estoy, mamá. Jack el Destripador corrió hacia Mary como una golondrina en sus brazos. Por supuesto, si ignoraba las dos virgen de la desintegración negras que ella sostenía, tal vez cualquiera la tomaría. Abajo. Pero con tal Loli sosteniendo un arma homicida, me temo que pocas personas arriesgarán sus vidas para provocarlos. Por supuesto, mi control Loli puede arriesgar sus vidas para aceptar este regalo de Dios. Volver al tema. Mirando a la Loli de pelo blanco como ella y la tenue luz que emanaba de la gaga, Mary no pudo evitar sentirse impotente. Había muy pocas formas en las que podía lidiar con eso, y en este momento solo había una. Entonces, decidió activar su noble fantasma, déjalo florecer. Que la gloria resida en Lily's Crown, Guillotine Breaker. Un hermoso halo emerge de su cuerpo y luego se esparce rápidamente. Un halo blanco puro barrió a las cuatro personas presentes. Entre ellos, Kotomine Kirey fue barrido por el halo y fue derribado al fondo del escenario por una gran fuerza, y por accidente, uno de Weber Velvet se saldó. Y con la presencia del halo, el circuito mágico de Weber también volvió a su estado, y ya no estaba a punto de romperse. Sin embargo, también colapsó en el escenario cuando el poder mágico se agotó. Esta fue la segunda vez, y Webb se tumbó en el suelo y lloró en silencio. Jack también salió volando por el halo. Con el bombardeo del halo, un gas negro emanó de su cuerpo, que era su resentimiento como un espíritu maligno. En cuanto a Mary, quien tuvo más contacto con este halo, las heridas en su cuerpo desaparecieron en un instante. Incluso si tuviera magia, le tomaría mucho tiempo recuperarse de las fuertes heridas, pero desapareció en sólo un instante. Excepto por la ropa que mostraba algo de luz. Había un espacio, pero la piel de su cuerpo se volvió como el jade blanco más perfecto nuevamente. Este noble fantasma de rango tiene una letalidad muy pequeña, pero al mismo tiempo, tendrá la recuperación del propio lado del usuario, por lo que sigue siendo un método extremadamente bueno en batallas cuerpo a cuerpo de varias personas. Sintiendo que su cuerpo espiritual era inestable debido a la falta de poder mágico, Mary levantó resueltamente al maestro que yacía de costado, pero no se sintió desconectada en absoluto, y exudaba astucia y determinación. Mientras arrastraba a Webb fuera de la sala de conciertos, Kotomine Kidey también se levantó del suelo. No le importaba ya que el destripador, que había resultado gravemente herido, y sacó la llave negra del bolsillo de su ropa. No sé de qué color es la tecla negra. Con la infusión de poder mágico, la audacia de la llave negra se reveló gradualmente y el filo de la hoja reforzado por el poder mágico desgarró el aire. Kotomine Kidey cargó hacia la puerta de la sala de conciertos con varias llaves negras en la mano. Como agente, también ve la debilidad del oponente, siempre que lo alcance, puede derrotar al jinete aquí. Solo haz un seguimiento. Kotomine Kidey vio la densa multitud en la puerta y en silencio renunció a esta decisión. Sin duda, Meri, que salió corriendo primero, cautivó a una gran cantidad de audiencias con sus propias habilidades de retención, lo que provocó que bloquearan la puerta de la sala de conciertos. Y Kotomine Kidey, a quien Kotomine Rizen enseñó como un santo, era naturalmente reacio a matar y abrir el camino. Podría estar bien confiar en su naturaleza, pero aún no ha conocido a Gilgamesh, por lo que no ha puesto un pie en el camino del placer. Así que vio a los dos alejarse en bicicleta. En este momento, Beaver Velvet, que estaba sentado en el asiento trasero de la bicicleta, estaba de mal humor y quería desesperadamente sacudirse al enemigo detrás de él. Pero él era más como salir del coche. Meri, por favor, reduce la velocidad, es solo una bicicleta. Weber no pudo evitar sentir que su corazón estaba a punto de estallar mientras miraba la escena que se alejaba rápidamente a su alrededor. Sin embargo, en la bicicleta de 180 millas, Meri dijo que incluso un espíritu heroico no podía escuchar la voz de su maestro. Manga. Conquista infinita capítulo 48 autor. Rulon. Pluma flotante Weyfink. Sintiendo la velocidad absoluta, un ciclista con una habilidad de conducción de nivela puede incluso hacer que la bicicleta aplaste la fórmula F1. Eso sí, si la moto lo lleva. En ese momento, la velocidad de 180 millas ya era el limitante a bicicleta, debido a esta limitación, Meri no podía girar con frecuencia. Al escuchar el sonido de la colisión causada por el accidente automovilístico detrás de ella, Meri sonrió feliz. Luego, a los ojos de Weber, soltó lentamente el manillar. Ah. Reader, agarra el manillar. Te va a matar. Gritó Weber a un alto nivel de decibelios. Si Tosakaki estuviera sentado en el asiento trasero, me temo que todavía lo estaría. Adelante, come tofu. Por lo tanto, Weber es realmente un pollo débil. A sólo 180 millas de distancia, Tosakaki aún puede garantizar que no perderá partes y sobrevivirá. Ah. ¿Qué dijiste? No puedo escucharte claramente. Meri pareció escuchar los gritos detrás de ella, giró la cabeza y miró la cara inocente de Weber. No sólo soltaste el manillar, sino que ni siquiera miraste la carretera. Ahora está muerta. El rostro de Weber se sonrojó. Sin embargo, la escena en la que pensó Weber no apareció, Meri usó hábilmente la desviación del centro de gravedad de su cuerpo para controlar el automóvil y avanzar. Con una tecnología asombrosa, el nivel de conducción del jinete tiene que ser incluso más terrible que el del sable. Las dos personas que andan en bicicleta en la carretera siguen mostrando sus habilidades, mientras que, por otro lado, Tosakaki se enfrenta a un problema extremadamente problemático. Estaba contestando el teléfono en el balcón y las noticias de allí lo sorprendieron inmensamente. Cayó al suelo con el té negro en la mano y el piso empapado en té parecía un charco de sangre de Jin Hong. Esta llamada llegó de un reloj lejano torre y la persona que llamó fue Enorai, uno de los doce monarcas. Pede. La segunda actualización está en los estantes, gracias por su primer pedido. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Actualmente dos mil recompensas más un capítulo. Capítulo 44. El tiempo de Loli, ordena primero. Vamos a dormir juntos, perros y un ginsama. Tamamo le dijo antes a Tosakaki con la ropa medio levantada, el rostro sonrojado, parecía una niña inocente, luciendo extremadamente tímida. Pero, ¿dónde pones las manos? No recojas mis pantalones. Al ver a este zorro puro mostrando su verdadera naturaleza, Tosakaki no tuvo más remedio que ayudar a su frente y dejarla actuar. Por el contrario, Tosakaki todavía estaba un poco complaciente, justo cuando Tamamo estaba a punto de quitarle los pantalones. La puerta de la habitación se abrió de repente, y Kiyoime, que se preparaba para la oscuridad, entró con la daga de cristal que recogió de la mesa de alquimia del taller de magia Tosakaki. Tosakaki miró a Kiyoime, que parecía ser un raksasa saliendo del infierno, chasqueando los labios con calma, pensando en el problema de acuerdo con el pensamiento de un alquimista calificado. Si no recuerdo mal, la daga originalmente era 053 para encantar cortar para compensar el poder de corte del cristal, y también tenía runas reforzadas para evitar que se convierta en un artículo desechable, y también está el famoso patrón mágico de succión de sangre y espacio para almacenar sangre. Originalmente, este trabajo se usaba para satisfacer las ansias al encontrarse con enemigos poderosos, hermanas, que no podían ser capturadas directamente y probar su sangre. Sin embargo, debido al trabajo excesivo de los últimos días, solo se han dibujado la mitad de las líneas mágicas anteriores, especialmente las runas de refuerzo más importantes aún no se han dibujado. Gato apestoso, vete al infierno. Entonces Tosakaki vio como Kiyoime balanceaba la daga y cortaba a Tamamo antes. Por supuesto, se utilizó el lado sin la hoja. Tosakaki observó como la costosa daga de cristal se balanceaba en el aire con una expresión de querer llorar sin lágrimas y luego se estrelló fuertemente contra la cabeza de Tama Momae. Luego, la daga de cristal explotó en pedazos de fragmentos de cristal, uno tras otro de materiales caros, e incluso un pequeño fragmento de olíagan que podía almacenar una gran cantidad de poder mágico y desapareció con el viento con la explosión de poder mágico. Duele. Kiyoime, ¿vas a matar a alguien? Tama Momae abrazó con decisión su cabeza y se puso en cuclillas en defensa, pero no importaba lo fuerte que apretara, no exprimió ni una sola lágrima. Pero Tosakaki sintió temblar las esquinas de sus ojos. Especialmente, dinero del trabajo. Al ver que sus materiales de alquimia por valor de más de 2 millones de libras frente a él se convirtieron en un charco de escoria inútil, Tosakaki sintió que su corazón había recibido un duro golpe. En 1994, más de 2 millones de libras equivalían a más de 500 millones de yenes, y desapareció con el viento. Los cofres del tesoro de Richie solo usan un solo cristal del tamaño de un dedo. Estos cristales son originalmente nodos formados por la distorsión del espacio del mundo, y no pueden describirse como extremadamente raros, solo hay cerca de 100 ayunos en el mundo. Estos materiales son mitad vendidos y mitad robados, por lo que son muy baratos. Y debido a que estos cristales no están protegidos por el círculo mágico, también son corregidos por el mundo con las violentas fluctuaciones espaciales. Al ver estos cristales y la gran cantidad de materiales de alquimia envueltos en cristales desaparecer en el aire, Tosakaki no pudo evitar contraer las esquinas de sus ojos. Pero al final, no dijo esa frase. Después de todo, aunque estos materiales de alquimia son extremadamente preciosos, después de todo han desaparecido. No vale la pena mencionarlo de todos modos, se deduce del dinero que se le da a la familia Exiel, y esos pendejos no se atreven a preocuparse por ellos mismos. Pensando así, Tosakaki respondió con una cálida sonrisa en su rostro, pero todavía había una pizca de dolor en sus ojos, ¿no te duele? Tosakaki apretó la muñeca de Kinji, amasando lentamente, disfrutando. Aprovecha. ¿Cómo podría herirse tan fácilmente un espíritu heroico? Tamamo antes miró a Tosakaki independientemente de ella y lloró aún más fuerte. ¿Eso? ¿Me metí en problemas? Kinji vio el dolor en los ojos de Tosakaki y de un vistazo, por lo que preguntó avergonzada, vio una daga de cristal con líneas de color rojo sangre en la puerta, el metal dorado en el mango. Del brazo está incrustado con fragmentos azules, que se ve tan hermoso como la artesanía más avanzada. Entonces ella siguió la naturaleza de su larga familia a la que le gustan las cosas brillantes, y lo guardó, y quería obtenerlo de Tosakaki, pero abrió la puerta y vio el comportamiento indiscreto de Tamamo, ella naturalmente quería castigarlo, así que recogí la daga y siguió adelante. Pero no esperaba que los artículos de alquimia producidos por Tosakaki, quien siempre ha sido conocido por su robustez y durabilidad, en realidad se romperían así, y ni siquiera quedaron los restos. Por supuesto, puedes romper 500 millones a la vez. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 49 Autor. Runon. Pluma flotante Weifink. Bueno, para que mi hermana no pueda decir eso, Tosakachiba se tragó esta frase, aunque el patrón rojo es la sangre de la especie de fantasía que ha sido destruida, aunque el metal dorado es una aleación de Paracelso, entonces es una aleación creado por el gran alquimista Paracelso. El precio de cada gramo es más de 800 veces el del oro. Lo más importante es que el fragmento es el fragmento de Oliagan, que se puede encontrar en el mundo. Eso es todo por ahora, y él el cristal espacial como cuerpo principal, aunque el nombre es simple y sin pretensiones, es dos veces más caro que los anteriores combinados. Tosakaki realmente quiere presionar a Kiyoime aquí en este momento. Pero aún así se calmó y abandonó esta idea seductora. Después de todo, él tiene su propia responsabilidad. Colocó la daga en el banco de trabajo de alquimia. De acuerdo con su hábito, y mucho menos entrar en su taller de alquimia, incluso si los pasos que pasan por la puerta de su taller de alquimia son un poco más fuertes. Serán multado por limpiar el baño. Y tuvo en cuenta la protección del espíritu heroico, nadie se atrevió a colarse aquí y robar una daga discreta, pero no esperaba que fuera su espíritu heroico quien finalmente destruyera la daga. Tosakaki quería llorar sin lágrimas, pero no quería culpar a King Yi, parecía que era demasiado tacaño y King Yi era más preciado para él que cientos de esas dagas. Así que estaba bajo la expresión de te has metido en un gran desastre en el rostro de Tamamo antes, así como la vergüenza y el nerviosismo en el rostro de King Yi. Acarició el cabello blanco rosado de Yi y luego dijo de manera amistosa. No es nada, hagamos tres esta noche, ¿qué te parece? Ah, está bien, está bien. Kiyo y me asintió lentamente de acuerdo con los ojos amables de Tosakaki. Bueno, esto hará que te devuelvan el dinero. Tosakaki asintió en secreto y sonrió con satisfacción. Justo cuando los tres estaban a punto de desvestirse y quitarse los cinturones y pasar la noche juntos a las cuatro, ocho. El teléfono a su lado sonó. ¿Qué nieto llamó a trabajo y administración tan tarde? Tosakaki, quien fue interrumpido, contestó el teléfono enojado, tomó el té negro en su teléfono móvil y caminó hacia el balcón. El maestro llega tan tarde, no sé qué está pasando. Al escuchar la voz familiar, Tosakaki reprimió su ira. Y Nola no lo llamará sin ningún motivo. Según su costumbre, mientras la rama de creación no sea bombardeada, no tomará la iniciativa de contactar a Tosakaki, debe haber algo mal. Sin embargo, la noticia que recibió Tosakaki era obviamente más seria que el hecho de que la división de creación fue bombardeada por el grupo de alquimistas. ¿Qué dijiste? Lubia se ha ido. Pede. Gracias por tu primer pedido, este es el tercer libro de actualización para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Ahora se agrega un capítulo por cada dos mil puntos VIP recompensados. Capítulo 45 La broma de Lori, pedir primero. Tosakaki vertió lentamente el azúcar en polvo en el té negro. Las habilidades del alquimista le permitieron controlar fácilmente el error de calidad del azúcar dentro de un miligramo. Si usa herramientas mágicas y especiales, incluso puede borrar el más mínimo error. Pero si no hay ni una pequeña diferencia en el sabor, esta taza de té será demasiado aburrida. Tosakaki agitó lentamente la taza de té y el poder mágico brotó de él, convirtiéndolo con precisión en una pequeña cucharadita. Luego revuelva rápidamente en la taza. Incluso el agua del té que estaba a punto de desbordarse debido a la rápida agitación fue bloqueada por el poder mágico que cubría el borde de la taza de té. El poderoso control del poder mágico y la meticulosa capacidad de modelado del poder mágico de gran designación abrumaron por completo a todos los magos por debajo del rango de la corona. Por supuesto, a excepción de algunos genios especiales, aunque el té negro puede tener mal sabor si la velocidad de agitación es demasiado rápida, pero ¿quién hizo que Tosakaki agregara deliberadamente el doble de azúcar al té negro? Esta noche ese ejercicio intensivo se necesita mucha energía para alimentar a las dos damas hambrientas. Había una sonrisa tácita en el rostro de Tosakaki. Liberó directamente la cucharadita hecha de poder mágico y, al ver el polvo ligero que representaba el poder mágico saliendo de la taza, Tosakaki no pudo evitar sonreír. Tomó un sorbo de su té, luego sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Efectivamente, es demasiado dulce. Los personajes del anime a menudo agregan varias veces la cantidad de azúcar. ¿Cuánto aman los dulces? De todos modos, él cree que el té negro es bueno con poca azúcar, y sin azúcar es mejor para él aceptar que la mala dulzura actual. Al ver que los dos espíritus heroicos de la antigüedad ya estaban desnudos, Tosakaki también planeó beber el té negro de un solo trago y luego pasar una buena noche. Sin embargo, al momento siguiente, sonó una llamada telefónica apresurada, Tosakaki miró el teléfono móvil negro antiguo y las esquinas de sus ojos se contrajeron. ¿Qué bastardo se atreve a llamarlo en este punto? El número de teléfono de Tosakaki es conocido por la mayoría de los clientes del Jardín de la Creación, pero al mismo tiempo, también se les dice el precio de llamar a altas horas de la noche. Por lo general, los arrojan de la torre del reloj después de recibir una paliza. Tosakaki miró el reloj de pared en la pared, a las 2 de la mañana, bueno, este bastardo en el teléfono puede elegir directamente cómo morir. Tosakasama satisfará a todos los bastardos que quieren morir pero no pueden encontrar la manera. Sin embargo, con una actitud cautelosa, Tosakaki abrió lentamente el teléfono, tomó el té negro con exceso de azúcar y caminó hacia el balcón. No quería que Yaxin, que no quería que esta maldita llamada telefónica los molestara a los tres, viniera al balcón, con el viento frío de principios de primavera, Tosakaki se calmó un poco y luego presionó el botón. Conectar el botón con fuerza. Si es realmente un acoso inocuo, entonces no lo culpes por el justo castigo dado por Tosakasama. Hola. Dado que la mayoría de las personas que llamaban eran de la torre del reloj, Tosakaki sin duda usó inglés. Sin embargo, no se mencionarán las lágrimas amargas cuando estaba aprendiendo inglés. Sea quien sea, nadie te ha enseñado a no perturbar tus sueños en la madrugada. Tosakaki todavía estaba un poco infeliz, tan pronto como abrió la boca, se puso agresivo, pidiendo culpa por completo. Pero al momento siguiente, la voz del teléfono hizo que Tosakaki reprimiera su ira. Mantente a salvo, mi aprendiz, alguien me enseñó a no perturbar los sueños de las personas, pero esta vez el asunto es urgente, escúchame primero. Tosakaki escuchó la voz del micrófono, era el tono antiguo de Inorai, pero el el aura animada original ha desaparecido, lo que queda es seriedad y pérdida. ¿Podría ser que algo sucedió? Kitosaka estaba tan nervioso que valió la pena lo que hizo Inorai, excepto que la división de creación fue bombardeada por esos alquimistas sin ley, o la persona a cargo del jardín de la creación se fugó con el dinero. Incluso la torre del reloj fue invadida por enemigos extranjeros. De lo contrario, con su naturaleza tranquila, no podría decir tal cosa. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 50 Autor. ¿Rulon? Pluma flotante Weifink. Lo siento, no se puede encontrar a Lubia. Al escuchar la voz de disculpa proveniente del lado opuesto, Tosakaki sintió que estaba cegado. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Preguntó Tosakaki sorprendido, escuchó una respuesta inesperada, por lo que quiso confirmar nuevamente. Lubia se ha ido, ahora mis alumnos la están buscando, pero desafortunadamente, aún no la he encontrado. ¿Lubia se ha ido? Dijiste que la adolescente de Lubia desapareció bajo tu gran mago en el rango de Corona. Y todavía falta en tu territorio como los doce señores. Estás bromeando. No me digas que el maestro en la guerra del Santo Grial puede recorrer toda la tierra y amenazarse a sí mismo secuestrando a Lubia. ¿Hay alguna noticia? Después de años de autocontrol, Tosakaki todavía no lo reganó. Pero su estado de ánimo no es mucho mejor ahora. Debes saber que Lubia ha sido criada por él desde que tenía ocho años, y ha pasado mucho tiempo y energía desde ser una niña oso con forma de reina hasta una suave y linda loli. Pero ahora, está lista para comer de inmediato, y me dices que se fue dos meses después de que dejé la torre del reloj. Si no fuera por el estatus lo suficientemente alto de Nola en su mente, me temo que Tosakaki ya habría comenzado a regañar. Maestro, hable despacio, creo en su habilidad. Tosakaki consoló a su mentor. Sabía que la mayor parte de la culpa ya no estaba en el cuerpo de Nola y con la gran fuerza y experiencia personal de Nola y debe haberlo notado. Me enteré de que Lubia no fue a la clase de la mañana esta mañana y fui a su habitación para despertarla. La voz de Nola estaba llena de disculpa y calma, tal vez para aquellos que habían experimentado innumerables conspiraciones entre magos. Para ella, no fue un problema. Después de todo, ella es solo la hija mayor de la familia y fiel, si Tosakaki quiere, hay una mejor pareja para casarse. Así que esto no es digno de su atención, 053 lo es solo por el polvo de su nombre de Corona y la confianza de Tosakaki. Encontré una carta en su habitación esta mañana, escribiendo que ella irá a la ciudad de Fuyuki para luchar codo con codo contigo. El equipo está operando en Japón y deberían poder interceptar a Lubia en el aeropuerto de Tokio. Después de escuchar a su mentor, el corazón de Tosakaki estaba lleno de ira. Niño oso muerto, necesitas limpiar de nuevo, no dejes que te encuentre. Señor Enolai, por favor, déjemelo a mí ahora. Necesita cuidarse más en Londres. Por cierto, infórmele al viejo Edfeld, dijo Tosakaki con calma. Por supuesto, esta es mi responsabilidad. Cuando los dos se despidieron, él desconectó el teléfono y llamó a cierta maga. En este momento, en el aeropuerto de Londres, Lubia tenía una sonrisa maliciosa en su rostro. Usó su poder mágico para aplastar una gema y la arrojó al personal del aeropuerto. En nombre de Lubia Greta Edelfeld, les ordeno a todos que se conviertan en mis esclavos. Pede. Gracias por su primer pedido, este es el cuarto libro de actualización. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos serán recompensados con un nuevo capítulo. Capítulo 46. La organización del Oli Aula de Tragamonedas, tal vez debido a las necesidades de enseñanza de la arqueología, la decoración aquí está llena de una atmósfera clásica. Sin embargo, debido a la reubicación del salón de clases Roxlota, el nuevo edificio de enseñanza, ahora está abandonado. Este pequeño y dilapidado edificio de dos pisos es muy inconcebible en el sitio de la torre del reloj. En el segundo piso del edificio, al principio mirada, se puede ver una lujosa puerta con incrustaciones de hilos de oro. Esta es una casa de subastas utilizada como puesto de exhibición y subasta de antigüedades, donde una gran cantidad de tesoros raros fueron entregados a esos magos ricos. Sin embargo, ahora, un grupo de invitados no invitados ha ocupado el escenario central de la sala de subastas, y se ha colocado una enorme silla de lujo. Luvia y su larga y brillante cabellera dorada están sentadas en el enorme trono. Unos magos de la misma era. Se puso de pie alrededor. Lu, señor Luvia, esta es la información que encontré en la biblioteca. Una hermosa niña de cabello negro le entregó un libro grueso a Luvia, quien estaba encorvada en la silla. Había una mirada respetuosa en su carita tierna. Porque sabía que esta pequeña niña que estaba medio acostada y medio sentada frente a ella era la líder y fundadora de la organización mágica G-Welt Flower escondida en la torre del reloj. G-Welt Flower fue fundada por Luvia dos años antes de conocer a Tosakaki, lo que significa que Luvia solo tenía 11 años en ese momento. Para compensar el hecho de que Luvia fue entregada a Tosakaki tan temprano, la familia G-Welt le dio a Luvia una gran suma de decenas de miles de libras cada mes en promedio como dinero de bolsillo. Además de comprar gemas, la mayor parte ante dinero Luvia se invirtió en esta organización. Bajo la tapalera de Luvia, Tosakaki tampoco estaba al tanto de todo esto. Esta organización se está expandiendo rápidamente bajo la condición de decenas de miles de libras de fondos enormes cada mes. Consta de los 10 miembros originales de la clase Diamante, y ahora tiene más de 800 miembros de la clase Peridoto. El mago novato inferior tiene un atractivo incomparable. Y esos señores en otros campos también pensaron que esta organización era sólo un juguete de Tosakaki, por lo que nos molestaron en prestarle atención, por lo que la reputación de esta organización entre los magos novatos se volvió cada vez más poderosa. En la actualidad, hay incluso más de 10 magos de apertura, y esta organización, Dza, se conoce como elitismo. Sólo se invitará a los magos que hayan alcanzado un cierto nivel de talento, y cada miembro que se una a la organización recibirá una pieza. De gemas que simbolizan su rango son recompensados. Esta piscina mágica portátil hecha de gemas también es obra del Jardín de la Creación, y Lubia se la pidió en privado a Magnus VI, el actual administrador del Jardín de la Creación. A través de una gran cantidad de dinero como organización cohesiva, ahora funciona como una máquina delicada bajo las manos de Lubia. Y su objetivo también es muy simple, es decir, la guerra del Santo Grial en la ciudad de Fuyuki. Finalmente, con los esfuerzos incansables de esta organización, no sólo duplicaron el número de personas en la gran biblioteca de la Torre del Reloj, sino que también encontró un material crucial. Hiciste un buen trabajo, esta vez cuando regrese, te recompensaré bien. Lubia tocó la cabeza de la niña, ella se apoyó en su trono, exudando un aura agresiva todo el tiempo. Un aura llamada Reina. Abrió la página y leyó lentamente. La veintena de magos alrededor, incluyendo más de una docena de posiciones abiertas, ni siquiera se atrevieron a desahogar su ira en voz alta, para no interferir con la lectura de Lubia. Parece que esta loli rubia está llena de majestuosidad en la organización. Es así. Después de diez minutos, cerró lentamente el libro. Luego se enderezó. Manga. Conquista infinita Capítulo 51 Autor. Rulon. Pluma flotante Weifink. Ustedes encuentren la manera de sacarme de la torre del reloj, váyanse hoy y, por cierto, reserven un vuelo a la ciudad de Fuyuki para mí. Se puso de pie lentamente, golpeó el suelo con los dedos de los pies y dio una orden. Sin embargo, Lord Lubia, uno de los doce monarcas, el monarca en ola de la rama de la creación, no te permite salir de la torre del reloj. Dijo una chica avergonzada, lo que hizo que otra chica que estaba de pie a su lado lo empujara apresuradamente. Su ropa. Gasté dos años de energía y millones de libras solo para esperar este momento. Cuando estaba esperando para usarte, ¿de verdad tienes que eludir? Aunque Lubia preguntó con una sonrisa, todos los presentes sintieron que una gran presión golpeaba su rostro. Todos los presentes, sin saberlo, se inclinaron más profundamente. Debes saber que esta reina una vez asesinó a toda su familia con sus propias manos debido a la traición de los miembros de alto rango de la organización. Una familia de más de diez personas, incluso el niño recién nacido, tenían el cuello torcido. Desde entonces, nadie se ha atrevido a desobedecer sus órdenes. Lo siento, Lord Lubia, ella es una recién llegada, la chica que le entregó el libro se puso de pie rápidamente y respondió con ansiedad. Lubia caminó lentamente, las gruesas suelas golpeaban el piso de madera podrida, como si golpearan los corazones de estos magos. Está bien, solo esta vez, después de un rato, Lubia parecía haber decidido algo y agitó la mano, optó por abandonar el comportamiento infractor de perseguir a esta chica. Gracias señor. Varias personas bajaron la cabeza una tras otra, expresando su rendición. Entonces solo hazlo. Antes del atardecer de hoy, quiero obtener el resultado. Al ver a los magos abandonar gradualmente el campo, Lubia no pudo evitar mostrar desprecio. Es realmente un grupo de tipos inútiles. Si no tuvieran miedo de ser expuestos, no utilizarían a este grupo de tipos inútiles. Es una pena que sus dos años de arduo trabajo solo hayan alcanzado este nivel, incluso menos de una milésima parte del jardín de creación de Tosakaki. Pero en dos días, podremos ver al hermano mayor. No sé si se sorprenderá de verme. Lubia pensó, mostrando una sonrisa incomparablemente dulce, pero pensé que Tosakaki como mucho la empujaría contra la cama en un ataque de ira. Lubia, que salió del aula de Roxlock con pasos rápidos, naturalmente no notó la luz emocionada en los ojos del chico más profundo que inclinó la cabeza. Si no recuerdo mal, se hacía llamar Ariel Frois. También tiene otro nombre, Ariel el Melio y Archipoulou, así es, una rama de la familia Archipelud donde vive el director Kenneth. Este apuesto joven caminó hacia un rincón oscuro, sacó el talismán de comunicación, se comunicó con la familia a la que pertenecía y lentamente dijo todo lo anterior. Y Lupia no sabía nada al respecto. Pede. Gracias por su suscripción, 2000 puntos VIP agredarán una actualización más a partir de hoy. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. A partir de hoy, no hay recompensa por 2000 puntos VIP y una actualización más. Capítulo 47 Lolita y Bacete, Reserve primero. Los días y las noches cambian, y la torre del reloj marca el comienzo de un nuevo día y una nueva noche. Sin embargo, una pequeña Lolita que debería haber estado duermiendo en su bungalow ya ha dejado el reloj. Torre de la ciudad universitaria. Lubia, que vestía una falda corta, corría por el camino rural. Eso no es cierto, no es sólo un camino rural, es una metrópolis moderna, un suburbio de Londres. Y Lupia no es una corriente corriente, si insistes en describir su estado actual de movimiento, es más científico usar alboroto. Desde el cuello ligeramente abierto, hay feroces líneas rojas, que parecen estar pintadas, y cientos de runas mágicas están conectadas. Y todo emite un ominoso brillo rojo, así como decenas de grados de calor. Este vestido, que está anidado con innumerables círculos mágicos, se basa en el vestido auxiliar, los dioses que descienden al mundo, y con las runas similares a los grabados mágicos, este vestido se convierte en 047 incomparablemente aterrador. Hay 28 trucos de magia independientes en todo el vestido, no es necesario cantar encantamientos, siempre que se vierta el poder mágico en él, se puede lanzar instantáneamente sin límite. Aunque la mayoría de ellos son magia de primera mano discreta, esto también hace que Lupia, que es sólo un mago hijo mayor, posea el poder de luchar de frente con un mago sacerdote. Y este vestido mágico fue dibujado en el cuerpo de Lupia por Tosakaki. Ahora, dos de estas líneas de color rojo sangre se han abierto. Son la mejora física como el cuerpo principal y el borrado de rastros que oculta sus rastros. Lupia, que corre sobre dos piernas delgadas, tiene 80 la velocidad del escalón, aunque no es comparable con algunos vehículos, realmente ahorra mucho trabajo. Pero aún así, Lupia se detenía de vez en cuando y se limpiaba el sudor de la cara. Aunque este vestido mágico puede lanzar instantáneamente más de 10 tipos de magia al mismo tiempo, abrir una magia durante mucho tiempo hará que el vestido mágico emita mucho calor. Al mismo tiempo, Lupia, que había estado usando estas dos magias durante casi media hora, perdió mucha magia en su cuerpo. Con la pérdida de magia, Lupia sacó un rubí de alta calidad de la pequeña bolsa de atrás. Ella, y usó la gema para avanzar. El poder mágico almacenado compensó lentamente el consumo. Preparó una pequeña bolsa de esos rubíes. Justo anoche, visitó a la persona a cargo del jardín de la creación, el alquimista Magnus, y le pidió su solicitud. Recibió el soborno y salió de la casa de Magnus. Casa con una gran bolsa de gemas en paz. En cuanto a si la bolsa de gemas fue pagada por el mismo Magnus, o si fue una supuesta malversación de fondos públicos, se desconoce. Después de todo, la alquimia tiene una tasa de fallas, si fallas varias veces, tendrás gemas. Lubia tiró de su cuello, dejando que el calor de su cuerpo se disipara rápidamente, su piel blanca como la nieve se avecinaba. Tengo que mencionar que como Loli de 12 años, las habilidades de Lubia son excelentes en todos los aspectos, ya sea una mente fuerte o una figura perfecta. Bueno, el gigante rubio Ruloli es simplemente un regalo de Dios. Al ver que el sol estaba a punto de salir en el cielo, Lubia aceleró el paso, sus hermanos pequeños le dieron la información de que había un vuelo a Tokio alrededor de las 8, por lo que no podía llegar tarde de todos modos. La niña se embarcó de nuevo en un viaje. Después de escuchar la llamada de su maestra, Tosakaki de la ciudad de Fuyuki marcó directamente el teléfono móvil de la maga de la familia Marge Remis. Bacete Fraga Macramis nació en una antigua familia de magia en Irlanda, pero por muchas razones, se unió a las filas del albacea designado del sello a la edad de 15 años y debido a su excesiva excelencia, fue aceptado por la asociación mágica. Afuera. Hay que decir que un niño que salió del armario a los 15 años y que hizo de la matanza su negocio principal había que calificarlo de poderoso. Con el noble Fantasmos de Baclid Sword como su carta de triunfo, Bacete es excepcionalmente poderosa. Utiliza hábilmente Rune Runes y poderoso Taijutsu, y ahora es lo suficientemente fuerte como para luchar contra Tosakaki de frente. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 52 Autor. Runon, Pluma Flotante Weyfink Aunque realmente pelea, definitivamente no podrá pelear. Debido a que solo tiene 16 años, acaba de transformarse de una deliciosa loli en una chica atractiva, y su fuerza también aumenta con la era. A diferencia del libro original, aunque Bacete fue hostil con los magos desde el principio, pero después de encontrarse con Tosakaki, se unió resueltamente a la facción Enola y a la que pertenecía Tosakaki. Especialmente en la persecución del homúnculo que escapó de la casa de Inzbern, la ayuda de Tosakaki en un momento crítico le permitió escapar, es otro afecto. Quizás también estuvo el incentivo de Tosakaki. Al final, Bacete aún no escapó de las garras de Tosakaki. A la edad de 15 años, Tosakaki lo aboceteó como una escoria. Sin mencionar la trágica experiencia de esta chica callejera, Tosakaki llamó al teléfono enojada. Por otro lado, en el hotel en Tokio, una chica llamada Bacete se levantó y fue estricta consigo misma por un momento. Kong con la ayuda de la magia, recuperó la conciencia y luego encendió el teléfono a su lado. ¿Moises Moises? Preguntó la chica apuesto, pero la voz que había estado esperando vino del lado opuesto. Bacete, mucho tiempo sin verte. La voz que venía de allí era Kitosaka. Debes saber que el último contacto entre los dos fue hace un mes. Bacete estaba deseando conocer a Kitosaka, por supuesto. Tal vez Tosakaki también lo esté. Esperando las piernas perfectamente proporcionadas de Bacete. Señor K, mucho tiempo sin verte, dijo Bacete emocionada, y luego hubo una sesión larga y fría. Tosakaki no sabía hablar, y era realmente difícil pedirle a una chica que lo amaba que lo ayudara a encontrar a su prometida. Pero solo confiando en el equipo del líder mago más fuerte en la torre del reloj, una vez que conozcas a Lubia, Lubia, que tiene docenas de vestidos mágicos y cientos de gemas, te hará comprender lo terrible que es un mago de la torreta. Si el pobre equipo se encuentra con Lubia que está completamente armada, no es necesariamente quien limpiará a quien. Después de todo, Lubia tiene varias cosas buenas que son suficientes para amenazar al mago de colores. Por lo tanto, el maestro todavía tiene a pasar por el flujo de oro de criptón. Los ricos se llaman Falle, y los que no tienen dinero se llaman Fasun. Bueno, Lubia de la familia Edfield fue a Tokio sin autorización. Espero que puedas detener a Lubia en Tokio el próximo 5-1. Recuerda no dejarla venir a la ciudad de Fuyuki. Al final, pensó Tosakaki para sí mismo. Después de ir de nuevo, cómo limpiar a Lubia, todavía bajó la cara y lo dijo. Después de todo, todavía es importante encontrar a alguien. Una vez que Lubia vaya a la ciudad de Fuyuki, Tosakaki estará en un gran problema. Bueno, definitivamente lo terminaré. Al escuchar la voz enérgica al otro lado del teléfono, Tosakaki no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. El teléfono colgó, los ojos de Bacete se atenuaron ligeramente y luego recuperó su fuerza. Se acostó en el Chuan por un rato, luego se vistió, salió del hotel y se apresuró hacia el aeropuerto de Tokio. Nadie sabía que su almohada estaba mojada por las lágrimas. Pede. Después de la sexta actualización, gracias por suscribir tal nuevo libro de colección. Pide flores. Pide una recompensa. Recompensa de 2000 puntos VIP más un capítulo más. Capítulo 48. La magia de la gema de Lubia, por favor dame una recompensa. ¿Por qué haces esto? ¿Cómo es esto bueno para ti? Una anciana con una túnica roja bebió suavemente el té negro en el juego de té, luego miró directamente al contrario, sentado en la silla de enfrente había una figura delgada, un anciano que ya estaba delgado y marchito. ¿Por qué? ¿No lo entiendes? ¿No es tu alumno? No me digas que han estado juntos durante tantos años que ni siquiera puedes ver su verdadera naturaleza. El anciano con forma de esqueleto abrió su boca, su voz ronca la voz, como si cada palabra estuviera consumiendo lo último de su vida. Pero si haces esto, ¿no tienes miedo de que Lupia muera allí? Ella es la única esperanza para la familia Exhield. La anciana de la túnica roja probó el té negro con una mirada satisfecha en su rostro, como si la taza de té negro de preparación rápida fuera algo de alta gama. No importa, ni siquiera puedo sobrevivir en una situación tan relajada. Es mejor que Exhield lo corte. Es aún más vergonzoso que la provincia esté ocupada y dividida. Cada vez más pequeño. Pero no esperó a que la mujer de la túnica roja de enfrente respondiera, y continuó hablando para sí misma. No hay vínculo entre ellos, así que no le confiaré la familia Exhield a Lupia. Abrió los ojos cerrados, sus ojos no querían la turbiedad del anciano, sino el color de las gemas más avanzadas. Ese hombre es como un lobo solitario. Si la situación es lo suficientemente grave, puede abandonar a Lupia sin dudarlo. No importa cuán lascivo sea en la superficie, no puede ocultar su débil personalidad. Pueden atraerlo son probablemente sólo el poder absoluto y el poder. Entonces, para llevarlo completamente al carro llamado Edelfeld, deben estar unidos. Cuanto más pague Lupia, menos la abandonará fácilmente. No lo apoyo más, Lupia aún es joven, y Lupia debe encontrar suficiente apoyo antes de que yo muera, incluso si no importa cuán malicioso sea ese tipo, sólo puede ser él. Sólo un genio como este en este mundo podría salvar a la familia Exhield, ¿no es por eso que me lo recomendó? Enolai. Sí, esto es exactamente lo que eligió, gobernador Edfield. La mujer de la túnica roja, no, Enolai, el señor de la división de creación, bebió. El té negro de un trago, luego se puso de pie y miró hacia la puerta. Caminando afuera y pasando la puerta, se detuvo un poco y suspiró. Adiós. No, debería ser un adiós, viejo amigo. Mientras se iba, el anciano en la silla también se convirtió en polvo de cristal en el cielo y desapareció por completo con el viento que soplaba desde la estrecha ventana. En el aeropuerto de Tokio, Lubia salió corriendo del aeropuerto tan pronto como bajó del avión, sabía que alguien la iba a interceptar. Efectivamente, el vestíbulo del aeropuerto estaba lleno de barreras de expulsión. El aeropuerto originalmente lleno de gente ahora estaba vacío. Sólo había once hombres fuertes con diversas ropas que custodiaban la puerta del aeropuerto. Deténgase aquí, señorita Lubia, Lore Nola y me dijo que esperara y la llevara de regreso. El hombre fuerte de negro mostró una cálida sonrisa, pero no sabía que su rostro lleno de carne hacía que la gente se estremeciera. ¿Equipo de ejecutores designados por los sellos? Preguntó Lubia, inclinando la cabeza, con una pura sonrisa en su rostro. Pero cualquiera que realmente entienda su naturaleza sabe que debe estar enojada. Sí, soy el ejecutor designado del sello de la torre del reloj. Esta vez vamos al lejano oriente para realizar una misión. No tenemos intención de convertirnos en enemigos tuyos. Vuelve con nosotros obedientemente. El rostro del hombre fuerte no cambió, pero estaba extremadamente ansioso. Si esta tía pequeña no está de acuerdo, será malo. Una vez que lo haga, definitivamente ofenderá a la prometida de este Densife y en el futuro. En ese caso, y mucho menos una carrera, tengo miedo de perder mi vida. Pero si no te atreves a completar la tarea, me temo que no tendrás que esperar hasta entonces, y el furioso señor te hará pedazos. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 53 Autor. Rulon. Pluma flotante Weyfink. Por lo tanto, es desafortunado que un personal de bajo nivel se encuentre con algo así. Está bien, puedo ir contigo. Lupia mostró una expresión perdida, pero ya tenía un puñado de pequeños cristales blancos en sus manos. Gracias por su comprensión, señorita Lupia. Como era de esperar, el hombre fue engañado por la apariencia joven de Lupia y su excelente disfraz. Sin embargo, en el momento en que respiró aliviado, Lupia arrojó un puñado de cristales blancos. El Gampucatpe dispara, lluvia torrencial de luz. Con la activación del poder mágico, docenas de cristales blancos se convirtieron en flechas de luz, perforando instantáneamente a los magos presentes, e incluso el piso y el vidrio se rompieron. Lupia mostró misericordia. Para no dificultar las cosas a Atosaka, las flechas de luz eligieron lugares no letales, y estas flechas de luz habrían explotado violentamente cuando golpearon, pero también fueron canceladas por Lupia. Con esta característica, mantiene vivos a estos magos. Ahora en el campo, el líder mago que está en el trono, el hombre fuerte tiene una expresión increíble en su rostro, y un equipo de magos de élite es destruido de esta manera, lo que lo aterroriza mucho. Saber que la magia de las gemas es una magia muy poderosa, ya sea ocultación o habilidad instantánea, es muy aterrador. En particular, lo que es más aterrador que enfrentarse a un mago de gemas es enfrentarse a un mago de gemas respaldado por innumerables dinero. Sin embargo, el hombre fuerte también volvió a sus sentidos en el momento siguiente. Después de todo, él era el ejecutor designado del sello. No es extraño para este tipo de escena. Con su rugido, se activó su vestido auxiliar hecho a medida 097 Dios celestial descendió a la tierra en el jardín de la creación. Debes saber que este dios descendió a la tierra es sólo una décima parte de la versión completa en poder de Tosakaki, pero no debe subestimarse. Justo ahora, el dios que estaba en espera bajó a la tierra y lo salvó, para que no fuera penetrado por la flecha de luz. Especialización en defensa. Es realmente problemático, Lubia hizo un puchero y sacó un rubi con un brillo rojo fuego de su bolso, lo activó con poder mágico y se lo arrojó al hombre fuerte que corría. Luego se arrastró en el lugar y al mismo tiempo abrió las barreras de todos los vestidos protectores de su cuerpo. El hombre fuerte abrió la gema arrojada y quiso volarla con un puñetazo. Sin embargo, ¡Bum! Con un fuerte ruido, sólo quedó una figura humana carbonizada, y varios magos heridos también se vieron afectados por la explosión, y parecía que ninguno de ellos seguía con vida. A medida que el polvo se disitó, el suelo se rasgó, los cristales se hicieron añicos y el aeropuerto de Tokio bellamente decorado se convirtió en ruinas. Es realmente problemático, le dije que el poder de este cristal de aliento de dragón es demasiado grande. Lubia sacudió el polvo de su cuerpo y corrió hacia la puerta del aeropuerto. Sabía que Tosakaki definitivamente no dejaría que estos desechos la esperaran. Pero quien le impida conocer a su amante morirá. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos VIP serán recompensados. Y se agregará un capítulo. Capítulo 49 Lolita y la niña, por favor dame una recompensa. ¿Esto es Japón? Lubia miró las señales que no podía entender y escuchó las palabras que no podía entender, con una expresión feliz en su rostro. Finalmente llegó al país de Tosakaki. Sin embargo, ¿qué pasa si no hablo japonés? Lubia se marchitó de inmediato, aunque quería aprender japonés para atender a Tosakaki, se rindió después de descubrir que Tosakaki no tenía sentido de pertenencia a Japón. Cuando estaba pensando en ello, las personas en el camino de repente parecieron desaparecer. Lubia sonrió con amargura, pero sus ojos estaban llenos de intención de lucha. Está finalmente aquí. Una valiente maga se paró en el otro extremo de la calle y caminó hacia ella lentamente. ¿Es el encantamiento de las runas? Lubia sintió que toda la calle estaba envuelta por un encantamiento invisible, y era obvio que la otra parte había estado esperando durante mucho tiempo. La maga tiene el pelo corto de color púrpura y no es demasiado alta, pero hace que la gente se sienta llena de poder explosivo. Había un rastro de ira en su rostro ligeramente inmaduro. Bacete, que solo tenía 16 años, estaba enojada por el comportamiento de Lubia, señorita como tú, solo escóndete en el tocador, ¿por qué quieres interferir en la batalla del señor Ki? Ella estaba enojada porque 067 Lubia causó problemas a Tosakaki. ¿Ah? ¿Qué sabes, esta es mi preocupación por él? Pobres pechos como ustedes no deben saber lo que es el amor. ¡Qué lamentable! La lengua venenosa de Lubia se defendió, pero por sus ojos brillantes, solo quería hacer Bacete completamente enojada para poder derrotarla más fácilmente. Te recuerdo, se llama a Bacete, una ejecutora de sangre fría y despiadada. Parecía ser un colega de Tosakaki en ese entonces, ¿verdad? Parece que fue algo que abandonó y no quería. Lubia se acercó y asintió con los labios, seguía provocando, tratando de enfadar a Bacete por completo. Sin embargo, Bacete, por otro lado, es digna de ser la élite de la asociación mágica y se recuperó rápidamente después de la ira inicial. Pero a juzgar por el labio que le mordió ligeramente, no sería tan tranquilo después de pensarlo. Solo quería llevarte de regreso, pero debería darte una lección en nombre del señor Ki. No se enojará si viene, dijo Bacete lentamente, y la bola de piedra redonda detrás de ella también giraba rápidamente. Solo soy una pobre niña, no sé quién le enseñó a quién. Lubia sacó dos gemas y las sostuvo con fuerza. Al ver que no podía enojar por completo a la otra parte, dejó de intentarlo. Sin embargo, como niña, Lubia es mucho mejor que Bacete, que se ha convertido en una niña. Al ver esto, Bacete no dijo mucho y corrió directamente hacia Lubia. El cuerpo reforzado era como una flecha de la cuerda, corriendo directamente hacia Lubia. Parecía que estaba realmente enojada. Pero Lubia no tenía miedo en absoluto, eligió una gema blanca lechosa y la aplastó sin piedad. Al momento siguiente, un círculo mágico extremadamente grande floreció frente a ella, e innumerables bolas de luz blanca quedaron suspendidas frente al círculo mágico, era una bala mágica con un poder enorme. Omnilus. Infinite Conquest Capítulo 54 Autor. Runon. Pluma flotante Weyfink Ljus liberación, lluvia torrencial de luz. Con la orden de Lubia, la lluvia torrencial de luz instantáneamente se precipitó hacia Bacete que se precipitaba hacia ella. Al momento siguiente, Bacete fue enterrada en una tormenta de balas mágicas, llena de la explosión de balas mágicas. Lupia no mostró piedad en absoluto. Se puede decir que esta gema es su reliquia familiar. Contiene una gran magia de los cuatro proyectos. Incluso con los recursos financieros de Tosakaki, solo obtuvo dos piezas de este nivel. Sin embargo, cuando el brillo se disitó, una figura corrió hacia Lubia, quien salió corriendo de la lluvia torrencial de luz, su traje estaba hecho jirones y apenas podía cubrir su cuerpo. Esto es. Lupia miró fijamente a Bacete, quien continuó corriendo, sus ojos se abrieron. El cuerpo de Bacete estaba lleno de marcas mágicas de color rojo brillante, aunque era muy similar a los dioses que descendían a la tierra, pero cada rastro en su cuerpo la magia y las líneas están llenas de sangre. Obviamente, este vestido es muy similar a los dioses descendiendo a la tierra, pero es mucho más radical, destruyendo el cuerpo del usuario todo el tiempo. Sin embargo, es precisamente un método tan extremo que es posible defenderse contra la gran magia de los cuatro proyectos, BBFD, es raro ver milagros y lesos bajo este nivel de gran magia. Bacete le dio un pulmetazo a Lupia, pero fue compensado por una gema que Lupia derramó, pero el escudo de cristal verde generado por la gema también fue destruido. Este vestido auxiliar también está hecho por Tosakaki, pero de hecho es el primer trabajo. Para mejorar en gran medida la salida, ignora por completo el cuerpo del usuario. Bacete atacó a Lupia con fiereza. Dijo en general lentamente, estaba esperando el agotamiento de las gemas de Lupia. Sin embargo, incluso si causa daño al cuerpo del portador, ya me ha hecho sobrevivir a la situación de muerte mortal varias veces. La ofensiva de Bacete continuó, destruyendo capa por capa el escudo. Es por eso que lo espero con ansias, el que una vez me salvó, el que me ayudó cuando todos me rechazaron, y el incomparablemente poderoso. La fuerza aumentó gradualmente, Lupia parece que es imposible de defender. Sin embargo, tú, que nunca has experimentado nada, le has robado su posición de prometida. Por eso te odio, la dama mayor correcta, un tipo como tú que acepta su favor y no sabe cómo apreciarlo. Quiero matarte. La última gema se hizo añicos, y el siguiente golpe estaba a punto de funcionar. Sin embargo, no, no te preocupes, no te mataré, no quiero ponerlo triste. El siguiente golpe fue dado en el cuerpo de Lupia, y la niña vomitó sangre y salió volando. No, no debería ser tan ligero. Balcete reaccionó de repente y golpear al oponente no se sintió bien. La chica que cayó al suelo al momento siguiente se convirtió en un fantasma y desapareció por completo. De verdad, incluso si digo eso, no admitiré la derrota. Al escuchar los gritos desde atrás, Balcete fue derribado por una gran fuerza antes de que pudiera darse la vuelta. Sin embargo, con la protección del patrón mágico, salió ilesa. Justo cuando Balcete se levantó para seguir luchando, la barrera se rompió desde el exterior. Docenas de magos los rodearon a los dos, y sus cuerpos estaban cubiertos con túnicas oscuras, sin siquiera mostrar sus rostros. ¿Quién eres? Preguntaron Balcete y Lupia al mismo tiempo, pero la otra parte no se inmutó. Dos señoritas, ¿por qué no vienen con nosotros? El jefe del clan realmente quiere conocerlas a ustedes dos, dijo el líder lentamente, y luego reveló su rostro debajo de la túnica negra. Ese fue uno de los El Meloans originales. Si Balcete recuerda correctamente, la otra parte alcanzó el rango de designación de posición de color el año pasado. Entonces, lo siento, dos señoritas hizo un gesto, y las docenas de magos presentes apuntaron sus trucos de magia a las dos. Al momento siguiente, se lanzará el brillo. Pede, como crees que el progreso es lento, aceleraré el progreso. Nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Cada dos mil puntos VIP serán recompensados. Con una actualización más. Capítulo 50 Equipo de servicio de campo de la torre del reloj, suscríbete. Hazlo. Decenas de trucos de magia de varios colores dirigidos hacia Lubia y Bacete. Al ver esto, Lubia arrojó una gema al suelo. La amatista que reflejaba el espléndido brillo se hizo a Nikos en respuesta, y al momento siguiente se levantó un gran encantamiento, bloqueando fácilmente la magia entrante. Ya sea que estas magias sean bolas de fuego o cuchillas de viento, flechas de luz o hielo, incluso el encantamiento generado por la amatista no puede dejar rastro. Este es el efecto de la magia de las cuatro obras, pero también es la última gema que lleva Lubia con la magia de las cuatro obras. Al momento siguiente, las tres personas del grupo enemigo, incluido el líder, extendieron sus manos y señalaron directamente a la barrera. Una gran cantidad de poder mágico comenzó a acumularse, y los tres comenzaron a lanzar hechizos juntos. Los hechizos fueron refutados y perfeccionados de magia superior. ¿Cómo es eso posible? Balcete no pudo evitar exclamar cuando sintió el poder del demonio Zero Ninetree temblando en el aire. Las tres personas frente a ellos son todas posiciones de color junto a la corona. Parece que la familia original El Melio ya ha agotado sus fuerzas. Se estima que es para evitar que las personas sean descubiertas. Pero las tres posiciones de color son una fuerza inquebrantable para Balcete. Y estos magos han rodeado este lugar, y de todos modos es difícil romper su bloqueo. Los tres pertenecían a la antigua familia El Melio y su cooperación a lo largo de los años les permitió tener un entendimiento tácito completo. La magia de las cuatro ingenierías, que originalmente requería diez minutos de canto, se lanzó con éxito en cinco minutos. El círculo mágico entre los tres lanzó cientos de flechas de agua, aplastando el encantamiento de Amatista. La familia El Melio y original realizó una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento de los fluidos, y casi todas las flechas de agua romperían parte de la barrera de cristal. Sin embargo, había una sonrisa peligrosa en el rostro de Lubia, sostenía dos rubies rojos en sus manos y los lanzaba. Con el colapso de la barrera de cristal, el mago de la antigua familia El Melio hibió las gemas voladoras y sintieron la crisis. Más de veinte creaciones de alquimia cristales de aliento de dragón volaron hacia los magos presentes. Siguiente momento. Hubo una serie de explosiones, las calles se destrozaron, los edificios se derrumbaron, las carreteras de asfalto se destrozaron y las llamas mágicas lo envolvieron todo. Por supuesto, Lubia y Bacete también están incluidas. Omnibus. Infinite Conquest Capítulo 55 Autor. Runon. Pluma flotante Weyfink Corran por separado. Lubia, quien abrió la barrera en su cuerpo, salió ilesa de la explosión y con la protección del patrón mágico, Bacete no sufrió demasiado daño. Los dos corrieron hacia los dos extremos de la calle mientras el mago presente no había reaccionado. Por otro lado, la ciudad de Fuyuki. Kitosaka se quedó despierto toda la noche y ha estado en contacto con varias figuras del Círculo Mágico Británico para garantizar la seguridad de Lubia. Después de pensarlo detenidamente, todavía estaba preocupado de que Bacete actuara sola, por lo que marcó el número de sus subordinados. Hola. ¿Quién? Una voz áspera salió del teléfono, acompañada de la risa de una mujer. En este sentido, Tosaka Ki dijo que no importa, siempre que la tarea se pueda completar, no tiene objeciones al consumo de sus hombres en lugares personalizados. El reino de la tribulación del león es mi Yuan Ban Ki, y hay algo más que necesita tu fuerza, dijo Yuan Ban Ki con voz profunda, creía que la tribulación del león Hielino estaría a la altura de sus expectativas. Mi prometida Lubia, fue a Japón sin autorización para encontrarme, y tú eres el responsable de interceptarla en Tokio. Recuerda tener cuidado, tiene muchos vestidos mágicos en su cuerpo. Tosaka Ki no quería, les resulta difícil, los subordinados murieron en vano a manos de sus propias hermanas. Sí, usaremos nuestras vidas para proteger la seguridad de la señorita Lubia. Shishigiehi respondió con decisión. Al escuchar eso, Tosaka Ki colgó el teléfono y luego les tocó a ellos ver si podían hacerlo. El empleador tiene una misión, vamos, Leon Hielino apartó a la geisa de su cuerpo, se puso la chaqueta de cuero y ni siquiera miró a sus compañeros de equipo que todavía estaban borrachos. Sabía que sus hermanos no lo defraudarían. De verdad, ¿qué va a hacer el empleador? Se quejaron varios de los sabuesos de guerra originales presentes y se levantaron del sofá. Si no quieres venir, creo que habrá muchas personas que te robarán tu trabajo. El Leon Robert Harry World abrió de una patada la puerta de la tienda personalizada sin mirar atrás. Nadie habría adivinado que el tenis cinturón que llevaba contenía un arma lo suficientemente grande como para caber bala 750 Nitro Express, esta escopeta con el patrón mágico finamente grabado en el arma es suficiente para volar vehículos blindados e incluso los tanques pueden volcarse de un solo golpe. solo el atraco del león en posición de sacrificio usando esta terrorífica arma es suficiente para matar de un solo golpe a la corona indefensa. Esta pistola fue originalmente hecha para enfrentar situaciones extremas pero obviamente el atraco del león la tomó como arma. Medios convencionales de ataque. Un grupo de personas construyó un vehículo todoterreno alquilado y corrió hacia el aeropuerto. Ahora, la situación de Lubia es bastante mala. Nadie habría pensado que los tres magos en el nivel de color querían perseguirla. La capacidad de resistir tres posiciones de color. La décima vez que trató de lanzar una flecha de luz contenida en un cristal blanco detrás de ella como método de ataque fue cortada por una hoja de viento y el círculo mágico en su ropa le permitió contrarrestar fácilmente este ataque tentativo. Pero ella también cayó al suelo. Mirando a los tres magos que se acercaban poco a poco apretó un citrino en sus brazos. Este cristal contiene el golpe final mágico de los tres proyectos en teoría mientras esta gema esté activada quemará la vida del usuario logrando así un gran daño. Si se quema todo el poder mágico de una corona me temo que puede destruir un bloque a la vez. Pero solo la propia Lubia puede convertir fácilmente a los tres magos frente a ella en coca. Sin embargo el precio fue la vida de Lubia. Naturalmente una gema tan extrema no se la dio Tosakaki sino su abuela la gobernadora de Exiel antes de su partida. Si te traiciona usa esto para terminar con todo. Las palabras de la abuela todavía estaban en sus oídos pero ¿cómo podría hacerle algo? El rostro de Lubia mostró una sonrisa libre y fácil de 5, 4. Ahora su abuela probablemente esté muerta. Ella es la única que queda en la familia de Exiel y el resto son solo gusanos de la familia. Ja 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 mientras la traigamos de vuelta esta vez ese tipo Tosakaki ya no será un obstáculo para la familia por lo que el dueño de la familia nos recompensará bien. Aunque esta acción es un poco más sacrificada no lo hace. ¡Qué pérdida! El protagonista se echó a reír como si hubiera visto el momento en que fue recompensado por la familia. Justo cuando Lubia estaba a punto de liberar la magia de la gema un fuerte ruido vino desde atrás y el mago de la posición de color líder también fue hecho pedazos en un instante. El robo del león vino desde el otro extremo del callejón con una escopeta que echaba uno azul. Equipo de servicio de campo de la torre del reloj a sus órdenes señorita Lubia un nuevo libro para la colección. Pide flores. Pide una recompensa. Por cada dos mil puntos recompensados se agredará un nuevo capítulo. Capítulo 51 uno no juegues si no eres feliz suscríbete. Van desmadream. Agua que fluye aplástalo. Con el disparo de uno de los dos magos de nivel de color el agua rodó desde el suelo y luego se dirigió hacia el robo de leones los límites desaparecen. Sin embargo en vano el robo del león levantó rápidamente el cañón y lanzó una bala mágica mortal del cañón de la escopeta. La enorme bala mágica de calibre 750 se activó desde el percutor y pasó a través del cañón especialmente alargado con el poder de la pólvora y las runas grabadas en el cañón se encendieron una por una. Eso es perforación eso es prisa eso es romper armadura eso es explosión ese es el milagro de la alquimia. Los poderes portados por docenas de hechizos están unidos a cabezas explosivas hechas de aleación de Oenheim. En el momento en que se lanzó la bala la runa de la bala finalmente se activó y la velocidad de la bala alcanzó los 5 kilómetros por segundo en un instante con una trayectoria roja hacia el monstruo hecho de agua escondido detrás de él ve al momento siguiente el flujo de agua se derrumbó y uno de los magos designados por la posición del color se cortó instantáneamente en pedazos maldita sea al ver que su amigo fue asesinado fácilmente por el mago que dejó el robo del león la última persona que quedaba también se estremeció malditos bastardos no tenéis la dignidad de ser un mago manga conquista infinita capítulo 56 autor runon pluma flotante weyfink como noble no quería morir en un lugar tan infame y de una manera tan infame por lo que planeó retirarse primero sin embargo ya era demasiado tarde al momento siguiente su corazón fue instantáneamente destrozado por una bala de francotirador de 20 milímetros disparada desde arriba en el lado opuesto se derrumbó en un instante e incluso un obstáculo momentáneo no pudo ser alcanzado al ver que la otra parte estaba muerta en el suelo león giehiel y retrajo su escopeta en el cinturón de tenis y sacudió la cabeza cuando vio al mago que había muerto miserablemente en el suelo la diferencia es demasiado grande estos tipos con poca experiencia de combate real y métodos de combate rígidos aunque no hay problema en lidiar con la batalla entre magos pero aún es inmaduro cuando se trata de la guerra se puso la bolsa de tenis en la espalda se dio la vuelta y dijo con fuerza el atuendo mágico también es parte de la batalla no lo juegues si estás molesto sin embargo al momento siguiente entendió que había un precio por pretender ser una fuerza sus compañeros que estaban protegiendo a lubia todo el tiempo se dueñó en el suelo revelando que vía desapareció hace mucho tiempo tribulación del león giehiel y pisoteó al subordinado a quien él le encomendó proteger a lubia y con un gemido ahogado el pobre muchacho se despertó lentamente es el amanecer jefe mirando a sus adormecidos subordinados el reino de la tribulación del león se contrajo por el rabillo del ojo y luego mil palabras convergieron en una oración joder lubia también detuvo un auto y se embarcó en un viaje a la ciudad de fuyuki es mediodía ahora tosakaki miró el sol sobre su cabeza preocupado por la seguridad de lubia y no sabía que le había pasado a ese maldito niño oso muerto simplemente no mueras en el lejano oriente en este momento sonó el teléfono celular de tosakaki y tosakaki abrió el teléfono con el corazón apesadumbrado lo siento mi señor la señorita lubia se escapó pero matamos a algunas personas que intentaron secuestrar a la señorita lubia deberían ser los magos de colores de la facción original del medio de la torre del reloj hay tres personas en total shishijieji dijo en tono de disculpa a tosakaki que estaba esperando el rugido de tosakaki sin embargo tosakaki se calmó un poco y luego habló lentamente bueno ya veo no quieres hablar de esto estarás en espera en tokio por el momento dijo tosakaki solemnemente y luego colgó el teléfono solo sin esperar una respuesta del robo de león luego al momento siguiente el teléfono volvió a sonar esta vez fue la llamada de bacete y fueron las mismas palabras que el robo del león lo que hizo que tosakaki no pudiera evitar sentirse un poco molesto sin embargo podía escuchar la profunda debilidad en la voz enérgica de bacete y ki tosaka quien dibujó el vestido auxiliar en el cuerpo de bacete naturalmente sabía lo que eso significaba hiciste un buen trabajo descansa bien dejaré que el reino de la tribulación del león se vaya de buscarte en un rato aseguró tosakaki a yami pidiéndole a la chica que no le importara en y colgar el teléfono con el dos de ellos en este momento en un callejón de tokio hay cadáveres tirados por todos lados son los magos quienes persiguen a bacete bacete se sentó débilmente contra la pared escuchando el consuelo de tosakaki mostrando una sonrisa como la de un niño no originalmente era una niña de 16 años pero su poderosa fuerza hizo que otros ignoraran su edad el teléfono se deslizó de su palma su ropa estaba destrozada y tenía docenas de heridas de todo tipo luciendo extremadamente miserable no puedo morir aquí bacete lentamente buscó a tientas la pared y trepó saliendo del callejón mi vida fue salvada por él si se rindiera así estaría triste con esta creencia salió del callejón un rayo de sol golpeó su cuerpo cubierto de sangre como el amanecer el estado de kenneth es muy malo bastante malo muy malo fue expulsado por origen y el circuito mágico de su cuerpo se ha roto me temo que tiene que despedirse de la magia esta vez estaba tirado en el suelo del edificio abandonado mientras scar se sentaba a su lado como si nada hubiera pasado ¿por qué es esto? murmuró para sí mismo pero nadie le respondió ¿por qué está pasando esto? porque perdería ante semejante escoria su voz gradualmente se hizo más fuerte hasta que finalmente Ska no pudo soportarlo más porque no se trataron como enemigos desde el principio maestro miró a su maestro y frunció los labios ella es una guerrera pura pero es extremadamente desvergonzada para ser un tipo así dado que él no toma el otro lado en sus ojos es natural ser derrotado por el otro lado como soldado nunca debes cometer un error tan simple una mera escoria una mera maldad maldita sea maldita sea maldita sea al escuchar el grosero abuso de Kenneth Ska expresó su simpatía y luego lo golpeó y se fue en este momento una voz sonó desde el cuerpo de Kenneth profesor Kenneth no sé si la cabeza de Emilia Kiritsugu está en sus manos ese era el amuleto en el cuerpo de Kenneth al escuchar esta voz Kenneth no pudo evitar maldecir no solo no fue así sino que estaba gravemente herido así que ahora estás satisfecho ah entonces todavía quieres cambiar por sola ¿qué dijiste? Kenneth dijo en voz alta su corazón estaba lleno de emoción si quieres cambiar por sola esta noche solo espérame en el primer piso del sitio de construcción abandonado manga conquista infinita capítulo 57 autor Rulon pluma flotante Wafink la voz dijo lentamente llena de tentación ya que no tienes la cabeza de Emilia Kiritsugu reemplázala con tu sirviente Skal creo que estarás de acuerdo pd el ritmo se está acelerando nuevo libro para la colección pide flores pide una recompensa se agredará un nuevo capítulo cada 2000 puntos VIP capítulo 52 Skal está en la mano suscríbete la brillante la brillante luz de la luna brilló en el sitio de construcción abandonado proyectando un color brumoso sobre él y Kenneth condujo la silla de ruedas al centro del sitio de construcción y no vio a nadie corten han jugado golpeó el reposabrazos de la silla de ruedas y la silla de ruedas hizo un sonido abrumador ahora que Kenneth que lo ha perdido casi todo lo único que piensa es en reemplazar a Sora sin embargo es obvio que la otra parte ni siquiera está dispuesta a cumplir su pequeño deseo si el maldito tipo no fuera por esa mierda Kenneth maldijo para sus adentros sin embargo al momento siguiente un estallido de brillo brilló desde la sombra del edificio al ver esto Ska sostuvo la lanza sobre su pecho protegiendo la seguridad de Kenneth aunque odiaba mucho a este maestro su dignidad como héroe le impidió abandonar a su maestro no importa cuan baja sea su afinidad con él él sigue siendo su maestro si muere frente a sus ojos donde debería poner su rostro como la reina del reino de las sombras por lo tanto pase lo que pase debes proteger a tu maestro sin falta con tal creencia Ska apretó la lanza mágica y miró fijamente el rincón radiante en este momento los tres salieron del vacío parece que esta magia espacial de corta distancia tuvo éxito esto ya está cerca del nivel de magia mágica incluso si abarca una distancia de varios kilómetros consume una gran cantidad de poder mágico Tosakaki está vestido con una gabardina larga oscura 10 dedos están ocupados por anillos de varios colores los 10 anillos representan la magia de los proyectos de 10 segundos en un lado de la muñeca está la manada de lobos de Fenrir hecha de esmeralda y el otro en un lado hay un brazalete espacial con incrustaciones de twisted nodes ya sea ya sea el cortavientos los pantalones o incluso el colgante en el cuello todos emanan una fuerte luz mágica y son sin duda la mejor alquimia del mundo puede ser exagerado decir que la mitad de las mejores obras maestras de la alquimia en el mundo están equipados con el cuerpo de un Tosakaki nuevamente ahora que el equipo de Tosakaki se combina con el poder mágico y el físico que obtuvo después de que se transformó en un apóstol muerto incluso algunos espíritus heroicos débiles no son oponentes por supuesto esto también muestra que ha sido golpeado una vez en su corazón y ha aprendido una lección y no se atreve a ser imprudente afortunadamente Kenneth ha perdido su circuito mágico de lo contrario será cegado por el equipo de Tosakaki en este momento Tosakaki no estaba luchando solo a Sanal Volkia estaba con él le hizo todo lo posible para ejercer el profundo significado del flujo de oro de Krypton la gloria del maestro se refleja en este momento Tosakaki logró que todos los presentes entendieran lo que significa alquimista es la profesión de los ricos sin embargo las dos personas detrás de él parecían mucho más pequeñas Tamamo Mal que vestía un kimono la banda no parecía estar peleando en absoluto fueron sus dos hombres quienes sujetaron el kimono original del niño hasta el punto de colapsar Tosakaki no admitiría que este era el atuendo con el que planearon tener sexo ayer por la noche pero durante el día extrañé a Lubia así que no tuve tiempo de cambiarlo Sora vestía una blusa blanca y se veía extremadamente baja al lado de ellos pero sus ojos siempre se detuvieron en Kenneth se desconoce si es un ridículo amablemente lamentable o malicioso Sora Sora ¿estás bien? Kenneth ignoró por completo a las otras personas presentes y estaba a punto de conducir la silla de ruedas hacia Sora Tosakaki miró la frente ligeramente arrugada de Sora y no pudo evitar sonreír en su corazón es realmente amor verdadero pero desafortunadamente son solo los propios sentimientos de Kenneth que pena Kenneth tú que ni siquiera ves la verdadera naturaleza de tu prometida no tienes derecho a estar en el mismo escenario que yo tú es imposible ¿cómo puedes seguir vivo? Kenneth de repente encontró a alguien presente que no debería existir su rostro estaba lleno de incredulidad y estaba asustado por Tosakaki que estaba parado frente a él con vida ¿esca no te atravesó el corazón? ¿por qué sigues vivo? Kenneth seguía preguntando incluso el Sora original que estaba pensando en eso día y noche no podía importarle esto todo gracias a ti Tosakaki fingió estar relajado y sonrió pero no hay algo más importante que por qué sigo vivo luego estiró su mano bajo la mirada vigilante de Ska y un trozo de pergamino emergió de su mano eso es un testimonio de autocompulsión los términos anteriores son muy simples Kenneth entregó Ska a Tosakaki y Tosakaki y su espíritu heroico y sus hombres lo dejaron salir de la ciudad de Fuyuki es simple y directo pero Kenneth no puede hacerlo de todos modos como algunos genios en la cima de la torre del reloj fracasó en el lejano oriente y perdió la capacidad de usar magia no está reconciliado pero no hay manera al final vertió lentamente su poder mágico restante en el contrato y Kenneth respiró aliviado cuando el contrato se quemó se salvó al menos una vida cuando el contrato entró en vigor Tosakaki puso su mano derecha frente a Kenneth indicándole que transfiriera el contrato perdí de nuevo eres mi viejo enemigo solo sigue adelante Kenneth lo pensó gradualmente y dijo con sinceridad cuando transfirió el contrato tal vez Tosakaki se convierta en un mago en el futuro o incluso en un mariscal de la magia y finalmente toque la raíz y aunque es un perdedor cantará junto con las hazañas de Tosakaki punto omnibus infinite conquest capítulo 58 autor runon pluma flotante waving Kenneth respiró aliviado como si soltara algo Tosakaki escuchó las sinceras palabras de Kenneth con una cálida sonrisa en su rostro y no pudo evitar reírse cuando vio los seis comandes restaurados en el dorso de su mano y el contrato con Ska su alteza perdone mi ofensa y luche conmigo en el futuro Tosakaki expresó amabilidad a Ska y Ska también lo miró con una expresión de interés sabía que este interesante joven estaba a punto de traerle cosas más interesantes con la sabiduría del diablo naturalmente sabía lo que estaba a punto de suceder cansada del aburrido drama de los mortales no pudo evitar esperar la tragedia por un tiempo tal vez todavía hay regodeo ella y su maestro están bastante en desacuerdo entonces el contrato está completo Sora puedes retirarlo Tosakaki vio que el contrato se había alcanzado por completo y le indicó a Sora que regresará a la espalda de Kenneth pero la neblina en sus ojos probablemente solo fue notada por escala genial Sora has vuelto volvamos juntos a la torre del reloj Kenneth estaba encantado y no vio los ojos llenos de neblina de Sora justo cuando Kenneth estaba a punto de sacar su silla de ruedas de este triste lugar exclamación de apertura interrogación de cierre exclamación de cierre una espada corta plateada atravesó el pecho de Kenneth pede quieres acelerar la trama y nuevos libros para coleccionar pide flores pide una recompensa por cada dos mil puntos recompensados se agregará un nuevo capítulo capítulo 53 debido a tu pene corto por favor da una recompensa ¿por qué? Kenneth miró la espada acilada que atravesaba su pecho giró la cabeza y le preguntó a Sora detrás de él el rostro de Sora estaba inexpresivo su camisa blanca estaba manchada de sangre para ella Kenneth fue quien destruyó su futuro y debido a la existencia de Kenneth no tuvo más remedio que aceptar este compromiso a ella le gustan los hombres jóvenes y guapos no este rígido cabeza de limón entonces lo que Kenneth obtuvo fue solo la próxima espada de Sora Sora sacó la espada y la apuñaló con fuerza de nuevo la sangre salpicó de nuevo y estaba empeñada en matar a Kenneth si Kenneth no muere hoy la torre del reloj la buscará e incluso su hermana Lord Sofía no podrá protegerla siguiendo esta espada Kenneth cayó de la silla de ruedas al suelo polvoriento la arrogancia y la arrogancia originales se habían desvanecido hacía mucho tiempo todo lo que quedaba era incredulidad y lleno de dudas es ridículo que no haya mostrado el más mínimo resentimiento hacia Sora hasta ahora lo que es más triste que enamorarse de alguien que no le gusta es que la otra parte es un mago según el método del mago incluso si Kenneth se casa con Sora si existe la posibilidad Sora lo matará que triste afortunadamente lo único que juego es un tiro y listo Tosakaki recordó que la maga que tuvo relaciones sexuales en la torre del reloj fue por su propia ayuda o para abrazar su muslo a excepción de Bacete me temo que no hay nada digno de su afecto pero Bacete necesita que la traten bien y también hay que cambiarle el vestido auxiliar de su cuerpo Tosakaki pensó mientras miraba a Kenneth que estaba luchando y sacudió la cabeza involuntariamente ¿por qué? Kenneth seguía preguntando ya sabes incluso cuando Kenneth estaba en una situación desesperada pensaba en Sora todo el tiempo incluso si perdiera la capacidad de liberar magia seguiría luchando por su vida a cambio de la otra parte lo que obtuvo sin embargo fue una traición despiadada la feroz puñalada por la espalda de Sora no solo le causó enormes lesiones físicas sino que también su amor por Sora se hizo ánicos obviamente mientras tú y yo regresemos a salvo a la torre del reloj yo que ya no puedo liberar magia ya no estoy calificado para casarme contigo ¿por qué quieres hacer esto? ni siquiera quieres dejarme una pizca de esperanza Kenneth también reaccionó ya no creía obstinadamente que Sora lo amaba murmuró para sí mismo el suelo polvoriento estaba manchado de rojo por su sangre y se veía extremadamente miserable en este momento este es el precio de ser traicionado este es el precio de al no poder ver la esencia de los demás Tosakaki recordará a Kenneth que estaba tirado en el suelo y no está dispuesto a ser traicionado de esta manera ¿por qué? Kenneth que yacía en el suelo luchó tratando de darse la vuelta e interrogar a Sora una sombra cubrió la luz de la luna Tosakaki se puso en cuclillas frente a Kenneth mirando a Kenneth que todavía estaba luchando con una expresión burlona en su rostro dijo ¿por qué? probablemente sea porque tu pene es pequeño Tosakaki miró a Kenneth con sarcasmo luego lo ignoró se levantó lentamente y planeó irse con Tamamomae y Scar mátame mátame el dolor causado por las dos puñaladas atormentaba a Kenneth Kenneth que sabía que no tenía salida estaba luchando en el suelo lo siento no puedo hacerlo dijo Tosakaki lentamente él y Kenneth firmaron el contrato el contrato sigue siendo válido y no quiere probar el efecto de la autocertificación forzada pero olvídalo Sora mátalo sin embargo al ver que Kenneth es un buen genio después de todo Tosakaki le indicó a Sora que terminara con él con el sonido de interrogación de cierre entrando en la carne Kenneth perdió completamente la voz el genio en la torre del reloj de la generación murió murió en el lejano oriente y no había rastro de culpa en los ojos de Sola tal vez en sus ojos solo aplastó un chinche que estaba tratando de hacerle daño es realmente lamentable Tosakaki una vez más suspiró ante la miseria de Kenneth y luego no miró la miserable condición de Kenneth y caminó directamente al área urbana de la ciudad de Fuyuki con los otros tres sabes el paradero de Lubia aún se desconoce ahora de verdad nunca he admitido que un desperdicio como tú es mi viejo enemigo Omnirus Infinite Conquest Capítulo 59 Autor Rulon Pluma flotante Weifink Al dejar el sitio de construcción abandonado Tosakaki no pudo evitar suspirar por otro lado Lubia finalmente hipnotizó a un conductor y la llevó a la ciudad de Fuyuki ¿es esta la ciudad de Fuyuki? Lubia miró la bulliciosa ciudad frente a ella y asintió involuntariamente ¿no es mala la arquitectura de esta ciudad? por supuesto no se puede comparar con Londres pero ahora lo más importante es tener una gran comida Lubia tenía hambre y encontró un restaurante al azar y estaba a punto de preparar una comida aunque no tiene yenes japoneses la magia puede resolver fácilmente este problema sin embargo Alaya que también es una niña no parece querer que termine su comida sin problemas señor Lubia un joven que parecía un pollo débil interrumpió el disfrute de Lubia de probar la comida con un espíritu heroico que parecía un pollo débil ¿todavía no estás en la torre del reloj? este tipo débil con forma de pollo era Weber que acababa de escapar en una bicicleta de 180 millas él y Mer y Jirling planeaban encontrar un lugar para comer informalmente pero no esperaban conocer a Lubia sabiendo que en la torre del reloj se puede decir que Lubia es como una estrella sosteniendo la luna ella tiene una familia fuerte un prometido fuerte y un gran talento para la magia se puede decir que la torre del reloj es como las estrellas que sostienen la luna especialmente bajo el cariño de Tosakaki aunque Lubia ha recibido muchos desafíos pero incluso si los magos que están abiertos no son sus enemigos y se puede decir que son los más fuertes entre los magos novatos en cuanto a la posición abierta y superiores no puede sostener su rostro o es demasiado viejo y está demasiado avergonzado para desafiarlo entonces se puede decir que Lubia y Weber están en dos extremos uno rico puede gastar libremente uno pobre a menudo tiene hambre uno fuerte aplasta todo y uno débil no tiene dignidad y bien ¿eres Weber de la familia Velvet? pensó Lubia por un momento y finalmente recordó el nombre Lord Lubia me recuerda es un verdadero honor Weber parecía encontrarse con un ídolo y la otra parte también dijo que estaba impresionado consigo mismo aunque Lupia notó esta basura mientras buscaba información sobre la guerra del santo Grial fue un gran estímulo para Weber que no tenía sentido de la existencia al ver esto Lubia pensó en otra idea y una sonrisa astuta apareció en su rostro Weber Werther me pregunto si puedes usarlo para mí pd es nochevieja anhelo el poder de la recompensa 4000 de recompensa más una actualización más sin límite nuevo libro para la colección pide flores pide una recompensa capítulo 54 sea mi lacayo por favor deme una recompensa entonces sea mi aliado un lacayo señor Weber Weber Werther Lubia se levantó de su asiento Webb que estaba de pie a un lado sintió mucha presión aunque hay espíritus heroicos Weber siempre piensa en ello si te niegas probablemente morirás eso Lord Lubia ¿por qué me elegiste? ¿es solo que soy el maestro de la guerra del santo Grial? Weber todavía hizo la pregunta en su corazón pero fue tomada por la opresión de Lubia su frente también resbaló una gota de sudor si no fuera por el coraje que había traído al escapar de las manos de Kotomine Kiray el representante de la iglesia de la santa iglesia Weber no se habría atrevido a cuestionar a esta reina sin corona de esta manera pero eso solo lo hizo sentir exhausto e incluso tembló lentamente bajo el aura deliberadamente alta de Lubia espero que la reina no quiera que me culpen el corazón de Weber estaba ligeramente tenso y siempre estaba atento al repentino ataque de Lubia después de todo para Weber un enemigo del nivel de Lubia no es más difícil matarlo que aplastar una hormiga es así aunque hay una razón para el maestro pero tu diligencia como mago es bien conocida por otros aunque tu talento mágico no es alto el papel que entregaste antes también es considerado por muchas personas como un clásico Lubia hizo una pausa por un momento mirando la cara feliz de Weber entonces tu diligencia en la magia también es conocida por muchas personas como semi aliado falta de perro Lubia nuevamente diciendo lo que no creía se sentó en su asiento una y otra vez cavando suavemente el pastel de queso con una cuchara pequeña probándolo en pequeños bocados y luego una sonrisa feliz apareció en su rostro después de todo todavía es una niña de 12 años aunque es extremadamente poderosa su corazón está mucho más allá de la gente común pero la esencia es sólo una linda niña de 12 años de verdad de verdad no esperaba que Lord Lubia me apreciara el rostro de Weber mostraba una expresión feliz para él quien nunca ha sido reconocido por nadie las palabras de Lubia parecían un néctar que alimentaba su corazón resultó que no esperaba que mi diligencia constante y mis esfuerzos constantes fueran realmente vistos por la otra parte resultó que no era inútil dando tumbos en el camino mágico no esperaba que en realidad me admitieran el corazón de Weber se llenó de los sentimientos más felices desde su nacimiento nunca ha estado tan feliz como lo está hoy sabes en su vida se puede decir que es la primera vez que es reconocido es realmente lamentable probablemente nunca imaginó que la supuesta aprobación era sólo el resultado del análisis de Lubia de sus datos Hewell Flower ha realizado un análisis exhaustivo del maestro actual incluida la debilidad de carácter de Weber y su deseo de reconocimiento todo lo cual se analiza claramente así que no hay duda de que en este momento Weber quiere arrodillarse bajo la falda larga de Lubia y jurarle lealtad entonces formemos una alianza para ayudar a mi prometido Tosakaki-sama de ganar esta guerra Lubia finalmente mostró sus colmillos mientras tragaba lentamente el pastel en su boca y Weber obviamente no encontró las intenciones de Lubia estaba tan agradecido que no sabía qué hacer entonces déjame ayudarte Lord Lubia mirando a Weber Velvet que estaba medio arrodillado frente a él Lubia mostró una expresión de un truco exitoso parece haber logrado conseguir un aliado un lacayo por otro lado Tosakaki se enfrenta a una elección Comprehensive Comics Conquest of the Infinite capítulo 60 autor Runon Pluma flotante Weifink claramente sintió que el poder mágico que estaba surgiendo como un río en su cuerpo se estaba desvaneciendo gradualmente no es la cantidad de magia que desata es sólo el suministro de poder mágico a escala su poder mágico actual aún no puede suministrar a los tres espíritus heroicos para que existan en este mundo y el poder mágico que pasa constantemente en cada momento le recuerda que debe tomar una decisión Scar te conviertes en un cuerpo espiritual al final Tosakaki eligió a Scar después de todo las otras dos hermosas chicas que ya habían sido folladas por su sexo elegante no querían irse al lado de sus amantes incluso si es sólo un cuerpo espiritual es lo mismo en este momento en este momento en este momento escala se ha convertido nuevamente en un cuerpo espiritual y no hay necesidad de regresar al salón del valor debido a la débil conexión entre el suministro de poder mágico y el contrato si Tosakaki sólo puede convocar a dos espíritus heroicos incluso si tienen fuerte poder mágico sólo puede convocar a dos espíritus heroicos para que existan en este mundo por supuesto incluso siete espíritus heroicos pueden permitírselo si tienen el poder de las líneas místicas o el hogar mágico para compensar los medios de lucha los dos espíritus heroicos que conduce pueden convertirse fácilmente en cuerpos espirituales y los espíritus heroicos en el estado espiritual también pueden reemplazar a los espíritus heroicos encarnados pedir flores siempre y cuando elijas quién es el objeto 3P de la noche está bien pensando en la idea del placer Tosakaki caminó lentamente hacia el hotel del amor después de todo la niña oso de rubia aún no ha sido encontrada así que realmente no sé si está muerta Tosakaki extraña a la joven en la distancia y la joven también pasa el rato en la ciudad de Fuyuki con los lacayos Er y los aliados que consiguió aunque está familiarizada con el terreno solo está buscando a Tosakaki tan pronto como regresó al hotel Tosakaki fue arrojado al suelo por Kiyoime jeje maestro encontré a rubia es realmente lindo Kingi emanaba una atmósfera de lolicón esta chica todavía sentía la tentación de loli y se inspiró para convertirse en miembro de lolicón al ver a este nuevo camarada de lolicón Tosakaki no pudo te ayudar pero ayudar a su frente ¿dónde está ella ahora? ¿cómo está la situación? preguntó Tosakaki apresuradamente pero estaba pensando en cómo hacer que luvia entendiera la verdad de ser un ser humano solo vi que ella ingresó a la ciudad de Fuyuki y luego dejó el alcance de la magia dijo Kiyoime avergonzada todavía no podía manipular suavemente el vestido mágico utilizado para monitorear la ciudad de Fuyuki es así entonces Kiyoime ven conmigo a buscar a luvia al ver esto Tosakaki solo pudo traer sin poder hacer nada a Kama Momae y Kiyoime para buscar a luvia entonces ¿está todo bien Lord Luvia? Beber usó su magia débil para hipnotizar a las personas en una pequeña villa y luego la convirtió en una fortaleza con Luvia eso es todo dijo lentamente Luvia quien estaba cargando la gema en su mano estaba transformando la casa en su taller de magia se rompieron pedazos de piedras preciosas y luego apareció una línea de líneas mágicas en la humilde villa y luego formaron una línea de encantamiento está bien entonces no tienes que preocuparte por eso Luvia aplaudió y entró en la habitación en cuanto al dueño original de la casa se quedaron en el patio ni Webb ni Luvia los notaron por otro lado Tosakaki todavía estaba buscando en la ciudad de Fuyuki durante la noche si la atrapa definitivamente le dará una nalgada pd durante el festival de primavera se agredará una recompensa de 2000 puntos vip pregunta por la colección pide flores pide una recompensa el capítulo 55 protagonista de la carne de monjetán recompensa y más el cuarto día de la guerra del santo grial el sol de la mañana atravesó la oscuridad de la noche en este momento es el comienzo del día aunque ha habido varios incidentes trágicos en ciudad de Fuyuki los tristes oficinistas todavía van camino al trabajo por el magro salario Kitosaka es muy malo por apoyarse en el segundo piso del hotel del amor no porque esté custodiando al hermoso espíritu heroico sino que no haya tenido sexo en varios días sino que Lubia aún no encuentra a Kitosaka soportó el enojo y siguió recordando ella misma que todavía era una niña pero en un abrir y cerrar de ojos ya que ella era una niña sería mejor ser una niña de todos modos las niñas en el medio oriente y otros lugares deberían acostumbrarse a que las follen en su adolescencia por lo general pensando en cosas malas viendo a las dos chicas en el dormitorio abrazándose y duermiendo Tosakaki sintió un poco de calor pero luego usó la aterradora capacidad de manipulación física de las especies chupa sangre para deshacerse del exceso de hormonas debo decir que el cuerpo de un discípulo muerto es fácil de usar y no es como si esa especie de chupa sangre de bajo nivel ni siquiera tuviera temperatura corporal y un discípulo muerto de alto nivel realmente puede afirmar ser un alto nivel nivel ser pero eso es exactamente lo que sucedió el número de discípulos muertos especialmente los de alto nivel siempre ha sido pequeño como mago si no los buscas deliberadamente la posibilidad de encontrarlos es básicamente cero por supuesto tal vez encontrarás el tuyo elige ser uno de ellos esos magos que tienen un poco de medios elegirán transformarse en vampiros antes de que se les acabe la vida especialmente un mago que se llama Emilia Juxian conocido como Gapod Passing investigó la sustancia que transformó a los apóstoles muertos en solo unos días por supuesto es solo una transformación incompleta y cierta chica se ha convertido por completo en una víctima de la magia sin embargo todavía recuerdo que tenía un gatito negro llamado Shia Lei en el taller de magia eso fue algo ridículo que se cometió cuando Tosaka todavía estaba designado por el sello en ese momento Tosaka Ki todavía recordaba el pequeño pueblo de la isla hace unos años señor Ki gracias por participar en esta cacería designada por Jokas el siguiente es Mikadesius Neruter los he admirado durante mucho tiempo a usted y a su mentor Loren Olai por favor protéjame durante esta operación nuestro barco y proteja esos pobres marineros haremos el tedioso trabajo de desembarcar y pelear por supuesto tú serás quien mate a Emilia Satoshi al final el mago de colores frente a él se estaba inclinando ante Kitosaka Kitosaka sabía que este hombre llamado Mecat solo temía su talento en los últimos cinco años había pasado de ser un laico a un sacrificio de alto rango un mago Tosaka Ki es sin duda un genio sin igual y su maestro los tres nobles en la parte superior de la torre del reloj también son el pináculo del poder de la torre del reloj se puede decir que incluso si rompe un poco de piel en esta operación esté la familia del señor Mikad recibirá un duro golpe entonces incluso si Mikad quería darle a Tosaka Ki el mayor crédito tenía que dejar que Tosaka Ki se quedara en el barco si algo sale mal con Tosaka Ki Mikad no lo llamará una carrera me temo que él y su familia serán enterrados con Tosaka Ki el genio sin par pequeño ancestro debes estar de acuerdo Mikad rogó amargamente en su corazón y su corazón estaba lleno de amargura no se atrevió a llevar a Tosaka Ki a tierra todavía era joven y no quería enterrar a Tosaka Ki con la forma de morir de un idiota Omnibus Infinite Conquest Capítulo 61 Autor Rulon Pluma flotante Weyfink Sin embargo creo que es mejor estar con el señor Mikad Mikad siente que el mundo da vueltas y que toda la vida no tiene sentido escucharás a la gente el trabajo y la gerencia te darán todo el crédito esta vez ahora mientras te quedes en el barco honestamente creo que los ejecutores de todo el escuadrón de ejecutores designados por el sello te lo agradecerán efectivamente Mikad miró a los otros miembros del equipo sus rostros eran diferentes todos eran de colores pero había dos palabras en sus corazones que demonios eso señor Ki este viaje a la isla es lo más importante para que regresemos proteja el barco esto es muy importante el mago de colores Mikade también trató de cambiar la decisión de Tosaka Ki pero no tuvo sentido no necesitas decir más no es más seguro para mí seguirte has sido un nivel de color durante mucho tiempo y tienes habilidades de lucha bastante buenas permíteme disfrutarlo y no no estoy de acuerdo se agredará al formulario de solicitud de búsqueda que el mago de color Mikade no cumple y la decisión del supervisor de guerra Tosaka Ki se defiende en privado por lo que puede hacerlo usted mismo Tosaka Ki hizo un puchero diciendo que el mismo no lo creía tonterías con tal habilidad para pelear con pedos basada en la posición del color que surgió en la tesis fácilmente puede derrocarlos a los dos con el vestido mágico pero aquí es donde vive Emiya Kiritsugu y sería un desperdicio dejar que Mecat se queme aquí si no vienes a verlo y este tipo Emiya Kiritsugu también debe ser eliminado su existencia es demasiado peligrosa debe ser eliminado antes de que participe en la guerra del santo grial mientras despreciaba al mago de color frente a él miró a la otra parte con una cara seria esperando la decisión de la otra parte de todos modos Emiya Jutsian probablemente esté muerto ahora incluso sin este Mikar puede limpiar a los discípulos muertos aquí solo Kitosaka está listo para actuar en cualquier momento siempre que este Mikar muestre una expresión renuente nuevamente solo se le puede pedir que se acueste aquí y cuide la nave sin embargo al final Mikar asintió lentamente después de sopesar los pros y los contras tampoco quería aceptar una decisión tan ridícula pero en términos de perder absolutamente su futura carrera y solo es posible enterrar a Tosaka aquí todavía apretó los dientes y eligió lo último incluso si moría tenía que asegurar la supervivencia de Tosaka aquí pensó con decisión luego sacó a su equipo de la cabaña con decisión pensando en ir a la ciudad densamente poblada de Gauls todos los miembros del equipo rodearon fuertemente a Kitosaka previniéndolo de cualquier peligro fue realmente difícil para ellos y se establecieron ocho o nueve capas de encantamientos de reconocimiento lo único que temía era que el enemigo rompiera un poco Tosaka aquí en la oscuridad al ver a los magos frente a ellos usar varios tipos de magia para cazar demonios y quemar la casa Tosaka aquí no pudo evitar sacudir la cabeza con impotencia para proteger la seguridad de Tosaka aquí estos magos han ejercido todas sus habilidades cada vez que los Gauls aparecen se verán inundados por innumerables trucos de magia con ellos realizando un espectáculo de magia el nivel de estos magos no es alto y Tosaka aquí los registró como material de enseñanza negativo al ver sus expresiones emocionadas Tosaka aquí estaba demasiado avergonzado para recordárselo en este momento una figura blanca pasó a través de las capas de las barreras de reconocimiento y se acercó a Tosaka aquí ella podía sentir que la sangre de este chico era la más hermosa en comparación con el mago de allí era como un brebaje sin igual como una basura desagradable entonces se convirtió en una sombra blanca y envolvió a Tosaka aquí incluso si el mago la dividirá en el próximo momento tendrá que beber un sorbo de esta preciada sangre pd recompensa más la primera actualización nuevo libro para la colección pide flores pide una recompensa capítulo 56 Shialei lo consigue por favor pide una recompensa una sombra blanca está a punto de cubrir el cuerpo de Kiyuan Saka los magos vieron esta escena y sintieron que sus corazones saltaban como entró sin embargo era demasiado tarde para decir esto ahora solo podían ver a Tosaka aquí siendo atacado por este demonio todo había terminado y Mecat sintió que su futuro era sombrío en este momento la mutación sobresalió un escudo cristalino yacía entre la figura blanca y Tosaka aquí vestido mágico barrera de cristal aunque no es un vestido mágico de alto nivel las características de su propio protector lo hacen extremadamente valioso los magos presentes conocían este escudo y aún recordaban que el alto precio del escudo de la sección de creación una vez los desanimó se vendió por un precio altísimo de 50 000 libras incluso un mago rico no estaba dispuesto a soportarlo lo que es aún más aterrador es que este escudo una vez se disparó a un precio altísimo de 500 000 libras y aún así se vendió ya sabes este escudo el costo material del escudo no es ni siquiera 10 000 libras en cuanto a como Tosaka aquí sabía el precio de producción era porque él era el fabricante de este escudo desde el diseño del patrón mágico hasta el grabado del circuito desde la selección de materiales hasta el pulido del esqueleto todo fue hecho por hecho por Tosaka aquí este escudo que puede salvar una vida en un momento crítico y hacer que el mago ignore por completo el arma de fuego solo se vendió por más de 10 yuanes en ese momento y se suspendió porque Tosaka no tenía tiempo libre sino millones de libras Tosaka aquí derrochó con despilfarro y no se ha derrochado hasta ahora debo decir que los magos son personas estúpidas y tienen mucho dinero si los pusieran en el instituto Adlas me temo que este tipo de escudo solo podría venderse por decenas de miles de libras pero en el raro vestido mágico no hay un alquimista real todo el equipo es una torre de reloj hecha por el mismo este tipo de escudo producido por Tosaka aquí ya es un producto de muy alta calidad pero el escudo que usó el propio Tosaka aquí no era la versión de venta militar que había sido castrada varias veces para la subasta sino una versión de coleccionista real aunque no había comparación con las escalas de Kiyoime que hizo después sexo pero para Shia Lei quien se apresuró también era un abismo infranqueable el escudo suspendido en el aire era demasiado duro y Shia Lei que se golpeó con él era tan divertida como alguien que estaba cerca del cristal bueno mi figura sigue siendo bastante buena solo tengo más de 10 años Dbae tiene una figura mucho mejor que Lubia que tiene solo 8 años además su figura es muy flexible y su apariencia es aún más impecable la cara salpicada con un poco de sangre está llena de tentación aunque la piel se ha bronceado a un color de trigo saludable es el tipo de una hermosa chica deportiva y la sensualidad del cuerpo aún se mantiene las piernas no son malo y está lleno de miradas flexibilidad es bastante bueno aceptaré a esta chica Tosaka aquí pensó en cosas malas e inspeccionó cuidadosamente el cuerpo de la niña se tenía que decir que el mono blanco con la tez color trigo era el mejor pero en este momento una hoja de viento atacó a Shia Lei Mikat que se había recuperado del impacto a su lado y no quería que Tosaka aquí sufriera ningún daño sin embargo otro escudo bloqueó su ataque punto luego bajo la mirada asombrosa de los magos escudos hexagonales por valor de cientos de miles o incluso millones emergieron lentamente en el vacío cientos de escudos punto se formó un bloqueo semicircular bloqueando todos los magia que disparó a Shia Lei alto Tosaka aquí espetó no quería que la chica que estaba a punto de convertirse en su colección muriera así pero señor ki ese es un apóstol muerto dijo Mikat obstinadamente pero no importa qué tipo de magia lance ni siquiera pudo provocar una onda en el escudo establecido por ki Tosaka demasiado débil es demasiado débil para Tosaka ki incluso su potencia máxima no puede destruir el escudo de Tosaka ki y mientras Tosaka ki esté dispuesto puede usar su vestido mágico para destruir instantáneamente a Mika Alemania mata la brecha entre los dos es demasiado grande la brecha entre la posición de color y la posición de sacrificio no existe en absoluto para Tosaka ki él es un flujo de oro y es sólo una cuestión trivial matar al enemigo a pasos agigantados sin mencionar que la otra parte es una academia que sólo puede leer envía mago omnibus infinite conquest capítulo 62 autor runon pluma flotante weifink dije detente Tosaka ki miró a la otra parte que seguía atacando su conjunto de escudos sin descanso con una leve ira en su rostro un bastón con incrustaciones de rubí se deslizó de su manga y usó el bastón apuntando directamente a Mika sí maestro ki el poder mágico comenzó a condensarse y la fuerte sensación de amenaza hizo que Mika finalmente dejara de atacar este pequeño es mi colección no digas tonterías cuando regreses o estarás bajo tu propio riesgo Tosaka ki vio que estos magos dejaban de atacar y también lanzó la magia que estaba lista para ir a la varita y dirigido hacia el presente decían todos a los ojos de estos magos estudiar a los apóstoles muertos es algo normal sin mencionar que Tosaka ki tiene el respaldo de Enolai realmente no se atreven a decir nada más pensando en Tosaka ki de repente inscribiéndose en esta misión tal vez esta sea la orden del monarca enolai no hablaremos demasiado dijeron estos magos mientras pensaban en ello indicando que no hablarían mucho olvídalo firmemos un certificado de autocompulsión Tosaka ki todavía estaba preocupado de que estas personas le dijeran a la familia batérmelo especialmente a la actual propietaria de batérmelo Lorelia que estaba escondiendo a los discípulos muertos odiaba aún más a los muertos es difícil garantizar que mientras conozcan la noticia de la posesión privada del apóstol muerto por parte de Tosaka ki me temo que lo matarán en el próximo momento aunque la protección de Enolai no le hará nada Shialei definitivamente la dejaré Tosaka ki que había hecho suya a Shialei naturalmente no quería ser asesinada por otros esta linda deportista rollos de pergamino emergieron del vacío y cayeron lentamente en las manos de todos se ha revelado el origen del juramento Tosaka como la esencia del contrato y es fácil para él hacer un documento de autocertificación obligatorio los ejecutores designados de estos sellos también estaban bajo la presión de Enola y nadie dudó y todos ingresaron su poder mágico en la autocertificación obligatoria al ver los rollos de autocertificación forzada volver a convertirse en un espléndido polvo de fuego Tosaka ki dejó escapar un suspiro de alivio después de todo después de matar a todas estas personas aquí todavía es difícil de explicar a la asociación mágica al ver su interés Tosaka ki no tenía la intención de preocuparse por el hecho de que estas personas intentaron atacar su colección en este momento dijo que Shia Lei estaba cargando a Shia Lei sobre sus hombros y al sentir su suavidad no pudo evitar querer volver a la torre del reloj antes para probar a esta deliciosa chica en cuanto a la resistencia de Shia Lei naturalmente la ignoró en ese momento una mujer de cabello corto azul claro apareció frente a todos con una pistola esa es la futura maestra y madre adoptiva de Emilia Kiritsugu Natalia Kaminsky pd quieres un nuevo libro que esté un poco sucio para coleccionar pide flores pide una recompensa capítulo 57 Slutiqueta por favor da una recompensa Natalia una caza recompensas un tipo que está al borde de la vida o la muerte tiene un linaje de una especie de fantasía de su cubo con este débil con su linaje ella hace que la gente se sienta bien con ella inconscientemente la especie de fantasía de su cubo no es como Pegasus que desapareció hace mucho tiempo en la historia pero tienen funciones maravillosas pero los magos los mantienen como mascotas se entregan al sexo todos los días o usarán a esos magos como mascotas muerte o ser transmitido por estos magos de generación en generación ya que generalmente existen preciosos materiales experimentales y super muñecas inflables estas trágicas especies también existen ahora son débiles pero llenas de tentación lo que hace que los magos las cacen y las maten en gran número ya hace muchos años las sucubos salvajes han desaparecido casi tanto como las que existen ahora las sucubos en las familias principales han sido durante mucho tiempo un autobús por lo que incluso si la tarifa del autobús es alta es alta y la tecnología es buena tosakaki se resiste a probarlo después de todo tosakaki todavía tiene su propio papel como mago de orgullo aunque a tosakaki también le gusta abofetear a las magas que intercambian sus cuerpos por vestidos mágicos pensar en este tipo de autobús que tiene cientos de años es realmente inseguro así que probablemente conozcas el origen de natalia su antepasado fue uno de los muchos pasajeros de autobús que tuvo relaciones sexuales con sucubos y su antepasado escaló con éxito la montaña del aislamiento reproductivo y se convirtió en sucubo y en un ser humano de sangre mixta en su generación las propias habilidades mágicas y natas de la sucubo y su larga vida han desaparecido dejando solo un circuito mágico ligeramente más amplio que la persona promedio y una fuerte lujuria pero Natalia que sabe que su linaje es peligroso también ha estado al borde de la vida o la muerte reacia a convertirse en la misma mujer de sus antepasados que solo sabe fallar sin embargo en el momento en que vio a Tosakaki originalmente era un control de Shota y sintió que toda su persona estaba feliz e inmediatamente quiso subir y hablar la otra parte sabía al mirar la ropa que era el agente designado del sello de la torre del reloj por lo que era un ejército amigo Natalia caminó directamente hacia Tosakaki con pasos rápidos con un poco de deseo en sus ojos para una vieja sobrante como ella no hay nada más deseable que una Masaru Tosaka que ahora solo tiene 15 años y Tosakaki también trajo bendiciones del cruce con cabello rubio debido a la fuga de poder mágico junto con su hermosa apariencia es exactamente igual que el joven brillo que todavía estaba jugando pelota en la ciudad de Fuyuki en ese momento la letalidad de las mujeres sobrantes es simplemente aplastante la apariencia del protagonista cuando es adulto se refiere a Schinezel en Le Louch of the Rebellion sin embargo las cosas no salieron como se esperaba una cuchilla de viento golpeó a Natalia frente a él fue el ataque de Mikar y fue justo ahora estaba casi muerto de miedo pero no quería que Tosakaki tuviera otro accidente bueno soy Natalia una mercenaria independiente tengo información sobre este lugar y quiero compartirla contigo Natalia estimuló su encanto como su cubo pero debido a que su línea de sangre era demasiado delgada por lo que sin duda era ignorado por estos magos cállate sabueso de guerra atrévete a dar otro paso adelante y te mataré aquí Mikar no estaba encantado en absoluto después de todo el cañón se puede disparar en cualquier momento pero mientras Tosaka muera es decir temo que él y su familia sean enterrados con él todavía puede analizar la simple importancia de esto no te preocupes Mikar déjala venir aquí vi su nombre en la lista de tareas no te preocupes Tosaka aquí vio a esta persona que apareció en la memoria de Emiyakiritsugu un indicio de un plan cruel apareció en su corazón si el diseño se completa Emiyakiritsugu probablemente ya no sería su oponente quizás sería mejor tratar con Emiyakiritsugu que con otros maestros pero Mikar todavía quería detenerlo Tosaka aquí parecía estar yendo contra él en todas partes lo que lo molestó un poco pero la majestuosidad de Enola reprimió el corazón de Zai por lo que tuvo que quitarse de la mente sus palabras maliciosas no pero Tosaka aquí lentamente dio unos pasos hacia adelante estaba protegido por cientos de escudos y no tenía miedo del ataque de Natalia y no puede romper las capas de escudos tu nombre es Natalia Kaminsky señorita cazar recompensas no sé qué tienes que decirnos Tosaka aquí miró a la polvorienta mujer con una expresión ligeramente arrogante debo decir que el temperamento resuelto el espíritu inquebrantable junto con el cuerpo del hombre incomparablemente rico muestra la palabra Yugi vividamente incluso el firme Tosaka aquí controlado por Lori no puede evitar sucumbir a Yugi control pedir flores pero pensó en Lupi a Lori en la torre del reloj por lo que de mala gana se contuvo ¿ese también es tu apellido? Natalia miró a Tosaka que era un poco arrogante frente a ella y sintió que estaba a punto de eludir la esencia del control de Sentai se reveló y miró a Tosaka a los ojos vigilantes de esos magos que se alejó luego desafortunadamente fue detenido por un escudo de cristal que flotaba en el aire manga conquista infinita capítulo 63 autor Rulon pluma flotante Weifink esta hermana real cachonda mostró una expresión poco dispuesta en su rostro tratando de apretar hacia adelante nuevamente al ver a su par de Toyotakas deformarse gradualmente en sus escudos incluso Tosaka aquí no pudo evitar tragar Tosaka aquí llámame como quieras mirando a la cachonda Natalia frente a ella Tosaka aquí no pudo evitar sentirse intimidado un poco débil aunque debido a que solo tiene 15 años la mayoría de los compañeros de armas en la torre del reloj son esas loli que todavía están aprendiendo los conceptos básicos de la magia en los conceptos básicos del todo pero no sin esas chicas gorditas los magos se comunicaron pero es la primera como Natalia cuidado tu baba está en mi escudo bueno encontré el cuerpo de mi yajutsian en la habitación más interna pero aún no se ha encontrado a die que lo haya matado Natalia vio que no podía pasar así que retrocedió un poco y tosió con la conciencia culpable y luego contó toda la información que había obtenido de verdad el cuerpo de mi yajutsian está bien conservado los ojos de mi cat se iluminaron cuando escuchó que mi yajutsian estaba muerta Tosaka aquí se agarró frente a él y le preguntó qué era lo que más quería saber ya sea Shia leío la maga frente a ella en comparación con el cuerpo de mi yajutsian la brecha es demasiado grande si está el cuerpo de mi yajutsian entonces puede comenzar el armamento conceptual que Tosaka aquí ha imaginado durante mucho tiempo esa es la verdadera razón por la que vino a esta isla remota el concepto de armas que involucran el reino del tiempo es realmente impresionante pd si quieres un poco sucio abriré un nuevo libro para coleccionar pide flores pide una recompensa capítulo 58 la niña que llora por favor da una recompensa cómo se conserva el cuerpo de mi yajutsian aunque Tosaka aquí ha leído el libro original de fate barra 0 todavía quiere escucharlo de la boca de natalia hasta la respuesta que desea está bien conservado tanto el circuito mágico como el grabado mágico están ilesos creo que algunos de ustedes pueden completar con éxito la tarea felicitó natalia a Tosaka que era o con una sonrisa en el rostro es así Tosaka aquí tenía una sonrisa maliciosa en su rostro miró al mago presente y dijo lentamente debido a la resistencia de mi yajutsian el circuito mágico y el grabado mágico se destruyeron cuando lo mataron y solo quedó un pequeño residuo no creo que tengan ninguna objeción a este resultado todos esos magos cambiaron repentinamente de color Tosaka aquí continuó hablando una sonrisa astuta apareció en su rostro vejésima séptima en cuanto a la compensación por tu fracaso en esta misión te compensaré que tal un vestido mágico que vale medio millón de libras por persona entonces Tosaka aquí se detuvo de nuevo el cadáver de Egon Jutsian es lo que debo conseguir esta vez y es la razón por la que participé en esta misión creo que no te importará al ver la alegría en los rostros de los magos Tosaka aquí sonrió levemente por un momento sabía que el grabado mágico preciso de Emi yajutsian no podía escapar de su palma efectivamente bajo la doble presión de la gran recompensa y el señor de una parte estos magos optaron por comprometerse y todos dijeron que no hablarían demasiado incluso Mecade que se veía mal estaba en los dos vestidos mágicos prometido por Tosaka aquí se selecciona el rendimiento al ver que se ha logrado su objetivo Tosaka aquí está feliz de aceptar este grabado mágico que puede llamarse un tesoro sin igual pero antes de eso hay cosas más importantes que hacer señorita Natalia gracias por su información como recompensa acepte esta barrera de cristal por favor no diga tonterías sobre este momento Tosaka aquí entregó un escudo de cristal al frente de Natalia bajo la mirada envidiosa de esos magos Natalia guardó su escudo bueno lo protegeré al escuchar la voz de Natalia como si hubiera recibido una ficha de matrimonio Tosaka aquí no pudo evitar hacer un puchero por lo que da miedo decir que una niña sobrante mayor es terrible recuerde debe encender este escudo cuando esté en el avión además mantenga mi amuleto de comunicación si tiene algún problema puede acudir a mí en cualquier momento dijo Tosaka aquí significativamente estaba pensando y qué tipo de expresión tendrá emis yakiritsugu cuando vea a Natalia aparecer viva frente a ella en el futuro realmente hace que la gente se sienta feliz entonces digamos adiós nos volveremos a encontrar cuando regrese a la torre del reloj Tosaka aquí salió de aquí con un grupo de magos y fue a recibir el cuerpo de emis yakiritsugu dejando una cara sonrojada punto que Natalia por cierto el vestido mágico de Natalia fue el que le salpicó la saliva así que las mujeres viejas sobrantes dan miedo sin mencionar que emis yakiritsugu su justo compañero como un perro muerto fue tomado por Natalia punto por otro lado debido a que Shialei luchó demasiado Tosaka aquí que la estaba cargando en lugar de arrastrarla se acercó a la guardia laboratorio de Gon Juxian en cuanto a Shialei que fue arrastrada al suelo debería estar bien con las habilidades de un discípulo muerto al ver a emis yakiritsugu tirado en un charco de sangre Tosaka aquí se apresuró a inclinarse para revisar su circuito mágico y su grabado mágico y esos magos tácitos también comenzaron a presumir para él una sonrisa emocionada apareció en el rostro de Tosaka aquí quien usó magia lentamente para quitar el grabado y el circuito del cuerpo de Miyajuxian este es un campo que involucra el tiempo se puede decir que es comparable a la magia y ahora este poder ha llegado a sus manos y el precio que pagó fueron solo unos pocos vestidos mágicos simplemente valió la pena Tosaka quien extrajo lentamente el circuito mágico y el grabado mágico reunió todos los documentos en la habitación incluida la información sobre la magia del tiempo y la transformación de los apóstoles muertos que era todo para Tosaka aquí es información muy valiosa guarde con cuidado el sello mágico y el circuito mágico y luego deje el circuito mágico incompleto que se recolectó en la torre del reloj así como algunos lugares sin importancia en el sello mágico de Miyajuxian y luego una bola de fuego lo matará incinerado al ver que el mago que estaba a punto de tocar la raíz se convertía en cenizas Tosaka aquí respiró aliviado y todo terminó esperando a que los otros magos recogieran los restos de Miyajuxian y luego pusieran un pie en el camino hacia la torre del reloj juntos esta vez fue realmente gratificante después de regresar a la torre del reloj Tosaka aquí no podía esperar para ir a su taller de magia y dejar sus trofeos por cierto compró algunos paquetes de sangre para Shia Lei en el mercado negro al ver a Shia Lei drenar rápidamente varias bolsas de sangre humana la niña chupó con avidez la sangre el instinto de los apóstoles muertos la hizo tratar la sangre como un excelente manjar al verla engullir Tosaka aquí sintió el placer de criar a una mujer hermosa y Tosaka aquí estaba acariciando el cabello negro y liso de Shia Lei con un sabor desagradable esperando que su impulso de chupar sangre retrocediera las lágrimas se formaron gradualmente en los ojos de la niña y Tosaka aquí supo que su impulso de chupar sangre casi había desaparecido Omnirus Infinite Conquest Capítulo 64 Autor Runon Pluma flotante Wave Inc así que Tosaka aquí no pudo evitar abrazar a Shia Lei en sus brazos Shia Lei luchó y por un momento Tosaka aquí simplemente se abrazó a sí misma sollozó en silencio en los brazos de Tosaka aquí nunca pensó que mataría a su propia familia a sus vecinos y a sus amigos con sus propias manos esa isla paralysíaca fue destruida por ella sola y que Emilia Tsukian que era como un héroe en su corazón también se convirtió en un demonio incluso la joven Emilia Kiritsugu estaba resentida con ella grita si quieres llorar y luego ve a encontrarte con tu nueva vida niña Tosaka aquí acarició su espalda flexible como la seda más delicada dijo las palabras que ya se habían dicho mal pero Shia Lei aún se echó a llorar en sus brazos 0-9 por lo tanto este tipo de chica sencilla es fácil de engañar quizás después de 10 minutos finalmente dejó de llorar y miró a Tosaka aquí con su delicado rostro lleno de lágrimas ¿Quién eres? ¿Dónde está este lugar? ¿Qué pasó y qué he hecho? preguntó en voz baja con un dolor infinito en los ojos al ver esto Tosaka aquí continuó sosteniéndola en sus brazos ferozmente cepillándole el cabello mi nombre es Tosaka aquí esta es la torre del reloj en Londres no pasó nada Shia Lei Chan tú no hiciste nada luego levantó a Shia Lei haciendo que sus pupilas se enfrentaran a sus propios ojos y una sonrisa astuta apareció puedes llamarme maestro de ahora en adelante el próximo capítulo comienza a manchar nuevos libros para la colección pide flores pide una recompensa capítulo 59 la chica con orejas de perro por favor da una recompensa pide esta es una versión incompleta encuentra el capítulo 59 completo en los trabajos relacionados sin embargo debido a que la sangre se proporcionó a tiempo el impulso de chupar sangre de Shia Lei nunca apareció pase mirando a Shia Lei que llevaba un velo delgado cubierto con marcas mágicas carmesí y lleno de tentación Tosaka aquí no pudo evitar sentir aunque ya no es una loli pero una chica deportista también es buena pensando así Tosaka aquí todavía caminó hacia su laboratorio bajo el servicio de Shia Lei y en la parte superior de la cabeza de Shia Lei se trasplantaron dos orejas de fantasía de perro demonio en la parte superior de la cabeza de Shia Lei las orejas se balanceaban con el estado de ánimo del propietario a pedido de Shia Lei bajo su odio infinito por Emilia Kiritsugu Tosaka aquí la fortaleció y los órganos de la especie de fantasía reemplazaron sus partes débiles punto se puede decir que el Shia Lei actual es una fantasía de primer nivel con el corazón de Alan las orejas de un perro demonio y el esqueleto de un elfo incluso Tosaka aquí está lejos de ser su oponente el precio pagado por esto es el fortalecimiento una y otra vez ya sea el grabado del patrón mágico o el trasplante de órganos ella tiene el cuerpo de un apóstol muerto como soporte y puede soportar fácilmente este dolor hazla más fuerte una y otra vez ahora incluso los magos de la corona ordinarios no son sus oponentes solo aquellos genios que están en la cima de la corona tienen la posibilidad de derrotarla como Enola y Lorelia mirando a la niña de buen comportamiento Tosaka aquí acarició su cabello negro y masajeó el par de orejas caninas en la parte superior de su cabeza bajo su rostro rojo Tosaka aquí habló con seriedad la sangre que necesitas ha sido refrigerada en el refrigerador suficiente para que la bebas durante unos meses recuerda no salir de mi taller de magia o estarás en peligro pero si la familia Bartamello te encuentra esta vez traeré el concepto arma después de que se complete la producción sal a jugar si no tienes nada que hacer ve a internet para jugar ah no ve a practicar magia puede tomar varios meses pero tiene un fuerte impacto en la fuerza de Tosaka aquí es una gran mejora si Tosaka aquí decidió refinar este arma conceptual después de leer las notas mágicas dejadas por Emilia Tokian si si maestro Shia Lei respondió con impaciencia estaba extremadamente disgustada por el hábito prolijo de Tosaka aquí porque a menudo se dedicaba a trabajos de precisión está bien no me llames si tienes algo tu fuerza es suficiente para manejar la mayoría de las cosas así es la fuerza actual de Shia Lei está entre las 10 mejores en la torre del reloj pero para alcanzar este nivel Shia Lei probablemente ni siquiera sea un ser humano en este momento cuando la puerta de la sala de alquimia se cerró de golpe Shia Lei se acurrucó en silencio en un rincón de la sala esperando en silencio a que su maestra saliera de la sala de alquimia con una sonrisa no tiene donde quedarse y la supuesta venganza por Emilia Kiritsugu es solo una excusa todo lo que quiere es no ser abandonada por Tosakaki se acurrucó en un rincón como un cachorro con las orejas gris plateadas caídas luego recordó los días en que Tosakaki la cuidaba entrenaba y sonrió en silencio y la sonrisa estaba llena de felicidad por otro lado dentro de la sala de alquimia Amber ve a buscar el circuito mágico y el grabado mágico de Emilia Jutsi and Blahade ve y organiza los materiales de alquimia preparados sabes lo que quieres dos delicadas chicas estaban en la sala de alquimia los dos descendientes de la familia de Wujing ahora son leales a Yuan Ban Ki si Tosakaki recuerda correctamente fue un día hace un año Shia Lei se fortaleció con éxito Tosakaki quería probar la efectividad de combate de Shia Lei por cierto mezcló la trama London viajó miles de millas a Misaki Jo ah esto es Japón Shia Lei se acurrucó como un gatito en los brazos de Tosakaki pero las orejas caninas en su cabeza revelaron el hecho de que ella era un canino en este momento bueno sígueme bien no te pierdas Tosakaki acarició las orejas de perro de Shia Lei originalmente quería emparejar a Shia Lei con un par de orejas de gato pero desafortunadamente los gatos no están al nivel de la fantasía alto entonces para maximizar la efectividad del combate Tosakaki todavía eligió al perro mágico en la mitología europea como prototipo de la oreja de Shia Lei sin embargo debido a una gran cantidad de nervios sensoriales esto también se ha convertido en la debilidad de Shia Lei punto después de que Tosakaki supiera esto con frecuencia acariciaba sus orejas caninas alegando que quería acostumbrarla pero en realidad solo quería solo para ver su mirada tímida habrá un gran espectáculo esta noche Tosakaki a través de la investigación del familiar vio a las tropas de la familia Tono y la familia Kama acechando fuera de la casa de las siete noches y no pudo evitar chasquear los labios realmente carne de cañón en el verdadero sentido estos tipos pueden ser descartados por cualquier mago solo un poco más fuerte que la gente común sin embargo esta vez vino a Japón solo para familiarizar a Shia Lei con la batalla por lo que el enemigo no necesitaba ser muy fuerte para Tosakaki que ahora es solo un rango de color Kama Kama y Tono Shinisa que tienen sangre de monstruo son buenos compañeros pero para Shia Lei que ya tiene la fuerza de la corona de hecho no es suficiente punto omnibus Infinite Conquest capítulo 65 autor Rulon Pluma flotante Weifink pero las dos pequeñas loli de la familia de Wujing aún tenían que ser adquiridas después de todo finalmente llegaron a este mundo sería una pena que no cambiaran su destino al ver caer la noche dos altos uno bajo uno fuerte y uno delgado aparecieron frente a la casa de Kille Joan Ban Ki y Shia Lei encontraron en silencio un buen lugar listos para visitar esta sangrienta purga en cuanto a lo que pasará con la casa de Kille no le importa pd para los 59 capítulos completos obtenga el nuevo libro para la colección en el trabajo relacionado pide flores por favor suscríbete capítulo 67 destruyendo a la familia en siete noches por favor da una recompensa entonces míralo este es el dolor de los débiles Yuan Sakaki y Shia Lei estaban sentados en el techo de una casa mirando estos negros personas vestidas los asesinos de la familia Tono se apresuraron a entrar en la casa de Kille y mataron sin explicación ya fuera un anciano o un niño pequeño mataron todo lo que vieron de esta manera la familia Kille originalmente solemne se empapó de sangre y los miembros del clan con el apellido Kille murieron uno tras otro con su muerte la masacre marcó gradualmente el final Shia Lei miró a las personas destrozadas las orejas caninas reforzadas de las fantasías le hicieron escuchar la falta de voluntad de esas personas cuando estaban muriendo apretó la esquina de Tosakaki con fuerza temblando por todas partes Dou ella que claramente había intentado convertirse en el arma de Tosakaki ahora lamenta su decisión anterior efectivamente no es realista que un tipo puro como ella mate gente la esquina de la boca de Yuan Sakaki mostró una sonrisa irónica no esperaba que Shia Lei se pusiera tan nerviosa solo al ver esta masacre afortunadamente ella no la dejó ir directamente al campo de batalla de lo contrario podría no sobrevivir en absoluto incluso con la fuerza de una corona ni siquiera tiene el carácter de un recién llegado ordinario Yuan Sakaki negó con la cabeza reprimiendo la idea de convertir a Shia Lei en el arma más aterradora acarició suavemente la espalda de Shia Lei al ver que todavía temblaba no pudo evitar abrazarla y ponerse de pie en los brazos de Yuan Sakaki sintiendo su calor Shia Lei se acostumbró lentamente al olor a sangre en el aire y finalmente dejó de temblar lentamente será mejor que seas mi mascota obedientemente la lucha no tiene nada que ver contigo To Sakaki masajeó suavemente sus orejas caninas y las orejas caninas de color gris plateado cambiaron gradualmente de una postura caída a algo de dinamismo no por favor déjame intentarlo la niña en sus brazos levantó la cabeza con resolución aunque todavía había lágrimas tenía una expresión determinada en su rostro sus ojos estaban llenos de firmeza y estaba completamente libre de que la jugaran con timidez en los oídos debo ser la espada en tu mano su corazón se volvió más firme en silencio y lentamente ya no tenía miedo del luto en el aire y el sonido de su cuerpo siendo desgarrado incluso el olor a sangre en el aire se volvió extremadamente dulce en su sentido del olfato modificado parece ser absolutamente delicioso al ver sus ojos carmesí y la sed de batalla y sangre en ellos To Sakaki negó con la cabeza por dentro efectivamente el apóstol de la muerte en sí mismo está acompañado por una lucha que soy exactamente yo que la llevo completamente a este camino sin embargo después de un tiempo su corazón volvió a estar resuelto pase lo que pase en este mundo lleno de magos y apóstoles muertos es mejor tener fuerza que esos débiles el que le dio la fuerza incluso si la tuerce la naturaleza también debería serlo para que pueda vivir mejor al ver que sus ojos se volvían rojos como la sangre creo que fue el olor a sangre en el aire lo que desencadenó el impulso de chupar sangre en su cuerpo pero todavía hay algunas formas de compensar la falta de sangre Kito Saka estampó severamente los labios de la niña y le entregó saliva con fuerza mientras que Shia leí besó obedientemente a Kito Saka y los dos formaron un vínculo en este patio sangriento a través de la saliva que pasó Kito Saka Shia leí se deshizo con éxito del impulso de chupar sangre y los dos también soltaron las decenas de minutos de buen largo esta vez con el intercambio de fluidos corporales se suprimió el impulso de chupar sangre de Shia leí pero ya no tenía miedo de la escena sangrienta que tenía frente a ella entonces necesita que tome medidas mi señor el dedo índice de la chica tocó sus labios mostrando una expresión muy encantadora ya quería intentar aplastar el corazón de los demás creo que serán muy hermoso la niña tocó ligeramente sus labios con su pequeña lengua como si fuera un banquete banquete de asesinatos sangrientos no, no vale la pena dispararles a esta basura he preparado un enemigo bastante bueno para ti Tosakaki se detuvo un poco luego mostró una sonrisa maliciosa en su rostro mirando a Shia leí con un vestido de gasa blanco liso esta vez no hay ropa de reemplazo para ti si tu ropa está dañada tendrás que volver desnuda a Londres al escuchar los comentarios descarados de su maestro Shia leí mostró una sonrisa astuta en su rostro si mi ropa no está dañada puedes probar una gota de tu sangre al escuchar esta condición Tosakaki sacudió la cabeza sin dudarlo es broma las mascotas chupan su propia sangre quieres revelarte no hay sangre todavía hay mucha sangre si la quieres depende de tu desempeño al servir la cama una sonrisa significativa apareció en el rostro de Tosakaki corta no es solo una gota de sangre Shia leí continuó disfrutando de la actuación asesina a continuación pero su rostro ligeramente pálido mostraba que solo estaba tratando de mantener la calma parece que su supuesto deseo de beber mi sangre solo se está distrayendo Tosakaki no pudo evitar negar con la cabeza pero se sintió aliviado cuando recordó que los recién llegados que contactaron a Lu por primera vez eran así los dos maestros y sirvientes observaron en silencio que la fiesta de la matanza llegaba a su fin como parte asesina la cooperación entre Tono Shinisa y Kamakuma mató fácilmente al jefe de la familia Kille y esta actuación se juega a fondo en el gran caos entonces vamos también al ver a los asesinos de la familia Tono salir uno tras otro Tosakaki empujó a Shialei y siguió a Kamakama Shialei fue obediente o en otras palabras Shialei que era un discípulo muerto superó con creces a Yuan Banki en sigilo al ver a Koma Yamama y algunos asesinos entrar en el callejón Tosakaki también siguió a Shialei efectivamente alguien lo está siguiendo la voz de Kamakuma provenía del callejón y había descubierto desde el principio que alguien lo estaba siguiendo pero fue cauteloso para no dejar que el enemigo entrante huyera eligió este lugar deliberadamente son los restos de la familia de Kille Omnibus Infinite Conquest capítulo 66 autor Rulon Pluma flotante Weifink al ver que el asesino venía con él rodeó a Shialei y Tosakaki Koma Yamama preguntó en un tono victorioso como si ya los hubiera derrotado a los dos uno uno al menos en su impresión nadie puede escapar de este asedio ni siquiera Tono Shinisa efectivamente fue descubierto Tosakaki negó con la cabeza y efectivamente todavía no era muy bueno en cosas como chupar rueda aunque el juego está lleno de autorización además no me compares con esos cabrones de Seven Nights estaré enojado después de decir esto Tosakaki no esperó la respuesta de Kama Kama y fue directamente a Shialei esta basura es tu objetivo luego mostró una expresión seria pero no pudo contener la sonrisa en sus ojos no te lastimes no ensucies tu ropa finalmente resuélvelos en 10 segundos nuevo libro para la colección pide flores pide una recompensa capítulo 61 la chica rota por favor dame una recompensa si maestro Shialei respondió casualmente y luego corrió hacia Kama Kuma con una fuerza tan grande que incluso un pequeño agujero quedó impreso en el piso de cemento Shialei que la estaba golpeando con el sonido del aire desgarrado Kama Kama extendió su mano para proteger su cuerpo tratando de bloquear el golpe sin embargo sin sentido la larga sangre de la especie de fantasía fluyó por todo el cuerpo de Shialei y la carne que se nutre todo el tiempo sigue siendo suave y tierna cuando tiene relaciones sexuales aunque Shialei en Chuan era débil y sin huesos en este momento el carnoso Ti que había sido fortalecido por la magia más de 10 veces era comparable incluso a un diamante especialmente en términos de dureza Shialei que corrió hacia Kama Yamama con una enorme fuerza explosiva con docenas de toneladas de fuerza el débil bloqueo de Kama Kama dejó de tener sentido con una explosión Kama Kama quedó impreso en la pared detrás de él en un instante y la pared se derrumbó Shialei hizo un puchero mientras miraba a Kama Kanama que estaba enterrado por la pared derrumbada todavía gimiendo ella no la mató de un solo golpe debo decir que Shialei subestimó al enemigo ella solo usó una décima parte de su fuerza es una pena que el cuerpo de Kama Yamama también se haya fortalecido debido a la línea de sangre del demonio por lo que Wanjid no mató pero no está muy lejos de la muerte los huesos de su cuerpo están todos rotos y Kuma Kama cuya cavidad Shion está hundida podría haber muerto en un instante si no hubiera tenido la sangre de un demonio pero así todos sus órganos internos han sido destrozados e incluso con un linaje fuerte no puede durar mucho Korten es realmente problemático Shialei evitó lentamente la mampostería y luego usó su poder mágico para soplar el polvo volador caminó frente a Kuma Kuma y estiró su mano cubierta con líneas mágicas escarlatas el patrón mágico se activa y el encantamiento con Fen Rui se ilumina con una luz roja como la sangre con un chillido su brazo atravesó el orificio Shion de Kuma y la carne que podría compararse con el acero fue atravesada involuntariamente por la tremenda fuerza de Shialei y la línea de sangre de la magia perdió sentido Kama Kama que yacía en el suelo era tan débil en comparación con Shialei Shialei estaba buscando algo en el cuerpo de Yamagata y su rostro estaba lleno de sonrisas inocentes para describirla me temo que la han jugado mal luego con un crujido Shialei quien con precisión sacó el corazón de Kuma Yamama de su pecho apretó su corazón y bebió la sangre que contenía a medida que se drenaba la sangre la luz roja en los ojos de Shialei se volvió aún más intensa entonces no me dejes jugar demasiado rápido Shialei levantó la cabeza lentamente sonrió y dijo a la docena de asesinos presentes como si un águila feroz estuviera a punto de cazar a un conejo débil esos asesinos que originalmente estaban llenos de sangre y asesinatos temblaron y fueron reprimidos por el aura sangrienta de Shialei originalmente para ellos sin importar cuán cruel fuera el método de matar no tendrían miedo sin embargo ese era Yamazama Redmo el dueño de la familia de la familia Yamazama Redmo incluso Shin y Satono tiene que ceder ante la existencia de tres puntos y solo unos pocos de ellos no pueden luchar contra la existencia del enemigo de esta forma la niña que tenía poco más de 10 años fue aniquilada de un solo golpe los asesinos rodeados de miedo huyeron ninguno de ellos queriendo ser animales cazados si no huyes date prisa pero no puedes Shialei suspiró la sangre restante en las manos de Tian observando a estos asesinos huir en todas direcciones con una mirada de gato y ratón en sus ojos tiene la intención de disfrutar de este festín de asesinatos sin embargo en este momento una voz inoportuna la despertó abruptamente 5 segundos y tu ropa está sucia el tono de Tosakaki estaba ligeramente insatisfecho y sus ojos estaban llenos de culpa y decepción mirando a Shialei que ya estaba cubierto de sangre no pudo evitar sacudir la cabeza en secreto lo que quería era una espada afilada que pudiera obedecer completamente su voluntad no un asesino a voluntad aunque Shialei es lo suficientemente fuerte su temperamento todavía es demasiado malo por lo que ordenó un poco insatisfecho ve a matarlos a todos no me dejes esperar o dormirás solo en el futuro esperando la respuesta de Shialei ella caminó hacia el hotel donde se hospedaba si maestro respondió Shialei con entusiasmo y luego corrió hacia los asesinos que huían con el rostro lleno de entusiasmo y lágrimas en los ojos al ver a Shialei corriendo directamente hacia los asesinos Tosakaki también respiró aliviado al menos esta arma sigue siendo suya ya sea como compañera de Chuan o como asesina esta chica en realidad está calificada efectivamente Shialei se apresuró a regresar sin dejar que Yuan Sakaki esperara mucho su cuerpo estaba cubierto de sangre aún peor maestro está resuelto Shialei se echó a llorar con los ojos llenos de tensión bueno es un minuto más tarde olvídalo Omnibus Infinite Conquest Capítulo 67 Autor Runon Pluma flotante Weifink mientras hablaba Tosakaki se quitó la cazadora y se la puso a la chica después de todo ya era invierno por lo que la sangre en todo mi cuerpo sería muy incómoda mientras pensaba en ello Tosakaki estornudó habiendo perdido la magia de temperatura constante en su rompevientos no es tan bueno como Shialei en términos de resistencia al frío bueno estoy bien será mejor que te lo vuelvas a poner Shialei mostró una sonrisa amable mientras observaba a su maestro estornudar al menos ahora sigue siendo esa chica pura como un lirio no 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 quiero que la gente te vea cubierto de sangre Tosakaki interrumpió las palabras de Shialei y luego avanzó involuntariamente entonces esta noche al escuchar la voz seductora de Shialei detrás de él Tosakaki también tenía una sonrisa en su rostro si respondió a la ligera unos días después estos son los dos descendientes de la familia de Wuhin una persona vestida como un hombre de negocios le llevó las dos pequeñas lolis a Tonoshinisa aunque no sabía lo que Tonoshinisa quería hacerles para un hombre de negocios ganar dinero era lo más importante en cuanto a los resultados de las dos lindas lolis que tiene que ver con él está bien entonces lo aceptaré y el dinero se cargará a tu cuenta Shinji Tono miró a las dos lolis con una luz lujuriosa en sus ojos esta es una herramienta importante que utiliza para suprimir el impulso de inversión Tono quien lo consiguió Shinisa y el comerciante se fueron satisfechos pero no sabían que sus acciones eran observadas por un familiar Shialei tenemos que hacer algo Tosaka Ki mostró una sonrisa astuta en su rostro vio la transacción de compra y venta de lolis a través de lo familiar así que quería castigar a quienes lastimaron a lolis aunque tampoco es una buena persona pero al menos no las abofeteará cuando las lolis se resistan porque tiene muchas maneras de hacer que las lolis estén dispuestas a ser abofeteadas por él ¿eh? está luchando contra los dulces japoneses Shialei la levantó delicadamente la cara llena de migas la cara llena de perplejidad Tosaka Ki no explicó y directamente se estiró para tomar un poco de la merienda de su rostro y probó el sabor luego admirando maliciosamente el rostro sonrojado de la pequeña nuevo libro para la colección pide flores pide una recompensa capítulo 62 Jade y Amber por favor dame una recompensa por favor sea amable con mi hermana si quieres hacer algo ven a mí dijo Amber aunque su corazón también estaba lleno de miedo pero como una hermana para ella proteger a su hermana es exactamente lo que debe hacer al escuchar su respuesta Tonoshinisa no pudo evitar a sentir no era como un tipo llamado Tosaka Ki a quien le gustaban las chicas jóvenes como pasatiempo así que para él el ámbar o el jade eran solo una herramienta para resistir el impulso de reversión sin embargo probablemente no esperaba que hay dos existencias que solo puede admirar ahora y para estas dos herramientas vendrá a visitar justo cuando estaba a punto de usar ámbar dos invitados no invitados aparecieron en su habitación un chico de pelo rubio y corto y una chica de pelo largo y negro sintiendo el fuerte olor a sangre en el cuerpo de la chica Tonoshinisa no pudo evitar fruncir el ceño solo aquellos que han sido asesinados durante mucho tiempo tienen un aura tan terrible ¿cuál es el origen de las dos personas frente a ellos? no sé quiénes son los dos y por qué vinieron a visitarnos hoy Tonoshinisa se mantuvo racional a pesar de que estaba afectado por el impulso de inversión no quería provocar a 043 a esos poderosos enemigos a voluntad las dos personas frente a él le dieron una frialdad escalofriante que era un recordatorio para él de su línea de sangre si hay una pelea real es probable que muera entonces incluso si Tonoshinisa es un artista marcial todavía elige probar primero al oponente vine por esas dos chicas en cuanto a mi nombre basura como tú no está calificada para saberlo Tosakaki miró a Tonoshinisa con desdén para él siempre que esté dispuesto tiene hay innumerables maneras de hacerlo fácilmente matar a este hombre de mediana era además este tipo de tipo que no tiene futuro ni fuerza y es muy arrogante es solo una pérdida de tiempo Tosakaki pensó en esto y luego continuó burlándose con un tono desdeñoso dámelos a ambos y luego muere obedientemente para Tosakaki las personas como Tonoshinisa no tienen sus calificaciones para la guerra vete al infierno al ver que los dos eran tan ignorantes Tonoshinisa gritó enojado y luego corrió hacia Tosakaki sin embargo una serie de escudos de cristal pulidos se interponían entre los dos y los escudos de campo de fuerza emitidos por los escudos estaban empalmados entre sí sin ningún espacio BBBD el impacto de Tonoshinisa no tuvo efecto en este escudo y la barrera de cristal parecía ser un abismo infranqueable frente a ellos dos es realmente aburrido Tosakaki miró a Tonoshinisa que todavía estaba atacando la barrera de cristal y una sonrisa desdeñosa apareció en su rostro inifran cuerpo en llamas omnibus infinite conquest capítulo 68 autor runon pluma flotante wave ink el encantamiento nórdico con poder mágico escupió de la boca de Tosakaki simbolizando los efectos de las llamas la quema y la aniquilación reunidos frente a Tosakaki luego al momento siguiente Tonoshinisa se convirtió en una enorme bola de fuego ni siquiera podía gemir así que fue tragado por las llamas y las llamas mágicas lo lamieron y lo limpiaron en un instante en el tatami del suelo solo quedaba una ceniza negra fue solo una pieza de magia bajo el control de Kitosaka que ya había alcanzado el nivel de color mató a este hombre de mediana edad con sangre de demonio de un solo golpe el poderoso poder carnal de Tonoshinisa dejó de tener sentido para Tosakaki y su ataque casual fue como aplastar una hormiga y aplastarlo por completo Amber no pudo evitar quedarse atónita cuando vio la escena frente a ella el jefe de la familia Tono quien era incomparablemente poderoso a sus ojos fue reducido a cenizas por el joven frente a ella incluso en la familia Wujin que todavía estaba en su apogeo las personas como Tonoshinisa deberían ser tratadas como invitados a los ojos de Wujin Amber que vive en este pequeño círculo en Japón Tonoshinisa parece ser como el poder supremo de este mundo pero ahora Tonoshinisa fue borrado fácilmente por un joven que era solo unos años mayor que ella Koaku que estaba a punto de vender su cuerpo por su hermana hace un momento parecía tener esperanza frente a él mientras obtengas ese poder podrás proteger a tu hermana y no tendrás que sacrificar tu cuerpo había una luz llamada esperanza en sus ojos entonces escuchó las palabras con las que había estado soñando entonces ¿estás dispuesta a ser lo mío? el chico frente a él se acercó a ella con una cálida sonrisa en su rostro como si la luz de la esperanza la envolviera en respondió ella con decisión estirando su manita al ver la respuesta decisiva de Amber Tosakaki respiró aliviado de esta forma las dos loli de la familia de Wujin se obtendrán de una sola la única jadeita que queda también es muy buena pensando así Tosakaki felizmente tomó a una chica y una loli para encontrar a Jade al final como esperaba Tosakaki Jade también comenzó sin problemas bajo la persuasión de Amber y Tosakaki quien regresó a la torre del reloj con dos loli felizmente se embarcó en el camino del control de lolicón efectivamente enseñar entrenar a lolita es un placer eso maestro los materiales están listos por favor eche un vistazo jade tiró lentamente de la esquina de la ropa de la Yuan Ban Ki indicando que había completado los preparativos bueno no está mal Tosakaki frotó ligeramente el cabello rojo de Jade Feifei revisó cuidadosamente los materiales y no hubo omisiones esperando que Amber trajera el circuito mágico y el grabado mágico las dos loli han aprendido muchos conocimientos de alquimia con Tosakaki en este año por lo que también se puede realizar un procesamiento simple pero los materiales utilizados esta vez son demasiado apreciados una vez que se desperdician no habrá una segunda copia así que Tosakaki planeó manejar productos de alquimia con sus propias manos esta vez esta vez lo que pretende diseñar es un reloj de bolsillo similar al de un Cervant perfecto y desenfrenado la función también es detener el tiempo de la calle mala pero en comparación con la capacidad de detener el tiempo de Izaioi este reloj de bolsillo solo puede detener unas pocas veces segundos y dañará en gran medida el cuerpo del usuario el reloj de bolsillo puede congelar el tiempo dentro de los 100 metros pero el usuario no está restringido y puede moverse libremente pero cada actividad causará un gran daño al usuario por lo que este reloj de bolsillo está diseñado para que lo use Shia Lei solo las especies de fantasía y la fuerza física del apóstol muerto puede soportar este tipo de daño el diamante de 500 kilates que es el corazón del horno mágico se ha llenado con poder mágico y el circuito mágico que es la base de su funcionamiento se ha integrado completamente con el diamante latiendo como un corazón se instalan engranajes grabados con patrones mágicos y finalmente el caparazón dorado el caparazón hecho de la mejor aleación mágica que puede garantizar resistir el flujo de magia y el gran impacto finalmente el grabado mágico se imprimió en la carcasa y el poder mágico en todo el reloj de bolsillo comenzó a fluir y todo estaba como dibujado en el dibujo de diseño armado con el más alto concepto el cristal del tiempo fue creado en este humilde taller de magia nuevo libro para colección pide flores pide una recompensa cada dos mil puntos serán recompensados con un nuevo capítulo capítulo 63 los lazos del pasado por favor dame una recompensa natalia hazle saber a Shialei que tú y ella vendrán a la ciudad de Fuyuki tosakaki hizo una pausa y luego hubo un ligero indicio en su voz malicioso emiya kiritsugu también está aquí él dejará que tú te encargues de eso siguiendo sus palabras natalia pareció ver la sonrisa maliciosa en el rostro de tosaka creo que esta reunión perdida hace mucho tiempo hará que ese conmueva a llorar natalia negó con la cabeza de todos modos kiritsugu era solo una carga para ella que tenía a tosaka aquí como consuelo en ese momento natalia ya había dejado a kiritsugu hace mucho tiempo ya veo eres realmente de mal gusto natalia naturalmente sabía lo que Shialei significaba para chise pero enemilla kiritsugu y tosaka aquí desde el momento en que se vuelven enemigos seguramente se peleará una verdadera potencia entre los dos obviamente emiya kiritsugu obviamente no es el oponente de tosaka kiritsugu cuando ambos son tipos sin escrúpulos la fuerza se convierte en la clave para romper el equilibrio entre los dos en comparación con emiya kiritsugu tosaka kiritsugu no solo es un poco más fuerte entonces Shialei el empleador ha puesto una condición para que matemos a ese emiya kiritsugu natalia todavía estaba resentida por el misil montado en el hombro que emiya kiritsugu le había dado por lo que estaba muy preocupada por emiya kiritsugu los sentimientos originalmente débiles de kiritsugu eran solo odio Shialei no ha sido entrenada por tosaka aquí en el taller de magia todos estos años pero ha estado trabajando como mercenaria con natalia para ayudar a tosaka aquí en la mayor medida posible a matar a esos enemigos secretos los hechos han demostrado que esta deportista hizo un muy buen trabajo tosaka aquí eliminó a las familias que eran una amenaza para tosaka aquí antes de que ella le diera una orden a shialei y natalia la niña sobrante también pasó de enseñar a shialei a confiar en la comisión de shialei para completar la tarea de todos modos la fuerza personal de shialei es tan aterradora con un vestido mágico dado por tosaka aquí y el cristal de tiempo armado con el concepto más alto no hay nada que pueda usarse como enemigo dentro de la corona básica los enemigos demasiado poderosos a menudo están garantizados por los más de 10 años de experiencia mercenaria de natalia y no los provocarán casualmente es emiya kiritsugu shialei se sentó en el escritorio jugando con el lirio blanco en su mano recordando gradualmente todo hace 5 años y una sensación de impotencia rodeó su pecho nuevamente aplastó el lirio blanco en su mano sus uñas perforaron su palma y la sangre goteó emiya kiritsugu murmuró para sí misma no sabía cómo enfrentar a ese hombre el chico que solía ser su amor de infancia el chico que alguna vez la amó pero fue precisamente por su existencia que ella se convirtió en la asesina que es hoy shialei siempre ha hecho de matar a emiya kiritsugu su objetivo pero nunca tomó la iniciativa de encontrarlo omnibus infinite conquest capítulo 69 autor rulon pluma flotante weifink porque también sabía que el verdadero error ya no estaba en el chico que estaba lleno de justicia pero la aparición de emiya kiritsugu y emiya jutsian cambió su vida sin él tal vez shialei todavía estaba jugando felizmente con la arena junto a la playa y luego se casó con un hombre al azar shialei recordó al wansakaki que la retuvo en ese entonces y el cálido abrazo aún permanecía en su corazón cómo podría ser posible encontrar un hombre para casarse al azar la existencia de ese hombre fue suficiente para que shialei sacudiera la cabeza como si abandonara todos estos pensamientos recordó el día en que estaba de duelo por no tener familia ni amigos el hombre se paró frente a ella y le tendió la mano no necesitas pensar tanto recuerda solo debes seguir mis órdenes y vivir para mí eso es suficiente tal vez sería mejor ser su herramienta bueno shialei pensó eso en ese momento al recordar todo esto una brillante sonrisa apareció en el rostro de shialei el sol golpeó su delicado rostro como el pergaminó de imágenes más exquisito incluso natalia que miraba desde un lado estaba un poco aturdida siga su voluntad maestro lentamente escupió la respuesta que no había tenido tiempo de decir en ese momento como si hubiera escrito algo no hay nada de malo en vivir para salvarlo shialei saltó hábilmente del escritorio y arrojó las flores manchadas de sangre la herida en su mano ya había desaparecido en el momento en que estalló entonces voy a empacar primero hermana natalia recuerde prepararme la cena dijo y corrió a su habitación de verdad natalia miró la flor con rastros de sangre y no pudo evitar sacudir la cabeza suspirando que tosakaki realmente les debía lo suficiente a estas chicas flores claramente era una damita inofensiva en ese momento pero ahora se ha convertido en un cabrón entonces la indefensa natalia tuvo que empacar obedientemente su equipaje después de todo es un mercenario por lo que debe tener el nivel de conducta más bajo por otro lado tosakaki y sus dos espíritus heroicos custodian la puerta de la casa de tosaka si primero iba a tratar directamente con tosakaki y tosaka de modo que solo los buenos amigos de miyakiritsugu y kotominekirei serían los enemigos en cuanto a weber lo ha ignorado durante mucho tiempo por supuesto weber quien ahora cuenta con la ayuda de lubia es probablemente más aterrador que tosaka tosaka tokyomi pero tienes que hacer algo antes de comenzar la pelea es demasiado bajo para comenzar la pelea directamente después de todo tokyomi tosaka sigue siendo su padre en esta vida y cuidarlo durante unos años se consideró una diligencia de vida e incluso se envió a la torre del reloj para estudiar en el extranjero hay que decir que las tasas de matrícula para estudiar en la torre del reloj son bastante caras y también es una gran carga para la familia tosaka con mucho dinero así que tengo que decir que su padre todavía está calificado pero entonces surgió el verdadero problema el extraordinario talento de tosaka aquí está completamente más allá de la familia tosaka una familia en el lejano oriente aunque la familia tosaka todavía es famosa en la torre del reloj no es una familia europea nativa después de todo los nobles de la torre del reloj no quieren ver el siguiente mago apareció en su cabeza si tosaka aquí fuera discípulo de una familia noble europea con ocho o nueve generaciones de sangre tal vez no habría problema pero hay suficientes magos del lejano oriente a ozaki a oko por lo tanto los nobles decidieron por unanimidad que en cualquier caso el genio de tosaka aquí debería ser aniquilado para que no pueda crecer por completo la sangre de las simples cinco generaciones debe ser obediente para ser la columna vertebral de la torre del reloj y quiere pararse sobre la cabeza de los nobles como se puede permitir que tal cosa suceda sin embargo antes de que los nobles intentaran emitir una orden para sellar el juramento de tosaka tosaka plerje se enteró de la noticia a través de su amigo cornelius aruba un compañero noble buscando ayuda en todas partes naturalmente encontró a su padre tomisaka tokyomi sin embargo la elección de tosaka tokyomi dejó a tonito tosaka aquí y pidió un nuevo libro para la colección pide flores pide una recompensa capítulo 64 verifique el medidor de agua en la puerta para obtener una recompensa la respuesta de tokyomi tosaka superó con creces lo que tosaka aquí esperaba inmediatamente cortó la relación con tosaka e informó a la torre del reloj al mismo tiempo no se puede decir que tosaka tokyomi fuera completamente impredecible acerca de las acciones de tosaka tokyomi punto después de todo como mago esta es la elección correcta así que tosaka aquí no estaba triste por el rostro despiadado de tosaka tokyomi sino que inmediatamente encontró a su maestro lore nola eligió de la familia tenía más opciones en cuanto a la cara cuánto vale pero nola y le dio una mejor opción para unirse a la familia exfiel que es diferente de entrar en la casa de barruyereta una vez que se una a la familia exfiel básicamente se convertirá en una famosa familia exfiel el próximo propietario de la casa y al final al mismo tiempo hay una pequeña lubia para que juegue y se desarrolle entonces tosaka aquí estuvo de acuerdo sin dudarlo la familia exfiel también estaba muy satisfecha con el respaldo del verdadero genio de tosaka aquí especialmente las habilidades de alquimia mostradas por tosaka aquí que los hicieron salivar ya sabes la alquimia requiere menos talento que la magia pero requiere un pensamiento desenfrenado y un pensamiento riguroso el solo hecho de leer la colección y las ligeras enseñanzas de inola convirtieron a tosaka aquí en un alquimista calificado incluso lo suficiente como para destacar a toda la academia a las este talento es apreciado por toda la torre del reloj originalmente deseaba asesinar a sus nobles directamente ahora deseo enviar a alguien directamente para protegerlo al mismo tiempo casi todas las semanas todo tipo de personas usan todo tipo de métodos tratando de robarle por supuesto todos fallaron quien hizo que no tuvieran loli rubia y de grandes pechos nadie esperaba que el interés de tosaka aquí fuera tan alto y todos coincidieron en que tosaka aquí se enamoró de luvia a primera vista luego miraron a la familia a Eiffiel con celos y con lágrimas compraron los costosos productos de alquimia producidos por tosaka aquí punto autor rulon pluma flotante weyfink que pena tosaka aquí tocó lentamente el timbre de la mansión tosaka no había estado aquí durante más de 10 años y lo extrañaba mucho bueno vino aquí hace unos días cuando estaba recogiendo mi equipaje tosaka aquí negó con la cabeza y desechó los pensamientos aburridos antes de tocar el timbre bloqueó la comunicación mágica aquí y también estableció un círculo mágico en la línea ley donde se encontraba la casa de tosaka incluso la puerta trasera de la casa de tosaka estaba rodeada por varios lobos mágicos si tosaka tokyo ni no abandonaba su gracia y saltaba el muro no sería capaz de escapar por completo bueno incluso si salta la pared el familiar de tosaka aquí lo notará esta es una situación interminable quien la voz baja de tokyo ni tosaka vino desde el otro lado del timbre pensando que ya sabía la identidad de la persona que vino pero sólo preguntó casualmente ven a la puerta revisa el medidor de agua kito saka originalmente quería decir la comunidad envía calor pero temía que tokyo ni tosaka no pudiera escucharlo así que eligió una declaración simple esperando que tokyo ni tosaka podría entender que él era lo que quieres decir ah tokyo ni tosaka no pudo evitar sentirse perdido cuando escuchó aquí tosaka decirle eso ni ma ahora el mago de la corona ha cambiado su carrera para cobrar las facturas del agua no sabes quién soy abre la puerta rápido tengo un negocio que discutir contigo el punto informó de sus intenciones la puerta también se abrió un grupo de tres entró en la lujosa mansión de tosaka que no estaba tan deteriorada como en la época de tosaka rin pero si muy hermosa tosaka aquí que estaba apreciando el paisaje aquí sacudió la cabeza involuntariamente si las conversaciones colapsan más tarde me temo que este lugar se convertirá en un campo de batalla para los espíritus heroicos este lugar no es tan fuerte como el piso del templo y me temo que se convertirá en ruinas en un turno que pena tosaka aquí negó con la cabeza y entró en la sala de recepción de la casa de tosaka con los dos espíritus heroicos ¿por qué todavía no estás muerto? preguntó tosaka tokyomi directamente y esta pregunta también hizo que tosaka que hiciera un puchero efectivamente este tipo es realmente un mago calificado no menciones esto entrega tu espíritu heroico atalante y te perdonaré la vida ¿qué te parece? tosaka chida se sentó en el lujo de la casa de tosaka no en opinión de tosaka tokyomi sentado aquí está el próximo propietario de la familia eftiel es decir la transliteración inglesa de chi en cuanto tosaka aquí ya no era elegible para el apellido tosaka cuando decidió mudarse a la familia edelfeld en cuanto a tosaka aquí bueno ahora lubia todavía es joven y realmente no se ha unido a la familia así que no importa imposible llegar a la raíz es lo que la familia tosaka siempre ha perseguido y no me rendiré dijo tokyomi bruscamente para él perseguir la raíz es su misión es así ¿de verdad crees que es posible derrotarme? tosaka aquí hizo una pausa y luego sintió los pequeños movimientos de tosaka tokyomi a través del círculo mágico no intentes más la comunicación mágica aquí ha sido bloqueada por mí kotomine kirei no conocerá la información aquí entonces ¿cuál es su elección? señor tokyomi apareció el rostro de tosaka tokyomi después de sudar había intentado muchas veces pero no pudo contactar a kotomine kirei me temo que como dijo la persona frente a él este lugar ya estaba envuelto en una barrera pero no es imposible esta es la mansión de la familia tosaka el esfuerzo de las cinco generaciones de la familia tosaka y las fortalezas que han construido poco a poco aquí bajo estas capas de círculos mágicos incluso los coronados magos no es imposible desafiar tokyomi tosaka se levantó del sofá y bebió el vino tinto de su copa atalanta también se materializó detrás de él los ojos de atalanta estaban llenos de confusión luego cambiaron a determinación su cola de gato se enroscó como su estado de ánimo pero para los héroes luchar es su destino luchar contra un enemigo tan poderoso puede hacer hervir la sangre de los héroes en sus cuerpos entonces luchemos había una mirada determinada en los ojos de caternian veamos si estás calificado para ser mi esposo 1 5 entonces quieres pelear tosaka aquí preguntó lentamente no pudo evitar suspirar parecía que la negociación no sería demasiado grande de verdad tosaka tokyomi porque deberían pelear los débiles observó a tosaka tokyomi conectarse directamente con el círculo mágico de la mansión de tosaka y no lo detuvo como el villano esperando el último movimiento del oponente después de esperar un rato tosaka ki vio que se había conectado con éxito y no pudo evitar asentir parece que el círculo mágico de la familia tosaka sigue siendo muy bueno entonces al momento siguiente tosaka ki movilizó directamente el círculo mágico en la línea ley aumentando la salida de poder mágico de la línea ley al círculo mágico de la familia tosaka con el sonido de las explosiones todos los círculos mágicos creados por magos que no sabían lo que significa llamarse uges se paralizaron debido a la sobrecarga e incluso explotaron tosaka tokyomi también resultó gravemente herido nuevo libro para la colección pide flores pide una recompensa capítulo 65 quien hizo la cita por favor de una recompensa justo cuando las venas espirituales de la montaña yuanzan fueron interceptadas maliciosamente por yuanzaka ki y una gran cantidad de gemas se acumularon como un estanque mágico para almacenar esas fuentes mágicas sin valor omnibus infinite conquest capítulo 71 autor runon pluma flotante weifing luego mientras esperaba que tosaka tokyomi completara el vínculo con el círculo mágico de la familia tosaka instantáneamente liberó todos los círculos mágicos y piscinas mágicas entonces en un instante el flujo del meridiano espiritual aumentó más de 10 veces y como el punto final del meridiano espiritual la matriz mágica de la familia tosaka que había estado absorbiendo y purificando el poder mágico de la gran fuente fue todo sobrecargado estos magos no saben lo que se llama un fusible fusible y sus círculos mágicos generalmente recolectan todo el poder mágico de la tierra y luego eliminan por completo la escoria que no se puede purificar para que los magos no carezcan de poder mágico el círculo mágico no estará restringido sin embargo esto también condujo al hecho de que el círculo mágico de la familia tosaka estalló instantáneamente con más de 10 veces el poder mágico habitual y ahora toda la familia tosaka estaba envuelta en la niebla formada por el poder mágico esto es lo mismo que el principio de la explosión de harina siempre que un truco de magia se lance al azar en la familia tosaka actual me temo que se inundará en pedazos por la marea de magia que pulula en un instante por lo tanto ya fuera tosaka tokyomi quien resultó gravemente herido o tosaka ki quien quería resolver la batalla rápidamente e incluso los tres espíritus heroicos del costado estaban esperando que la marea de magic 11 se disipara gradualmente entonces atalanta estás interesado en verme en un mundo más amplio y en un escenario más adecuado para los héroes tosaka ki atrajo a uno después de todo atalanta puede compensar efectivamente al tosaka actual la desventaja de la falta de ataque de largo alcance de ki energía hablemos cuando me ganes atalanta miró a tosaka ki y no quiso ignorarlo pero bajo el polvo de la magia nadie podía ver su rostro sonrojado al ver que el señuelo no tuvo éxito tosaka ki suspiró tosaka tokyo ni todavía estaba tirado en el suelo el circuito mágico de su cuerpo sufrió mucho daño debido a la sobrecarga instantánea el circuito mágico no era de alta calidad y esta vez sufrió daños más graves al menos por un periodo de tiempo lanzar magia tendrá un impacto pero el problema de suministrar poder mágico a los espíritus heroicos no es grande en otras palabras ahora que está lleno de poder mágico necesita espíritus heroicos para ayudarlo a desviar el enorme poder mágico gradualmente el polvo del poder mágico se disitó y en el momento en que el poder mágico se diluyó gradualmente atalanta atravesó la pared y corrió hacia el patio tosaka ki no pudo evitar respirar sabiendo que la pared de la casa de tosaka ha sido fortalecida por poder mágico docenas de veces debe ser muy doloroso golpearla al ver que kinji y tamamo kian querían distanciarse el uno del otro no pudieron evitar perseguirse si el arquero se mantiene alejado ninguna cantidad de espíritus heroicos será suficiente para que mate como la única conciencia del arco atalanta es sin duda la última en fuerza entre los caballeros del arco pero ser su maestro es mucho más fácil que ser el maestro de gilgamesh y el palacio de la heroína después de todo atalanta al menos obedecerá las órdenes a diferencia de esos dos uno es arrogante y no puede decir quién es el amo y el otro está lleno de tonterías y no puede creer una palabra entonces hasta cierto punto tosaka tokyomi quien convocó a atalanta era más poderoso que antes al menos no hay necesidad de preocuparse por ser apuñalado por la espalda por kotomine kidei por otro lado los tres espíritus heroicos ya estaban luchando juntos y kiyoime y tamamo atacaron a atalanta al ver esto tosaka ki negó con la cabeza puedes terminar la batalla directamente simplemente agarrando a tokyomi tosaka pero ahora quieres que lo haga yo miró el anillo en su mano estos 10 anillos ya pueden reemplazar la función de la varita hasta cierto punto tosaka ki directamente estiró su mano y apuntó a tosaka tokyomi quien sacó su varita él llama tosaka ki cantó una runa nórdica de un bait y con el canto de la runa la magia se condensó en el anillo de su pulgar izquierdo el rubí en la superficie del anillo brilló con una luz roja abrasadora y al momento siguiente se formó una bola de fuego turbulenta entonces todavía tiene una oportunidad no elija rendirse señor tokyomi tosaka ki todavía no quería rasgarse la cara después de todo en su plan rin y sakura aún tenían que completar el matrimonio entre hermanos finalizando así que si yo mismo mato a tosaka tokyomi rin y sakura no se llevarán bien entonces deja que kotomine kire y asuma la culpa pensando en dejar que kotomine kire y asumiera la culpa el ataque de tosaka tokyomi se detuvo y continuó persuadiendo a tosaka tokyomi mientras entregues a atalanta te perdonaré la vida que te parece tosaka ki ignoró el rostro lívido de tosaka tokyomi todavía hablando consigo mismo después de todo para la corona del mago es un gran regalo para un pollo débil como tosaka tokyomi darles la oportunidad de hablar como todos saben esto ha asestado un gran golpe a la ya extremadamente inferior autoestima de tosaka tokyomi debes saber que el joven frente a él logró el título en poco más de 10 años y tokyomi tosaka era sólo un mago de derechos como carne de cañón nunca tokyomi tosaka activó su propia marca mágica con ira el poder mágico fluye del circuito mágico al sello mágico y luego del sello mágico al vestido mágico su propio orgullo la varita de rubí que él mismo hizo estaba llena de poder mágico y el poder mágico estaba lleno en cada runa tosaka ki considera que esta varita de rubí es extremadamente inferior pero también es un tesoro raro para los magos comunes con la infusión de poder mágico el rubí en la parte superior de la varita liberó el brillo del poder mágico al momento siguiente una columna de fuego se precipitó hacia tosaka ki sin piedad era como si un fuego lo mordiera mirando el fuego amenazante los ojos de tosaka ki brillaron con una mirada de desdén a pesar de que era la magia del segundo proyecto perdió su poder original en busca de una apariencia hermosa ahora ni siquiera es tan bueno como un poco de magia de primera ingeniería de primer nivel realmente no puedo mantenerme al día con la tendencia actual en el mundo de la magia tokyo ni tosaka 327 motorista con presión mágica inmediatamente tosaka ki sacudió su mano izquierda y la bola de fuego en su palma se redujo rápidamente sin embargo el color de la llama cambió del rojo original a un blanco resplandeciente que podría quemar los ojos al momento siguiente la bola de fuego blanco voló hacia el fuego luego en el momento en que los dos entraron en contacto explotó una pequeña bola de fuego blanca y ardiente comprehensive comics conquest of the infinite capítulo 72 autor rulon pluma flotante weifink con la explosión el fuego se rompió y las baldosas sólidas del patio se rompieron sólo dos magias del primer proyecto compensaron fácilmente la segunda magia liberada por tosaka tokyomi la explosión resultante fue incluso más violenta que alguna magia de segunda ingeniería tosaka tokyomi resoplo enojado mientras miraba el patio rodeado de humo pero cuando el humo se disitó las esquinas de sus ojos se contrajeron no hay razón para él en el otro lado del patio tosaka ki estaba rodeado por cientos de pequeñas bolas de fuego blancas y ardientes en este momento como satélites que rodean a tosaka ki incluso el aire a su alrededor se distorsionó y las flores y plantas marchitas comenzaron a encenderse espontáneamente es concebible que la fuerza explosiva de cada bola de fuego fuera como una pequeña bala de cañón un número tan grande fue suficiente para convertir toda la casa tosaka en un mar de fuego en un instante el joven que parecía un dios del fuego tenía una cálida sonrisa en su rostro señor el arma por la que pregunto nuevo libro para la colección pide flores pide una recompensa recompensa de 2000 puntos viv más un capítulo capítulo 66 boxeo de castración por poligamia recompensa cuando atalanta se precipitó frente a kiyomizu y tamamo en el patio de la familia tosaka persiguieron y mataron a atalanta todo el camino los tres corrieron por el patio de tosaka ya fueran flores plantas o árboles pero todo lo que les estorbaba se hizo ángicos la terrible cualidad física del espíritu heroico es tan irrazonable y todos los obstáculos son aplastados por ellos tamamo mae y kiyo y me casi están peleando contra atalanta como el caballero del arco atalanta es mucho más fuerte que kiyo y me y tamamo mae en términos de atributos aunque ella no es una oponente de tamamo mae en términos de artes marciales pero la diferencia no es grande pero el oponente no tenía ninguna dignidad heroica y la atacó dos espíritus heroicos contra un espíritu heroico especialmente cuando la brecha de fuerza entre los dos lados no es grande es muy difícil para atalanta ganar porque cada vez que atalanta apuntaba con el arco y la flecha a una persona la otra persona corría rápidamente hacia ella obligándola a alejarse más después de todo una vez que entrara en combate cuerpo a cuerpo atalanta que estaba flanqueada por los dos estaría en absoluta desventaja así que mantén la distancia pase lo que pase para que puedas ganar con esta creencia atalanta se distanció de mala gana de los dos con su agilidad de nivela pero estaba lejos de ser suficiente lejos de ser suficiente para que ella desatara su propia ofensiva además la periferia de la familia tosaka fue establecida con una barrera por tosaka aquí si atalanta quería ir al campo de batalla del bosque que era adecuado para ella tenía que presionar 073 para romper la barrera pero una vez que se rompa la barrera tamamo mae y kiyo y me los alcanzarán así que atalanta sólo pudo buscar oportunidades en el amplio patio de la casa tosaka sin embargo al momento siguiente pilares de fuego bloquearon su camino maldita sea yantian yuzao arrojó docenas de papeles de talismán con encantamientos vermellón frente a ellos y los talismanes cayeron al suelo para formar columnas de fuego corten atalanta que se vio obstaculizada por las llamas tuvo que entablar una pelea cerrada con tamamo mae atalanta controló el arco corto y fue cortada en tamamo mae frente a ella por el poderoso arco corto con gran poder destructivo sin embargo no funciona maldición cueva de etian su etian sunlita materasu así notó un stone bloqueó con éxito el movimiento del arco corto y el espejo mejorado con magia desvió el poderoso arco corto hacia la normalidad entonces atalanta que quería atacar de nuevo tuvo que retirar su arco para bloquear el siguiente golpe frente a tamamo no se atrevió a subestimar las artes marciales de dajini frente a tamamo una vez que fuera golpeada su fuerza y resistencia serían la clave ventaja temo que resulte gravemente herida pero al momento siguiente vio una oportunidad una oportunidad de derrotar con éxito a tamamo mientras que la vieja fuerza de tamamo san había agotado su nueva fuerza su noble phantasm batter sumlil amaterasu y ya notó un stone también fueron derribados por el ataque de hace un momento entonces atalanta cortó frente a tamamo con todas sus fuerzas debes saber que mientras no sea una victoria segura una vez que ejerces toda tu fuerza es difícil cambiar tus movimientos por lo que cuando eres un maestro generalmente no usas toda tu fuerza como atalanta pero en este momento se puede decir que es una oportunidad que finalmente encontró atalanta justo antes de que atalanta estuviera a punto de golpear a tamamo apareció una sonrisa de zorro en el rostro de tamamo si el ataque de atalanta fue bloqueado kiyo y me quien fue ignorada por atalanta durante la batalla la bloqueó y yuzao quien también terminó de cargar en este momento discriminación inútil flotante lucha otro nombre boxeo de castración polígama la parte inferior del abdomen de intuit entonces atalanta fue lanzada por los aires por este poderoso golpe sintiendo el dolor severo en la parte inferior de su abdomen atalanta se acurrucó en el suelo como si el huevo de un hombre se hubiera roto luchando por el dolor este truco llamado poligami castration fist por tamamo mal es mortal en todos los sentidos tanto para hombres como para mujeres incluso kiyo y me sintió un ligero escalofrío en la parte inferior del abdomen cómo te atreves atalanta estaba realmente enojada pero fue derrotada por un truco tan insidioso que sólo quería luchar contra el espíritu heroico omnibus infinite conquest capítulo 73 autor rulon pluma flotante weyfink vomitando la sangre de su boca bbb h atalanta se levantó lentamente del suelo el aura de una bestia sin igual se elevó de su cuerpo la heroína llamada atalanta estaba completamente furiosa sacó su arco largo y lo apuntó al cielo como si fuera el objetivo de las especies de fantasía más fuertes que envolvían a tamamomae y kiyo y me en este momento flechas afiladas que habían sido pulidas con cristales aparecieron en las cuerdas del arco fue y vos catástrofe el libro de flechas de apelación atalanta escupió suavemente el verdadero nombre del noble fantasm e innumerables poderes mágicos comenzaron a reunirse y este noble fantasm de rango b estaba a punto de ser liberado una vez que este disparo se dispara hacia el cielo al momento siguiente una lluvia ilimitada de luz envolverá a todos los presentes incluso el atalanta del usuario no es inmune en este momento atalanta quería dejar que estos dos muchachos experimentaran el dolor de las flechas que les perforaban el corazón sin embargo atalanta tardó en soltar la cuerda del arco no había otra razón su maestro llamado tosaka tokioni ya estaba tirado en el suelo como un perro muerto tosaka tokioni que todavía estaba lleno de confianza antes de la guerra yacía así en el suelo polvoriento y la elegancia de un noble y la arrogancia de un mago se habían ido parece que ha sido derrotado por tosaka aquí pero sólo han pasado unos minutos atalanta originalmente pensó que podría caer primero contra los dos espíritus heroicos pero nadie esperaba que tosaka tokioni a quien esperaba ganar no durará ni unos minutos como hombre realmente está bien ir tan rápido sin mencionar las calumnias de los espíritus heroicos presentes contra tosaka tokioni tosaka ki no miró a atalanta que todavía sostenía un arco y una flecha y se puso en cuclillas directamente frente a tosaka tokioni basado en las notas dejadas por la santa doncella del invierno comenzó a eliminar el hechizo de comando contra tosaka tokioni quien ya estaba incapacitado con el surgimiento del poder mágico surgieron runas del cuerpo de tosaka ki y se formó un círculo mágico simple como éste al ver esta escena atalanta soltó el arco y la flecha que tenía en la mano con su suspiro las flechas cristalinas se rompieron en pedazos luego se convirtieron en polvo y desaparecieron con el viento la presión invisible finalmente se disipó cuando la flecha se hizo añicos y tamamoma y kiyo y me dieron un suspiro de alivio después de todo si son golpeados por este golpe sólo pueden resultar gravemente heridos y tosaka ki que es un mago puede estar en peligro atalanta no mira a los otros dos espíritus heroicos que están aliviados en un gran árbol que aún no había sido afectado por su batalla lentamente acarició su vientre parecía que ella realmente fue golpeada con fuerza por el golpe en este momento tosaka ki también completó la eliminación de los hechizos de comando miró los ocho hechizos de comando en su mano y sintió el vínculo mágico con atalanta y no pudo evitar sonreír entonces por favor cuídame en el futuro atalanta nuevo libro para la colección pide flores pide una recompensa capítulo 67 maestro maestro recompensa por favor cuídame en el futuro atalanta tosaka ki sonrió y le tendió la mano a atalanta y atalanta también se sonrojó y le puso la mano encima entonces seremos socios amigos con armas de ahora en adelante dijo tosaka ki en desacuerdo admite que está enamorado de la heroína griega pero para una persona como él sería un desperdicio si una chica con orejas de gato tan linda no ganara sus subordinados por otro lado kotomine kire y no sabía nada al respecto seguía buscando el rastro de kenneth con jack el destripador pero kenneth ya estaba muerto a manos de sora y sora también ha regresado a la torre del reloj en cuanto al caldero que mató a kenneth era naturalmente un asesino de magos con malas costumbres y el señor emilia kiritsugubilo a soportarlo kitosaka alejó a atalanta de la familia tosaka y el solemne patio original de la familia tosaka era como una bestia gigante que cruzaba la frontera ya no era tan hermoso como antes tosaka tokioni también fue lanzado sobre la alfombra roja en el vestíbulo en cuanto así hay un mago que lo matará ahora no me importa tosaka aquí o para tosaka aquí sería mejor si muriera aquí 11 entonces kiyo y me y tamamo deberían descansar antes de la espiritualización tosaka aquí miró a los dos espíritus heroicos frente a él y ordenó lentamente oye la cara de tamao quien mostró una expresión insatisfecha como un zorro naturalmente sabía lo que su maestro iba a hacer king y por otro lado era un espíritu obediente si no mencionas los ojos de yaksa antes de la transformación del cuerpo espiritual de ji me temo que tosaka aquí pensará que ella es una verdadera llamato naleco en cuanto ahora es sólo una niña enferma viciosa al ver que su amiga era tan obediente tamamo zen ya no luchó y desapareció directamente en la línea de visión de tosaka aquí su tarareo insatisfecho aún resonaba en el aire supongo que estaba un poco cabreada pero no importa para la zorra mientras pueda alimentarla por la noche no hay problema en disminuir su favorabilidad entonces tosaka aquí convocó a los dos espíritus heroicos que acababa de adquirir con orgullo con un estallido de brillantez el heroico sky la feroz atalanta se pararon frente a él entonces como me llamas pequeño maestro omnibus infinite conquest capítulo 74 autor rulon pluma flotante weyfink esca fue el primero en hablar exudando un fuerte aliento tembloroso juan sakaki no pudo evitar sostener su frente wang yan realmente trabajó duro para ti después de haber sido educado por una mujer así debes haber sufrido mucho si wang yan escuchara la simpatía de tosaka aquí por él probablemente movería la cola felizmente no vas a coquetear con ese zorro maestro entonces atalanta dijo apresuradamente con la voz llena de escalofríos como cuerpo espiritual puede ver cosas del mundo exterior de forma natural y el comportamiento cercano de tosaka aquí y tamamama naturalmente la llena de celos porque todavía tengo un gatito que cuidar tosaka aquí sonrió de corazón extendiendo la mano y amasando las orejas de gato en la cabeza de atalanta hay que decir que las orejas de gato tejidas con la seda más delicada hicieron que tosaka aquí sintiera una experiencia diferente y atalanta también fue interpretada por la otra parte debido a sus queridas orejas de gato y su carita delicada se puso roja luego golpeó con fuerza la mano de tosaka aquí al ver que ya no hablaba del tema con tamamo antes tosaka aquí perdonó a la chica con orejas de gato sabiendo que la técnica que practicó con shia lei fue suficiente para tocar la oreja del gato y dejar que atalanta eludirá una vez por lo tanto la escritura actual de tosaka es el enemigo natural de estas orejas de bestia entonces se acabó el coqueteo maestro creo que no quiere irritarme así verdad es que admiró el intercambio entre tosaka aquí y atalanta con una sonrisa en su rostro ligeramente al revés lanza mágica roja le preguntó a tosaka aquí con una sonrisa en su rostro pero si tosaka aquí se atrevía a sentir con la cabeza al momento siguiente su sonrisa se convertiría en una intención asesina para no ser atravesado nuevamente en el corazón por la lanza mágica tosaka aquí todavía negó con la cabeza no es una persona a la que no le importe la seguridad de la vida de su hermana reina ska quiero aprender las runas primordiales de ti me pregunto si puedes enseñármelo le preguntó humildemente tosaka aquí a ska sus ojos brillando con la búsqueda del poder e quieres ser mi discípulo la cara de ska mostró una sonrisa incomprensible y su atributo tembloroso comenzó a jugar un papel al ver la expresión de ska tosaka aquí no pudo evitar estremecerse un poco pero asintió de todos modos si maestro quiero aprender las runas primordiales debajo de tu puerta la mirada persistente de tosaka aquí hizo que ska se conmoviera un poco este tipo de mirada sólo puede aparecer en un tipo de persona es la mirada de un mortal que está a punto de ser alcanzado por una bestia una mirada que persigue persistentemente el poder ska pensó por un momento y una sonrisa apareció en su rostro entonces te aceptaré pequeño maestro el rostro de ska estaba lleno de entusiasmo por intentarlo no había enseñado a un aprendiz en cientos de años esta vez encontré un muy buen aprendiz y era más fuerte que cuchulain tanto en términos de aptitud como de temperamento obviamente no es la generación de dios pero todavía viene un genio tengo que decir que es la recompensa del santo grial para ella bueno maestro tosaka aquí vio que ska lo aceptaba tan fácilmente y no pudo evitar cambiar su impresión de ska parece que este tembloroso ese no es el tipo de persona que es demasiado rígida sin saber que tosaka aquí se estaba regañando a sí mismo ska llegó a atalante a la calle comercial y tosaka aquí fue ignorado tosaka 080 aquí no pudo evitar negar con la cabeza después de todo el tiempo del espíritu heroico en el mundo no es largo y el hábito de kenneth es no dejar que su espíritu heroico descanse a voluntad para que no revele el verdadero nombre del espíritu heroico los fantasmas nobles que simbolizan la gloria de los espíritus heroicos deben ser escondidos tosaka aquí acompañó a los dos espíritus heroicos en su viaje por la ciudad de fuyuki pero antes de dar unos pasos ska habló solemnemente tú te has convertido en un apóstol muerto ska anaró la pregunta en un tono positivo para ella tratar con estos muertos vivientes se ha convertido en un hábito así después de todo si quieres compensar un daño tan grande sólo puedes usar este método tosaka aquí escuchó la pregunta esperada y respondió con una leve facilidad de todos modos no tiene la llamada dignidad humana para él la fuerza es lo más importante si no fuera por el miedo de la familia batérmelo habría sido un apóstol muerto hace mucho tiempo es así tosaka aquí pareció escuchar un suspiro sin palabras en la voz de ska y justo cuando estaba a punto de decirle algo a ska atalanta sonrojada a su lado se arrastró señaló la ventana a su lado quiero eso un vestido verde pálido llamó la atención de tosaka nuevo libro para la colección pide flores pide una recompensa recompensa de 2000 puntos viv más un capítulo capítulo 68 no subestimes a lolita por favor pide una recompensa debo decir que el vestido verde claro realmente combina bien con atalanta sin mencionar las decoraciones y patrones en el vestido incluso leí si es extremadamente raro sin embargo debido a la reducción del engorro la consideración de la movilidad es extremadamente buena en tosaka aquí vio que atalanta había tomado una decisión así que fue a pagar sin dudarlo después de todo para él mientras haya suficiente tiempo no es difícil comprar esta ciudad de fuyuki tosaka aquí estaba esperando lentamente a que atalanta se probara ropa y ska también estaba pasando el rato en la calle comercial después de todo él era el alquimista número uno en la torre del reloj y estaba en un negocio de acaparamiento de dinero en el garden of creación millones de libras se dan al bolsillo de tosaka y a medida que los magos en el jardín de la creación gradualmente se vuelven expertos en sus habilidades este número aumenta rápidamente en este momento las piezas de rituales mágicos que son suficientes para llamarse tesoros se apilan en el almacén del jardín de la creación este almacén lleno de rituales mágicos vale decenas de millones y hay docenas del mismo almacén en el jardín de la creación creación magnus sexto el actual jefe del jardín de la creación está trabajando duro para hacer cuentas falsas pero no se atreve a ir demasiado lejos pero así cientos de miles de libras fluyen a sus bolsillos al día mientras que la boutique los productos de alquimia son aún más numerosos omnibus infinite conquest capítulo 75 autor runon pluma flotante weyfink en cuanto a la razón por la que se atrevió a actuar de manera tan imprudente sabía que tal vez no podría mantener su posición una vez que tosaka y enola y supieron que las 100 recompensas que le dieron a lubia fueron utilizadas por ella para escapar de la familia no hubo que sin duda magnus está a punto de decir adiós a su puesto actual señor magnus los productos de alquimia de este problema han sido almacenados por favor acéptelos un mago ordinario le entregó la hoja de cuenta a magnus pero había un rastro de luz escondido debajo de su rostro ordinario ya veo magnus ni siquiera lo miró escogió algunas existencias de alto valor de las cuales productos de alquimia y las puso en su propio bolsillo en cuanto así estará mal con las cuentas le tocará a su próxima persona lidiar con el dolor de cabeza pensando así una sonrisa feliz apareció en el rostro de magnus después de todo hay que decir que es cruel dejar que una persona guarde el vestido mágico que vale mucho más que el oro todos los días pero sólo lo mire y ahora finalmente puede recolectar estos tesoros arbitrariamente sin él esta noche estaría abandonando la torre del reloj y huyendo a europa y el gerente del almacén a quien ignoró llamó al taller de magia tosaka aquí en las sombras esa noche cuando magnus acababa de alejarse de la torre del reloj dos figuras encantadoras lo detuvieron es un estudiante bbb j que acaba de terminar la clase magnus frunció el ceño mientras miraba a las dos loli de cabello rosa paradas frente a su auto loli lleva un gran kimono rosa y el kimono que no le queda bien está en su cuerpo infantil revelando un tipo diferente de tentación para lolicón hay una gran tentación pero magnus que estaba ansioso por conseguir el dinero y huir no estaba dispuesto a tocar la bocina para atraer a otros por lo que había una luz feroz en su rostro el motor del cadillac brougam estaba en marcha y el monstruo de acero atropelló a las dos niñas debe saber que este automóvil de lujo cuesta casi 10 millones de libras pero su orgullo la carrocería del automóvil fortalecida por la magia y mucho menos un loli delgado y delicado incluso una pared sólida puede romperse en pedazos pero al momento siguiente el auto de lujo de alta velocidad se detuvo ley estancamiento la chica indiferente de la izquierda levantó su brazo derecho escupiendo palabras mágicas un brazalete blanco puro se ve extremadamente inconsistente en su brazo derecho el enorme brazalete está colocado en el brazo delgado destacando la piel blanca de jade de la niña el delicado brazalete parece estar fluyendo con agua pero le da a la gente una especie de la sensación de ver películas cuando la velocidad de internet no es buena lleno de pausas y el autocadillac también se detuvo frente a las dos loli en un instante mientras caía el encantamiento está a sólo unos centímetros de distancia y lo golpeará en un momento entonces ante los ojos aterrorizados de magnus otra chica levantó su brazo izquierdo con una sonrisa maliciosa en su rostro lau escapa la niña no quería ser como su compañera su rostro estaba lleno de sonrisas lleno de felicidad e intenciones maliciosas el mismo brazo derecho blanco lleva un brazalete del mismo tamaño pero en el brazalete negro hay una serpiente en llamas corriendo el auto de lujo también se hizo añicos instantáneamente por la magia de la chica y los fragmentos de acero salieron disparados en todas direcciones y magnus saltó del auto y huyó apenas resultando herido en una posición fatal sin embargo los fragmentos que salieron disparados se detuvieron extrañamente frente a las dos loli y luego los fragmentos perdieron su energía cinética y cayeron del aire el sonido de los fragmentos cayendo al suelo pareció golpear el corazón de magnus un hombre de mediana edad que estaba lleno de aliento de caballero en este momento varias manchas de sangre se dibujaron en su cuerpo él que no era bueno para pelear en este momento incluso se olvidó de activar la función de defensa vestido mágico debes saber que es un verdadero alquimista no un bárbaro experto en combate hasta el momento puede contar con los dedos de una mano la cantidad de veces que ha entrado al campo de batalla porque no tiene experiencia en combate en absoluto incluso esta lesión fue la primera vez magnus estaba aterrorizado no se atrevió a pelear y el sonido de la explosión aquí estaba a punto de atraer a los guardias así que tenemos que deshacernos de estos dos loli rápidamente confiando en el conocimiento de magnus la cantidad total de poder mágico de estos dos loli probablemente no sea tan buena como la posición abierta a los ojos del mago de la posición de color es realmente débil y lamentable pero incluso magnus no podía ver el vestido mágico en ellos por lo que probablemente era un trabajo privado de tosakaki es realmente débil la loli de cabello rosado con una sonrisa en su rostro se rió despiadadamente el actual magnus no es nada atractivo está tirado en el suelo como un perro muerto su ropa lujosa ha sido cortada en pedazos y sus trajes blancos han sido teñidos de rojo y negro por su sangre que rezuma el barro todo encima no se vende bien sin embargo la dignidad de ser un mago del color no le permite a magnus retroceder démonos prisa y terminemos la tarea hermana instola inexpresiva loli a su hermana después de todo si la misión falla esta vez aunque no habrá regaños me temo que habrá un castigo peor como ser presionado contra la pared y abofeteado o algo así está bien está bien es difícil meterse en una pelea con una sonrisa feliz en su rostro su hermana miró a magnus que parecía un perro muerto con una mirada malvada en sus ojos entonces señor magnus cuánto tiempo llevará fingir estar muerto de repente magnus saltó como si no estuviera herido y activó su vestido mágico era un anillo envuelto en oro trunkering vindtri cortalo cuchilla de presión de viento el poder mágico del segundo proyecto se liberó instantáneamente y una docena de cuchillas de viento rugieron hacia las dos loli nuevo libro para la colección pide flores pide una recompensa por cada dos mil puntos recompensados se agredará un capítulo capítulo 69 domina tu ropa por una recompensa omnibus infinite conquest capítulo 76 autor rulon pluma flotante wey think es esto en lo que estás confiando la chica miró la hoja de viento que se precipitaba hacia ellos con un poco de decepción en sus ojos decepción como si estuviera cansado de jugar con juguetes hermana te lo daré dijo ella al momento siguiente la hoja de viento invisible se detuvo en el aire ley estancamiento la niña inexpresiva arrojó su arma conceptual contra la hoja de viento invisible frente a ella luego la pieza de aire donde se encontraba la pala de presión del viento se solidificó por completo inmediatamente después ley explosión la ubicación de magnus explotó pero magnus que estaba protegido por el vestido mágico también resultó ileso cuando el polvo se disitó magnus también distinguió a las dos chicas tú no eres el aprendiz de tosakaki magnus miró a los dos frente a él con incredulidad en sus ojos un mero aprendiz de alquimista cómo pudo entregarte un concepto tan fuerte si magnus reconoció a los dos dos loli llamadas wujing amber y wujing jade fueron adoptadas por tosakaki hace cuatro años como aprendices de alquimia en privado incluso se rumoreaba que estas dos chicas no eran más que juguetes de tosakaki o incluso materiales para experimentos después de todo para los magos se puede decir que este tipo de cosas son muy comunes para los alquimistas los aprendices no son más que consumibles sin embargo cómo pudo tosakaki dejar que un consumible usará un arma tan poderosa esto simplemente va a encontrar el sentido común de magnus aunque sabían que tosakaki tenía la mala costumbre de gustarle loli no esperaba que tosakaki estuviera dispuesto a dejar que una chica tan joven que ni siquiera tenía un puesto abierto tuviera tal tesoro esto es simplemente un desperdicio para un alquimista como magnus ver un producto tan fino estropeado por dos jóvenes que acababan de ingresar al reino de la magia una llama sin nombre creció en su corazón entonces tomó la peor decisión de su vida se puso su vestido mágico y corrió hacia las dos loli en este momento su corazón fue engañado y todo lo que quería era agarrar estos dos tesoros de la alquimia sin embargo al momento siguiente se encontró atrapado en el aire ley estancamiento la boca de jade escupió palabras mágicas entonces el aire se congeló e incluso el cuerpo de magnus estuvo a punto de congelarse pero al momento siguiente magnus ya no tiene que preocuparse por si morirá una vez que la sangre se coagule porque la u revienta amber le escupió una sílaba fatal con desdén y la magia comenzó a condensarse al momento siguiente magnus estalló como un globo demasiado inflado la carne y los huesos salpicaron en todas direcciones tiñendo completamente este pedazo de tierra de rojo con un trozo de carne inyectada en sangre golpeó la mejilla de jade amber a un lado estaba abriendo la barrera de cristal escondiéndose detrás del escudo mirando a su hermana menor con carne y sangre en su rostro ojos llenos de sonrisas malvadas parece que deliberadamente dejó que magnus explotara a tan corta distancia para ella no hay nada más placentero que tener una expresión diferente en el rostro de su tranquila hermana aunque jade tomaría represalias en secreto después del incidente amber siempre disfrutó de ello efectivamente jade extendió la mano y exprimió la carne y la sangre de su rostro y se la arrojó ferozmente a amber por supuesto no había duda de que estaba bloqueado por el escudo amber también vio las cejas fruncidas en el rostro de su hermana y la sonrisa en sus ojos se volvió aún más intensa entonces la misión está completa el rostro de amber tenía una sonrisa emocionada en su rostro y no podía esperar a que tosakaki regresara y los recompensara por supuesto podría haber sido mejor si tosakaki no le hubiera hecho nada a su hermana en jade estuvo de acuerdo en voz baja y luego ignoró a su desagradable hermana y caminó directamente al taller de magia de tosakaki ahí está su hogar la encantadora lori abandonó el escenario y en cuanto a magnus en la playa la asociación mágica tendría dolor de cabeza esto es al menos mejor que esos magos que vuelven a volar el taller de magia quizás sin embargo el precio de esta traición también quedará grabado en los corazones de los magos bajo tosakaki en la ciudad de fuyuki tosakaki que todavía estaba esperando que atalanta se cambiara de ropa naturalmente no sabía que la persona a cargo de su industria estaba a punto de fugarse con el dinero estaba asombrado por la belleza de atalanta en este momento es una belleza mucho más allá del sentido común incluso si la gente la ve de un vistazo se sentirá relajada y feliz comprensive comics infinite conquest capítulo 77 autor rulon pluma flotante weifink como hija de la naturaleza atalanta es realmente llamativa con un vestido largo verde especialmente suya pequeña figura lo que hace que tosakaki una loli con malos hábitos la controle con ganas de gotear pide flores aunque si tosakaki quiere tocarla ahora es posible que tenga que abrir docenas de agujeros pero una chica así también está criando y ansi se queda a su lado entonces tosakaki tomó el vaso de papel y tomó un sorbo de agua siguiente momento tos tos tosakaki escupió una bocanada de sangre vieja como puede haber tal ropa en esta tienda tosakaki señaló a escaa que no sabía cuando cambiarse de ropa para ser honesto no sabe que decir ahora escaa lleva un traje de marinero traje de marinero maestro está seguro de que no usó la ropa que otros dejaron en el vestuario ese este es el nuevo producto en mi tienda con una expresión comprensiva en el rostro del vendedor pero tu amable y considerada hermana cómo puedes tener esa ropa en una tienda de ropa para adultos se usan como ropa sexy tosakaki siguió quejándose en su corazón pero ante los ojos asesinos del maestro todavía levantó el pulgar encaja bien la expresión en el rostro de tosakaki era muy extraña lucir un traje marinero de este tipo con una figura como la del maestro es naturalmente una explosión de vitalidad usted pregunta por qué se rompió la parte superior de ese traje de marinero está a punto de estirarse no trate a la ropa inocente así maestro puede atacarme con cualquier cosa pero tosakaki para no ser atravesado por la lanza mágica escarlata nuevamente naturalmente no se atrevió a decirlo tengo que decir que no importa la ropa que use el maestro le queda muy bien especialmente esas hermosas piernas si esas piernas pueden verlo me temo que incluso si pierden la vida tendrán que luchar hasta la muerte entonces ¿tienes alguna opinión? escaa parecía extremadamente satisfecho con su ropa por lo que le preguntó a tosakaki con una expresión asesina no, es realmente hermoso tosakaki abrazó a la persona que lo estaba disfrutando de todos modos así que simplemente lo dejó pasar las tres personas que salieron de la tienda de petaporter continuaron escaneando la calle comercial al anochecer tosakaki y ska y atalanta que llevaba una bolsa corrieron a sus habitaciones de cara al sol poniente en cuanto a por qué fue la bolsa de atalanta tosakaki no admitiría que ella fue la única que acosó de todos modos la fuerza del brazo de tosakaki no es rival para el nuevo libro de atalanta como caballero del arco pide flores pide una recompensa cada 2000 puntos VIP se agregará un nuevo capítulo capítulo 70 no soy un pervertido ordinario debes saber que incluso el mejor mago de su era podría aprender a dibujar runas primitivas en unos pocos días y el joven frente a él pintó las partes más complicadas de las runas primitivas con facilidad las runas originales son exactamente lo que los magos de la era de los dioses sintieron acerca de la raíz y se puede decir que es la magia más cercana a la raíz debes saber que el origen de la hazaña de tosaka se ha abierto y lo que trae es la percepción de la raíz por lo que la parte más difícil para otros magos ha sido dominada por él y su calidad como alquimista de alto rango también hace que él se volvió extremadamente bueno en el dibujo detallado de runas en ese momento la enseñanza de enola y de 170 era extremadamente valiosa y tosaka ki también estaba acostumbrado a aprender conocimientos rápidamente por lo que no importa cuán profundas fueran las runas dibujadas por ska ya había entrado en contacto con la causa raíz ki parece ser muy simple este talento hizo que los ojos de ska brillaran como nunca antes la expresión de encontrarse con una presa superior tal hombre debe ser capaz de matarme con las habilidades que le di el corazón de ska estaba rodeado de tales pensamientos por lo que se acercó a tosaka ki quería ver cuánto conocimiento podía aprender tosaka ki pero maestro no se acerque tanto sus bolas me están apretando para no ser atravesado por la lanza mágica tosaka ki naturalmente no se atrevió a recordarle a ska que ya estaba interesado solo podía disfrutarlo felizmente después de todo para un caballero como él es un verdadero desperdicio tener tal bendición mientras disfrutaba de la rutina gigantesca de ska ingirió un conocimiento mágico incomprensible de esta manera tosaka ki pudo usar la magia que acababa de aprender sin problemas y hay que decir que realmente tiene algo especial en su talento hace unas horas bajo las luces del hotel del amor ska y tosaka ki empezaron a enseñar magia ska pretendía enseñarle a tosaka ki las partes más esotéricas de las runas originales desde el principio no para evitar que sea arrogante sino para que sus futuros estudios parezcan más rápidos hay que decir que ska dedica mucho esfuerzo a sus alumnos sin mencionar a wang sauce recién ahora ska ha enseñado una runa elaz que simboliza el refugio durante más de 10 minutos no solo explicando todos los principios y métodos de dibujo incluso la aplicación del enemigo y el flujo del poder mágico se describen claramente uno por uno y también dibuja esta runa básica una y otra vez pero cuando estaba en un traje de marinero enseñar a otros así siempre le daba a tosaka ki una sensación sutil al ver que ska estaba a punto de dibujar las runas nuevamente detuvo la expresión molesta de ska y la tomó déjame intentarlo maestro había una expresión de confianza en el rostro de tosaka pero ska nos mostró reacio a dejar que tosaka lo intentara tan pronto deberías aprender a dibujar runas primero y luego aprender a dibujar runas si dibujas demasiado pronto ahora tu propia magia puede lastimarte ska continuó explicando y luego vio los dedos de tosaka ki dibujados al azar en el tatami y una runa elaz estaba clara y perfectamente presentada compré en sibe cómics infinite conquest capítulo 78 autor runon pluma flotante weifink esto como es esto posible este tipo de cosa irrazonable apareció frente a los ojos de ska incluso si le tomó un día entero aprender originalmente la llamaron genio en el rostro de tosaka ki estaba extremadamente avergonzado tal vez mi habilidad para imitar es más fuerte tosaka ki se tocó la frente y pensó para sí mismo la grabación cg de la expresión de sorpresa de ska ha sido completada fue una sorpresa ver al maestro tan sorprendido tosaka ki no sabía en absoluto lo que significaba su talento habilidad de imitación incluso esos genios con divinidad son así ska se apretó ciegamente hacia los brazos de tosaka ki la figura severa de fengman se frotó contra los brazos de tosaka ki si no fuera porque tosaka ki a menudo es molestada por otras chicas así se habría endurecido hace mucho tiempo pero en este momento todavía era como el caballero más elegante su rostro era completamente la búsqueda del conocimiento y el anhelo del camino mágico un pervertido como kurokoshira y que no puede evitar mostrar una sonrisa de ella y es sólo el nivel más bajo para un pervertido señor como tosaka ki no importa cuánto lo elija la otra parte puede mostrar una expresión seria luego aceptando su desafío acostarse en los brazos de tosaka ki no es para atraerlo ella quiere ver claramente si la runa que tosaka ki acaba de dibujar tiene algún defecto tal vez sea la única forma de restaurar su frágil y destrozada autoestima estima sin embargo no las runas son como las que dibujó excepto por los tamaños ligeramente diferentes todo lo demás es muy similar y un rastro de protección y radia desde el lugar donde están las runas ska se quedó mirando la runa en los brazos de tosaka ki durante varios minutos hasta que la runa se convirtió en un poco de luz debido a la falta de poder mágico ska no dejó a tosaka ki fuera de sus brazos tosaka ki ahora lamenta porque no dejó un poco más de magia al dibujar las runas no sólo extrañaba la ternura de ska y el par de suaves ruán sino también la dulce fragancia de su cabello huele a sangre sería un placer beber la sangre de ska tosaka ki tenía esta idea en su corazón inmediatamente quería obtener ska por completo no hay nada más preciado que un espíritu heroico que pueda pelear y tener sexo en este momento ska tenía una expresión muy seria en su rostro y le preguntó a tosaka ki con una voz muy majestuosa porque quieres ser mi aprendiz ella quería saber más sobre su nuevo aprendiz por conocimiento por conocimiento que supera todo 2 1 tosaka ki también tenía una expresión seria en su rostro también para poder cambiar la trama controlada por la fuerza de restricción pensó firmemente en su corazón es interesante ska tenía una sonrisa en su rostro y parecía que la respuesta de tosaka ki la complacía si la respuesta de tosaka fuera por venganza o por alguna otra cosa superficial me temo que es que lo habría echado para es que no importa si su aprendiz es una persona malvada que actúa imprudentemente pero no debe ser una persona vulgar que ni siquiera ha encontrado su verdadera búsqueda sabes cómo respondieron los otros magos es que tenía una sonrisa en su rostro pero tristeza en sus ojos nuevo libro para la colección pide flores pide una recompensa cada 2000 puntos vip se agregará un nuevo capítulo capítulo 71 que pides por favor dame una recompensa sabes cómo respondieron los otros magos es que tenía una leve sonrisa en su rostro pero no podía ocultar los ojos profundos en sus ojos la tristeza del lugar y la profunda compasión es la raíz tosaka ki sabía lo que esos magos probablemente querían sin siquiera pensarlo perseguir la raíz es la misión de los magos y es el significado de sus vidas ya sea que estén aprendiendo conocimientos o practicando magia todo lo que quieren es tratar de acercarse a la causa raíz este es su deseo el arrogante que net es así el persistente emilia hutsian es así el odioso a ozaki oranje es así el arrugar que le gusta el sexo femenino es así hasta el elegante tosaka tokioni es así quizás emilia kiritsugu kotomine kidei e incluso tosaka ki no eran suficientes para ser llamados magos frente a un mago real todos son sólo formas malvadas que dependen del poder de la magia entonces en la torre del reloj incluso si tosaka ki se enfrentó a su mentor fingió ser persistente en la búsqueda de la fuente sin embargo conociendo la trama él mismo descartó la causa raíz después de todo es mejor agarrar todo lo que está frente a ti con más firmeza que esperar algo tan lejano y aunque ska también es una maga destacada tiene la sabiduría de la magia pero hace mucho tiempo que entendió el significado de la raíz es precisamente por esta confianza en ska confiando en que ella está separada de los magos ordinarios que tosaka ki se atreve a revelar sus verdaderos deseos lo que realmente anhela es el conocimiento con el que no pudo ponerse en contacto de todos modos cuando era una persona común el conocimiento mágico misterioso y atractivo que puede hacerlo aún más poderoso para ello no escatimó en gastos si es la raíz lo más preciado de este mundo el núcleo de este mundo el origen de todo mientras toques ese deseo no hay problema el rostro de ska mostró una expresión seductora no quieres recoger el tesoro de este mundo tosaka ki no pudo evitar reírse cuando vio su expresión parece que su maestro todavía no está muy preocupado por sí mismo por supuesto que quiero omnibus infinite conquist capítulo 79 autor rulon pluma flotante weifing tosaka ki miró la expresión gradualmente fría de ska y luego dijo lentamente raíz que palabra tan tentadora pero todavía tengo el conocimiento más básico de mí mismo hizo una pausa y suspiro si toco la raíz ahora me temo que no podré durar ni un momento y la raíz me asimilará el mejor resultado es que no quedan huesos pero el 80% lo hará ser completamente borrado de este mundo por lo tanto en cualquier caso cuando no sea lo suficientemente fuerte no tocaré fácilmente la causa raíz ahora lo que estoy buscando es más realista alivio después de escuchar esto sería problemático si el genio fuera un tipo tan rígido después de todo aquellos que persiguen esa nada probablemente no terminarán bien está bien se está haciendo tarde descansa bien en el momento en que ska estaba a punto de convertirse en un cuerpo espiritual volvió la cabeza hacia atrás tosaka ki que estás pidiendo mirando hacia atrás se preguntó a sí misma ska preguntó de nuevo con satisfacción en sus ojos el poder de cambiarlo todo aquí dónde estás negó con la cabeza mirando directamente a los ojos de ska en este vasto mundo ska apareció dar un suspiro de alivio entonces a dónde vas la sonrisa en el rostro de tosaka ki desapareció dejando sólo una leve arrogancia sabes lo que estás preguntando es naturalmente un mundo aburrido un futuro infinito resulta que esta es la diferencia entre tú y ellos ska se convirtió lentamente en polvo mágico disipándose en el aire pensando que ella estaba satisfecho bar tosaka ki negó con la cabeza involuntariamente y luego convocó a kiyoime y tamamo antes no escuchó las quejas de los dos espíritus heroicos con los atributos de buenas esposas y los presionó directamente sobre el chuan es una noche larga porque no hacemos algo interesante que piensan ustedes dos por otro lado la iglesia de la santa iglesia el espíritu heroico de tosaka tokyo ni ha sido robado kotomine ri estaba mirando a kotomine kirei frente a él con una mirada de enojo en su rostro fui yo quien estaba en desventaja en la batalla kotomine kirei reflexionó sobre su error no esto no tiene nada que ver contigo el rostro de jan fenricen mostró un rastro de ira y este amable anciano exudaba un poder fascinante estaba completamente indignado la persona que robó el espíritu heroico de tosaka tokyo ni fue tosaka ki hizo una pausa y dijo con voz grave la noticia que recibía a través de tosaka tokyo ni él se alejó de los seres humanos y se convirtió en un discípulo muerto que el rostro tranquilo de kotomine kirei mostraba una mirada ligeramente sorprendida la orden de la agencia funeraria proviene de la voluntad del papa supremo debe ser asesinado antes de que tosaka ki regrese a la torre del reloj y está extremadamente abandonado en el lejano oriente dijo solemnemente kotomine rifen no importa si destruye esta guerra del santo grial pase lo que pase no podemos dejar que tosaka se vaya con vida ya sea el mecanismo de entierro o la antigua familia el mello y la familia balte mello de la clock tower cooperaremos con nosotros élites el representante y el coro de la familia bater me lo vendrán aquí para asediar a tosaka ki finalmente enfatizó solemnemente nuevamente asegúrate de dejar a tosaka ki aquí por completo si kotomine kirei aceptó la orden y se fue con jack el destripador dijo fenly frente a la noche vacía afuera la orden para derrotar a kenneth ahora es la cruzada contra tosaka la recompensa ha cambiado de un hechizo de comando a dos todos los maestros que atacaron a tosaka recibirán el espíritu santo amistad entre la iglesia y la iglesia inmediatamente kotomine rifen salió de la iglesia y había 100 representantes de la iglesia que necesitaban que lo recogiera por otro lado las cuatro figuras en el avión especial a la ciudad de fuyuki estaban inclinadas o sentadas en el avión y estas personas ignoraron el lujoso avión especial un hombre de mediana edad apoyado contra la pared y entre cerrando los ojos el sexto asiento de la institución funeraria el mayor exorcista el portador de la profecía de la virgen el único hombre en la iglesia que puede expulsar demonios completos el sacerdote el señor down mister down mujer de cabello negro todavía encendiendo un cigarrillo en el avión su ojo derecho está cubierto por cabello largo asesino absoluto líder de la agencia funeraria unificadora omnibus infinite conquest capítulo 80 autor rulon pluma flotante weyfink nalubalek se paró en el centro del avión confiando en su majestuosa habilidad para fortalecer al pájaro volador de hierro de modo que la velocidad del avión fuera más del doble de la velocidad original mermus solomon y el morado pelirroja acurrucada en un rincón con una expresión de miedo en el rostro una recién llegada que recién se unió a la agencia funeraria este año tenía un trágico pasado de ser poseída por roa una guerrera con una fuerte inmortalidad cien libros sagrado y otros tres ajustaron su estado en el plano en varias posturas las siete personas en la organización del entierro están todas en su lugar ahora están todos en el escenario y el telón de la guerra está a punto de abrirse entonces vamos a jugar el capítulo épico nuevo libro para la colección pide flores pide una recompensa cada dos mil puntos vip serán recompensados y se agregará un capítulo capítulo 72 el órgano funerario por favor den una recompensa chicos si están libres porque no nos ayudan mermus solomon miró a las otras seis personas presentes con insatisfacción y el resentimiento en sus ojos parecía condensarse en sustancia como una joven loli si tosaka aquí ve su apariencia temo que lo maten en el próximo momento es mejor morir por un chico lindo o algo así el refuerzo y la aceleración del plano sustentador no tuvieron efecto en la majestuosa magia de melian solomon incluso se puede decir que melian solomon quien mantiene a estos dos grandes magos del cuarto proyecto todavía no tiene pérdida de maná una magia que puede drenar el poder mágico del cuerpo de cualquier mago pero el consumo de poder mágico no es comparable a su recuperación de poder mágico natural como maneja las cuatro grandes bestias es fácil luchar contra múltiples ancestros sólo por esto puede afirmar que es la cima de las potencias de este mundo en ese momento se quejó a varias personas presentes como un niño no lo cansado que estaba me temo que es sólo porque nadie está hablando el rostro de naruvalek mostró un desprecio evidente eres el vigésimo entre los verdaderos ancestros y ni siquiera puedes soportar este nivel de magia 640 las comisuras de su bocas movió levemente y surgió una sonrisa maliciosa tal vez tengo hambre extraño la leche materna de tu madre no le importaba que si melian solomon estaba enojada incluso si melian solomon cortaba el suministro de poder mágico al momento siguiente el avión se rompería debido a un exceso de energía velocidad y en este momento la fuerza de melian solomon puede aplastarla fácilmente pero ella todavía dijo con una lengua viciosa y la sonrisa en el rostro de melian solomon también se convirtió en una profunda intención asesina entonces quieres morir tanto anciana que no puede casarse su hermoso rostro estaba lleno de intenciones asesinas incluso si disparara directamente al momento siguiente no sería sorprendente en absoluto como quieres morir perra ser perforado quemado picado o hecho pedazos varias personas en la agencia funeraria en el avión miraron a melian solomon no todos pueden salvar tu vida a esta altura aparte de melian solomon y naruvalek y quizás hier todos los demás serán convertidos en carne en el momento en que caigan al mar pero el padre down todavía tenía la misma expresión en su rostro leyó lentamente la novela que trajo y no le preocupaba en absoluto que pudiera morir debido al conflicto entre los dos frente a él basta terminemos con la farsa aburrida cada uno de nosotros se unió a la agencia de entierros de la iglesia por nuestras propias razones todos por nuestros propios deseos no seamos hostiles entre nosotros el rostro de down mostró un rastro de severidad después de todo si todos muriéramos aquí no sería barato para el discípulo muerto llamado tosac aquí naruvalek escuchó que down iba a intervenir y dejó de discutir con melian solomon y no quería que esta misión fracasara sería ridículo si el nombre de naruvalek fuera avergonzado por una razón tan estúpida había derrotado a varios ancestros verdaderos antes pero no quería dejar ir a este apóstol muerto recién nacido como es la fuerza del enemigo escuché que es el mago de la corona original de la torre del reloj down trató de cambiar el tema no quería morir en vano sobre el océano atlántico y alimentar a los peces aunque es un mago de hecho es una forma malvada de luchar a través de un aduendo mágico y su fuerza general no es prominente en la corona grial los débiles de los espíritus heroicos que vinieron aquí no son nada comparados con los 27 apóstoles muertos tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó con sus zapatos de cuero negro la razón por la que se envió a toda la agencia funeraria para esta misión se debe principalmente a la particularidad de tosac aquí él es el único alquimista que queda en la torre del reloj por lo que debemos matarlo antes de que la torre del reloj reaccione para que él la fuerza de la torre del reloj se puede reducir en gran medida los trajes mágicos que fluyen de sus subordinados todos los días se suministrarán a una gran cantidad de magos lo que mejorará en gran medida la fuerza general de la torre del reloj bbc de debe ser matar a este alquimista en el lejano oriente antes de que la torre del reloj supere por completo a la iglesia de la santa iglesia creo que esta es la decisión unánime a sus cardenales y del papa supremo reaccionando a tiempo esta vez sólo nosotros siete fuimos sin ningún apoyo la familia original del medio hará todo lo posible para ayudarnos a encubrir la información de esta operación el rostro de naru vale que era sarcástico muy insatisfecho con la decisión un mago que acababa de convertirse en un apóstol muerto en realidad les pidió que los despacharan a todos parece que la iglesia de la santa iglesia ya ha intentado eliminar la existencia de ese mago es así pero cuánto tiempo puedes ocultarlo manga conquista infinita capítulo 81 autor runon pluma flotante weifing el rostro de aún mostraba mucho desdén por la ayuda de la familia original del medio y qué tan efectivos pueden ser este tipo de personas que traicionan a la misma facción por sus intereses no importa de todos modos la familia batemello en la torre del reloj enviará a alguien aquí en secreto el rostro de naru vale mostraba la expresión de la presa que le arrebatan esa perra de lorelia traerá a su equipo de coro para asediar a tosakaki y asegurarse de que no pueda salir de la ciudad de fuyuki pero para activar el coro y ocultar la creación del monarca en orai me temo que serán un poco más tarde que nosotros el rostro de naru vale mostró una expresión horrible si no matamos al tipo llamado tosakaki antes de que llegue esa perra no tendrás que volver down no estaba enojada cuando escuchó las palabras pensó en silencio de hecho como cabeza de la familia batemello y monarca de la sección de derecho y política de la torre del reloj lorelia es lo suficientemente poderosa pero cómo encubrir su partida pero esto no tiene nada que ver con él o cómo no morir en esta guerra es lo más importante down tenía una sonrisa impotente e irónica en su rostro era extremadamente capaz como exorcista pero su poder de combate era realmente poco halagador se podría decir que era el más débil entre todas las personas presentes en otras palabras como máximo sólo puede intimidar al nivel de la gente común para esta cruzada probablemente todavía esté estacionado en la iglesia como antes y él que se escondía en las sombras vio que las disputas cesaban gradualmente y ya no temblaba para ella estas personas presentes eran tan aterradoras como demonios y todos la habían matado innumerables veces pero también debido a su alto nivel de inmortalidad se le permitió unirse a esta institución funeraria y convertirse en uno de estos asesinos ella que es sólo una chica ordinaria ha caído completamente en la oscuridad debido a la existencia de roja la oscuridad llama a matar la misión es tu objetivo esta vez y el piscó la imagen de tosakaki y lentamente la desgarró había una sonrisa inocente en su rostro probablemente no importe si te mato nuevo libro para la colección pide flores pide una recompensa recompensa de dos mil puntos viv más un capítulo capítulo 73 bartolomeu gratificante y más londres clock tower este lugar todavía está rodeado por una espesa niebla como siempre aunque está en los suburbios exteriores de londres la niebla en el aire es de hecho un rastro la torre del reloj el duodécimo reino el departamento de leyes y política la oficina del monarca vino del rugido de lorelia mensajes coro se reúne lorele y batamello miró la información que acababa de recibir y un rastro de ira apareció en su rostro sostenía un trozo de papel rociado con polvo de oro que era un mensaje de la iglesia de la santa iglesia a través de la magia quito saca quien originalmente fue considerado como la esperanza del futuro por la torre del reloj se transformó en un apóstol muerto no importa cuál sea la razón siempre que sea un apóstol muerto debe ser borrado por la familia batomero con un sentido del honor tan absurdo lorelia tiene la intención de usar el arma más fuerte de la familia batmelo un regimiento llamado el coro un ejército formado por magos de alto rango de rango superior con sólo 100 personas pueden llamarse legiones y el poder destructivo que ejercen con toda su fuerza es suficiente para arrasar una ciudad en un instante este es también el ejército mágico que la familia bartemelo ha guardado durante cientos de años a cargo de la torre del reloj lealtad valentía asistencia mutua sacrificio toda la legión está llena de alienígenas que tienen pensamientos que no están en línea con los magos pero debido a esto su fuerza combinada supera con creces la de los magos ordinarios lorelia tenía una intención asesina en sus ojos la carta en su mano se convirtió en una llama y la llama dorada no dejó cenizas de la carta lo que más no podía tolerar de la familia bartemelo era la existencia de los apóstoles muertos por lo que tenía que matar a tosakaki sin importar nada en cuanto a la importante pérdida de la torre del reloj no estaba bajo su consideración mientras su familia pueda gobernar toda la torre del reloj no ve esta pérdida en absoluto para ellos como nobles sólo los intereses de su propia familia son los más importantes y todo lo demás no tiene sentido ahora todo el coro de 100 personas se ha reunido magos con túnicas blancas se alinearon ordenadamente en la plaza de la casa de batérmelo lorelia miró a los magos de élite entre estas élites con satisfacción en sus ojos este era su orgullo incluso como la mejor maga tenía que admitir la fuerza de este ejército entonces en marcha agitó su matigó majestuosamente y cargó hacia el aeropuerto de londres con su regimiento el avión especial allí está listo listo para llevar este ejército al campo de batalla en cualquier momento maldita sea esta mujer un mago de mediana edad en las sombras se llenó de impotencia mientras lorelia corría hacia el aeropuerto con el coro de basamelo la razón es muy simple él pertenece a la antigua familia el mello y es el responsable de este encubrimiento pero las acciones a gran escala de lorelia no le dejaron manera de encubrir omnibus infinite conquest capítulo 82 autor rulon pluma flotante wey think me temo que la noticia sobre el despliegue a gran escala de la familia bartemelo se ha colocado ahora en el escritorio de enola la maldita mujer y el mago maldijeron por dentro y luego corrieron apresuradamente a la antigua residencia de la familia el mello tiene que pasar la noticia rápidamente aunque el 80% de ellos serán regañados es mejor que asumir la culpa después del incidente torre del reloj sede de londres uno de los doce reinos la oficina del monarca de la rama de la creación el anciano de la túnica roja sacudió la cabeza cuando vio la información que acababa de recibir te has transformado en un apóstol muerto ella suspiró de esta manera nunca moriré con la familia bartemelo manipuló su enorme poder mágico y sintió algunos poderes mágicos no débiles vagando por el patio no había duda de que era el mago desplegado por la otra parte y él el propósito también era muy importante cortar su ayuda a tosakaki dejó la papelería suspiró y sacó el talismán de comunicación que quitó saca le dio hola la voz de tosakaki vino del otro lado del talismán obviamente eran las cuatro de la mañana en japón pero su voz estaba llena de energía es como si acabarás de terminar un entrenamiento intenso tal como pensó en orai tosakaki acababa de pelear una batalla con tamamo antes en este momento todavía estaba empapada de sudor frente a tamamo acostado en chuan y su esponjosa cola roja ardiente cayó suavemente frente a tamamo en chuan ya no la vitalidad habitual desplomado sobre la alfombra del hotel hay que decir que tosakaki quien fue influenciado por tamamo mal era realmente poderoso en este momento y venció fácilmente a los poderosos tamamo mal bueno de hecho tosakaki ha estado fortaleciendo el cuerpo del discípulo muerto con poder mágico para que no muera por la fuerza que fue succionada frente a tamamo tú en orai estaba muy indefensa con el carácter de su alumna de no olvidarse de disfrutar cuando la catástrofe se acercaba pero pensando en la emergencia ahora mantuvo una larga historia corta flores después de todo para los magos le gustan más las mujeres que tosakaki y tosakaki no se retrasará por el sexo por lo que en orai no es bueno para agregar más a la vida privada de sus alumnos juez te has convertido en un apóstol muerto dijo con dolor en su tono aunque es común que los magos se conviertan en un apóstol muerto pero su estudiante sólo tenía 20 años lo que significaba que sería perseguido tanto por la iglesia de la santa iglesia como por batmelo a partir de los 20 años esto afectará no sólo su vida sino también su búsqueda de las raíces así debido a la herida fatal sólo puedo transformar a los apóstoles muertos el tono de tosakaki era completamente tranquilo y no sintió ningún rastro de tristeza por las palabras de su maestro no es que los apóstoles muertos no puedan tener sexo y si es una vida larga o una fuerza poderosa no hay duda de que el yo transformado en apóstol muerto se ha fortalecido en cuanto a la persecución de la iglesia de la santa iglesia y la familia bartel melo con los espíritus heroicos en la mano naturalmente no les tendrá miedo si se atreve a venir se quedará en esta tierra del lejano oriente está bien al escuchar eso en hola y no dijo mucho después de todo no es tan difícil aceptar ser un discípulo muerto en comparación con morir de todos modos como monarca ya sabía que tosakaki estaba estudiando en privado al apóstol muerto e incluso mantuvo en cautiverio a un apóstol muerto de alto rango y la información de que tosakaki estaba manteniendo a los discípulos muertos en cautiverio también fue encubierta por en hora y de lo contrario la familia baterme no lo habría descubierto en base a sus repetidas compras de sangre entonces voy a decir algo muy importante a continuación en hora y hizo una pausa su voz llena de solemnidad y majestuosidad si no quieres decir lo mismo que cuando fuiste a la ciudad de fuyuki incluso envíale un cumpleaños a lubia si no hay posibilidad de un regalo su voz estaba llena de presión lo que hizo que tosakachito que estaba recibiendo el mensaje con el mensaje talismán se sintiera envuelto en una enorme presión esta poderosa maga habla en serio y la existencia llamada en hola florece con su elocuencia batemello y la élite de la iglesia de la santa iglesia se precipitan hacia ti y no puedo ayudarte nuevo libro para la colección pide flores pide una recompensa cada 2000 puntos vip se agredará un nuevo capítulo capítulo 74 la llegada de beber por favor da una recompensa y no puedo ayudarte la voz de en hola estaba llena de cansancio y tristeza la y la y estaba extremadamente débil y no tomaría mucho tiempo matarlo si ella quería sin embargo ella no puede como cabeza de la familia balu y ereta ella tiene que considerar para su propia familia una vez que él el medio original y la familia base mello son provocados al mismo tiempo la familia balu y ereta donde ella está ubicado no tendrá nada que ver con eso sin duda será golpeado para los nobles la familia lo es todo incluso si es un estudiante precioso no vale la pena intercambiar los intereses de la familia entonces incluso si no la puede ayudar a tosakaki no puede hacerlo darle un recordatorio fue su mayor ayuda el resto depende de la verdadera fortaleza del alumno pensando así y no la también 080 sin esperar la respuesta de tosakaki se desplomó para cerrar el suministro de poder mágico al talismán poniendo fin a la conexión entre los dos recostada en el sofá recordó la actitud de su aprendiz y no pudo evitar suspirar en esta era es realmente difícil encontrar una existencia con tanta sed de conocimiento y un talento tan extraordinario tosakaki sintió que la conexión con enola se había cortado y negó con la cabeza sin embargo la elección de enola no fue lo que esperaba omnibus infinite conquest capítulo 83 autor rulon pluma flotante weyfink sacudió la cabeza y dejó de lado estos pensamientos indiferentes luego empujó a king y de vuelta al chuan intención de continuar con el ejercicio anterior en cuanto a la agencia funeraria y el canto en verdad hay tipos difíciles resolver ya sea melian solomon o lorelia ahora no puede vencerlo pero si cuentas los espíritus heroicos todo no es un problema tal vez incluso podría cosechar un hiel pensando así tosakaki comenzó a compensar al diablo en king y por otro lado el atuendo mágico utilizado para el reconocimiento fijó la aparición de kotomine rizen dando una orden de subyugación a los maestros las pocas personas restantes ya sea kotomine kire y o beber velvet o incluso emiya kiritsugu quien tenía la bala de origen no se lo tomó en serio sin embargo la presencia de la organización de entierros de la iglesia del santo grial hizo necesario que terminara la guerra del santo grial lo antes posible a medida que el sol salía gradualmente la noche pacífica pasó la tierra está viva de nuevo han pasado tres días desde la masacre del yad regente y la gente sigue viviendo su vida normal al final se eliminó la noticia del hotel yad regente los cuerpos relevantes fueron incinerados y la iglesia del santuario ejerció su poder para bloquear por completo esta tragedia que podría exponer a todo el mundo mágico los familiares y amigos de los fallecidos también fueron advertidos y aquellos que fueron amenazados con sus vidas naturalmente no se atrevieron a hablar mucho y las agencias estatales también bloquearon enérgicamente este incidente de esta forma un caso de decenas de muertos se disipó por completo en el tiempo incluso los ciudadanos de la ciudad de fuyuki consideraron este incidente como un simple rumor pero los clientes de yad han disminuido significativamente hoy es el quinto día de la guerra del santo grial en ese momento tosakaki se encontró con alguien a quien había estado buscando durante varios días entonces estás lista para que te azoten lubia chan tosakaki miró a la chica rubia que estaba frente a él apretó el puño luego lo soltó lentamente al final todavía estaba acariciando lentamente el espléndido cabello rubio de lubia olvídalo está bien enviaré a alguien para que te lleve de regreso a la torre del reloj tosakaki acarició el cabello rubio de lubia dijo ignorando por completo el protesta de la joven porque te traje un fuerte apoyo con ira en el rostro de lubia señaló a un adolescente acurrucado detrás de ella uh te refieres a él tosakaki miró a beber que estaba siguiendo a lubia con una mirada de resignación su rostro estaba un poco impotente estás seguro de que él puede ser un ayudante no un lastre como tú tosakaki miró a lubia quien decía ser un héroe y le preguntó con impotencia si estaba seguro en lo que respecta al estado actual de beber estoy miedo de que incluso en el campo de batalla no se atreva a subir por supuesto no lo mires ahora pero se dice que él también es alguien que puede luchar contra el representante de la iglesia de la santa iglesia lubia informó apresuradamente los grandes logros anteriores de beber en un intento de convencer tosakaki de la fuerza de beber por cierto deja que tosakaki y si sea un poco más ligero cuando azota tosakaki una vez más miró al chico que todavía estaba temblando y apoyó ligeramente su frente estás seguro de que puedes convertirte en una fuerza de combate beber huerter aunque su tono era cuestionador ya tenía una respuesta definitiva en el corazón de tosakaki weber velvet ya sea en términos de fuerza o carácter no es más que el extremo inferior de un mago si no fuera por la existencia de alexander iscable probablemente habría sido así toda su vida y ahora que alexander sagrada reliquia ha sido robada por él mismo naturalmente no podrá tener gente que lo guíe y lo convierta en un verdadero hombre por supuesto en el imperio macedonio ser base también es un proceso necesario para convertirse en hombre eso eso tal vez beber dijo en un tono que ni siquiera creía acababa de luchar contra kotomine kirei por lo que naturalmente sabía el nivel de estos enemigos entonces si no fuera por la existencia de lubia habría huido de la ciudad de fuyuki y regresado a la torre del reloj como me conociste beber se dio cuenta de repente de que la corona frente a él no tenía nada que ver con él como podría conocerlo el mago de alto rango una persona poco conocida en el primer piso de la torre del reloj todavía no lo sabes tosakaki tenía una sonrisa es chadenfreude en su rostro la noticia de que tomaste la reliquia sagrada de kenneth ya se ha difundido en la torre del reloj si te atreves a regresar ahora me temo que la familia el mello te matará en el próximo momento con una sonrisa kenneth informó a la sección de asuntos legales después de que beber se llevara la reliquia sagrada mientras beber regrese así no importa cuán ligero sea estará sujeto a una multa enorme y la familia el mello que no pudo encontrar al asesino que mató a kenneth naturalmente pondría este enorme caldero negro sobre el cuerpo de webevilleuit entonces ahora beber no puede simplemente volver a 25 de todos modos y si quiere volver a la torre del reloj debe encontrar un respaldo lo suficientemente fuerte como tosakaki que es la corona sólo así podrá volver a la torre del reloj bajo la premisa de velar por su propia seguridad entonces que elegirá beber los ojos de tosakaki mostraron un indicio de pensamiento para ser justos necesita a mary como complemento a su poder de lucha pero ni mary ni beber son demasiado débiles por lo tanto debe despertar su espíritu de lucha y sólo de esta manera puede convertirse verdaderamente en su ayudante omnibus infinite conquest capítulo 84 autor rulon pluma flotante weifink así habló entonces donde cree que me puede ayudar señor beberwerter nuevo libro para la colección pide flores pide una recompensa cada 2000 puntos vip se agregará un nuevo capítulo capítulo 75 dame soft lolita por favor dame una recompensa entonces donde crees que me puedes ayudar señor beber willewit tosakaki tenía una cálida sonrisa en su rostro miró suavemente a beber que estaba temblando ligeramente delante de él aunque tosakaki no mostró rastro de desdén fue beber quien sintió un rastro de desprecio en otras palabras frente a tal genio él un verdadero desperdicio no pudo evitar sentirse inferior así es beberwerter incluso si estudió magia tan en serio a toda costa él es sólo el fondo del fondo del fondo del mago incluso la apertura es el último hijo que puede hacer qué tal participar en este campo de batalla brutal y hermoso no importa el espíritu heroico o el maestro no importa a qué grupo pertenezcan son innumerables veces más fuertes que él y él escapa constantemente de la guerra acepta la invitación de rubia o ve al taller de magia de tosakaki esta vez para pedir una alianza es sólo que quiere escapar de la guerra de este héroe tal vez no debería haber participado en esta guerra del santo grial su futuro siempre está en el fondo del mago 11 los ojos de beber se atenuaron ligeramente y decidió darse por vencido después de todo esta experiencia es lo que innumerables magos han anhelado no vale la pena dar tu vida aquí en vano en cuanto al santo grial no fue el objetivo de beber desde el principio yo es en este momento lubia caminando y tirando de su cuello el delicado rostro de la niña tenía una mirada horrible en su rostro acordamos antes si te atreves a negarte no hay necesidad de que te explique las consecuencias beber fue arrastrado por la enorme fuerza de lubia y lubia obviamente había abierto el vestido mágico en comparación el poder de beber era realmente débil en este momento la comparación de las dos fuerzas hizo que beber sintiera aún más la brecha entre él y el mago de alto rango sí sí beber también estaba asustado por esta expresión de amabilidad por lo que sólo podía seguir asintiendo con la cabeza entonces crees que no tienes objeciones en formar una alianza con el señor ki señor beber dijo lubia en un tono feroz que era completamente inconsistente con lo que debería decir una pequeña loli y el aura de la reina estaba abierta deje que tosaka ki tenga una especie de ilusión de que mi entrenamiento de loli a lo largo de los años se ha ido parece que la restricción es realmente inviolable juan sakaki apoyó impotente su frente al haya devuélveme mi linda loli sí sí sin objeciones weber miró a la viciosa lubia frente a él sólo se atrevió a seguir diciendo que sí para que lupia no le diera un puñetazo en la cabeza directamente en el siguiente momento lubia que tiene el impulso del atuendo mágico puede incluso destruir paredes con un solo golpe sin mencionar el cuerpo débil de weber basta lubia tosaka ki vio que beber estaba casi sin aliento por lubia y rápidamente detuvo la mala acción de lubia hacia beber quien fue arrojado al suelo por lubia quien echó a correr jadeando casi pensó que iba a ser asesinado por lubia al ver que su maestro fue tratado así el espíritu heroico de beber mary todavía tenía una mirada de nada que ver con ella volteó el banco de trabajo de alquimia de tosaka ki con curiosidad en su rostro al ver a mary tan desconectada incluso tosaka ki no pudo evitar sentirse un poco impotente sin embargo después de que kiyo y me le recordara a tosaka ki una vez de una manera realista naturalmente no colocaría nada de gran valor al azar ahora el banco de trabajo son sólo algunas herramientas que se pueden comprar por una pequeña cantidad de dinero pero esto no es mucho dinero también está bajo la impresión de tosaka ki estas herramientas de alquimia todavía valen decenas de miles de libras en la torre del reloj así que los alquimistas son las profesiones más caras entonces beber si no hay objeciones firma conmigo un certificado de autocompulsión tosaka ki vio que beber había aceptado formar una alianza y naturalmente extendió la mano y sacó un trozo de pergamino del vacío un estallido de llamas flotó en el vacío y gradualmente se condensó en un trozo de pergamino con una forma simple entonces tú y mary se convertirán en mis aliados en la guerra del santo grial y me ayudarán a ganar la guerra del santo grial el rostro de tosaka ki estaba lleno de tentación sabía que sus condiciones eran algo que beber no podía rechazar como recompensa te recomendaré que te conviertas en mi mentor uno de los doce señores el aprendiz de enola y que te conviertas en miembro del salón de clases de baluyereta si tienes suficientes conocimientos de alquimia te contrataré para que seas un miembro del jardín de la creación finalmente dijo la condición más importante además resolveré la posible culpa de la familia al medio por ti y te compensaré por el fragmento de capa de alexander iscable de acuerdo firma un contrato tosaka ki tenía una sonrisa impredecible en su rostro aunque beber era un desastre su espíritu heroico mary fue suficiente para derrotar fácilmente a los agentes ordinarios con su ayuda esta crisis de la santa iglesia no es insuperable por supuesto gracias por su generosidad la cara de beber estaba llena de sorpresas sin otra razón el salón de clases baluyereta es donde la familia baluyereta cultiva élites tiene los mejores maestros de toda la torre del reloj incluso un pollo débil como él se puede mejorar mucho allí conviértete en un pollo débil más fuerte y unirse al jardín de la creación es el ideal de todos los magos incluso la peor existencia en el jardín de la creación tiene cientos de miles de libras de ingresos cada año para beber nunca ha visto algo así desde que nació rico y la razón por la que web no puede avanzar en el camino 067 del mago es por el pobre circuito mágico en su cuerpo y la falta de grabado mágico pero una vez que te conviertes en alquimista no hay ningún problema como rama de la profesión de los magos los alquimistas no necesitan demasiado talento pero lo que es más importante estudian mucho y tienen ideas innovadoras y eso es en lo que web es bueno entonces beber te dejaré mi taller de magia para que lo cubrires manga conquista infinita capítulo 85 autor runon pluma flotante weifink tosakaki tenía una sonrisa amable en su rostro pero su corazón estaba lleno de malicia el taller de magia ha estado expuesto durante mucho tiempo y para utilizar completamente el poder del débil beber es natural que él sea responsable de atraer al enemigo para que utilice completamente la movilidad del jinete si el rostro de beber estaba lleno de alegría pensó que tosakaki confiaba en él pero no sabía que era sólo para atraer al enemigo y tosakaki tuvo que preparar el escenario para la verdadera batalla con la iglesia organización de entierros ese es al menos un lugar donde se reúnen las venas espirituales lo que puede maximizar la fuerza de yuan banki por ejemplo el templo yudon es un buen lugar esta vez definitivamente dejaré que esos órganos funerarios se queden en este lejano oriente para coleccionar nuevos libros pide flores pide una recompensa cada 2000 puntos vip se agredará un nuevo capítulo capítulo 76 equipo antem recompensas y actualizaciones el templo yudon está ubicado en el templo yudon en la montaña tibetana en el jardín lingmayup es el lugar de reunión de las venas espirituales de fuyuki y las venas espirituales de la ciudad de fuyuki provienen de todo el mundo no hay duda de que está en primera línea tal vez el flujo de venas espirituales en algunos lugares haga que la ciudad de fuyuki sea aún mejor pero esas venas espirituales son demasiadas impurezas en el poder mágico o los atributos no están en armonía con la tercera ley por lo tanto como el lugar más adecuado la ciudad de fuyuki también se ha convertido en el escenario de la guerra del santo grial en este momento justo antes del mediodía tosakaki planeó llevar a los espíritus heroicos para ocupar el templo yudon nuevamente su propósito es muy simple usar el poder mágico puro de la gran fuente en el recipiente del espíritu fuyuki para mantener la forma del espíritu heroico bajo sus manos aunque la desventaja es que los espíritus heroicos estarán temporalmente atados alrededor de las venas espirituales y no podrán salir de las venas espirituales pero mientras las personas del órgano funerario se presenten aquí tosakaki que ahora tiene cinco espíritus heroicos como poder de combate puede derrotar fácilmente al órgano funerario además un mago de la corona con mucho apoyo mágico incluso si fuera el vigésimo séptimo miembro de los 27 apóstoles muertos melian solomon no se atrevería a despreciarlo especialmente esas coronas superiores incluso si ya no están en su propio taller de magia aún pueden enfrentarse a los 27 grupos de los apóstoles muertos aunque tosakaki es sólo un novato relativamente débil en la designación de la corona también puede mejorar su efectividad en el combate cuando tiene una gran cantidad de venas espirituales especialmente después de ser transformado en un apóstol muerto no sería un problema competir de frente con el grupo más débil de 27 apóstoles muertos por supuesto la premisa es que debe haber arreglos suficientes ahora tanto los materiales como el tiempo están lejos de ser suficientes tosakaki miró el templo en la montaña y hubo un estallido de luz en sus ojos de acuerdo con la eficiencia de la santa iglesia como siempre el cardenal lo discutirá primero luego lo informará al papa supremo y finalmente tomará una decisión pensándolo bien quedará mucho tiempo para tosakaki y los órganos funerarios también están llenos de personas que son buenas para crear problemas incluso las órdenes emitidas por la iglesia de la santa iglesia me temo que tomará mucho tiempo implementarlas realmente junto con los hábitos habituales de melián solomon la iglesia del templo me temo que se deben preparar algunas antigüedades de alto rango como recompensa para melián solomon de lo contrario melián solomon no obedecerá sus órdenes como si melián solomon no viniera entonces tosakaki no necesitaba prepararse más con dos espíritus heroicos era bastante fácil resolver este equipo sin embargo la iglesia del espíritu santo que conocía el poder de lucha de los espíritus heroicos de cotomín y ríse y no querría utilizar a su equipo más elitista para llevar a cabo una tarea tan demasiado difícil con el fin de salvar algunas antigüedades antiguas pero insignificantes en cuanto al coro de batamello es mucho más fuerte que la institución funeraria de la santa iglesia el coro de bartolomeo equivale a ver al mago como un componente y el coro en sí mismo es el arma más terrible de todo el mundo mágico simplifique la magia que está llena de misterio en el arma más básica el mago de todo el coro es el más bajo de la designación de sacrificio pero este es sólo un lado de las palabras de la familia batérmelo si estos magos están clasificados en la torre del reloj me temo que ni siquiera son el último hijo más básico porque estos magos no conocen ningún conocimiento básico de magia en absoluto saben lanzar hechizos conocen hechizos e incluso dejan que las bolas de fuego que lanzan vuelen libremente en el aire pero no conocen el sentido común de la magia hasta cierto punto todos son productos inferiores con el fin de reducir el tiempo y el costo de entrenar a un mago los productos inferiores pueden no ser diferentes de los magos ordinarios en términos de efectividad de combate es poderoso pero mucho menos investigación mágica ellos no puede escribir ni siquiera el artículo más básico pero de la misma manera su propósito no es seguir las raíces sino ser leales a la familia batérmelo punto fueron criados desde huérfanos e inculcados con mucho conocimiento de lealtad a la familia batérmelo entonces estos tipos son como los lacayos más leales incluso si lorelia la comandante del coro les ordena atacar la sede de la torre del reloj definitivamente no dudarán es ridículo que la familia batérmelo que se hacen llamar los nobles del camino mágico tenga tal grupo de magos que sólo saben cómo matar del mal camino aunque estos magos son el nivel más bajo de consumibles productos defectuosos y otros magos los consideran malvados su fuerza es realmente extremadamente poderosa un mago que hace experimentos en el taller incluso la magia que aprenden es completamente para la guerra desde la magia destructiva más básica hasta la magia auxiliar de sigilo y detección son lo suficientemente hábiles pero no han aprendido nada sobre la producción de magia sólo nacen para luchar especialmente estos magos han adquirido habilidades que ningún otro mago tendrá en sus décadas de convivencia un milagro llamado canto unido el canto de unidad puede dividir el poder mágico requerido por una magia y el canto también puede ser realizado por cada persona responsable de una sección punto incluso si es una magia de seis ingenieros que puede destruir un bloque en un instante pueden estar listos en poco tiempo por lo tanto esto también estableció el dominio de la familia batérmelo en la torre del reloj excepto por el segundo mago zellrich que estaba distante todos los demás magos y nobles estaban subordinados a batérmelo una vez que hay un conflicto frontal con el equipo de canto incluso el tosac aquí actual no tiene nada que hacer después de todo hay 100 magos en el sacerdocio y hay más de 10 de ellos los magos de nivel de color especialmente su líder es el pináculo de la maga de la corona aurelia batemelo una mujer que puede enfrentarse al vigésimo séptimo antepasado del apóstol muerto de frente pero al menos kit osaka no tiene que preocuparse por este problema ahora porque incluso si el ejército de batemelo es rápido tardará más de dos días en prepararse para llegar en ese momento tosac aquí ya había ganado el santo grial y no importa cuán fuerte fuera el equipo de canto de la familia batamello no podían competir con el milagro del tercer método el grial del cielo pero ahora es más importante organizar rápidamente el círculo mágico para guiar las venas espirituales y dejar a los agentes de los órganos funerarios en esta tierra del lejano oriente después de todo si ni siquiera puedes vencer al burial órgan no necesitas mencionar cómo lidiar con el coro de la familia batmelo juan banqui pacientemente puso un pie en la puerta del templo liudam había una escena pacífica dentro de la puerta de la montaña y un joven que estaba barriendo el piso miró a juan banqui quien apareció nuevamente frente a la puerta del templo liudam y no pudo evitar pero palidecen de la conmoción una sonrisa genial apareció en el rostro de tosac aquí pero hizo que el hombre frente a él sintiera un escalofrío nos encontramos de nuevo señor liudam linguan fin del capítulo gracias por escuchar esta novela nos vemos en el próximo capítulo y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal